Giancarlo de Cataldo. Una novela criminal. Anotación Una organización naciente, despiadada y sanguinaría trata de conquistar el cielo desde la periferia. Tres jóvenes héroes malditos, con un sueño ingenuo y terrible. Un policía tozudo, un coro de criminales, jugadores de azar, criminólogos, periodistas, jueces, cantantes, mafiosos, junto a elementos desviados del poder y terroristas fascistas. Y el burdel más exclusivo de la ciudad. Una novela épica de extraordinaria fuerza, el corazón oculto de la historia de Italia al desnudo. Atiziana La limitación al mínimo, la racionalización del derramamiento de sangre es un principio comercial. Bertolt Brecht Notas a la ópera de cuatro cuartos. Te ruego que mantengas siempre la calma y que seas honrado, correcto y coherente, que sepas aprovechar la experiencia de las experiencias padecidas, que no desacredites todo aquello que te dicen, busca siempre la verdad antes de hablar y recuerda que nunca basta tener una sola prueba para afrontar un razonamiento. Para estar seguro de un razonamiento se requieren tres pruebas, y corrección y coherencia. Que el Señor os bendiga y os proteja. Bernardo Provenzano Julio de 1994 Introducción Entre 1977 y 1992 operó en Roma la banda de la Magliana, una banda criminal que tomó su nombre de un barrio de esta ciudad que por aquel entonces estaba muy degradado. Fundada por un grupo de jovencísimos delincuentes, la banda no tardó en imponer su despiadada ley metralleta en mano, y llegó a controlar la totalidad del mercado de heroína y cocaína de la capital. Las fuerzas del orden y la magistratura, empeñadas en la lucha contra el terrorismo rojo y fascista que estaba ensangrentando Italia en aquel periodo, conocido como los años de plomo, subestimaron en un principio el peligro que representaba esta nueva fuerza criminal compuesta por jóvenes barrio bajeros que no tenían miedo a nada ni a nadie, y que no respetaban ninguna de las reglas de la criminalidad tradicional. Los jefes de esta banda, hábiles y carentes de escrúpulos, se aprovecharon de estas circunstancias para intentar un ambicioso salto de calidad. Y así fue como entraron en contacto con la mafia y la camorra, con sectores desviados de los servicios secretos, con logias masónicas, con terroristas neofascistas. A consecuencia de ello, la banda dejó de ser una mera asociación de criminales puros, para convertirse, en un abrir y cerrar de ojos, en una especie de holding a caballo entre criminalidad y política que se vio involucrado en algunos de los más intrincados misterios italianos de aquellos años. El secuestro y posterior asesinato del presidente de la democracia cristiana, Aldo Moro. El asesinato del periodista Mino Pecorelli. El atentado al vicepresidente del Banco Ambrosiano, Roberto Rossone, brazo derecho del banquero Guido Calvi, ahorcado en la primavera de 1982 bajo el Black Friday Bridge de Londres. A mediados de los años 80 las diferencias entre los miembros de la banda se fueron intensificando hasta llegar al enfrentamiento directo, hecho que los llevó a la ruina. Gran parte de los miembros más relevantes de la organización fueron eliminados en sanguinarios arreglos de cuentas. Algunos se arrepintieron durante los años sucesivos. Otros siguen expiando sus penas en las cárceles italianas. Una novela criminal se inspira en los sucesos que rodearon la vida de esta banda, si bien se separe en muchas ocasiones de ellos. Cada vez que el autor se ha encontrado en la tesitura de tener que elegir entre la fidelidad a la crónica y la dirección que los personajes imponían al relato, ha optado por esta última, leal, en ello, a las palabras de Tolstoy según el cual la historia sería una gran cosa. Siempre y cuando fuese verdadera. Prólogo. Roma, hoy en día. Agazapado entre dos coches aparcados, esperaba el próximo golpe tratando de taparse la cara. Eran cuatro. El peor era el más pequeño, el del costurón en la mejilla. Entre un asalto y otro bromeaba por el móvil con su chica. La crónica de la paliza. Por suerte, pegaban a ciegas. Para ellos era pura diversión. Pensó que podrían ser sus hijos. Quitando al negro, claro está. Jóvenes macarras. Pensó que algunos años atrás, les hubiera bastado oír su nombre para dispararse a sí mismos con tal de no tener que enfrentarse a la venganza. Hace algunos años. Cuando las cosas todavía no habían cambiado. Un instante fatídico de distracción. La bota claveteada le dio de lleno en la sien. Se hundió en la oscuridad. Vamos, les ordenó el pequeño. Este no se vuelve a levantar. Pero, en cambio, se levantó. Se levantó después del anochecer, con el tórax inflamado y la cabeza confusa. A pocos pasos de él había una fuente. Se lavó la sangre coagulada y bebió un buen trago de agua cerrosa. Estaba de clay. Podía andar. Por la calle, coches con la radio a todo volumen y grupos de jóvenes que jugueteaban con sus móviles y se mozaban. De su paso tambaleante. La luz azulada de mil televisores atravesaba las ventanas. Un poco más allá, un escapalate iluminado. Estudió su reflejo en el cristal. Un hombre encorvado, con el abrigo desgarrado y manchado de sangre, una cabellera rala y glasienta, y los dientes podridos. Un viejo. En eso se había convertido. Pasó una sirena. Se pegó a la pared por instinto. Pero no lo buscaban a él. Nadie lo buscaba ya. Yo estaba con el libanés. Murmuró casi incrédulo, como si acabase de apropiarse de la memoria de otro. Le habían quitado el dinero, pero aquellos muchachos no habían notado el pasaporte y el billete. Y tampoco el Rolex, cosido en un bolsillo interno. Estaban demasiado entretenidos como para registrarle a fondo. Se le escapó una sonrisa. Todavía les quedaban muchos menerugros por comer. Aún faltaban tres horas para el embarque. Tenía todo el tiempo del mundo. El campo de gitanos distaba menos de un kilómetro. El negro fue el primero que lo divisó. Se dirigió al pequeño, que se estaba besuqueando con su chica, y le dijo que el abuelo había vuelto. ¿Pero no se había muerto? ¿Y yo qué sé? Ahí lo tienes. El hombre cruzaba sin prisa la plaza, mirando a su alrededor con una sonrisa bobalicona, como si quisiese disculparse por la intrusión. El resto de los muchachos, después de lanzarle una mirada distraída, volvieron a concentrarse en sus asuntos. El pequeño ordenó a su chica que fuese a dar una vuelta y lo esperó con los brazos cruzados. El negro y dos más, uno altísimo, con la cara picada, y otro gordo y tatuado, lo flanqueaban. Buenas tardes, dijo, tenéis algo que me pertenece. Quiero que me lo devolváis. El pequeño se volvió a sus compañeros. Por lo visto no ha tenido bastante. Todos se echaron a reír. Él sacudió la cabeza y sacó la pistola. Todos al suelo. Dijo tajante. El negro se agitó. El pequeño escupió en el suelo, impávido. Pero bueno, ¿qué pretendes? ¿Que nos echemos una siesta? ¿A quién pretendes asustar con ese juguete? El hombre observó con aire contrito la pequeña semiautomática calibre 22 que el gitano le había dado a cambio del Rolex. Es verdad, es pequeña. Pero sabiéndola usar. Disparó sin apuntar previamente y sin apartar los ojos del pequeño. El negro cayó al suelo con un grito, sujetándose la rodilla. De repente se había hecho un gran silencio. Fuera de aquí todos. Ordenó sin girarse. Todos, menos estos cuatro. El pequeño agitó las manos, como si quisiese tranquilizarlo. Está bien, está bien, ahora lo arreglamos todo. Pero tú tranquilo, ¿de acuerdo? He dicho que todos al suelo, repitió lentamente. El pequeño y los demás se arrodillaron. El negro rodaba por el suelo sin dejar de lamentarse. Le he dado el dinero a mi novia, lloriqueó el pequeño. Ahora la llamo al móvil y le pido que te lo traiga, ¿eh? Silencio. Estoy pensando. ¿Cuánto podía faltar para embarcar? ¿Una hora? ¿Algo más? La chica llegaría en unos minutos. Podría recuperar su dinero. Venezuela lo esperaba. Le iba a costar un poco ambientarse pero... Por allí no debía de ser tan difícil. Sí. Llegados a ese punto, lo más sensato habría sido retirarse. Pero había sido sensato alguna vez. ¿Alguno de ellos lo había sido en alguna ocasión? Además, el miedo del pequeño. El olor de la calle. ¿Acaso no habían vivido todos ellos para momentos como ese? Se inclinó sobre el pequeño y le susurró su nombre al oído. El tipo se echó a temblar. ¿Has oído hablar de mí? Le preguntó con dulzura. El pequeño asintió. Él sonrió. Le apoyó con delicadeza el cañón en la frente y le disparó en el entrecejo. Indiferente al llanto, al ruido de pasos, a las sirenas que se aproximaban, le dio la espalda y, apuntando a la luna bastarda con el arma, gritó con todo el aliento que tenía en el cuerpo. Yo estaba con el libanés. Primera parte. Génesis. 1977-1978. Primero. El Dandi había nacido donde Roma sigue siendo de los romanos. En las casas de Tord y Nona. Cuando tenía doce años lo deportaron al Inferneto. En la orden del alcalde figuraba escrito, reestructuración de los inmuebles degradados del centro histórico. La historia proseguía desde tiempos inmemoriales pero el Dandi no dejaba de repetir que, tarde o temprano, regresaría al centro. Como el amo. Y todos tendrían que inclinarse a su paso. Por el momento vivía con su mujer en un apartamento de dos habitaciones con vistas al gazómetro. El libanés fue a pie desde el destaccio. Estaba a dos pasos, pero el sudor de agosto le pegaba la camisa negra al tórax cubierto de vello. A medida que caminaba la rabia que sentía hacia el muchacho iba en aumento. El Dandi le abrió con semblante aturdido. Lucía un batín rojo a lunares. En una ocasión había leído por casualidad algunas páginas de un libro sobre Lord Bramall. Desde entonces se preocupaba por resultar elegante. Por eso le llamaban el Dandi. Necesito la moto. No hagas ruido. Gina duerme. ¿Qué ha pasado? Me han robado el mini. ¿Y qué? La bolsa estaba dentro. Vamos. Sobre la Kawasaki, el viento de Shiroko hasta resultaba agradable. Se tragaron la carretera hasta llegar a las pompas de agua de la Magliana, aparcaron delante de un cierre metálico completamente oxidado y entraron en el prado. La caseta se encontraba entre un cementerio de coches y un almacén de hierros. La puerta estaba atrancada, no había luces. Todavía no ha vuelto, concluyó el libanés. ¿Quién es? Un muchacho. El sobrino de Franco, el barman. El Dandi asintió con la cabeza. Se acomodaron alrededor de un viejo tronco hueco. El Dandi sacó un porro. El libanés le dio dos caladas y se lo volvió a pasar. No era momento para aturdirse. Permanecieron un rato en silencio. Con los ojos cerrados. El Dandi disfrutaba del agradable relax que le producía el hachís. Estamos perdiendo el tiempo, dijo el libanés. Ese capullo tendrá que volver tarde o temprano. Ese no es el problema. Hablo en general. Estamos perdiendo el tiempo. El Dandi abrió los ojos. Su compañero estaba inquieto. El libanés era pequeño, atezado, cuadrado. Había nacido en San Cosimato, en el mismo corazón del Crastévere, pero sus padres eran originarios de Calabria. Se conocían desde siempre. De niños habían formado una banda de chiquillos y ahora eran una batería. Estoy pensando en el varón, Dandi. Ya hemos hablado de eso mil veces, Líbano. No es el momento. No somos suficientes. Además eso es asunto del terribile. Y ese jamás nos lo permitirá. De eso se trata, Dandi. Estoy harto de pedir permiso. Hagámoslo sin él. Podría ser. Pero, en cualquier caso, seguimos siendo pocos. Por el momento, por el momento, le atajó pensativo el libanés. Una gruesa luna amarilla se había apoderado del horizonte. El libanés no se equivocaba. Había que empezar a picar más alto. Pero un equipo de cuatro muchachos no tenía un gran porvenir. Una organización. ¿Cuántas veces habían discutido sobre ello? ¿Y con quién? Un perro se puso a ladrar. ¿Has oído? Pasos en el adoquinado. Quienquiera que fuese, no se preocupaba por pasar desapercibido. Se deslizaron con cautela hasta una pila de neumáticos del camión. El chico, enjuto y encorvado, avanzaba haciendo heces. Cuando lo tuvieron al alcance, saltaron sobre él con una demanda complicidad. El libanés lo agarró por los hombros y lo inmovilizó. El Dandi le asestó una patada en el bajo vientre. El muchacho se dobló con un gemido. El libanés le hundió la cara en la tierra seca, sacó el revólver y le apoyó el cañón en la nuca. ¿Has entendido quién soy, bestia? El chico asintió furioso con la cabeza. El libanés apartó el arma. Levántate. El muchacho se arrodilló. Apesta como un macho cabrío, dijo el Dandi asqueado. Es la droga. Está completamente colocado. He dicho que te levantes. El chico trataba a duras penas de ponerse de pie. El libanés sonrió. Le he prometido a tu tío que no exageraré, pero no me hagas perder la paciencia. Responde solo sí o no. El muchacho lo miraba pasmado. Tenía la cara llena de granos. El Dandi le dio una patada en la mandíbula. ¿Sí o no? Sí. Está bien, prosiguió el libanés, le has cogido el mini en testaxio, ¿verdad? Sí. ¿Has mirado en el baúl? No. ¿Seguro? Sí. Mejor para ti. ¿Dónde está el coche? Ya no lo tengo. El Dandi se limitó a darle una bocetada en la nuca. El muchacho empezó a gimotear. El libanés suspiró. ¿Lo has vendido? Sí. ¿A quién? El chico cayó de rodillas. No podía decirlo. Era gente peligrosa. Lo matarían. Menudo lío, ¿eh, muchacho? Dijo el libanés. Si hablas, esos te dispararán. Si no hablas, te dispararemos nosotros. Líbano, una vez vi un western. ¿Y qué tiene que ver eso ahora? Tiene que ver, ahora verás. Había un caballo herido, pobre, agonizaba y su dueño no sabía qué hacer. Pobre bestia, lo miraba con unos ojos. ¿Por qué tengo que sufrir así? Decía. Ah, ahora lo entiendo. Y luego va el dueño y le da el golpe de gracia. Pam. Eso es. Pero. Pero Dandi, perdona, ¿sabes? Tengo algo que decirte. Dime, Líbano. Aquel caballo estaba herido. Y este muchacho, en cambio, me parece que rebosa salud. El Dandi le disparó en una pierna. El chico se cogió la rodilla y empezó a gritar. Míralo bien, Líbano. Tienes razón, Dandi. Está realmente mal. Y hay que ver cómo sufre. ¿Qué me dices, le damos el golpe de gracia? El muchacho habló. Segundo. El mini lo tenía ahora el frío. El libanés no sabía nada de él, pero el Dandi se lo había cruzado un par de veces. Un tipo serio, taciturno, con una cierta experiencia en despachos de apuestas. Arrestado por extorsión a un cocinero, había salido indemne porque la víctima se había retractado. En pocas palabras, un tipo de confianza. Aún así entraron apuntando con las pistolas en el almacén abandonado que había detrás del restaurante El Champiñón. El libanés encontró un interruptor. Además de la peste a gasolina, sólo encontraron el bastidor de un 850i, protegida por una cristalera que había conocido tiempos mejores, una especie de oficina de contable. Se miraron desconcertados. El muchacho les había parecido sincero, pero nunca se sabe. El libanés casi se había arrepentido de la clemencia con que lo había tratado. Se dieron la vuelta lentamente. Eran cuatro. Deberían de haberlos esperado en la calle, escondidos en alguna parte, puede que dentro de un coche. El libanés los recrató de inmediato. Dos tipos bajos y rechonchos, en pantalón corto y camiseta, idéntico rostro torvo, de gemelos malnacidos, un barbudo con físico de luchador y un ojo que miraba a la India y otro a América, y en el centro el más joven. Moreno, con el pelo rizado, delgadísimo. El frío. Casi un muchacho. Mirada penetrante. Atento, resuelto. En cuanto al dandy, estudiaba el arsenal. Tres semiautomáticas, y el frío un revólver de cañón largo. Col calibre 38. Una bonita bestia. Fiable, tradicional. ¿Cómo estás, frío? Os estábamos esperando. Situación crítica. Clara desventaja. Los otros no mostraba ningún nerviosismo. De no ser así, habrían disparado de inmediato. El frío parecía capaz de controlar a los suyos. El libanés pensó que no por nada le habían adjudicado aquel nombre, y esbozó una vaga sonrisa conciliadora. El frío apenas movió la cabeza y ojo feroz se dirigió con parsimonia a la oficina, atento a no ponerse en línea de tiro. Un minuto después arrojaba un saco de boxeo a los pies del libanés. La bolsa. Controla. Está todo. Cuatro vereta, tostanfolio, los cargadores y los cartuchos, dijo el frío. Me fío, frío. He oído hablar de ti. Tú debes ser el libanés. Para el mini es ya demasiado tarde, lo siento. Lo dijo con una especie de mueca. Debía de ser su manera de sonreír. No importa. Estaba asegurado. La tensión restante se disolvió en una carcajada colectiva. Todos soltaron las armas. El dandy propuso que fuesen a beber algo al rey de picas. El libanés les pidió que le dejaran usar el teléfono, en caso de que hubiera uno. Ojo feroz lo escoltó hasta la oficina. Desde allí llamó a flanco el barman y le aconsejó que fuese a recuperar a su sobrino. Está ileso, tranquilo. Puede que coge un poco, pero no ha sido para tanto. El frío presentó a los hermanos bufones y a ojo feroz. El garrito estaba ya casi vacío, aparte del barman con pajarita y de dos furcias de espantosas ojeras. Pidieron una botella de champán y una baraja de cartas, y se entretuvieron hasta tarde jugando con desgana a sacanete. Algo flotaba en el ambiente, algo que tarde o temprano acabarían por decir. Pero no sabían por dónde empezar. Al amanecer, el dandy y los bufones se habían hartado ya. Ojo feroz se había quedado dormido sobre la mesa de juego. El frío se ofreció a acompañar al libanés al trastévere. Subieron al golf negro de cinco puertas y el libanés probó a tantear el terreno. Este rey de picas es un tuburio. Y que lo digas. ¿De quién es este sitio? Oficialmente de una cierta rosa, una vieja furcia. Pero el auténtico dueño es el terrible. El terrible por aquí, el terrible por allá. Estoy hasta las narices de toparme con ese terrible de los cojones. Un gilipollas descerebrado. Si alguien como nosotros tuviese un sitio así, lo convertiría en una mina de oro. El frío no respondía, aparentemente concentrado en el volante. Pero en sus ojos se había encendido una luz. El libanés decidió ir al grano. Piénsalo bien, frío. Unas cuantas mesas de póker, apuestas y bote, pero sólo para clientes electos. Un ambiente discreto. Unas cuantas chicas como Dios manda, nada de fulanas decrépitas. Un barman que conoce su oficio. ¿Cuánto rendiría un sitio así, eh? ¿Qué piensas? ¿Cuánto al mes? ¿A la semana? Un montón de pasta. Pero para ponerlo en marcha hace falta mucha también. Todo se puede conseguir. Basta con encontrar a las personas adecuadas. El frío se detuvo en seco en la esquina entre la avenida Trastevere y San Francesco en Ripa, y le clavó aquella mirada osca e indescifrable que lo caracterizaba. ¿Qué te ronda por la cabeza? Un secuestro. ¿De quién? El varón Rosellini. El de los caballos. ¿Por qué él? Es muy metódico. Horarios fijos, costumbres inamovibles. Un trabajo fácil. Un trabajo así nunca es fácil. Según tú, ¿cuántos hombres harían falta? Unos veinte. Puede que podamos arreglarnos con quince. Yo tengo los que has visto. ¿Cuántos sois vosotros? El dandy, yo, Satanás, el esqueleto. Cuatro más cuatro ocho. Menos de la mitad. ¿Crees que no encontraremos más? Dame dos semanas. El libanés se reclinó reconfortado sobre el respaldo. Por fin se empezaba a vivir. Tercero. Secuestrar al varón fue cosa de niños. Tal y como había previsto. El libanés había dejado para un segundo momento la revelación de la identidad del autor de las llamadas. Alguno había protestado, pero el frío había hecho pesar su autoridad. La alianza empezaba a funcionar. Llegarían muy, muy lejos. Juntos. En lo relativo a la persona que debía efectuar las llamadas, el libanés tenía una idea de su propia cosecha. Algo relacionado con la lealtad, el miedo y el dominio de los más débiles. Nada más llegar a casa, llamó a flanco el barman e hizo acudir al muchacho. Este llegó en menos de media hora, con los ojos todavía hinchados de sueño. Cojeaba de la pierna herida pero al menos se había dado una ducha y ya no apestaba. El libanés lo invitó a acomodarse en uno de los dos sillones cubiertos por una tela negra. El chico vacilaba, interesado en el busto que había sobre la cómoda que el libanés se había agenciado en porta-pórtese. ¿Quién es ese? Mussolini. ¿Y quién es? Un gran hombre. Siéntate. El muchacho obedeció. En sus ojos brillaba un pavor salvaje. ¿Cómo va la pierna? Regular. Hago rehabilitación. ¿Te sigues chutando? Estoy limpio, se lo juro. Eso no te lo crees ni tú. ¿Quieres trabajar? ¿De qué tipo de trabajo se trata? Contesta sí o no. El muchacho se estremeció. El libanés tuvo que hacer un esfuerzo para contener la sonrisa. ¿Cómo te llamas? Lorenzo. ¿Me recuerdas a una rata, todo contraído? Como una rata. ¿Entonces qué, sí o no? Sí. Respuesta justa. ¿Estás enrolado, rata? Ahora te irás a Florencia y hasta que yo no te autorice no quiero más pinchazos. En cuanto al trabajo, se trata de hacer algunas llamadas por teléfono. El frío también volvió a casa al alba. Gigi o lo esperaba en la puerta, entumecido de frío. ¿Qué haces aquí? No pienso volver a casa jamás. ¿Papá te ha vuelto a pegar? Gigi o hizo un ademán negativo. ¿Entonces? Entonces basta. En el colegio me va fatal, y estoy siempre sin Blanca. Déjame trabajar contigo. Te lo ruego. Gigi o tenía seis años menos que él. La polio le había deformado una pierna y su cerebro tampoco era lo que se dice una gran cosa. El frío experimentaba un extraño afecto por aquel hermano desgraciado. ¿Una vida diferente, por qué no? ¿Dónde está escrito que el destino sea imperativo? En una de sus raras fantasías se había imaginado a su hermano convertido en médico. Urgó en sus bolsillos y le tendió un billete de cien mil. Ahora vuelve a casa, cámbiate y vete al colegio. O te juro que te parto la cara. ¿Está claro? Gigi o encogió la cabeza entre los hombros. Dispuesto a obedecer, como siempre. Y a permanecer al margen de todo aquello, como siempre. Cuando se quedó a solas, el frío se dejó caer sobre la cama, sin ni siquiera quitarse las botas. Cuarto. Informe judicial sobre el secuestro con finalidad de extorsión en perjuicio del varón Valdemaro Rossellini, realizado por el comisario Nicola Estieloja. De las averiguaciones realizadas sobre el hecho arriba mencionado, resulta cuanto se expone a continuación. En el momento del secuestro, el varón Rossellini viajaba a bordo de su vehículo, un Mercedes Turbo Diesel de color beige. El acto fue cometido en las proximidades de la calle del Casale di San Nicola, localidad La Estorta. Dos vehículos obligaron al coche del secuestrado a detenerse de través. Según lo referido por el testigo Oscar Marusi, que seguía al secuestrado con su propio vehículo, un Fiat 131, se trataba de un Citroën DS-21 y de una Alfetta 1750 de color azul claro. El mismo Marusi ha declarado que los dos vehículos se pegaron a ambos lados del Mercedes del Varón, forzándolo a parar. A continuación, cuatro personas se apearon de la Alfetta, aferraron al Varón y lo arrastraron hasta el Citroën, impeliéndolo a entrar en el mismo. El vehículo se puso de nuevo en marcha en dirección a Roma en tanto que los cuatro delincuentes, tras amenazar a Marusi, se marchaban también, tres a bordo de la Alfetta y el cuarto en el Mercedes del Varón, que fue encontrado al día siguiente en la calle Cristóforo Colombo, cerca del número 459. Los contactos telefónicos con la familia del secuestrado fueron efectuados desde localidades fuera del distrito, región geográfica diferente de Lazio, con el fin de impedir que funcionase el bloqueo de la red dispuesto por la SIP. No obstante, de las grabaciones efectuadas por el personal operativo en el aparato receptor resulta que el autor de las llamadas, siempre la misma persona, debe de ser un individuo de sexo masculino, de edad comprendida entre los 25 y los 28 años, carente de un acento particular o capaz de simular diferentes acentos regionales. La familia ha recibido cinco cartas en la que se les exige el pago de un rescate. Las mismas se han redactado empleando la técnica del collage de letras recortadas de los diarios romanos de mayor tirada, Il Messagero y Paese Sera y, en una ocasión, el secolo d'Italia, periódico de extrema derecha. Las llamadas pedían en un principio un rescate de 10.000 millones de liras, que posteriormente fueron rebajadas a 7 y luego a 3. De acuerdo con las declaraciones de los parientes del Varón Rossellini, esta parece ser la cantidad que al final se ha pagado. El primer mensaje fue dejado el 29 de diciembre de 1977 en las cercanías de la Plaza Caboury y el mismo iba acompañado de tres fotografías polaroid en las que aparece el secuestrado con una copia del messenger en la mano. El 2 de enero de 1978, a las 16 horas, fue concertada una cita en el bar Cubana, donde el hijo del secuestrado, Alessandro, esperó en vano una llamada que se produjo después de que éste hubiese abandonado el local. A la cita del mismo día en el bar Georgia tampoco se presentó nadie. El 11 de febrero informan de la existencia de un mensaje en un bidón de basura del Lungotévere. Nota al pie calle que, en las ciudades que atraviesa el Tíber, sigue el curso de dicho río. Fin de nota Di Pietra Papa, sin resultado. El 15 de febrero citan a Alessandro Rosellini en la estación de Termini para que retire el mensaje que han dejado en el interior de una cabina automática de fotos. El mensaje, redactado con la habitual técnica de las letras recortadas, le ordena que se vaya a Torvajánica. En esta localidad, el joven recibe un segundo mensaje que fija una ulterior cita en el autoservicio de la estación de Pontecorvo en la Autosole. A la misma no se presenta nadie. El autor de las llamadas echa en cara a Rosellini el hecho de haber sido seguido por la policía. El 23 de febrero tiene lugar una nueva cita en el fungo de Yeur, de nuevo no aparece nadie. Lo mismo sucedió en la sucesiva, fijada para el 27 de febrero en la localidad de Piancastanayo di Siena. El 2 de marzo se efectúa por fin el pago del rescate en la calle Casia, en el enlace con Monteros y Diviterbo. El testigo, que en ese momento no era objeto de vigilancia por expresa disposición de la autoridad judicial procedente, ha declarado que arrojó la bolsa con el dinero siguiendo las órdenes de tres individuos con la cara oculta que se encontraban en el interior de una furgoneta Fiat con matrícula VT, Viterbo. Los billetes del rescate han sido localizados en varias localidades italianas, sin que sea posible deducir de ello ningún elemento relevante para la investigación. Resulta superfluo indicar que el hecho de que el secuestrado no haya regresado a su casa, a pesar de que se haya producido el pago del rescate, hace pensar que la conclusión del delito ha sido la más trágica posible. Quinto. El problema lo habían causado los cataneses de Casal del Margo. El varón le había visto la cara a uno de ellos, por lo que éstos se habían visto obligados a eliminarlo. Incluso en el supuesto de que hubiesen podido, algo imposible porque se les informó con posterioridad a los hechos, ni el libanés ni el frío habrían movido un leo. Por otra parte, sin testigos era menos arriesgado. Después de entregar al Escoria su parte, habían decidido cortar toda relación con aquellos aficionados. El búfalo, un muchacho corpulento de acilia que había procurado el cloroformo y el alfeta 1750, había sugerido que los exterminaran. Pero al final había prevalecido la euforia por las ganancias. Una vez deducida la parte de los achaparrados de Casal del Marmo, les quedaban 2.500 millones a repartir de acuerdo con las reglas ya establecidas en la fase preparatoria. 2.500 millones entre 10. El libanés los había convocado en el apartamento de San Cosimato. Estaban todos. El dandy, el tapón, un tipo rechoncho de la pirámide muy hábil con la pistola. Satanás, un elemento algo desquiciado pero duro, con una cabellera pelirroja más bien escasa y una cazadora negra de Diabolik. Diabolik, no tal pie se trata de una popular historieta italiana de terror creada en 1962. Diabolik pertenece a la categoría de los antihéroes característicos de este tipo de cómics, y planea sofisticados crímenes y robos junto a su mujer, Eva Kant. Fin de nota. El esqueleto. En resumen, no faltaba nadie, exceptuando al rata. El libanés había dejado en suspenso el juicio sobre él. Había hecho un par de llamadas colocado, corriendo el riesgo de mandarlo todo al garete. Pero, en general, se las había arreglado bastante bien. En cualquier caso, pagaría con su parte. El dinero, ya. Ni siquiera en el cine había visto tanto a la vez. Y sin embargo, lo que más le interesaba era observar la reacción de los demás. Los hermanos bufones, por ejemplo. Aldo, o Ciro, era difícil distinguirlos, trataba de hacerse un sombrero de papel con los billetes. Mientras que Ciro, o Aldo, explicaba. Que le den por el culo al gilipollas de mi padre, que quería mandarnos al taller. El búfalo había conseguido que le dieran a crédito un frasquito de coca y, atontado delante del botín, se abandonaba de cuando en cuando a una especie de rictus colmado de suspiros. E. I. E. E. El Dan biogeaba un catálogo de cerrágamo y el folleto de una exposición de pintura. Ojo feroz se había sacado del bolsillo un folio cuadriculado y arrugado lleno de números de teléfono. La mejor tía de Roma. Mientras se pasaban las cervezas y los porros, todos pensaban en el modo más rápido y estúpido de gastarse su parte. Casi todos. El frío se había quedado al margen. Y miraba por la ventana. Una mañana gris sobre el mercado, una llovizna tonta que te calaba hasta los huesos. ¿Dividimos? El búfalo se había despabilado. Veamos. Quinientos para esos cerdos. Amén. Sobran dos mil quinientos. Líbano y el frío salen a cuatrocientos cada uno. ¿Es lo justo, no? La idea fue suya. Sobran mil setecientos. Nosotros somos ocho. Doscientos cada uno hacen mil seiscientos. Los cien que sobran nos los podemos fundir en un garito, ¿qué os parece? ¿Era necesario contestar? Todos se arrojaron sobre la pasta, incluso el esqueleto a quien, de puro delgado, bastaba darle un golpe con un hombro para tirarlo al suelo. El libanés y el frío fueron los únicos que permanecieron inmóviles. Uno con la mano sobre el cabezón del duche y el otro apoyado en la ventana con un chicle entre los dientes. El libanés se decidió a poner las cartas sobre la mesa. Un momento, compañeros. ¿Y ahora qué quiere este? El grupo se volvió para mirarlo como se mira a un loco. El búfalo, incluso, se llevó la mano a la pistolera que tenía bajo la axila. Sus picaces, oliéndose la trampa. El libanés se quedó sentado, y extendió los brazos en un ademán tranquilizador. El frío seguía con su habitual concentración los movimientos de los demás. Quiero decir, ahora tenemos dos mil quinientos millones. Que es algo muy distinto a que yo tenga cuatrocientos millones, tú doscientos y también cien para el garito. ¿Pero qué está diciendo? Protestó ojo feroz. Silencio, intervino el frío. Prosigue, Líbano. Tú, Dandy, empiezo por ti porque somos viejos amigos. Tú ahora te renuevas el vestuario porque eres el Dandy. Has de hacer honor a tu nombre. La verdad es que también la Kawasaki está un poco oxidada. Algunas carcajadas. El búfalo soltó la pistolera. El libanés recuperó el aliento. Y tú, esqueleto. Esta mañana me he pasado por Bandira Ambedetti y he visto un par de Rolex de puta madre. Ojo feroz, tú. Días, coca y champán. Lo mejor de la vida, ¿no? Más carcajadas. El libanés se estaba enfervorizando. Hasta el búfalo empezaba a mostrarse interesado. Quiero decir, todos tenemos nuestros deseos, nuestras ambiciones. Lo que es justo, lo que nos corresponde. Prorumpió de repente Satanás. Alguno asintió. El libanés se manifestó de acuerdo. Solo nos corresponde una cosa. Lo mejor. En ese caso, ¿qué coño estamos esperando para repartirnos el dinero? El libanés intuyó que Satanás iba a ser el más difícil de convencer, de forma que se dirigió a él, clavándole la mirada en sus diminutos y alucinados ojos. Hoy dividimos, de acuerdo. Y mañana o pasado mañana nos encontraremos de nuevo con la caja vacía. Los coches se hacen viejos, la coca se acaba, el coño se seca por falta de líquido. Y digo líquido, dinero, ojo feroz. Pero si en lugar de eso no nos repartimos estos 2.500 millones, si los mantenemos unidos, si nos mantenemos unidos nosotros. ¿Os imagináis a dónde podemos llegar? En lugar de tener poco, tendremos mucho. Y cuanto más tengamos, más iremos teniendo. ¿Te acuerdas del cura, Satanás? Quien más tiene, más tendrá. Eso es precisamente lo que debemos hacer nosotros. Tener algo menos hoy para poder tenerlo todo el día de mañana. A ver si lo entiendo. Aventuró el búfalo, a todas luces interesado. El libanés le sonrió, aunque con la mirada buscaba al frío. Solo que a saber dónde se había metido este, rígido, inmóvil, con los ojos reducidos a dos hendiduras. Esto es lo que pienso, búfalo. Sigamos siendo un equipo. Cogemos un poco de dinero para los pequeños gastos. Pongamos unos 50 millones cada uno. ¿Tú también? Preguntó el búfalo asombrado. Yo también. Todos a partes iguales. ¿Todos, todos? Le provocó Satanás, lanzando una ojeada perpleja al frío. Él era el otro león de la manada. Le había llegado el turno de pronunciarse. Pero el frío no movió ni un solo músculo mientras sus ojos pasaban del busto al espantoso espejo con la virgencita bajo la campana de cristal, a los sillones con el paño negro o al estéreo adquirido en la calle Sanio. 50 millones por 10. Reconozco que hay para todos. Eso significa que sobran 2.000 millones, puntualizó el esqueleto. 2.000 millones constituyen una buena base, insistió el libanés. Necesitamos armas y un depósito seguro para guardarlas. Para el proyecto común podríamos invertir 1.500 millones, tal vez 1.800. ¿De qué proyecto hablas? Pero es que todavía no lo has entendido, Satanás. Yo quiero lo mismo que todos vosotros. ¿A qué te refieres? Aroma. ¡Bum! Acaba de hablar Mussolini. Y se puede saber cómo coño piensas apoderarte de la ciudad. Por las buenas y, si es necesario, también por las malas, imbécil. Con la droga. Con el juego. Sus palabras desencadenaron una auténtica algarabía. Todos querían intervenir. Palabras, amenazas, gestos de exaltación. El libanés se levantó con parsimonia y se acercó al frío. Ambos intercambiaron una penetrante mirada. Entre ellos corría un silencio que los aislaba del resto del grupo. El frío extrajo al revólver del bolsillo y lo arrojó con fuerza sobre la cómoda. Callaos un momento. Ni siquiera tuvo necesidad de gritar. El libanés tiene razón. Si dividimos el dinero, este no nos servirá para nada. El único modo de ganar es permanecer unidos. Me has convencido, Líbano. Hacemos una parte igual para todos y el resto lo metemos en un fondo común. Tal vez deberíamos apartar algo para las necesidades más urgentes. Para cuando uno de nosotros vaya a parar al trullo, por ejemplo, o tenga problemas con la familia. Me parece razonable, con vino el libanés. En los períodos de escasez nos podremos financiar con esta. Llamemos la reserva. En cualquier caso nos saldrán un par de billetes al mes. Estoy de acuerdo, dijo el dandy. La Kawasaki podría esperar. El centro histórico, no. Es una idea estupenda, compañeros, masculio y búfalo mientras le daba una palmada en la espalda al libanés. En el fondo, el dinero solo servía para evitar los marrones. ¿Qué era eso en comparación con la calle? Ojo Feroz dijo que sí. Con las cincuenta mil se podía permitir de todas formas un par de semanas de sexo. El esqueleto dijo que sí. El Rolex se lo agenciaría de otra manera. La habitual. El tapón, que vivía solo con su madre a la que le había prometido la lavadora, el lavaplatos y un televisor en color nuevecito, dijo que sí. Aldo y Ciro dijeron también que sí. Las órdenes del frío iban a misa para ellos. Cuando llegó su turno, Satanás se puso a contar los doscientos con aire desafiante. Por lo visto, no estás de acuerdo, lo retó el libanés. Por lo visto, os habéis sorbido el sexo. Guay, Satanás, intervino el dandy. Nadie tiene la culpa de que tú lo hayas perdido hace ya tiempo. Calcajadas malignas. Igual de malignas que la mirada de Satanás. En primer lugar, estamos hablando de juego. Y todos sabemos que el juego es cosa del terrible. Podemos hablar con él, propuso Ojo Feroz Conciliador. ¿Y si ese nos manda a tomar por culo? Le disparamos, abrevió el búfalo seráfico. ¿Al terrible? ¿Y quién le dispara? ¿Tú? Sí, yo. Y si no te parece bien, te disparo a ti también, gilipollas. Búfalo puso cara de pocos amigos y Satanás se llevó la mano al bolsillo. El libanés trató de aplacar los ánimos. Solo les faltaba un duelo con el botín al descubierto. Calma, calma. Si Satanás no quiere, nos las arreglaremos sin él. Coge tu parte y vete, Satanás. Quedamos como amigos. Pero Satanás no se resignaba. En segundo lugar, prosiguió, haciendo caso omiso de la invitación, se habla de droga. Eso es cosa de los napolitanos, el mercado es suyo. ¿Qué piensas hacer, búfalo, dispararles también? En eso te equivocas, Satanás, intervino el dandy, hace años que el puma importa mercancía de China y nadie le ha dicho nunca ni mu. No pierdas tu tiempo con este animal. Masculló el búfalo. Satanás no lo oyó, o se hizo el sordo. Ahora era el turno de enfrentarse al dandy. El puma paga una parte a los calabreses. ¿No lo sabías? Nosotros no pagaremos a nadie, precisó el libanés, como mucho, llegaremos a acuerdos entre iguales. Tú quieres apoderarte de Roma, Líbano, pero esta ciudad nunca pertenecerá a nadie. Además, ¿qué puedes saber tú, que eres medio africano? Todas las miradas se deslizaron de Satanás al libanés. Este suspiró. ¿Conseguirían alguna vez, el frío y él, dominar el talante de esos muchachos? Aquella era gente que se inflamaba por nada, mientras que para abrirse camino en este mundo se requería frialdad y lucidez. Satanás le estaba provocando. Si no respondía a la ofensa, se jugaba el respeto de los demás. Esbozó una sonrisa, sacudió la cabeza y asestó a Satanás una bocetada en la mejilla. Yo te mato, bastardo. La reacción era previsible, pero Satanás había sido rapidísimo y lo había pillado por sorpresa. Mientras se tambaleaba haciendo un movimiento con las caderas digno de una culebra, el libanés se encontró con la pistola bajo la garganta. Por suerte el frío estaba alerta. Con un golpe de rodilla en los riñones hizo que Satanás se doblase como un saco vacío. El búfalo se había apoderado del arma que había resbalado durante la caída. Ahora sí que nos vamos a reír. Pero el frío se la arrancó de la mano y ayudó a Satanás a levantarse. Coge tu dinero y desaparece, y da gracias a Dios porque estamos de buen humor. Satanás asentía, torvo. Antes de arriar la bandera, recorrió con la mirada el panorama de la organización recién nacida. Esos dos cabrones os han metido en una buena. Ya os daréis cuenta. Nada más salir, el búfalo se precipitó en pos de él. El libanés le cerró el paso. ¿Se puede saber a dónde vas? ¿A dejar seco a ese canalla, no? Tú no vas a dejar seco a nadie, búfalo. El tono del frío no admitía réplica. Ahora somos una sociedad, compañero, le explicó el dandy, las decisiones las tomamos juntos y nadie actúa por su cuenta. El búfalo agachó la cabeza. Acuerdos. 1978, febrero. Primero. Satanás no se equivocaba. Si uno quería entrar como protagonista en el negocio de la droga, tenía que llegar a algún tipo de acuerdo con los napolitanos. Lo que significaba pasar por Mario el Sardo. El encuentro lo organizó el búfalo, cuya cabeza era incluso razonable cuando le daba por pensar. El garante era treinta monedas, uno de forcella que al principio estaba con los Juliano. Un buen día había peleado con los Lixiardello, aliados de los Juliano, y dos santistas. Nota al pie se denomina así a los miembros de las organizaciones mafiosas que han recibido la consagración llamada santa. Fin de nota. Habían acabado tendidos en el suelo. Treinta monedas se emparó en Cútolo, quien lo recibió con los brazos abiertos en la nueva camorra organizada. Nota al pie durante los años setenta, Rafael Cútolo, profesor de trazodes de la cárcel de Poggioreale, donde permanecía encerrado por homicidio, su proyecto de reorganizar la camorra napolitana. De esta forma surgió la NCO Nueva Camorra Organizada. Debido a su poder creciente, las viejas familias napolitanas se aliaron formando la nueva familia. La guerra entre las dos organizaciones fue despiadada y concluyó a principios de los años ochenta con la derrota de la NCO. Fin de nota. Al final, después de un arreglo consistente entre nete con chipirones y bejel en salsa de ajo y tomate, el tribunal de los Cumpiadelli, nota al pie modo en que se denomina los soldados de la camorra napolitana. Fin de nota. Lo absolvió y desde entonces treinta monedas fue considerado por ambas facciones un interlocutor atendible. Nada mal para alguien que había cambiado ya dos veces de bando, haciéndose merecedor del apodo de Judas. Treinta monedas había hecho el bachiller en el Genovesi, procedía de una familia honrada y se jactaba de sus relaciones y de sus maneras refinadas. Era una especie de bestia de un metro noventa de estatura, y se había convertido en un con el cuerpo cubierto de arabescos tatuados que, según decía, iban a juego con las llamativas corbatas de Manireya que le encantaba lucir hasta en la intimidad. Con las ganancias que le había procurado la cocaína había amueblado al estilo portugués y un apartamento en el Euro, cercano a la residencia de algunos aristócratas. La princesa es una señora de la cabeza a los pies, dijo mientras mostraba a sus huéspedes la barandilla que daba a un patio de altos magnolios y setos Italian Garden. Lástima que sea comunista. La verdad es que no entiendo por qué a ciertos ricos les da por hacerse rojos. El libanés se sintió convencido. Siempre había sido fascista. En su opinión, la derecha se identificaba con el orden y la organización. Y eso era precisamente lo que estaba tratando de hacer con la banda. Imponer el orden y la organización a una manada de cabezas ardientes e indisciplinadas. El poder debe premiar a aquel que tiene las ideas más claras y la fuerza para imponerlas. Mientras el búfalo y treinta monedas se abrazaban intercambiándose alegres insultos, el frío y el libanés inspeccionaron el lugar. Todo parecía tranquilo. El dandy, en cambio, se había quedado maravillado por el esplendor de la casa de treinta monedas. Muebles de diseño, mesitas de cristal, estéreo con altavoces ultramodernos, la pantalla de cine, el inmenso salón con grandes sofás. Aquello sí que era estilo. Aquella sí que se podía llamar vida. Treinta monedas lo cogió por el brazo, amistoso. ¿Te gusta, eh? Si te digo lo que me ha soplado el arquitecto. ¿Pero se nota la mano de un auténtico profesional, eh? Pongo un poco de música. De los enormes altavoces se elevó una lúgubre melodía de iglesia. El búfalo se llevó las manos a los oídos. El libanés preguntó con ironía si los discos también los había elegido el arquitecto. Treinta monedas les explicó riendo que aquella era la música ambiental, de la que se valía para ligarse a las psicólogas, las periodistas y a alguna que otra abogada. ¿También a las abogadas? Esas son las más zorras. Mario el sardo se hizo esperar hasta el anochecer, cuando ya empezaban a hartarse de la música y del exceso de hilaridad de treinta monedas. Llegó acompañado de ricota. Al libanés le sorprendió volver a ver a aquel viejo colega al que creía encerrado en la cárcel por un buen puñado de años. El abogado hizo bien su trabajo. Montó un buen lío con las penas y aquí estoy ahora. Mario el sardo se había evadido hacía dos meses del manicomio judicial de Aversa, aprovechando un permiso experimental. Imputado por tentativa de homicidio, extorsión y asalto, había conseguido que le declarasen enfermo mental gracias a un informe pericial. Declaración que, por otra parte, se había engañado a pulso. En la primera entrevista con el doctor, se había meado sobre los documentos de éste. A la segunda, el médico se había presentado con cuatro guardias y Mario se había encerrado en un absoluto mutismo. La tercera vez se había puesto a llorar como un niño pidiendo un chupete y un biberón. Los exámenes se habían prolongado durante un año, en medio del desconcierto general. Al final, Mario había conquistado la confianza del capellán, y para vencer las últimas reticencias del psiquiatra había puesto en escena un simulacro de suicidio atragantándose con hostias consagradas. Moraleja. Clínicamente loco, socialmente peligroso, pero sólo un poco, ¿eh? La evasión, en teoría un error, dado que sólo le faltaban tres meses para el nuevo examen de peligrosidad, había sido ordenada por el mismo Cútolo. El profesor y él se habían conocido en Aversa, y el sardo se había pegado a él hasta tal punto que Cútolo se había decidido a bautizarlo, y a nombrarlo jefe de Roma. De alguna forma, en la decisión de Cútolo demandar a aquel territorio a su nuevo lugar teniente, habían influido también el libanés y los suyos. Radio Cárcel había hecho circular la noticia de que el secuestro de Rosellini era obra de los napolitanos, y Cútolo había hecho las correspondientes averiguaciones. Y en cambio fuisteis vosotros. Y en cambio fuimos nosotros. Nada mal, tratándose de un primer golpe, reconoció el sardo. Era casi calvo, menudo, tosco, con la frente surcada por una vieja cicatriz de arma blanca. Tenía a ricota completamente dominado e incluso treinta monedas mostraba hacia él auténtica deferencia. Al libanés se le atravesó de inmediato. Imposible saber lo que pensó de él el indescifrable frío. Tenemos un poco de pasta para invertir y querríamos invertirla en droga, explicó el dandy. ¿Cuánta pasta? Preguntó con sequedad el sardo. Uno, uno y medio. Con eso ya se puede hacer algo. Treinta monedas ha abierto un buen canal con los sudamericanos. Yo os procuraré la cocaína y os autorizaré a distribuirla en el mercado, excluyendo la zona del terrible. Me llevaré el 75% del útil y el 10% del capital invertido. Ni siquiera el corbatero, el usurero del campo de Ifiori se le ocurriría algo semejante, pensó instintivamente el dandy. El libanés se acariciaba la barbilla. El frío tenía los ojos entornados. El búfalo parecía seguir el diálogo esforzándose por comprender los fragmentos que se le escapaban. Treinta monedas se liaba a un porro con fingida indiferencia. Ricotta se anudaba y se desanudaba una corbata más bien hortera, decorada con un sol amarillo y una luna negra. Tal vez el dandy no se haya explicado bien, dijo el libanés en son de paz, nosotros no estamos pidiendo autorización a nadie, y el terrible nos importa un comino. Lo que queremos es proponerte un negocio a medias. 50 y 50 de principio a fin. Tú nos vendes la droga al precio que establezcamos y nos dividimos las ganancias. Sobre toda Roma. El sardo prosiguió en tono cortante. ¿Acaso no sabes con quién estás hablando, Líbano? Si no lo supiésemos, no estaríamos aquí, le respondió desabrido el frío. El sardo lo miró levemente desconcertado. El frío, pensó el libanés, sabía imponerse. Imaginemos que nos ponemos de acuerdo. Para cubrir Roma hace falta mucha gente. ¿De cuánta disponéis vosotros? Unas 15 personas, exageró el dandy. No son suficientes. Podemos encontrar más sin problemas, insistió el dandy. Siguen siendo pocas. ¿Podrías intervenir tú también, le sugirió el frío? Con alguno de los tuyos, quiero decir. Me estás proponiendo un acuerdo. Creo que ya te lo he dicho. El sardo se dirigió al libanés. ¿Cómo piensas proceder? Organizando las redes por zonas. Cada zona abarcará dos o tres barrios. Cada barrio contará con seis o siete camellos pequeños con uno mayor a la cabeza. Los pequeños se someterán a los grandes y estos a nosotros. Considerando, pongamos, ocho zonas. ¿Y la competencia? Con el Puma podemos llegar a un acuerdo. Hace años que nos conocemos. Los demás son Moralla. ¿Y el Terrible? Si está de acuerdo, bien. En caso contrario. El libanés dejó la frase inacabada, pero su sentido no dejaba lugar a dudas. El sardo se rascó la cicatriz. Lo que pedís es tremendo. En Roma nunca se ha visto una cosa igual. Mejor. Eso quiere decir que seremos los primeros. Nosotros y vosotros. Juntos. El frío una vez más. De contundente acero. Un jefe. ¿Juntos? Quizá. Pero con un único jefe. Yo, dijo el sardo. Me ha entrado hambre, aventuró el dandy. Se produjo un momento de silencio. El búfalo y treinta monedas se dirigieron hacia la salida intercambiando una mirada. Ricota fue en pos de ellos. En la calle, señales invernales. Muchachas en maxifalda y un cielo negrísimo, con un retumbar de truenos. El búfalo y treinta monedas arrastraron a Ricota hasta un restaurante donde pidieron pollo, patatas y pizza para todos. ¿Qué pensáis, se cierra el trato? Preguntó treinta monedas. El búfalo abrió los brazos y dijo que el sardo era un auténtico capullo. No, te equivocas, Mario es así. Verás como al final se cierra. En el camino de regreso, Ricota les contó que el tribunal de casación había decidido quemar la última película de Pasolini. No tal P. Pierpaolo Pasolini, escritor y director de cine italiano de ideología marxista cuya obra cinematográfica fue objeto de numerosos procesos. Fue asesinado el 2 de noviembre de 1975 por el delincuente Pino Pelosi, quien en el 2005, en el curso de una entrevista televisiva, declaró no ser el autor del crimen. Las circunstancias de su muerte todavía no han sido esclarecidas. Fin de nota. Cosa que les traía sin cuidado, pero le dejaron hablar por amistad. Cuando era un muchacho, Ricota había hecho breves apariciones en el barrio Finochío. Se decía que el mismísimo Pierpaolo Pasolini le había enseñado a leer y a escribir, lo que no le había convertido en un intelectual pero que sí hizo que, apenas salido de la cárcel, acudiera en peregrinación al Hidroscalo, donde el loco de Pino la Rana había asesinado al poeta homosexual. Llegaron a tiempo para la fase de los abrazos. El Dandy les informó de los términos del pacto. 50% para todos y un 5% en contante para el Sardo por poner su nombre y por garantizar el éxito del acuerdo. Las ganancias las administrarían a medias 30 monedas y el Dandy, lo que equivalía a un representante de cada grupo. En cuanto a la cuestión del líder, habían llegado a un compromiso. Propondrían juntos que el Puma asumiera el papel de garante sobre ambas partes. Ni qué decir tiene que el Sardo estaba convencido de ser de todas formas el número 1. Estaba previsto que el primer cargamento de cocaína llegase en 15 días vía Buenos Aires. Entonces, cuestión zanjada, entonces. Al ver el modo en el que el libanés, el Frío y el Dandy se miraban a espaldas del Sardo, el Búfalo comprendió que aquello no duraría mucho. Hazme caso, susurró a Ricota, deja estar a ese. Tú eres uno de los nuestros. Segundo. El Puma tenía 42 años y había pasado media vida entre el Hotel Roma y el Regina. Nota al pie en hombre que reciben, en la jerga criminal, las cárceles de Revivia y de Regina Coeli. Fin de nota. Llevaba algún tiempo liado con una colombiana 20 años más joven que él, una mulata con cara de india, sobrina de un soldado del cartel de Cali. Vivían en una casa del barrio de Casía con Rodomiro, su hijo recién nacido. A la reunión acudieron cuatro de ellos. El Dandy y el Frío de una parte, y 30 monedas y Ricota de la otra. El Puma los recibió en el jardín con el niño en brazos, y un grueso perro pastor que olfateaba inquieto mientras agitaba su larga cola palmada. La colombiana les sirvió algunos licores y una torta. 30 monedas, con su habitual lenguaje abigarrado, expuso los términos de la propuesta. El Puma lo dejó hablar sin parpadear. Y al final, con las miradas de todos clavadas sobre su persona, les contestó que no. Pero Puma, ¿qué dices? Te estamos ofreciendo la medalla de oro. Estalló Ricota. El perro grunó. El niño se puso a lloriquear. La colombiana se asomó desde el interior de la casa. El Puma le entregó el niño y él se encendió un puro. Me retiro, Ricota. Decídselo al Líbano, al Sardo, decídselo a todos, sobre todo a la policía. Todos se echaron a reír. El Puma dio dos profundas caladas a su cigarro. Estoy cansado. Tengo ya cuanto necesito. Esta casa, un poco de dinero en el banco. María Dolores. El niño. ¿Habéis visto lo guapo que es? No, estoy cansado. Estoy harto de esta vida. Estás diciendo una sarta de gilipolleces, Puma. Dentro de cuatro días te llega de Palermo un kilo del chino. Lo sabe toda Roma. El Puma se volvió pausadamente hacia el frío. Si me dejáis este kilo, me hacéis un favor. Rendirá lo suyo. Pero si preferís quedároslo, hacedlo. Es mi último golpe. Decidís vosotros. Yo cambio hasta de aires. Me voy de Roma. Su calma había impresionado al frío. El Puma no hablaba nunca por hablar. Si decía que lo dejaba, era cierto. ¿Cuestión de edad? ¿Estaba de verdad tan desgastado como pretendía hacerles creer? El frío no conseguía resignarse. Además habéis de saber que llevo veinticinco años en el AMPA. He visto locuras y he hecho de todo. ¿Cómo se dice hoy? Mi currículum es más que respetable. Pero hay dos cosas por las que no paso. El secuestro y el homicidio. Yo jamás he raptado a nadie, ni tampoco he matado. Nosotros también sentimos lo del varón, insinuó Dandy. ¿Pero qué podíamos hacer? No hablo de eso, chicos. El pasado no me preocupa. ¿Entonces qué es lo que te preocupa? Preguntó el frío. El futuro. Lo que va a suceder con todos nosotros. Por eso me aparto, frío. ¿Por qué? ¿Qué piensas que puede ocurrir? Bricota se había hinchado como un globo. Había sacado pecho haciendo revolotear su habitual corbata ridícula. Treinta monedas, que se había concedido para la ocasión un suéter de cachemir rojo de Zenzi, lo escrutaba con aire de conmiseración. Pues que os despedazaréis como cerdos. Os mataréis unos a otros como lobos. Garantizado. Y yo no quiero tener nada que ver. Vámonos, muchachos, estalló treinta monedas. El viejo es también un gafe. Regresaron a Roma silenciosos e irritados. El frío no lo había digerido. Lo que le preocupaba no era el rechazo del puma, sino el hecho de que éste hubiese dado la impresión de querer indicarles, a todos ellos, otro camino, una vida diferente. Menudo absurdo. Para eso podían haberse dedicado a trabajar como dependientes en una tienda. Acabar como su padre, asalariado y sin huevos. El puma no era más que un viejo agilipollado. Treinta monedas había insistido para que saliera a cenar con él y con la abogada que se había ligado hacía unas dos semanas. Pero él había preferido quedarse solo. Colocarse con el vino delante del espejo que, junto a la cama y a la mesita, constituían los únicos muebles del estudio de la calle Alessandro Severo. Pero antes tenía que cumplir una antigua promesa. Hizo que lo dejasen en casa del Magione y encargó una moto para Gigio. Tercero. Patricia no debía de tener más de 22 o 23 años. Morena, piel suave y lisa, pechos pequeños y duros, axilas perfectamente depiladas, piernas largas y un culo capaz de desquiciar a cualquiera. Cuando le abrió la puerta luciendo una combinación negra y un diminuto sujetador del cual sobresalía la aureola de un seno ya turgente, el randino se arrepintió de haberse dirigido a ojo feroz, el mayor experto en furcias de la banda. Comparada con Gina, que engordaba a ojos vistas y que empezaba a exagerar con la cerveza y las pastillas, aquella criatura era una reina. El local, además, era pequeño, pero cálido y acogedor. Sobre la cama recién hecha había algunos animales de peluche. Cobró 100 por un servicio normal y 150 por los extras, le anunció Patricia. Voz baja, ronca, indiferente. El dandy le mostró la cartera rebosante de dinero. La codicia hizo brillar los ojos de ella. El dandy contó tres billetes de 50 y se los metió en el sujetador. Patricia empezó a desvestirse. ¿Quieres que te haga un numerito? El dandy ni siquiera le contestó. O se la tiraba en menos de 10 segundos o iba a explotar. Se arrojó sobre ella sujetándola por las caderas con sus manazas. Le dio la vuelta, se la sacó y se la metió por detrás. Se corrió a la cuarta sacudida, gruñendo como un animal. Mientras ella iba a limpiarse, el dandy se tumbó entre los peluches y se encendió un cigarrillo. La intensidad del orgasmo le había dejado un agudo dolor difuso y una cierta insatisfacción. —¿Todavía estás aquí? Su frialdad, aquel fondo de desagrado en la mirada. Patricia lo excitaba. Inmensamente. —¿Tienes amo? —¿Qué dices? —Un amo. —Un chulo. —Un protector. —¿No te parece que eso es asunto mío? —¿Lo tienes o no? —Uno probó una vez y aún sigue llorando. —¿Estás con alguno? —Pero bueno, ¿eres de la policía? El dandy soltó una carcajada. Ella seguía seria, jugueteando con el borde de sus bragas. Negras. El dandy se sentía ya listo para el segundo asalto. —Ven aquí, le dijo con gentileza. Ella no se movió. —¿Has pagado, has tenido lo tuyo, qué más quieres? Con un suspiro, el dandy cogió la cartera y se la tiró. Patricia la agarró al vuelo. —¿Cuánto piensas que vales? —¿Estás seguro de que podrás permitírtelo? —Cóge lo que necesites. —Lo necesito todo. —Entonces cógelo todo. Por primera vez le pareció verdaderamente indecisa. —Quiero que estemos juntos, le susurró él. —Ya te lo he dicho. Nada de chulos. —¿Y quién habla de chulos? —Yo quiero estar contigo. Vernos, salir a cenar por la noche, venir a verte cuando quiera y encontrarte lista. Presentarte a mis amigos. —Una historia, vaya. Patricia se echó a reír. El espectáculo de aquellos senos en agitación lo volvía loco. —Menudo tío. —Viene, va, dispone, propone. —¿Pero quién te has creído? —Ni siquiera sé cómo te llamas. —Soy el dandy. —Y soy un tipo con clase. —¿Y se puede saber en qué consiste, esa clase? —Una bonita casa amueblada por un arquitecto. —Un cuadro de eschizano. —El que compra la mercancía al sardo. —Nosotros los llamamos el eschifato, el asqueado. —Un secretero de época, alfombras orientales, buena música, champán de buena añada. —La clase, ¿no? —¿Has visto alguna vez un desfile de moda? —Esto es lo que tengo previsto para ti, amor mío. Patricia se dobló en dos. —Clase. —Folla como un animal, tracatrá. —¡Ah, qué maravilla! —Ahí queda eso. —Y luego habla de clase. —Enséñame tú, entonces. —Patricia le lanzó una mirada prolongada, penetrante. —¿Valía la pena intentarlo? —¿Por qué no? —No era guapo, oía mal y no sabía manejarse. —Pero tenía energía para dar y vender. —Y también cara dura. —Y, sobre todo, ¿qué podía perder, ella? —Ve a darte una ducha, querido, le ordenó con dulzura. —El dandy salió apresuradamente, excitadísimo. —Cuando oyó correr el agua, Patricia vació la cartera y metió los billetes en el cajón de la mesilla de noche. —Cuando el dandy entró de nuevo en la habitación, se la encontró tendida en la cama con las piernas abiertas. —Cuarto. —El libanés no daba crédito a sus ojos. Lanzó una mirada de preocupación al búfalo, que danzaba a su alrededor como un oso patoso, y le preguntó por enésima vez si no se trataba de una broma. —Venga, Líbano. —Es la cosa más seria del mundo. —Precisamente. —A nadie se le ocurrirá jamás. —Ya. —A nadie se le ocurrirá. —Y sin embargo, justo allí se encontraban. —En el Eur, delante del ministerio, a dos pasos de la comisaría, a trescientos metros de la estación de metro. —Al fondo, la Torre del Fungo, en los oídos el zumbido del tráfico en la Colombo. —En el ministerio. —El búfalo silboide a las sombras del porticado emergió un hombre alto, entrecano, trajeado. —Se llamaba Cicone. —Ujier de profesión. —Era un tipo perfumado y un poco grasiento, con la voz ronca del gran esnifador de coca. —Él y el búfalo eran viejos conocidos. —Cicone administraba un giro de apuestas en el hipódromo y, en caso de necesidad, podía incluso armar financieras de poca monta dispuestas para inversiones a breve plazo y para favores un tanto especiales. —Como procurar locales para almacenar armas. —En el sótano del ministerio. —Cicone los condujo, a través de una puertecita cubierta con los grafiti de adolescentes holgazanes, hasta el trastero. —Según les dijo, allí vivía el ayudante del portero. —Un hombrecillo gris con aire de tener pocas luces al que se le entregaban 600.000 al mes para que vigilase bien el cargamento. —El hombre, Brugli dijo que se llamaba con un soplido lamentable, dio dos juegos de llaves al libanés y le instruyó sobre el funcionamiento de las cerraduras y sobre el trayecto más conveniente. —No había peligro de encontrarse con sorpresas desagradables. —El edificio llevaba años abandonado. —No obstante, observó el libanés, siguen pagando a un portero. —Porque aquí una vez había un pasaje que conducía a la secretaría particular del ministro, explicó Cicone, luego lo tapiaron, pero nadie se ha dado cuenta todavía y por eso Brugli todavía conserva su puesto. —Regresaron al coche, bendiciendo la santa burocracia que les iba a permitir hacer lo que les viniera en gana bajo los ojos benévolos del Estado. Cicone fue recompensado con dos gramos de coca que se disparó en un abrir y cerrar de ojos con tanta avidez que hasta el búfalo le aconsejó que fuese con calma. —A continuación el libanés los dejó en un garito de la Aurelia y salió en busca del frío. —Pero en el bar de Franco no lo habían visto, allí estaba solo el rat arrascándose las pústulas con la mirada perdida, y en su casa nadie respondía al teléfono. Un poco tenso, entre una llamada y otra, consiguió que Ojo Feroz le dijese dónde podía encontrar al dandy, y fue allí de inmediato. Le tocó esperar tres cuartos de hora junto al portón de la calle Cabour, y menos mal que tenía el coche limpio y que había salido sin la pistola. El dandy apareció tambaleándose y se sorprendió de verlo. El libanés fue directamente al grano y le preguntó por la reunión que habían tenido en casa del puma. Cuando supo que había ido mal, resopló. —Paciencia. Lo resolvería de otra manera. Después lo puso al corriente del depósito del ministerio. Se rieron de buena gana y a continuación el dandy, que se había puesto muy serio de repente, le dijo que se había enamorado. —¿De esa furcia? —¿Se asombró el libanés? —Pero si ni siquiera sabes quién es. —¿Y qué? ¿Cómo se dice? —Amor a primera vista. —No me gusta. —Mantén la boca cerrada. —En dos meses me voy a vivir con ella. —¿Y Gina? —Venga, Líbano, déjalo ya. No quiero pensar en ella ahora. —Además, ¿qué puedes saber tú de eso? —A propósito, ¿a qué se debe que no estés con una mujer? —No serás marica, ¿verdad? —Mira que a mí no me importa. —Fifi. —No, no era marica. —Las mujeres le gustaban, vaya que sí. —¿Pero cómo explicárselo al dandy? —Habría tenido que decirle que se trataba de una cuestión militar. —Esta era una guerra. —Y cuando estás en guerra no puedes permitirte ciertas distracciones. —Lo que no significaba que un polvo pudiese hacerle daño, pero... —Nada de compromisos. —Tenían que mantenerse limpios. —¿Cuál era la palabra? —Castos, eso, castos de alguna manera. —Como los curas. —Ya tendrían tiempo después. —Antes tenían que ganarla, esta guerra. —Apoderarse de la ciudad. —El dandy comprendió que no era el momento y regresó junto a su moto. —Ardía en deseos de contarles a todos lo de Patricia. —Decidió que empezaría por treinta monedas. —A él podría incluso arrancarle algún consejo. —Al napolitano le sobraba clase. —Treinta monedas, a esa hora, estaba demasiado bien acompañado como para hacerle caso. —Le abrió en albornoz, con la nariz blanca de nieve y ojos de poseso, precedido por la música ambiental que se oía al fondo. —Ven, ven, amigo, nos faltaba justo el cuarto para redondear. El dandy lanzó una ojeada al salón. En el gran sofá blanco se agitaban dos formas femeninas. De la maraña emergió una cabeza rizada y rubia. Los ojos del dandy se cruzaron con los de la abogada Mariano. La otra era una desconocida con pinta de colgada. La abogada hizo una demanda de saludo antes de hundirse de nuevo entre las piernas de su compañera. —¿Entonces qué, vienes o no, dandy? —Mira que vale la pena. Dijo que no sin pensar. En la cabeza tenía solo a Patricia. Quinto. El comisario Nicola Estialoja era un muchacho inquieto. Había pedido dos veces que lo pasaran a antiterrorismo y las dos veces le habían dicho que no. Políticamente sospechoso. Algunos meses atrás había tenido una historia con una de la autonomía. —No tal pie. Autonomía ópera ya fue un movimiento de la izquierda extraparlamentaria o revolucionaria activo en Italia entre 1975 y 1978. Fin de nota. Hija de un pez gordo del Banco de Italia. Vivía en un ático grande con vistas a vida panfili. Recogía fondos para los prisioneros políticos. Una noche le preguntó por qué no se había quedado en el pueblo en lugar de probar fortuna en Roma. Final de la historia. Sus colegas lo consideraban o un hijo de papá o un tipo extraño, o las dos cosas a la vez. En teoría era un investigador, en la práctica el eterno suplente. La noche en la que habían secuestrado al varón Rosellini sustituía a un colega más experto ocupado, inútil decirlo, con la investigación de una madriguera de brigadistas. Se había encontrado mano a mano con el juez instructor Borgia. Los dos se habían caído bien por instinto. Ambos eran altos y ágiles, ambos carecían de protecciones políticas, ambos se encontraban al margen de los grandes círculos. Borgia había conseguido agregarlo a la escuadra de la policía judicial. Su informe final sobre el secuestro del varón había gustado. Borgia lo había elogiado delante del dirigente de la brigada criminal. Habían acabado bebiéndose una cerveza durante la pausa para comer. El café de la calle Golameto, delante de la entrada del tribunal, era un pulular de abogados excitados, magistrados embutidos en sus togas y policías de voces arrogantes. Olores de humo rancio, pozos de café, plancha incandescente de hamburguesas y lonchas de queso fundido. El juez estaba cansado. Su mujer estaba embarazada. El clima doméstico era tenso. «Tengo casi treinta años», dijo, «y mi vida está a punto de cambiar». Estialoja le habló de Sandra, la de la autonomía. Todavía no se había recuperado del todo. Borgia lo consoló con algo de envidia. Afortunado él, que seguía siendo un hombre libre. Entró un veterano de la patrulla social. Se intercambiaron una demanda de saludo. El veterano susurró algo al oído de la cajera. Estialoja vio cómo esta enrojecía. El veterano le guiñó un ojo. «Archivo». La identidad de los autores del hecho seguía siendo desconocida. El juez instructor le estaba diciendo que a pesar de que el informe era bueno, no habían conseguido sacar nada en claro. El varón había desaparecido. Y no había rastro de sus captores. «El fiscal sostiene que mi escuadra es excesivamente...» «¿Cómo te diría yo?» «Numerosa», susurró Borgia. De forma que Borgia estaba a punto de devolverlo al sitio de donde había venido. A remitir documentos. A buscarse una nueva ocasión. No había obtenido resultados. No había tenido éxito. No se habían producido arrestos. Sin arrestos no se va a ninguna parte. Es la regla principal. Estialoja decidió coger el toro por los cuernos. «Necesito un poco de tiempo», le dijo sin más preámbulos. «Si por mí fuese. Hemos trabajado bien juntos, pero el hecho es que la igualdad no está de moda en la magistratura. El hecho es que yo soy un recién llegado. Las cosas serían distintas si tuviésemos detrás a los brigadistas, pero tengo miedo de que el varón, en este momento...» Borgia estaba avergonzado. Consultó su reloj. «Era hora de volver al despacho». El policía insistió en invitarlo. Cuando se quedó solo, Estialoja pidió otra cerveza. El veterano de la patrulla social, sentado dos mesas más allá, ojeaba el Corriere Bello Sport. De vez en cuando bajaba las páginas del periódico y buscaba con la mirada a la cajera, pero ella le rehuía. Debía de tener como mucho 22 o 23 años. Menuda, pálida, ojos grises, pecho plano, aire de mala leche, ningún atractivo aparente. Estialoja pagó su consumición. El veterano de la patrulla social le dio alcance en la verja del tribunal. «He oído decir que vuelves». «Así parece. Podrías venir a trabajar con nosotros». «Gracias, pero no creo tener temple de cutero». «Tan amable como siempre, eh, doctor». Nota al pie, doctor, doctore. Título con el que se llama en Italia a cualquier persona que haya realizado estudios superiores. Fin de nota. «Como quieras, lástima. No sabes lo que te pierdes. ¿A qué te refieres? He visto cómo mirabas a la rubita del bar. ¿Qué rubita? La cajera. Pero si eras tú el que la mirabas. Muy bien. Observación objetiva. Cobra a 50.000 el polvo. Si quieres, te doy la dirección. ¿Pero qué estás diciendo? Parece una cría como las demás, ¿no? Nada de particular, ¿no? Pues bien, es una puta irregular. Desmonta el chiringuito a las 6 y va a abrirse de piernas en un apartamento detrás del Vaticano. Roma está llena de tipas como ella. Ahorran un poco de dinero y luego se casan con el primer iluso que las toma por santas. Si me permites el juego de palabras, viven aterrorizadas porque alguien les haga una putada y las descubra. A los hombres les gusta confiarse con las putas. Un buen policía puede tener un chanchullo como ese durante toda su carrera. Y arrestar a un montón de gente. Piénsatelo bien, muchacho. Le dijo que se lo pensaría. Lo contempló mientras se alejaba con los andares caracoleantes de un cuarentón con los huevos bien puestos. Consideró con un escalofrío el pelo aceitoso, los dientes podridos, la piel grasa. Ser policía. Hacer chanchullos con la corrupción. Quedar reducido a eso. Un día. Un día no muy lejano. Volvió al café. Directo a la caja. Compró cigarrillos, regaliz, dos barras de chocolate fondant. Con el único fin de mirarla a los ojos. Para buscar en ellos los indicios que se le escapaban. Pero no había ninguno. Se pasó la tarde dando vueltas por las dos habitaciones de un edificio de los años de la guerra del barrio universitario, entre la minúscula nevera, cada vez más vacía, un montón de libros viejos y polvorientos, y el televisor en blanco y negro que sintonizaba sólo la RAI. Se preguntaba sobre los confines entre el bien y el mal, sobre su lugar en el mundo. Deseaba la gloria, deseaba a las chicas que no había tenido el valor de afrontar, deseaba un cambio. No debían apartarlo de la investigación. No lo enviarían a remitir documentos. Se concentró en el expediente Rossellini. Avisos en balde. Soplos inconsistentes. Interrogatorios que no conducían a nada. Falsas alarmas. Mitómanos alucinados. El vacío. Se preguntó si sería posible conseguir algún indicio del blanqueo del dinero. Una pequeña parte del rescate había sido efectuada con billetes marcados. Menos del 5%. Introducidos a espaldas de los familiares. Habían aparecido algunos billetes. Alguien había realizado una lista. Tres en Cerdeña. Los carabineros habían presionado a los sardos. Planchazo. Diez billetes en Calabria. La guardia de finanza había tirado de las orejas a algún pez pequeño de la andrangreta. Nota al pie organización criminal de Calabria, similar a la camorra. Fin de nota. Nuevo planchazo. En Roma. Se habían encontrado billetes en Roma. Siete de cincuenta, cuatro de cien. Once en Roma sobre un total de veinticuatro. Estialoja cogió papel y lápiz y trazó un diagrama. Billetes en Monteverde. Dos. Billetes en el esquilino. Nueve. Nueve en el mismo barrio. Un estanco. Una tienda de ropa. Una perfumería. Otro estanco. Una tienda de ropa interior femenina. Todo entre las calles Urbana, Paolina, Santa María Maggiore y Cabour. Un cuadrilátero de apenas unos cientos de metros. Los dueños de las tiendas habían sido interrogados. No recuerdo, no sé, tal vez fuesen clientes ocasionales. Clientes que estaban siempre en la misma zona. ¿Y si se tratase de uno solo? Estanco. Ropa interior femenina. Peluquería femenina. Perfumería. Era una mujer. Una mujer. Estialoja exploró la minúscula nevera. La cerró desfallecido. Bajó a cenar a un comedor de estudiantes. Los estudiantes hablaban a voz en grito. Los estudiantes se besaban. No hacía mucho que él era uno de ellos. Vivía como un estudiante. Solo le faltaba la estudiante aplicada. Pensaba en la cajera del café de la calle Golameto. Las escenas de sexo le horaraban la mente. Él y la muchacha del bar. La muchacha del bar y el veterano de la patrulla social. Él y Borgia. La soledad se le estaba subiendo a la cabeza. Se acabó el polio requemado y la archicoria en vinagreta y regresó a su expediente. Una mujer. Una mujer del esquilino. ¿Cuántas posibilidades? ¿Diez mil? ¿Veinte mil? Estaba fantaseando. No había nada que justificase un informe suplementario. Estaba perdiendo tiempo. Acabaría en la patrulla social. O en una oficina administrativa. Tembrando pasaportes. Se fue a dormir. Soñó con la muchacha del bar. Se despertó mojado en medio de un sueño. Controló las fechas. Los billetes no habían sido gastados en un solo día. Nueve visitas a las tiendas en veinte días. Tiendas femeninas. Una mujer. Una mujer que fuma. Una puta. Una banda secuestra al varón. Los familiares pagan el rescate pero el secuestrado no vuelve. Los bandidos se dividen el botín. Uno de ellos paga a una mujer con los billetes del rescate. La mujer se gasta uno, dos. El bandido vuelve a verla. Más billetes. Ella ejercita su profesión en el esquilino. El bandido es un cliente habitual. Estialoja se sintió próximo a un resultado. Ya no tenía sueño, las visiones cambiaban de carácter. Un arresto. Una cadena de arrestos. Joven funcionario resuelve el caso Rossellini. Ahora se trataba de convencer a Borgia. Necesitaba hombres. Medios. Tiempo, sobre todo. A la mañana siguiente, el juez instructor ni siquiera le dejó abrir la boca. Su asignación a la escuadra de la policía judicial había sido revocada. Volvía a estar a disposición del dirigente de la brigada criminal. Con efecto inmediato. Estialoja tenía unos 20 días de vacaciones que recuperar. Decidió invertirlos en una apuesta de su futuro. Lo celebró con un campari en el bar de la calle Golameto. En lugar de la cajera había un estudiante balbudo que en los momentos de pausa subrayaba Wittgenstein. Negocios, política. 1978, marzo-abril. Primero. Treinta monedas tenía que ir a recoger al correo en la terminal de Fiumichino. Solo. El libanés había insistido para que alguno de los suyos lo acompañase. El sardo había montado una escena. Un hombre llama menos la atención que dos, mal empezaban si no se fiaban de él. El frío lo había atajado. O se hace como decimos nosotros, o el asunto salta. El sardo había dado su brazo a torcer. El búfalo era el segundo hombre. El napolitano le resultaba simpático. Soltaba auténticas retahilas de gilipolleces y con él uno no corría el riesgo de aburrirse. El búfalo temía al aburrimiento por encima de todo. El aburrimiento te chupa como un agujero negro, para escapar a él se hacen cosas sin pensar y luego, para remediarlas, uno se las ve y se las desea. Cuando la pareja de mestizos que arrastraba a duras penas dos grandes maletas emergió del puesto de control, el búfalo comprendió la insistencia del libanés y su admiración por el aumento. El libanés tiene las ideas claras. El libanés es uno que las ve venir. Se había hablado de un cargamento, pero el sardo esperaba dos. ¿Lo entiendes, el muy bastardo? Acabamos de hacernos socios y ya nos quiere robar. También treinta monedas se había dado cuenta enseguida de las implicaciones. El búfalo lo vio palidecer y le dio una palmada en el hombro. No sabía nada, te lo juro. Te creo, te creo, pero tu jefe tiene que andarse con cuidado. Regresaron a Roma en dos taxis. Otra medida de seguridad del libanés. Al búfalo le tocó ir en el coche con la mujer, una india con la cara picada que apestaba a sudor y a perfume barato. Miraba por la ventanilla y le sonreía con aire atontado. El búfalo pensó que no sería capaz de tirársela ni aunque fuese la última mujer sobre la tierra. Treinta monedas había subido al otro vehículo con el tipo alto que parecía un remedio de Thomas Millian en subversión para películas de segundo orden del inspector. El hombre estaba asustado y desencajado. Giraba constantemente la cabeza y de vez en cuando contraía la mandíbula en una mueca de dolor. ¿Será capaz de haberse tragado unos cuarenta óvulos? Pensó treinta monedas, asunto suyo si uno se le rompe justo ahora. No sucedió nada y en casi una hora estaban todos en casa del libanés quien los esperaba arrellanado en su sillón compulsando las páginas de las carreras de caballos. El sardo, el frío, Bricota y el dandy jugaban al poke blasfemando sobre las cartas, las muy zorras, y con ellos estaba, quien lo iba a decir, el rata, tan enclenque que parecía a punto de deshacerse, sacudido por un temblor enfermizo. El búfalo y treinta monedas se saludaron con una inclinación de cabeza y entregaron las maletas al sardo. Este montó una escena indescriptible. Él no sabía que se trataba de un doble envío, aquello debía de ser una broma de los chilenos, en los negocios tiene que haber una cierta ética, etc., etc. El frío lo atajó resuelto. Basta ya. Cargamento doble, doble beneficio. Con las mismas reglas. El búfalo se rió. El sardo le lanzó una mirada malévola. Bricota se sacaba los mocos bajo la mirada de asco del dandy. El libanés se despabiló y sacó las maletas con el dinero. La india dijo que quería ir al cuarto de baño. La que llevaba los óvulos en el cuerpo era ella y había llegado el momento de expulsarlos. El rata se había acercado al libanés y lo fijaba con una mirada implorante. El libanés extrajo del bolsillo un sobre de tabaco, abrió una de las maletas que contenían la droga, apartó vestidos y paquetes, levantó el doble fondo y tanteó las bolsas hinchadas de nieve. Cogió una, la abrió con los dientes, procurando no dejar caer ni una mota del polvo blanco, dejó resbalar en el sobre unos diez gramos y se los lanzó al rata. Gracias, Líbano. Eres un tío grande. Esa corre de vuestra cuenta, precisó con sequedad el sardo. Dadle la moneda, que se nos pone nervioso, comentó ácido el dandy. El rata se había ido a la cocina a chutarse como Dios manda. El sardo hizo saltar la cerradura de las maletas del dinero y llamó a Ricotta para que lo ayudase con las cuentas. Cuatro ojos ven mejor que dos. El frío y el libanés se pusieron a pesar la mercancía. El inspector basura, el chileno, había permanecido todo el tiempo con una mano sobre la cabezota del duche. Su palidez asustaba. Treinta monedas, apiadado, le alargó un vaso de whisky. Todo va bien. Todo ok, ¿me entiendes? La india se asomó a la puerta del cuarto de baño. Ahora tenían que recuperar los óvulos y limpiarlos. Un trabajo de mierda. Un trabajo que no era propio de hombres. Un trabajo de ratas. Rata. Gritó el libanés. El muchacho volvió de la cocina arrastrando los pies, con los ojos apaciguados por el buen chute. El libanés le indicó la taza. El rata se dirigió a ella con la cabeza gacha. Todos entendieron entonces por qué lo habían llamado. Una vez más, al Líbano no se le había pasado nada por alto. Segundo. Patricia tenía una amiga. Daniela no se tenía el pelo y no se depilaba las axilas, pero había hecho ya un par de películas porno. El número con los tres dejó al dandy insatisfecho. Con Patricia era diferente. Ni siquiera la esnifada lo había estimulado como se debía, al contrario. Después de apenas medio gramo se había hundido en una melancolía que no había experimentado ni siquiera cuando era joven, el domingo por la tarde, cuando iba con Líbano a robar neumáticos y motos y acababan contemplando el mar de hostia sin saber lo que sería de ellos no solo al día siguiente, sino incluso un segundo más tarde. Al final despidieron a la amiga y se dedicaron a ver la televisión. Patricia hubiera preferido salir una cena y luego a bailar, o al cine. Pero al dandy se le había metido en la cabeza que tenían que hacer el amor como se debe, así que no hicieron nada. Se duemieron delante de una reposición de aliguieronos chese. Nota al pie célebre imitador de la época. Fin de nota. A medianoche a ella le entró un ataque de hambre canina. El dandy la sorprendió delante de un helado de chocolate y al verla desnuda, con las piernas dobladas bajo las nalgas sobre la silla de piel negra, tuvo de nuevo un deseo sano. Quería a su Patricia. Ella lo dejó hacer sin participar demasiado. De todas formas, el dandy aprendía deprisa y se había refinado. En cuanto al placer, Patricia había aprendido hacía ya tiempo que se podía encontrar en cualquier parte, salvo entre las piernas. La llamada del libanés sorprendió al dandy en plena pesadilla western en la que él era un sheriff con la estrella de plata y Patricia una piel roja que se dejaba solomizar por el jefe de los malos. Han secuestrado a Moro. ¿A quién? A Moro, el de la democracia cristiana. ¿Hablamos más tarde, eh? El dandy colgó y se volvió del otro lado. Patricia aún dormía, o fingía dormir. Le metió una mano entre los muslos, para probar. Patricia se deshizo de él con un gruñido de malhumor. El teléfono volvió a sonar. Escúchame, idiota. Las brigadas rojas han secuestrado a Aldo Moro, el jefe de los democristianos, y han asesinado también a cinco agentes de su escolta. ¿Y qué, Líbano? ¿Asunto suyo, no? No. Asunto nuestro también. Nos vemos dentro de una hora en el monumento. Patricia le dejó las cosas bien claras. O se daba una ducha de inmediato o se podía ir olvidando del sexo. El dandy obedeció de mala gana, pero consiguió hacerlo todo a tiempo y a las diez y media se presentaba puntual a la cita. El libanés, en cambio, se retrasaba. El dandy intercambió un saludo con el corbatero, que pasaba por allí para retirar los intereses de los puestos del mercado, y se encendió un cigarrillo bajo la estatua del fraile que los curas habían quemado en el pasado. Los vendedores de periódicos iban y venían con las ediciones extraordinarias del paese será y del mes agujero. Todos murmuraban sobre ese moro. El dandy consideraba que los terroristas eran una lata. Puestos de bloqueo, controles continuos, avisos sobre posibles sospechosos. En pocas palabras, espacios estrechos y peligro en aumento. Pero era gente que sabía lo que hacía. Gente con huevos. Lástima que se perdieran con la política. A Jordano Bruno, cubierto de excrementos de paloma, le importaba un carajo. Los miraba a todos desde lo alto, él. El dandy pensó que debía de ser horrible morir en la hoguera. Hacía algunos años había leído en el periódico que un estudiante se había quemado vivo para protestar. El muy gilipollas. Para su último momento, deseaba una bala fría e inesperada. Amén. El libanés llegó en moto y le indicó con un ademán que se subiese detrás. Se adentraron en los callejones y, tras pasar por la calle del pellegrino, salieron a la moreta y cogieron el lungo pévere. El libanés parecía sombrío, ensimismado. Mario el sardo los esperaba bajo el puente de la Magliana. Lucía una cazadora blanca, un par de gafas de espejo, una corbata tricolor y llevaba consigo un maletín de cocodrilo. ¿De qué vas? ¿De hombre de negocios? El sardo ignoró la puya del dandy y los puso al corriente de la situación. Kuto lo se ha puesto en contacto conmigo. Tenemos que hacer algo por Moro. ¿De qué se trata? No ha sido muy preciso. Creo que tenemos que encontrar dónde lo han encerrado, liberarlo, algo por el estilo. ¿Nosotros? Se sorprendió el dandy. O nosotros o la policía. Solo tenemos que pasarles la información. Pero bueno sardo, ¿qué es esto, un reclutamiento extraordinario? ¿Ahora somos buenos? Puede ser, dandy, puede ser. Trata de verlo de este modo. Esos fanfarrones de la policía no saben qué peces pillar. Así que han pedido ayuda a Kutolo. Kutolo sabe que aquí, en Roma, puede contar conmigo. Y yo cuento con vosotros. ¿Y nosotros qué ganamos con todo esto? Insistía dandy. El libanés intervino. ¿Sería una especie de intercambio, no, sardo? Hoy por ti, mañana por mí. El sardo asintió. Podemos hacerlo, concluyó el libanés. ¿Por dónde empezamos? Ya os lo comunicaré, respondió el sardo. Tercero. El puma tenía algún que otro problema con el kilo de coca. La mitad se la había pasado al por mayor a un grupo de calabreses que estaban a punto de salir para Bucinasco. ¿La droga serviría para concluir un acuerdo en Milán entre Turatello? Nota Alpigue Francis Turatello fue un delincuente que durante los años 70 controló los garritos y el mundo de la prostitución en Milán. Después de su arresto en 1977, se produjo el enfrentamiento entre los partidarios de este y los de su antiguo lugarteniente, Epaminonda el Tébano, lo que originó una guerra que ensangrentó la ciudad italiana con más de 60 asesinatos. Fin de nota. Y los cataneses de Epaminonda el Tébano. Pero el puma no quería meterse en esos líos. Había decidido marcharse, basta. Por eso, el medio kilo del que se arriesgaba a no poder desembarazarse, se lo vendió a precio de coste al frío, quien invirtió en ello todo lo que le quedaba de su parte en el secuestro. De forma que, en el momento del reparto, al kilo y 300 gramos de brown sugar que habían traído los correos chilenos, añadieron también el medio kilo de colombiana rosa que el puma había ya cortado con anfetaminas y lidocaina. Se habían reunido en la caseta del rata. Los hermanos bufones eran los encargados del corte. Al 30%, ya que se lanzaban sobre el mercado una mercancía demasiado pura, corrían el riesgo de causar una masacre y de que les cortaran los huevos. Y tres kilos y medio de heroína al por menor eran un buen negocio. El búfalo, 30 monedas y ricota habían hecho un buen trabajo de reclutamiento. Habían acudido los hombres del sardo y todos los muchachos que habían conseguido reunir. El libanés había sacado un cuaderno de notas en el que había esbozado la división por zonas. A medida que las bolsas con la mercancía cortada estaban listas, se las entregaba a un camello y registraba el peso y el lugar. Todo debía estar bajo control. Había que describir y regular cada detalle minuciosamente. Esto parece una cadena de montaje. Comentó el dandy. Mira tú por dónde, acabar de obrero. De la galardonada empresa giro, coca e hijos. Bromeó el búfalo. Esto es sólo el principio. Les tranquilizó el libanés, luego, con el tiempo, las cosas rodarán solas. Notas de distribución. 17 de marzo de 1978. En testaxio no se vendía. La solicitud que el tapón había hecho a este respecto había sido aceptada. La culpa de aquello la tenía su madre, quien no habría tolerado ver la plaza de su infancia proletaria invadida por una horda de drogatas sanosos. En cuanto al medio kilo de cocaína, habían aceptado la propuesta de 30 monedas. La intercambiarían con dos colegas de Nápoles por una cantidad de heroína tailandesa ya cortada al 25%. Los 500 gramos de tailandesa debían ser ulteriormente divididos entre los grupos de Hostia Cilia y de la avenida Marconi, 200 gramos por grupo, y los 100 restantes a medias entre Garbatella y Trullo. El último en salir fue el sádico, un cojo de la calle Orderís y Dagubio que debía su apodo a la costumbre de pegar a las prostitutas con las que se gastaba todo su dinero. Sólo se quedaron el rata, que había conseguido agenciarse otro chute extra, el frío y el libanés. Este encendió dos Marlboro y le pasó uno al frío. Sonreía. La sonrisa de un verdadero amigo. ¿Sabes, frío, ese medio kilo de coca? ¿Sí? La idea fue tuya, tú has puesto el dinero. Si lo hubieses vendido por tu cuenta, nadie te lo habría reprochado. Era más justo compartirlo. ¿Cuántos crees que habrían hecho una cosa así? ¿Y yo qué sé? Tú, el búzalo. Tal vez Ojo Feroz. El dandy. El dandy, sí, claro. Pero los demás no, ¿eh? Bueno, tenemos que conseguir que a los otros les nazca también hacerlo. A todos, incluso a Ricotta. Incluso a Mario el Sardo. ¿Y por qué? Porque el día que razonemos todos de la misma manera. Ese día nadie será capaz de detenernos. ¿Y si alguien se niega? Entonces nos lo quitamos de encima. Pero el frío era muy reservado. Siempre tan hermético, tan impenetrable. El libanés le dio una palmada en el hombro. Lo conseguiremos, socio. Sí. Y abriremos ese local. Puede. A 70, 80 el kilo ganaremos un montón de pasta. Una parte la metemos en el fondo común, otra la reinvertimos y la última la repartimos entre los muchachos. Y nosotros abrimos ese local. Quizá. Vaya, qué entusiasmo. He oído que nos tenemos que ocupar de moro. El libanés aplastó la colilla y se encendió otro cigarrillo. Es un buen asunto. La política nunca es un buen asunto, líbano. Eso me huele a trampa. Pero, ¿qué dices? Imagínate que encontramos a ese desgraciado. Le hacemos un favor al Estado y el Estado cierra los ojos. Y de eso se trata frío. Del gran juego. El frío encogió los hombros. El frío era así. Con el eterno temor de que en cualquier momento le hiciesen una jugada. Porque cuando las cosas parecen empezar a funcionar bien, llega el diablo para estropearlas. Cuarto. Estialoja se había visto obligado a involucrar al colega de la patrulla social. Necesitaba una lista de las prostitutas del esquilino. Nada de irregulares o de putas callejeras. Solo las call girls de cierto nivel. Había tenido que exponer su teoría. Soy un criminal que acaba de meter la mano en un gran botín. Estoy cachondo. Busco lo mejor. El colega se mostraba escéptico. Al final sacó cinco nombres y un número idéntico de fotografías. A cambio Estialoja prometió al colega que le dejaría participar en los arrestos. En caso de que los hubiese. De que la puta hubiese contribuido de alguna manera. De que existiese realmente una puta. Estialoja enseñó las fotografías a los comerciantes. Uno de los dos estanqueros las conocía a todas. Fumadoras emperenidas de cigarrillos. Al hombre le sudaban las manos. Ni que decir tiene que debía de haber pasado por la cama de alguna de ellas. La dueña de la tienda de perfumes no reconoció a ninguna. La dependienta de la lencería reconoció a la número tres. Estialoja controló la ficha. Vallesi, ciencia, veinticuatro años. Nombre profesional. Patricia. Prohibición de residencia en Vicenza y Catania. Ninguna condena. Estialoja volvió a la perfumería y obligó a la dueña a hacer memoria. Puede ser, esa cara me dice algo pero no estoy del todo segura. Puede que la señorita haya comprado algo. Es posible que haya pagado en contante. Era un indicio débil, pero era el único. A primera hora de la mañana siguiente, Estialoja buscó a Borgia. Le contó todo, o casi todo. Le sugirió que presionase a la muchacha. Que la siguiese. Los conduciría hasta el secuestrador. Hacían falta hombres, medios. El juez instructor estaba de pésimo humor. Tenía la libidez de aquel que no ha conseguido pegar ojo soportando las paranoias de la mujer embarazada. ¿Hombres, medios? ¿Con todos los uniformes de Italia buscando al pobre Moro? Menuda locura. Se separaron con un saludo crispado. Estialoja tenía una dirección. Transcurrió dos de sus valiosos días de libertad plantado delante del viejo portón de la calle de Santa María Maggiore. Ella llegaba sobre las once y nunca se volvía a marchar antes de las siete de la tarde. Viéndola así, vestida de civil, por decirlo de algún modo, tenía una cierta clase. Imposible distinguirla de una joven secretaria o de una estudiante con los pies sobre la tierra. El edificio no tenía portero. El vaivén de hombres era constante. Aquel era un trabajo inútil, una auténtica pérdida de tiempo. Estialoja estaba buscando a un criminal. Pero era imposible distinguir al padre de familia de vuelta a casa, del cliente ávido de sexo. Patricia tenía un viejo Fiat 500 Catarrosa. La tercera noche la siguió. Como todas las putas de un cierto nivel, tenía una casa y un lugar para recibir. La casa se encontraba en el barrio Giardinetti, donde la ciudad muere en la unión de la calle Casilina con la gran circunvalación. Patricia subió a cambiarse de ropa, bajó con un vestido de noche, subió al Fiat doblando con cuidado la larga falda con una vertiginosa abertura lateral, controló el maquillaje y arrancó el coche. Estialoja le dio un cuarto de hora de ventaja para evitar el riesgo de posibles cambios de idea repentinos. Luego se puso manos a la obra. La calle estaba desierta. El portón abierto. En el telefonillo figuraba el verdadero nombre de ella. El apartamento estaba en el segundo piso. La cerradura, una jail ordinaria sin pasadores ni placas de refuerzo, cedió a la llave maestra. Ni siquiera él sabía lo que estaba buscando. Ni tampoco si Patricia era la mujer que buscaba. Pero tenía que entrar. Estaba a punto de cometer algunos delitos. Estaba perjudicando en modo irreparable la investigación. Solo un vistazo. Cinco minutos. Cerró con delicadeza la puerta a sus espaldas. Encendió la luz. Una casa pequeña y bien cuidada. Olor a cera. Papel pintado con dibujos de cachorros. Un sofá, un televisor. En la otra habitación una cama de cuerpo y medio, un pequeño espejo de mal gusto, un armario lleno de vestidos y una colección increíble de zapatos. Muchos bolsos. Tres cajones llenos a rebosar de ropa interior refinada, nada llamativa. Ah, pero claro, ella no recibe aquí. Aquí es solo la simpática señorita Cinzia, la amable vecina del segundo piso. De la ropa emanaba un perfume tenue, mañanero. Femenino, desde luego, pero sin evocar el sexo. Más bien un despertar prolongado, la pereza de la niña que remolonea en la cama todavía tibia. Cinzia. La niñita buena. En el cuarto cajón encontró fotografías y los cuadernos escolares. Cinzia a los siete años. Al fondo la playa de Capocota. Basura y guateras empapados de sudor y con el ombligo al aire. Un hombre con un tupido bigote le daba la mano. Ella miraba enfurruñada el objetivo. Cinzia al día de su primera comunión. El hombre del bigote tenía algunas canas más y ella era más alta. El hombre lucía el uniforme de suboficial de la marina. La mirada de ella, perdida en algún lugar. Ninguna madre conmovida. Cinzia era huerfana. Cinzia no había crecido en la calle. Cinzia pasada la adolescencia. Bajó las luces del flash, en una discoteca. Abrazada a un ligue con la camisa abierta hasta el ombligo. Aida de chico de buena familia. Cinzia con minifalda. La mirada de ella, penetrante y levemente rapaz. Estialoja volvió a colocar todo en su sitio y registró por encima el resto de la casa. Ninguna huella de presencia masculina. Patricia no tiene protectores. En la lavadora encontró una llave. El cofre estaba en la cisterna del váter. Una ingenuidad que lo hizo sonreír. Empezaba a hacerse una idea de ella. En el cofre. Unas cuantas monedas, algunos anillos, pendientes de oro, una cartilla al portador en la que figuraban escritos con caligrafía pulcra e insegura los ingresos periódicos. La caja de Patricia, la niña buena y ahorradora. Tres folios doblados. Una foto de Raquel Welch en bañador sacada de una revista sensacionalista que anunciaba el amor secreto de la mujer más hermosa del mundo. Una faja publicitaria sobre las últimas joyas de Bulgari. Con el folleto de un viaje de ensueño a los mares del sur. Los sueños de Cinzia. Los sueños de una que vende su cuerpo en cuatro frases. Estialoja sabía que lo más sensato era marcharse cuanto antes. Decidió quedarse. Violar aquella intimidad ajena lo había excitado. Apagó todas las luces, verificó que la pistola reglamentaria estuviese en orden, se acomodó en el sofá. Cualquiera podía tener a Patricia. Él tomaría a Cinzia. La espera podía ser larga. Quinto. Habían cogido al rata mientras entregaba un paquete de papelinas a dos camellos de Cinecita. Los camellos habían puesto pies en polvorosa dejando la mercancía en el suelo. Eran seis. Los cuatro hermanos Gemito, Checo Bonaventura, de Espinaceto y Saverio Solfatara, un siciliano que había pasado siete años en un manicomio penal. Habían arrastrado al rata a un solar y le habían obligado a tragarse un gramo de mierda. Luego, después de haberle roto un brazo, lo habían abandonado rodeado por su propio vómito. El muchacho se había salvado de milagro, y ahora estaba bajo vigilancia en arresto hospitalario en el San Camilo. Franco el barman les había contado cómo habían sucedido las cosas. El libanés y el frío decidieron no ir a verlo. Era demasiado arriesgado. Líbano, antes de despedirse de Franco, le había entregado diez millones de liras para el tratamiento y todo lo demás. Así que el terrible les había asestado un golpe. Había ido a por el más inofensivo de todos. El infeliz del rata. Era una declaración de guerra en toda regla. Imposible desentenderse de ella. El búfalo, que había asistido con el gandí, treinta monedas y ricota al gran consejo, propuso que recuperasen las armas del ministerio y que fuesen a hacer una bonita escabechina. «Sé dónde está ese cabrón», gritaba, «vamos enseguida». «No se lo espera. Lo pillamos por sorpresa y lo dejamos tieso». «Vamos ahora». «Yo también sé dónde está ese canalla», dijo impasible el libanés, «está en un búnker en Arbatrella. Cristales blindados y guardaespaldas por todas partes. Y si hay un momento en el que espera que vayamos, es justo este. Entonces tenemos que dejarla pasar. Nos la tragamos y amén. Faltaría más. Lo dejamos para más tarde, eso es todo. Lo dejamos para más tarde. ¿Para cuándo? El libanés buscó el apoyo del frío. Este le indicó con un gesto que prosiguiese. Un tiroteo ahora sería un suicidio. Entonces, ¿qué hacemos? Ante todo hay que pensar en colocar el cargamento. Todo. Sin más pérdidas. Solo hay un modo de conseguirlo. Tenemos que negociar con el terrible. Se organizó un escándalo. El búfalo daba puñetazos a la cabezota del duche. El dandy trataba de tranquilizar a treinta monedas que amenazaba en dialecto. Ricota intentaba contactar por teléfono con Mario el Sardo, quien había ido a hablar con Cútolo sobre el asunto de Moro. El frío aguardó a que las aguas se calmasen. Luego le pidió al libanés que expusiese su propuesta. Les ofreceremos el 10% a cambio de que nos dejen distribuirla libremente. Dijiste que no pagaríamos el impuesto a nadie. Gritó el búfalo con los ojos inyectados en sangre. Déjalo ya, susurró el frío. Disimulamos. Le haremos creer que reconocemos su autoridad, prosiguió el libanés, le decimos que él sigue siendo el número uno. Lo mantenemos tranquilo mientras nos resulte útil. Dos. Tres meses. Hasta que coloquemos el cargamento, todo, hacemos llegar otro. Y le ofrecemos el 20. Él se sentirá seguro, segurísimo. Bajará la guardia, y entonces saltaremos sobre él. Con calma. ¿Cuándo decidamos nosotros? ¿Cómo decidamos nosotros? ¿Dónde decidamos nosotros? El puma intervino para organizar el encuentro. Un hombre de palabra, el puma, había vendido la casa a bombo y platillo y, ahora estaba disfrutando de su niño y su mestiza al fresco de acuapendente. No fue fácil convencerlo, pero al final Dandy lo consiguió, entre bromas y carantoñas al crío. El terrible fijó las reglas. Nada de armas, solo dos hombres del grupo. Él, en cambio, tenía derecho a ir con todos los que quisiese. El escenario. Las ruinas de la antigua hostia. Puma, el garante. Durante el trayecto, el frío podía sentir la crispación del libanés. Nos estamos jugando todo, le explicó el socio, solo necesitamos tiempo pero si el terrible, se niega, no podremos controlar a los muchachos. Nos estamos jugando todo. Aquello era una verdad a medias. Ahora que había aprendido a conocerlo, al frío no se le escapaba que el libanés le estaba escondiendo algo. Algo diferente, más personal. Sintió curiosidad, pero no era el momento de hacer preguntas. El terrible y los cuatro hermanos Yemito los estaban esperando, con las manos apoyadas en las caderas. El puma, que estaba con ellos, se apartó del grupo y se acercó a recibirlos. Con la excusa del saludo, les dio a entender que el terrible estaba que echaba chispas. Ah, Líbano. ¿Cómo va el muchacho? ¿Cómo es que lo llamáis? ¿El rata? Está bien, terrible. Te manda un saludo. Ah, bueno, menos mal. Eso quiere decir que me ahorraré el dinero de la corona. El libanés esbozó la sonrisa más conciliadora de su repertorio y, les tendió de inmediato la mano. Venían en son de paz, para llegar a un acuerdo e impedir una guerra que podía perjudicar a todos. A mí nadie me causa problemas, imbécil. Eres tú el que tienes que estar atento a tu sombra. El puma trató de aplacarlos. Si empezaban así, no llegarían a ninguna parte. En el fondo, los muchachos habían ido para disculparse por haber invadido la zona del terrible, y él debía tener en cuenta su disponibilidad y mostrarse más razonable. El terrible pareció reflexionar por unos momentos, y acto seguido se dirigió al frío. ¿Y tú qué coño dices? El frío hizo como si no lo hubiese oído y se encendió un cigarrillo. Pero el terrible insistía. ¿Y qué coño haces por aquí, y a quién coño estás buscando por allá, e incluso un empujón al puma, que trataba de arreglar las cosas. Era la primera vez que el frío veía al terrible. Todos sabían que había empezado robando coches, después había pasado a la usura en los burdeles y de ahí a las apuestas. El terrible era el rey de los perros y de los caballos. Con el dinero que le había procurado todo aquel tráfico había abierto un par de carnicerías y un almacén de material de construcción en Primavalle. Mantenía a unos quince secuaces, adquiría material robado. Los Yemito eran su guardia pretoriana. A ellos se les permitía ejercer por su cuenta la extorsión y la usura. El frío los opesó. Cerebro de gallina y grasa de buey oriental. Si hubiese tenido un revólver lo habría fulminado en el acto. Pero el libanés lo detuvo con una mirada. Al amigo que llama, se le debe respuesta. Hemos venido para pedir disculpas, terrible. Nos equivocamos y ahora queremos remediarlo. Vaya, veo que ahora empezamos a razonar. Engreído y gilipollas. Mientras los Yemito se relajaban y el puma suspiraba aliviado, el libanés expuso su propuesta. El terrible lo dejó acabar, luego lanzó la suya. El veinticinco de inmediato, el treinta sobre el próximo envío. Ninguna implicación directa en el tráfico de drogas y centocelleó flímix. El libanés representó durante unos diez minutos la comedia del grupo de muchachos que, si bien están a punto de imponerse, siguen pendientes de los labios del viejo líder lleno de autoridad. Acordaron el veinte por el momento y el veinticinco para el segundo cargamento. Tuvieron que ceder sobre centocelle. Paciencia, la conseguirían la próxima vez. El terrible hilos suyo se marcharon sin ni siquiera saludar al puma. Cuando se quedaron solos, el frío se percató de la media luna que iluminaba el cielo glacial de aquella noche de marzo y del temblor del Líbano. Miraba el horizonte del anfiteatro con los puños apretados y la mandíbula apretada. Quiso regresar solo a Roma. El puma se ofreció para acompañar al frío. Él fue el que le contó durante el trayecto la razón del viejo odio que el libanés sentía por el terrible. Una historia de críos, un viejo asunto, ¿qué quieres? Pero el libanés no se lo perdona. Por aquel entonces tenía dieciséis años. Y le gustaba una tipa del callejón Boloña, en el Trastévere, una morenita hija de un brigadier de la seguridad pública. Se habían besado ya y ella se había dejado tocar las tetas anoche en la que el libanés decidió presentarse con un cochazo para impresionarla. Solo que robó el lancia equivocado. Uno de los muchachos del terrible incluso lo vio manipulando los hilos del encendido. Los sorprendieron a la salida de la pizzería y los llevaron a rastros ante el gran jefe. En la trastienda de un garito de las pompas de la magliana, el terrible se meó encima de él mientras que dos de los suyos obligaban a la morenita a chupársela. Luego los dejaron salir de allí, y fue un milagro que no la violasen. El libanés nunca la volvió a ver. Yo creo que el terrible acabará pagándolas todas tarde o temprano, porque ha hecho demasiadas, concluyó el puma, por eso precisamente me he retirado. ¿Qué quieres que te diga, frío? La sangre me repugna. El frío decidió que el honor del primer golpe le correspondía al libanés. Pero el segundo se lo asestaría él mismo a aquel taimado. El sexto. Esperaban al dandy agazapados en el campo que rodeaba el gazómetro. Esperaban y fumaban. Estialoja estaba también con ellos. Quería encontrarse cara a cara con el hombre al que Patricia había traicionado. Dos horas antes el juez instructor Borgia había firmado las órdenes de arresto. El secuestro del varón Rosellini era obra de una banda compuesta por pequeños criminales romanos. Sus nombres. El dandy, el libanés, el frío, el búfalo, Satanás, el tapón y unos cuantos más que todavía estaban por identificar. El testigo ocular Maru se había reconocido al dandy en la fotografía. Todo figuraba escrito en el informe suplementario de Estialoja. La información provenía de fuentes confidenciales. El reconocimiento fotográfico era una confirmación formidable. Los cogerían a todos. Y a todos juntos. Estialoja sabía que no iba a ser fácil ganar el proceso. A los magistrados no les gustan los chivatos. El testigo del secuestro podía flaquear. Necesitaban un poco de suerte. Alguno de ellos podía cantar. En cualquier caso, la batalla acababa de empezar. Tenían que sentir que les estaban pisando los talones. Tenían que saber que habían sido identificados. Tenían que temblar. Tenían que cometer un error. Esperaban y fumaban. Estialoja pensaba en Patricia. Pensaba en la investigación. Una vez conseguido el soplo inicial, el resto había sido coser y cantar. Usando el cerebro. El corazón. Patricia había hablado. Si al menos le hubiesen garantizado un mínimo de cobertura, un mínimo de colaboración, habría hecho que seis hombres siguiesen al dandy y en cuatro días habría sabido su vida y milagros. Pero estaba solo. Se había visto obligado a improvisar una estrategia diferente. Corazón y cerebro. Se había presentado a la brigada criminal. Había hecho unas cuantas preguntas ingenuas. Ofrecido cenas a viejos colegas que jamás se habían dignado ni siquiera a mirarle. Los había agasajado, adurado, acariciado, había alimentado su humanidad. Tengo que aprender de vosotros. Soy un novato, echarme una mano. Los veteranos habían hecho a un lado su desconfianza. Estialoja había acumulado información. En Roma nunca ha habido un grupo más fuerte que otro. Las bandas nacen y mueren en el intervalo de una mañana. Los pactos aquí se tambalean con el primer golpe de brisa. Todos se odian y si pueden joder al otro lo hacen con mucho gusto. Por eso en Roma cualquiera puede instalar su propio chiringuito. Sardos, marselleses, calabreses, puglieses, incluso los de Ciociara, como Layo el Cojo, uno que usaba a sus víctimas para dar de comer a los cerdos. Van y vienen, y nadie vive lo bastante como para poder contárselo a sus nietos. En este momento el hombre fuerte es un cierto terrible. Especialista en extorsiones y juego de azar. Estialoja había dejado caer con cautela el asunto que de verdad le interesaba. Si el terrible era el jefe, ¿cómo era posible que un hecho tan clamoroso como el secuestro del varón Rosellini hubiese escapado a su jurisdicción? La respuesta había sido una franca carcajada. El terrible mantiene su terreno y no sale de él. El terrible sabe que en Roma es necesario adaptarse. El terrible no es tipo de secuestros. ¿Y el dandy? Había insinuado entonces como quien no quiere la cosa. Ese es un presuntuoso, un pez insignificante, una nulidad. Se había reincorporado al servicio ocho días antes del final de las vacaciones. El director había abierto los brazos en señal de resignación. ¿Y ahora qué hacemos con el señorito? Había logrado que lo asignasen a los juegos de azar. A fin de cuentas, era el territorio del terrible. Si él y el dandy se habían asociado para el secuestro, lo descubriría. Había estudiado. Había desenterrado viejas denuncias, revisado informes olvidados. El terrible tenía propiedades, hombres, relaciones. Había individuado un pequeño truán sobre el que pesaban numerosas demandas. Aquel pino y emito era una especie de guardaespaldas, un musculoso descerebrado a quien habían pagado para ir a la cárcel en lugar del jefe. Estialoja le gritó al oído que él y sus amigos eran sospechosos del secuestro y del asesinato del varón. Dejó caer el nombre del dandy. Las pruebas se iban acumulando. Los iba a joder a todos, era sólo cuestión de tiempo. Aquella especie de memo se sorprendió, mudó de color, a punto estuvo de tener un infarto. Era evidente que no sabía nada pero Estialoja sólo pretendía una cosa, que la noticia llegase a oídos de su jefe. Los veteranos decían que en el AMPA romano no había solidaridad. Tal vez alguien hablase por miedo. Hacía ya varios años que Yemito era el confidente preferido de uno de los veteranos. Este irrumpió en el despacho de Estialoja y lo arrojó contra la pared. Si quieres durar aquí será mejor que te aprendas las reglas, capullo. ¿Qué es esa historia del secuestro? ¿No se te ha ocurrido que si fuese cosa del Terrible yo lo sabría ya? Me parece que aquí dentro tienes los días contados. El colega fue a ver al Terrible en persona y lo tranquilizó. Aquella historia era una pura payasada. Un pequeño trepa que se la jugaba y que iba a durar muy poco. El Terrible se lo agradeció y le prometió que le devolvería el favor a su debido tiempo. Pero, mientras tanto, el pequeño trepa que se la jugaba, le había dado una idea. El libanés y sus pintamonas se estaban poniendo muy gallitos. La ocasión la pintaban calva. ¿Por qué dejarla escapar? El policía le estaba siguiendo la pista al dandy. ¿Por qué no servirle en bandeja también a los demás? Cuando lo había visto salir de la sombra del portón, Estialoja había buscado furibundo la vereta reglamentaria. Pero Pino y Enmito se acercaba a ellos con las manos levantadas en son de paz. Les traían nombres, fechas, detalles, información muy valiosa. La única condición era el anonimato. Estialoja había aceptado el pacto. El otro había mostrado su mercancía. El riesgo era enorme. Pero lo había corrido hasta el final. Había ganado. Por el momento. Estialoja fumaba y esperaba al pez gordo. Todavía no conseguía entender por qué Patricia se había decidido a hablar. Tampoco Patricia lo comprendía. Las cosas habían salido así, eso era todo. Recordaba cada detalle de aquella noche. Había regresado a casa poco antes del amanecer. Al verlo había gritado. Lo primero que había pensado era que se trataba de un maníaco. Pero él había agitado su tarjeta de identificación con aire irónico. Hola, ciencia, te estaba esperando. Movida por el instinto, Patricia se había precipitado hacia la puerta. Más vale que te rindas. Soy más fuerte que tú y sé lo que quiero. Algo en el tono de su voz le había convencido a resignarse. Así que se había quitado los zapatos y el bolso. Tengo que mear. Se había mostrado deliberadamente desagradable, vulgar. Quería hacerle sentir todo el peso de su desprecio. Pero al pasar por delante de él había sentido el olor de la excitación. Él le había acerrado un brazo. Deja la puerta abierta. ¿Qué pasa, te gustan las marranadas? No quiero sorpresas. Te doy mi palabra. La de ciencia o la de Patricia. Se había cerrado con llave, y él no había tratado de impedírselo. Tal vez fuese solo un madero que estaba cachondo. Quizá pudiese salir del paso con un trabajito rápido. Regresó a su lado luciendo un kimono barato y una sonrisa maligna. Dispuesta a arreglársela sola, como siempre. Encendió una barrita de incienso. Por la peste amalero. Él le había dado dos billetes de cien. Aquí no trabajo. Ah, es verdad, se me olvidaba. Esta es la madriguera de la pequeña ciencia. Pero seguía agitando los billetes. Al final ella los cogió con melancolía. Y se quitó el kimono. Él observó los senos pequeños, atravesó con una mirada indescifrable su desnudez, se detuvo sobre el bello castaño del pubis. ¿Te gusta mirar? Patricia se había acercado. A ver si se daba prisa. Estaba cansada. Los árabes del Hiddleton la habían dejado exhausta. Le había aflojado el nudo de la corbata. Su olor era discreto, tabaco y colonia amarga. El olor de un hombre en su primera experiencia morbosa. Él la había apartado con una especie de mueca. ¿Te gusta hacerlo vestido, cariño? Él había rozado su largo cuello, le había acariciado un seno. ¿Nos relajamos, eh? Él la había rechazado de nuevo. Ella había vuelto a la carga. Él la había alejado con mayor determinación. Ella se había irritado. ¿A qué estaba jugando aquel tipo? Se había encendido un cigarrillo. Sonreía. Dueña de la situación. Un poli joven. Alto, delgado, guapo, caliente. Y sin embargo, había dado marcha atrás en lo mejor. Patricia se había vuelto a poner el kimono. Venga, dime, ¿qué pasa? Ven aquí, tenemos que hablar. Yo no tengo nada que contar a la policía. ¿Quieres un cigarrillo? ¿Qué te jodan? Podía haberte citado, haberte hecho arrestar. ¿Y por qué? No hago nada malo. Esta es mi casa. Bueno, siempre se puede encontrar un motivo. Basta querer. En cualquier caso, aquí estoy. ¿Y qué? ¿Eres curiosa, eh? Estoy cansada. Tengo sueño. He tenido una noche pesada. Ah, ya, trabajo. Los clientes. Todo ese vaivén de hombres. ¿Se puede saber que eres? ¿Un sádico? ¿Uno de esos maníacos que se excitan atormentando a las mujeres? Mira que si eso es lo que buscas, te has equivocado de dirección. A mí hay ciertas cosas que no me gusta hacer. Pero puedo indicarte un par de amigas. Basta ya, ciencia. Solo soy uno que trata de hacerte un favor. No me llames ciencia. ¿Has pagado, no? Llámame Patricia. Un favor muy grande. Patricia. ¿Un favor? A mí. Ah, ahora lo entiendo. Otro aspirante a protector. No, corazón, de eso nada. Yo no quiero amos. Hoy estoy aquí, pero mañana quién sabe. Si piensas que es suficiente alzar la voz para asustarme. Tienes un cliente que te paga con dinero sucio. Billetes procedentes del secuestro de una persona. Te ha dado al menos cuatro. El rehén ha muerto. Un asunto de cadena perpetua. Ella se había llevado las manos a la cabeza. La había pillado al vuelo. Solo había alguien que podía haberle gastado aquella broma. Aquel animal que la rondaba. El fanfarrón. Aquel chulo retrasado, ¿cómo se llamaba? El dandy. El madero había suspirado, comprensivo. Veo que empiezas a entenderlo. Ven aquí. Patricia se había acercado a él y se había sentado a su lado. Él la había atraído hacia su cuerpo. El madero amable. El madero de la voz cálida y convincente. Estoy seguro de que sabes de qué se trata. Solo quiero que me digas cómo se llama. Te mantendré al margen de todo. Te lo juro. Dime solo su nombre. Yo no sé nada de esta historia. Vienen, pagan, no puedo controlar. Lo sé, estás limpia. Su nombre y te dejaré en paz. Patricia se había sentido muy confundida. La oferta parecía razonable. Pero si cantas una vez con un madero, cantas para siempre. Pasas a estar bajo su protección. Y ella no quería protectores. En su vida no había espacio para un protector. Lo había jurado sobre la cara desfigurada del ruso. El ruso la había violado. El ruso había pagado. El ruso no había ido por ahí contando lo que había pasado. ¿Y bien? Dame un cigarrillo. Ella se había inclinado para encenderlo. El kimono había dejado a la vista uno de sus pequeños senos. Lo había pillado mirándolo por el rabillo del ojo. Había notado su tensión. Ella lo había mirado, lanzándole pequeños anillos de humo. Él le había devuelto la mirada. Sus cabezas se rozaban, peligrosamente cercanas. Patricia había cruzado las piernas, dejando al descubierto un resplandor de muslos morenos. El policía había tragado saliva. Patricia había comprendido que aquellos fugaces atisbos lo excitaban, mientras que la desnudez de antes lo había dejado indiferente. Ahora la miraba como a una zorra. Ella había entendido que el madero era un hombre como los demás. Uno que la deseaba. Si cedía, si le daba aquel nombre, se convertiría en su amo. El kimono había resbalado. Se había pasado una mano entre las piernas, la había impregnado con su olor, le había acariciado la cara. Le había introducido la lengua en una oreja. El policía la había estrechado contra su cuerpo, incapaz de controlarse. Ella había empezado a toquetear su cinturón. El nombre. Había repetido él con voz agónica. No lo sé, se había reído ella, con la boca hundida en la oreja de él, y aunque lo supiese, jamás te lo diría. Él la había zarandeado vigorosamente. No me hagas perder la paciencia. Patricia se había desasido. Le había clavado dos uñas en el cuello. Lo había arañado. En la piel habían quedado dibujadas dos rayas rojizas. A continuación había rodado hasta el extremo opuesto del sofá. Dispuesta a afrontar los insultos. Dispuesta a defenderse de la previsible violencia. El madero se había pasado las manos sobre las heridas. Como incrédulo. La había mirado fijamente, ardiendo de deseo. Patricia había sentido su excitación ir en aumento. Se había arrastrado hasta él. Había empezado a lamerle la sangre que emanaba de los arañazos. Le había cerrado los ojos. Lo había desnudado. Con las uñas clavadas en su espalda. Cuando se sentó encima de él, estaba ya listo. He ganado, decían los ojos de ella, después. Has parado, te has corrido, no he hablado. Él le había inmovilizado los brazos. La había empujado contra la pared. La había obligado a mirar o a los ojos. Eres una tórtola. ¿En serio? Las tórtolas parten de la rama más baja y alcanzan la cima matando a sus compañeras. De una en una. Primero se acercan a ellas. Luego ejecutan una pequeña danza de sumisión. Y, al final, cuando las otras se han confiado, zag, un golpecito con el pico en la base del cuello. Nuestras queridas, pequeñas y gentiles tórtolas. En ese momento había decidido decírselo. Ese dinero me lo dio uno al que llaman el dandy. Estialoja encendió el enésimo cigarrillo. El colega que vigilaba en la portuense le comunicó por radio la llegada de un vehículo de gruesa cilindrada. Ya está, susurró el jefe del equipo. Controlaron las armas. Deslizaron las balas en el cañón. Un coche giraba en el callejón, con los faros apagados. El vehículo se detuvo. Un hombre robusto, achaparrado. El dandy. El jefe del equipo ordenó el ataque. Estialoja fue el primero en llegar al objetivo. El dandy no puso resistencia. Estaba desarmado. Mientras le cerraba las esposas en las muñecas, Estialoja pensaba en su última conversación con Borgia. Esa prostituta. ¿Cómo se llama? Vallesi, ciencia. Patricia para la profesión. Ya. Patricia. ¿Por qué no se la menciona aquí? Es inútil. Lo negaría todo y solo nos haría perder tiempo. Estialoja. Diga, doctore. No será que... Aprovechando la ocasión. Usted y esa mujer. ¿Está bromeando, doctore? Disculpe, hablaba por hablar. Había mentido. Había sido convincente. Qué extraño. No había experimentado ninguna emoción. Qué extraño. Se había sentido ligero, en paz. Séptimo. Tal y como había previsto el dandy, la historia de Moro se estaba convirtiendo en un auténtico calvario. Puestos de bloqueo en todas las calles, controles asfixiantes, miles de uniformes en libre circulación. El riesgo de toparse con una patrulla de las de rompe y rasga era altísimo y había que protegerse. El frío se había vuelto, si cabe, aún más taciturno. Si abría la boca, era sólo para maldecir la política que les impedía concentrarse en las cosas más serias. Casi todos eran de la misma opinión. El libanés, en cambio, estaba de buen humor. La venta de droga iba viento en copa. A esos intelectuales del ministerio se les había ocurrido la brillante idea de apostar milicianos en las zonas más calientes. Y que, tal vez, fuesen buenos identificando terroristas, y como, además, por la pelambrera, por el mal olor, pero que en cambio eran capaces de dejar pasar por delante de sus mismas narices un gramo de mercancía. Los polis tenían los ojos inyectados en sangre como después de una buena esnifada, pero estaban tan hambrientos de carne de brigadas que todo el resto les importaba poco menos que un comino. Nadie, sin embargo, se había molestado en indagar seriamente sobre la desaparición de una furgoneta cargada de abrigos de piel de lujo. Obra del búfalo que, cansado de estar mano sobre mano, había ejecutado el golpe gracias al soplo de un policía endeudado hasta las orejas con las apuestas de perros. Concluido el asunto, la deuda había sido condonada y el búfalo, disciplinado, había metido el botín en el fondo común. De vez en cuando, el libanés daba carta blanca a sus muchachos. Todos habían obtenido, pues, el permiso de llevarse una o dos prendas para sus mujeres, madres, hermanas, amantes y puterío barrio. Era justo empezar a hacer ver que el trabajo estaba dando sus frutos. Y todo gracias a Moro. Aunque solo fuese por eso, merecía la liberación. El sardo estaba convencido de conseguirla. Por otra parte, además de la contrapartida, al libanés no le desagradaba en lo más mínimo la idea de dar por el cul o a los rojos. Al final, una mañana de abril, el libanés dijo al frío que había que ir a un cierto sitio en Marema. El sardo ha encontrado a Moro. ¿Está en Toscana? No. No. El que está allí es Cútolo. Vamos a hablar con él. El frío dijo que no pensaba hacer nada. Su opinión sobre el asunto era de sobra conocida y no tenía ninguna intención de que lo involucrasen en él. El libanés le rogó que lo acompañase. Un favor personal a un amigo y compadre. Imposible negarse. El frío lo castigó guardando un obstinado silencio durante todo el trayecto. El lugar era una granja en medio del campo que se preparaba para el despertar de la primavera. Un par de muchachos de aire resuelto y armados con unas metralletas checoslovacas vigilaban la avenida de acceso. El libanés se presentó. Los tipos pidieron órdenes por el walkie-talkie, acto seguido los dejaron pasar. Moscas, mosquitos, y un pequeño rebaño de ovejas gruesas rodeadas por una camada de corderitos. En la explanada del edificio había aparcados cinco o seis coches. Dos tipos que apestaban a estado se apearon de un BMW blindado con los cristales ahumados y una matrícula provisional. El sardo estaba en el umbral, gesticulando con los brazos para indicarles que se diesen prisa. «Yo no entro», dijo resuelto el frío. El libanés, exasperado, se encaminó a la entrada sin contestarle. El frío se encendió un cigarrillo y se puso a contemplar los corderos. Se movían en grupo, inesperadamente, sin una razón, en una carrera desordenada. De repente se detenían y corrían a refugiarse entre las tetillas de mamá oveja. El ruido de unas pisadas lo obligó a volverse. Los dos guardianes lo miraban ensimismados. El hedor a estado se hizo fortísimo, insoportable. Le pidieron tabaco. Les ofreció la cajetilla. Le dieron las gracias con una inclinación de cabeza y a continuación el más alto de ellos saltó la verja y entró en el recinto. Los corderos emprendieron de nuevo su loca carrera. Un animal más lento que los demás chocó con las piernas del hombre. Este lo inmovilizó con movimiento rápido, le rompió el cuello sin el menor esfuerzo y se lo echó al hombro. Al volver a pasar por su lado, lo saludó con una demanda la mano. El frío se estremeció. Por un momento le pareció ver la cara de Gigi en aquel cordero. Al instante regresaron el libanés y el sardo, con semblante serio, y todos se metieron en el coche. Durante el viaje de vuelta le contaron al frío cómo habían ido las cosas. Culto lo había presentado a su colaborador, Pino el Guapo, uno elegante que habría hecho morir al dandy de envidia, y a otros dos con traje de chaqueta cuya identidad era mejor ignorar. Z y X, basta. Pero entre todos ellos había un gran respeto. El sardo no veía la hora de contar lo que sabía. Se había enterado por un soplo del lugar donde tenían encerrado a Moro. Fuente, un ex autónomo que después se había pasado a la derecha. Un tipo un poco irascible, pero de fiar. Según él, Moro se encontraba en un apartamento cercano al hospital de San Camilo. Los detalles dependían de la cantidad de cuartos que estuviesen dispuestos a gastarse. Pero habían hablado de todo, salvo de Moro. De la evasión de don Raffaele del manicomio, al que él denominaba mi ruidoso exilio, habían echado abajo el portón con tres kilos de TNT, de cómo iban los negocios de la organización en Nápoles, del secuestro del hijo de De Martino, nota al pie Francesco De Martino, líder del Partido Socialista italiano en aquella época. Fin de nota. Una cosa de críos, según palabras del mismo profesor, de un próximo viaje a América, hasta de la cena a base de cordero e hierbas aromáticas que había que comer en honor de la inminente Santa Pascua. Todas las veces que el sardo trataba de abrir la boca, cambiaban de inmediato de tema. Hasta el punto que, al final, el libanés se había permitido un agrio comentario. Don Raff, hemos venido porque nos habéis llamado. Quisiera saber por qué. Y Don Raff le lo había mirado desde detrás de sus gafas, con aquella media sonrisa suya que significaba todo y nada, y había pronunciado la sentencia. Muchacho, ¿quieres entender de una vez que a esa criatura de Dios la quieren muerta? Así habían ido las cosas. Pero el libanés no se quería resignar. Ahora que tenían la información había que venderla. Quizá a los democristianos. Alguien tenía que haber, entre toda aquella gente, que quisiese salvarle la piel a Moro. Bastaba encontrar a la persona justa y la cosa todavía se podía llevar a cabo. No has entendido, dijo el sardo, las órdenes de culto lo no se discuten. Yo no acepto órdenes de nadie, lo provocó el libanés. El sardo lo dejó estar y añadió que había llegado el momento de saldar su propia cuenta con la justicia. Un par de días para arreglar las últimas cosas y luego me presentaré en el manicomio de San Tefremo. Las cosas se están poniendo feas. Las brigadas rojas matarán a Moro tarde o temprano y a partir de ese momento las cosas se tornarán incomprensibles para todos. Lo acompañaron a casa de treinta monedas. Mientras el libanés trataba de convencerlo de la necesidad de una tentativa extrema, el frío seguía dándole vueltas a la cabeza de Cordero con la cara de Gigio. Cuando se separaron, a altas horas de la noche, todavía no les había dicho ni si ni no. La brigada criminal los cogió a la alba. Dentro y fuera 1978, abril-julio Primero El primero en entrar fue el libanés. Inmediatamente después el frío. Y algunos minutos más tarde, uno a uno, el esqueleto, los hermanos bufones, ojo feroz, el dandy, el tapón y, por último, Satanás, quien se guareció en un rincón con la cabeza gacha y una mirada osca para dejar bien claro que él no se relacionaba con cierta gente. Sólo el búfalo no había acudido a la citación. A medida que iban llegando, se saludaban con un apretón de manos y unas palmaditas en la espalda. En Roma todos sabían que se frecuentaban desde hacía años. Fingir que no se conocían hubiera sido como agitar el capoque rojo delante del toro y no era cuestión de provocar a la pasma antes de comprender bien qué pasaba. Si sabían algo o si, por el contrario, estaban dando palos de ciego. ¿Cuántos sabían? Si algún canalla había cantado. De forma que, a la espera de que llegase el fiscal de la república, los cigarrillos pasaban de mano en mano y el juego de gestos y miradas era continuo pero, eso sí, en medio del más absoluto silencio. El hecho de que los hubiesen puesto juntos debía de obedecer a un motivo. Seguro que los estaban observando desde el otro lado del cristal, listos para pillar cualquier expresión de miedo, cualquier frase reveladora. En vano, a esas alturas ni siquiera los más jóvenes caían en el juego del acuario. Y eso sin contar que el canalla podía ser uno de ellos. Durante dos días los mantuvieron en el baño María del aislamiento. La ley se lo permitía y ellos aprovecharon la posibilidad. Dos días llenos de pensamientos y paranoias para el libanés. Imposible sacarle algo al encargado de barrer, un condenado a cadena perpetua de la región de las marcas, tras estrangular a su mujer, la había despedazado y luego la había arrojado a un pozo, y ni siquiera habían probado con los vigilantes. Algo se podía deducir de la orden de arresto. Les acusaban de secuestro a fines de extorsión en la del balón, pero no se hablaba de homicidio. No se habían atrevido a ir más allá. Ergo, como decía su tío, cura de la iglesia de San Francisco de Asís, cuando se daba cuenta de que le habían forzado el cepillo, ergo no habían encontrado nada. Ergo sabían algo pero no todo. Ergo aquello olía a chivatazo. No sería la primera vez. Tampoco la última. Por miedo, o por dinero, en Roma se acaba siempre por encontrar a alguien dispuesto a traicionar. Sicilia era otra cosa. Allí no se traicionaba a nadie. Allí había respeto. Pero paciencia. Ya se ocuparían ellos de cambiar a Roma. Sólo necesitaban un poco de tiempo. Mientras fumaba nerviosamente su cigarrillo, el libanés trataba de estudiar a los demás. La mayoría de ellos parecían molestos, indiferentes, arrogantes, seguros de sí mismos. Su mirada se cruzó con la del frío. Ambos asintieron con la cabeza, como si cada uno de ellos fuese capaz de leer el pensamiento del otro. También el frío pensaba que había un traidor. En el grupo, sólo ellos dos eran capaces de razonar con perspectiva. Sin ellos a la vía, los demás se dispersarían en un abrir y cerrar de ojos. Y todo concluiría antes incluso de haber empezado. El dandy también permanecía al margen, luciendo todavía la bata de marca que llevaba puesta cuando lo habían detenido. También el perplejo y desconcertado. El libanés pensó que el dandy estaba madurando. Tal vez fuese gracias a Patricia, una mujer dura. Puta, pero dura. Día a día, el dandy se iba haciendo un hombre a su lado. Sería bueno que cada muchacho pudiese tener a su lado a una mujer con agallas. Pero tal vez sea pedir demasiado, concluyó el libanés. En cualquier caso, por el momento había que pensar en el modo de salir de aquel lío. Mientras tanto, empezaban a llegar con discreción los abogados. Del búfalo seguía sin saberse nada. Era el único que había faltado a la citación. Por la cabeza del frío empezaba a serpentear una mala idea. Los abogados que había nombrado en la secretaría de Regina Coel y eran los mismos de siempre. Terenci, Bian Castelli, Bian Colillo, Dominedo y los relativos portamaletines y pasantes. Gente de frontera, dignos artesanos que jamás habían ido más allá de la usura y los atracos, pequeñas rapaces en el linde con el gran bosque. Mientras el libanés se preguntaba si no sería el caso de hacer llamar a alguien de reputación más consolidada, llegó el abogado Basta escoltado por un subteniente con tres barras. Les acompañaba una chica de pelo rubio y rizado enfundada en un traje de chaqueta. El dandy la reconoció y le dirigió una sonrisa maliciosa. Era la Mariano, la amiguita de treinta monedas. Ella enrojeció mientras un destello de pánico atravesaba sus ojos azules. El dandy la tranquilizó con un gesto imperceptible de la cabeza, e hizo al libanés el signo de la victoria con los dedos. Mientras tanto, los colegas menos eminentes habían rodeado a Basta. Se decidió que cada uno de ellos contaría con la asistencia de dos defensores. El que ya les había sido adjudicado iba a cacar que, de esta forma, podría seguir a la vez todos los casos. El juez Borgia entró e informó a los defensores de que tenían derecho a hablar con sus clientes antes del interrogatorio. A su lado había una cara nueva. Un policía joven, con aire de crío. El libanés apenas podía contener la risa. De forma que pretendían hacer prevalecer la ley y el orden valiéndose de novatos como aquel, recién salidos de la universidad. Pues estaban listos. Podemos proceder, doctor Borgia, mis defendidos pretenden acogerse a su derecho a no responder. Basta había hablado en nombre de todos. Los otros abogados asintieron. A Borgia se le escapó una mueca malvada. Pero no había nada que hacer. El interrogatorio se redujo a una mera formalidad. Uno a uno fueron informados de los cargos, declararon que preferían guardar silencio, y fueron acompañados de nuevo a las celdas de aislamiento. Uno a uno fueron llevados del aislamiento al locutorio, donde les esperaban Basta y Lamariano. Antes de mediodía todos estaban al corriente de lo que había pasado. El búfalo estaba en el bar de debajo de su casa, jugando a sacanete cuando se habían presentado dos coches patrulla en pie de guerra. Si no hubiesen tenido tantas ganas de jugar a indios y vaqueros, lo habrían cogido. Pero gracias al escándalo que organizaron, el búfalo había podido escapar con toda tranquilidad. Del bar a casa de treinta monedas, desde la que había llamado a Lamariano, y ésta, a su vez, a Basta. El búfalo estaba ahora a buen recaudo y, en cuanto a los gastos, no había por qué preocuparse. Treinta monedas le había pagado un buen anticipo. El sistema del libanés empezaba a funcionar. El informe de Basta había sido alentador. No han sacado nada en claro de los registros. El proceso se anuncia sin pruebas materiales. No creo que el fiscal cuente con testigos serios. Como mucho, alguna fuente confidencial. Pero eso no se puede usar durante las audiencias. Os someterán a careos, reconocimientos, exámenes de huellas. Os pedirán que digáis una frase delante de la grabadora. Servirá para identificar al autor de las llamadas. De manera que, si alguno de vosotros tiene algo que ocultar, será mejor que vaya pensando en un fuerte constipado o en algo parecido. Por lo demás, recusaremos al juez instructor y, si las cosas van mal, siempre nos queda la casación. A menos que suceda algo, os sacarán en dos o tres meses con mil disculpas. Segundo. Le sacaron del aislamiento en una semana. En el patio había un sol que reconfortaba los huesos y el alma después de la humedad de la celda. El libanés y el frío evitaron al grupo de macarras que se entretenían con el consabido partido de fútbol y se pusieron a estudiar la orden de arresto apoyados contra el muro que había bajo la torre de vigilancia. Es más lo que omite que lo que dice, comentó el libanés. Conocen el hecho, pero les faltan los detalles, corroboró el frío. No saben nada del escoria y de los otros cuatro de casal del marmo. Por eso nos atribuyen el secuestro y no el homicidio. ¿Creen que el varón sigue vivo? No. Saben de sobra que está muerto y encerrado. Lo que pasa es que no tienen pruebas. No tienen nada. Nada de nada. Ni siquiera una palabra sobre la droga. No tienen nada. Ni siquiera una frase sobre el sardo y treinta monedas. Nada de nada. De forma que se trataba de un soplo. Ahora estaba bien claro. Pero no procedía del grupo. Incluso Satanás, que estaba dentro con los demás, quedaba fuera de toda sospecha. Alguien ajeno a ellos, por tanto. Bien informado, sin lugar a dudas, aunque eso no tenía nada de extraordinario. Cualquier persona de su entorno sabía quién había eliminado al varón. Así pues, uno al margen del asunto, o uno que los odiaba. ¿El rata? Sugirió el frío. No creo. Basta ha dicho que están buscando al autor de las llamadas. Si lo tuvieran, habrían dejado de darnos la tabarra con las pruebas fónicas. Podría ser una cortina de humo. Ni pensarlo. ¿Te has fijado en Borgia? Es. ¿Cómo se dice? Un idealista. Se ve a la larga, ¿a qué raza pertenece? No. Si estamos en el trullo, es porque alguien nos la tiene jurada. Basta dice que todos los informes los ha escrito el policía que lo acompañaba, el nuevo. Sí, ya lo he oído. No parece gran cosa, pero tal vez me equivoque. Era él el que tenía la información. El chivato es cosa suya. El chivato es uno que está metido en esto. Se me ocurre un hombre, río sarcástico el frío al cabo de unos instantes. Dime, colega, ¿estás pensando lo mismo que yo? Depende. ¿Qué piensas tú? Pienso en alguien al que le jode que ciertos muchachos se estén abriendo camino en la vida. Un tipo cuyo momento pertenece ya al pasado. Y que en vez de retirarse tranquilo se dedica a conversar con la pasma. Algo terrible. Tú lo has dicho, colega. Una cosa realmente terrible. ¿Y quién sino el terrible podía haber cantado? En el supuesto de que todavía quedase alguna perplejidad sobre su destino, aquellos arrestos tan tempestivos pretendían cancelarla. Y para el terrible había empezado ya la cuenta atrás. El dandí, que se había parado a confabular con don Pepe Albán ese y con dos secuaces de su nrina. Nota al pie clan de la andrangueta, la mafía calabresa. La nrina está constituida por una familia de sangre que controla un territorio particular, en general un pueblo o el barrio de una ciudad. Varias nrines juntas integran una local. Fin de nota. Gesticulaba tratando de llamar su atención. El frío y el libanés se encaminaron hacia el trío con aire indolente. Los dos secuaces se apartaron para dejar espacio al boss. Se saludaron inclinando repetidas veces la cabeza. Como los japoneses en las películas, pensó irónico el libanés. Luego don Pepe hizo un ademán al soldado que estaba a su derecha, quien se apresuró a meterle un cigarrillo en la boca. El otro soldado, con idéntica diligencia, le ofreció fuego. He sabido que os estáis moviendo bien. El libanés y el frío recibieron el cumplido sin mover un músculo. Venid a verme uno de estos días. Me gustan los muchachos despabilados. Necesito gente como vosotros en Roma. Nosotros no pagamos el impuesto como el puma, don Pepe, precisó el frío. Los dos soldados, menudos, achaparrados, negrísimos, dieron muestra de inquietud. Albán se los calmó con una mueca bonachona. Era un anciano con una larga cabellera blanca, las uñas pulidas y un afeitado perfecto, que olía a loción con aroma a pino silvestre. Me han dicho que el sardo se ha entregado, prosiguió el calabrés cambiando de tema. El libanés asintió. ¿A qué viene tanta prisa por apartarse de la circulación? ¿Qué quieres que te diga? Se entrometió el dandy, cuando uno no está acostumbrado al aire puro. Llega un momento en que le entra la nostalgia. Don Pepe sonrió. Los soldados sonrieron. Habéis hecho bien dejando a un lado la historia de Moro, dijo Albán ese, poniéndose serio de repente, el favor nos lo pidieron también a nosotros y después nos dijeron también que ya no les interesaba. Y otra cosa te quiero decir, añadió atravesando al frío con la mirada, no pienses que antes no te he entendido. No creas que la vida la has inventado tú, que ahora eres el rey de este mundo solo porque te has llevado los cuatro cuartos del balón mierda no sé qué. Puede que mañana yo salga de aquí, y que tú salgas también y, una vez fuera, ya veremos lo que pasa. El libanés negaba con la cabeza. Yo también te tengo que decirle una cosa, Calabrés. Yo en tu lugar, esta noche dormiría preocupado. Los dos soldados estaban a punto de saltar. Pero a medida que la conversación iba subiendo de tono, el tapón, los bufones, el esqueleto y alguna que otra cara nueva se habían colocado junto al dandy. Tom Pepe sopesó la situación con una vaga sonrisa. No es momento para peleas, libanés. He venido en son de paz. Ya tendremos ocasión de volver a hablar, ¿no? Puede ser. Le concedió el libanés, luego pronunció entre dientes una frasecita. Y a ver si mañana consigues que te envíen a San Vitore para que podamos respirar mejor. Tom Pepe se dio media vuelta, escupió en el suelo, chasqueó dos dedos. Sus secuaces lo flanquearon. El frío siguió con la mirada el ritual de retirada del voz. El partido de fútbol se había interrumpido, y los macarras, alineados en dos filas, se inclinaban al paso del trío. Es un desafío, observó el tapón, me parece que hemos hecho una gilipollez. No, no, pero ¿qué dices? Ironizó sombrío el dandy. Acabamos de rechazar una suculenta oferta de trabajo y hemos tratado a patadas en el culo al jefe de una poderosísima banda. Los que vamos a dormir preocupados esta noche vamos a ser nosotros. No digas estupideces, le atajó el libanés, no se trata de ningún desafío. Se marchan. Ha entendido que aquí los más fuertes somos nosotros. Si queremos, esta noche les podemos cortar los huevos a rodajas. ¿Quieres declarar la guerra a los calabreses? Preguntó el dandy asombrado. No hace falta. Abandonan. Y además, aunque así fuese. ¿Acaso no sabes que los enemigos aumentan con el honor? Pues sí que... ¿De quién es ese sermón? Mussolini. Gruñó el libanés que, en lo tocante a cuestiones de pasión política, no transigía. Ay Líbano, estás verdaderamente obsesionado. Le dijo el dandy riéndose. Tercero. Los días pasaban. La sección instructora del tribunal había demolido el recurso de Basta, pero el abogado estaba seguro de ganar en casación. Y Basta no era uno acostumbrado a perder. El testigo ocular del secuestro había organizado un buen lío. Primero había reconocido al dandy, luego a un policía, después a otro detenido que no tenía nada que ver con el asunto, un pobre yugoslavo al que habían pillado en la frontera con un camión tir cargado de heroína. Los días pasaban. De acuerdo con lo previsto, los calabreses se habían largado al día siguiente del encontronazo. Radio cárcel confirmaba el cabreo épico de Don Pepe, pero también la clarividencia del libanés. El prestigio del grupo aumentaba a ojos vistas. Tonino Estiacuatore y un par de muchachos de la Marranella se habían puesto a su disposición. También se habían acercado a ellos Pino Pasalacua, un siciliano que controlaba dos garitos en Primavalle, un tipo resuelto y taciturno, parecido al frío. Y el rana, un marica que había hecho su agosto procurando compañía femenina a los marselleses de Bergamelle y ahora estaba considerado el número uno de la organización de burdeles más punteros. Para hablar con el Líbano y el frío había que ponerse en fila. Se ofrecían tanto barrio bajeros con tantos agujeros como un queso suizo, como viejos rateros tuberculosos. Atraídos, los primeros, por el milagro de la droga y, los segundos, por el deseo de volver a empezar. El libanés debía armarse de paciencia para escuchar las sandeces de las que se jactaban. Una palabra de esperanza para todos, órdenes concretas de asistencia a la viuda transida de dolor y al huérfano desgraciado, porque la esperanza sin pan no fructifica, y, día a día, la base se iba ensanchando. Todos unidos por el sueño de poder contar por fin para algo, todos hartos de soportar a los viejos jefes y a los extranjeros que venían a adueñarse de la propia casa. Todos exaltados con la fantasía de apoderarse de una vez y para siempre de la puta eterna con su loba y los gemelos. Hasta los guardias veían crecer día a día su influencia y poder. Los favores iban en aumento y las molestias eran siempre menores. Algún que otro secuaz del terrible refunfuñaba, es cierto, pero a aquellos memos también se les aplicaba la ley que había acabado con los calabreses. ¿Las cuentas? Más tarde, una vez estuviesen fuera. Donde el primero que se moviese se quedaría con la caja y con toda la pasta. El dandy observaba y aprendía. El líbano era un jefe nato. Sabía cómo hacerse respetar por aquella banda de sanguinarios y dar nuevos bríos a los que desfallecían. El libanés había decidido, por ejemplo, evitar cualquier contacto con el sardo y con treinta monedas. Incluso había impuesto una regla de hierro para las visitas. Solo se admitía a los familiares e, incluso con ellos, la boca cosida. De esta forma, el tapón veía a su madre, quien lo consideraría siempre y en cualquier caso la víctima de una abominable maquinación de la magistratura. El frío pasaba ratos interminables escuchando las lamentaciones de Giglio, ofreciéndole a cambio de sus protestas los consejos, buenos a la par que banales, de cualquier hermano. De los demás, solo los bufones estaban casados como Dios manda. Con dos hermanas, como no podía ser menos, pero de esas que solo servían para cobrar a final de mes y lloriquear por las facturas y el niño. El libanés parecía encontrarse solo en el mundo. Nadie pedía verlo y él tampoco se ponía en contacto con nadie. Como canal para comunicar con el exterior se vayan de la Mariano. Que una abogada se entretuviese en una conversación con uno de sus clientes no tenía nada de extraño. Además, a los abogados no se les podía registrar. De forma que, cuando tenían que comunicar algo, preparaban el mensaje y ella se los hacía llegar a treinta monedas. Sistema que funcionaba como un reloj. El dinero no escaseaba, como tampoco los paquetes, o la asistencia a las familias que se encontraban fuera. Y todo gracias a la organización ideada por el libanés. El único que organizaba un poco de jaleo era el dandy, que se había enojado cuando le habían prohibido que buscase a Patricia. Al dandy sólo le importaba ella, lo que no impidió que el libanés rompiese en sus mismas narices el formulario 80 de declaración de convivencia. No te fías de ella. Te has opuesto desde el primer momento. La regla que nos hemos aplicado vale para todos. Nada de extraños. Así que el dandy tenía que soportar su ración semanal de suplicio con su querida Gina. Y eso que Gina, en su día, había sido guapa. Una tiarrona curvilínea con una sonrisa ingenua y deliciosa a quien, eso sí, le faltaba un tornillo. Y no porque ahora hiciese cosas extrañas. Lo que pasaba era que, cada vez más a menudo, se hundía en la catatonia. Le bastaba una cerveza y una pantalla que mirar. O una imagen sagrada porque, entre otras obsesiones, deliraba sobre el padre Pío. Engordaba y adelgazaba de golpe. Culpa del marido, que llevaba mucho tiempo sin tratarla como a una mujer. Por lo demás, de haber tenido la cabeza en su sitio, no se habría dejado embaucar por uno como el dandy. Con aquel fondo de perversidad. Sólo a él se le podía ocurrir la idea de valerse de la pobre Gina para enviar mensajes amorosos a Patricia. Pero ella se lo consentía todo, decía que sí a todo, incluso a la pesada carga de tener que hacer de intermediaria con aquella zorra a la gana que la hacía esperar una hora entera en el portal y después apenas le concedía treinta segundos de desdeñosa atención antes de deshacerse de ella a toda prisa. Y al dandy. Ha dicho que te echaré menos y que piensa en ti. No obstante, Gina había conseguido imponerse en un tema. ¿Su marido requería sus servicios de alcahueta? A cambio debía, por lo menos, salvar su alma. De forma que el dandy se había visto obligado a prometerle que no se perdería una misa, que incluso se tragaría la hostia consagrada crevía confesión. Promesa mantenida gracias al libanés, al que no se le había escapado el posible beneficio. Vas a ir y como, es más, quiero que te pegues al capellán y le digas que tienes una crisis mística. Yo. ¿Te has sorbido el seso, líbano? Tú, tú. Así no te tendré siempre por medio, dando el coñazo con esa patricia, y tal vez nos ayude a conseguir alguna noticia, algún pequeño favor. La parroquia es como una gran madre y don Dante es un buen hombre. Moraleja. Dandy el redimido ayudaba en misa y pasaba largas horas en la biblioteca adoctrinándose sobre los fundamentos de la Santa Madre Iglesia. Algún que otro mensaje salía con destino reservado, un primo, padre, tan desgraciado, pobrecillo, pero tan bueno. Un joven como se debe, es napolitano, incluso licenciado, y las noticias serias llovían por adelantado. La información es el alma del comercio. Palabra del libanés. Cuarto. El mes de mayo se había precipitado sobre Roma con toda la violencia de su incandescente primavera. Pero era un mayo extraño. Triste. En una ciudad suspendida en una angustia insonorizada, como aplastada por una nevada de poliestireno. En una ciudad aprisionada en el interior de una de esas campanas de cristal bajo las cuales los viejos conservan la imagen de la Virgen. O de un Cristo con el corazón sangrante y la cara de Aldo Moro. Estialoja soñaba con Aldo Moro. Millones de italianos soñaban con Aldo Moro. Los colegas soñaban con Aldo Moro. Soñaban con un final idéntico al de los cinco mártires de la calle Fanny. No tal pie se refiere a la calle donde Aldo Moro fue secuestrado y donde cinco hombres de su escolta fueron asesinados por las brigadas rojas. Fin de nota Los colegas odiaban a los comunistas felicistas porque los brigadistas mataban en nombre del comunismo. Los colegas odiaban a los socialistas porque querían negociar, el gesto humanitario unilateral, porque con los canallas nunca se pacta. Los colegas odiaban a los democristianos, a su milenaria experiencia en cuestiones de martirio. Rezaban con los labios trémulos y los párpados cerrados, lo que no era obice para que luego se lavasen las manos como en tiempos de Poncio Pilato. Los colegas solo respetaban al viejo papa que se había hincado de rodillas para suplicar a los hombres de las brigadas rojas. Mientras tanto, engrasaban las armas. Si tengo que irme al otro mundo, quiero hacerlo acompañado de unos cuantos de esos cabrones rojos. Había atmósfera de guerra. Atmósfera de derrota. Los jueces bregaban. Los intelectuales no llegaban a ninguna conclusión. El movimiento, desde las radios libres, se enfrentaba dialécticamente con los camaradas que se equivocan. Era increíble que no se consiguiese localizar la prisión del pueblo. Mientras tanto, el prisionero escribía cartas que sus destinatarios se apresuraban no reconocer. Y los correos de las BR deambulaban alegremente entre bidones de basura y cabinas telefónicas. Llovían las denuncias falsas. A Moro lo habían buscado en varias casas de la periferia y en un lago helado. Los brigadistas orquestaban el juego mientras ellos hacían de blanco, furibundos, deprimidos, inofensivos. Pendientes del gerundio de un comunicado de los carceleros. Concluimos el proceso ejecutando la sentencia. Eso quiere decir que todavía no la han cumplido. Mientras hay vida hay esperanza. La investigación sobre el secuestro del varón había caído en el olvido. Todos corrían detrás de los inaprensibles guerreros. Incluso Borgia, ocupado con algunas corrientes marginales de la vasta área antagonista a la izquierda de la izquierda extraparlamentaria. Hasta Estialoja, que ahora disfrutaba de un puesto permanente junto al juez. En el fondo, ya que decían que tenía un pasado de izquierdas, ¿por qué no aprovecharlo? Estialoja se había dejado crecer la barba. La entrada en el antiterrorismo, tanto tiempo anhelada, le había causado una profunda desilusión. Las jornadas transcurrían entre reuniones informativas y el análisis de los más que prolijos documentos de los colectivos, que salían como setas en el barrio universitario. Y por la noche, disfrazado de ex-joven, a las asambleas, donde le tocaba confraternizar con una banda de mocosos consumidos por el anhelo de lucha armada, artistas de la elocución oscura que diseccionaban la duda me adhiero, no me adhiero. Peleidosos, románticos tardíos, a veces involuntariamente cónicos, con aquella manía de las siglas y de las acusaciones a la tercera internacional. A vanguardia ópera ya, PAO, acusaba al movimiento estudiantil de ser la nueva policía. Loca continua, LC, acusaba a AO de ser la nueva nueva policía. Autonomía ópera ya, AUTOB, acusaba a LC de ser la nueva 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 policía. Y todo ello bajo la mirada de la única y auténtica policía, estratégicamente diseminada en los puntos cardinales del salón, del aula magna, del sótano de turno. Estialoja, que había incluso leído a Ilche, alcanzaba a comprender algunos de sus razonamientos. Pero no podía olvidar la sangre de los caídos en la calle Fanny. Cuando uno hace correr la sangre, pasa al lado equivocado. Estialoja se imaginaba a los brigadistas duros, cuadrados, fríos, meticulosos, banales en lo cotidiano, contables metódicos del terror. En caso de que hubiese algo que pescar, el de las barbas, el tono iracundo, y el rito colectivo era el mar erróneo. Estos podían masacrarte con citas de Marx, de Leuce y Guatari. Aquellos tenían como mucho el diploma de algún curso nocturno y las manos encallecidas, pero eran capaces de desmontar una metralleta en 45 segundos. Estos eran un río de palabras. Aquellos una lluvia de plomo. Una noche como muchas otras, en la que lo habían enviado a una asamblea ampliada del círculo de contracultura obrera de la calle Luigi Luigi del barrio de la Garbatella, Estialoja oyó que le pedían fuego. Se hurgó en los bolsillos y tendió maquinalmente su encendedor. —¡Gracias camarada! La entonación le pareció burlona. Escrutó al tipo. Este le guiñó un ojo. —Tagliaferri, llamado el alfiler. Servicio operativo de los carabineros. —Un camarada, si es que esa palabra cabe entre un policía y un carabinero. —De nada, camarada. —¿Tú también por aquí esta noche, camarada? —Así lo han decidido, camarada. Tagliaferri era un libornés morgaz. Se jactaba de tener tres muescas en la vereta reglamentaria. Tres tiroteos, dos con los cataneses instalados en Bersilia y uno con los buenos chicos de prima línea. Nota al pie organización terrorista de carácter obrero y estudiantil que estuvo activa en Italia a finales de los años 70. Fin de nota. Pero jamás una herida, ni siquiera un rasguño. Se colocaron bajo una pérgola de glicinas que sobresalía de una casa cercana. El ingreso en el círculo estaba vigilado por dos tipos con aire, de no ser precisamente unas lumbreras. Los camaradas iban entrando en pequeños grupos. Nadie parecía prestarles atención. Tagliaferri le explicó que el grupo era conocido desde hacía ya algún tiempo. No eran clandestinos. No les preocupaba la seguridad. No obstante, estaban previstos algunos arrestos. El carabinero se mostraba más que propenso a las confidencias. Este aloja no lo alentó. Fumaba también su cigarrillo, observaba indolente el flujo de militantes, aspiraba el aroma levemente alcohólico de la glicina. En el cineclub de la calle Benaco proyectaban sed de mal. La hubiera visto más que a gusto por decimoprimera, no, duodécima vez. En cada una de ellas, la historia le había causado una crisis. Carlton Heston era un policía democrático y respetuoso de la ley, tal y como él aspiraba a ser. Orson Welles era un bandido uniformado, sucio, ávido, corrupto. Un fascista, como la mayor parte de sus colegas. Pero Heston era también un blando capaz de dejarse manejar por las lágrimas de uno que tiraba bombas. Mientras que Welles era un genio de la investigación capaz de oler al culpable cuando el cadáver de la víctima todavía no se había enfriado. ¿Cómo era posible no admirarlo? Cuando estaba a punto de ponerse de acuerdo con Tablia Ferry para pirarse de allí, la vio. Vaqueros ajustados, camiseta blanca, cazadora negra. Había pasado a menos de un metro de ello. No había reparado en él. Uno más de los innumerables camaradas dispuestos a lanzar ardientes discursos contra los patrones y los burgueses. Ojalá fuese él capaz de una santa indiferencia como la suya. En cambio se había sobresaltado. Y Tablia Ferry se había dado cuenta. ¿La conoces? De nada. Pensaba que... ¿Está buena, eh? Sí. Sandra Belli. La camarada Sandra. Una dura. Cuando los jefes nos dan el visto bueno, es la primera en entrar en el trullo. Me gustaría arrestarla. Me gustaría que el arresto fuese movidito. Uno de esos en los que el sospechoso reacciona y te ves obligado. Digo obligado. A meterle mano. Este aloja se encendió otro cigarrillo. Arrestos, prosiguió el carabinero. Dos, quizá tres. La Belli, por descontado. El grupo del círculo obrero, en sí mismo, no les preocupaba lo más mínimo. Pero esos cretinos estaban tratando de ponerse en contacto con un tipo al que buscaba la columna romana. El camarada Nardo. Un tío duro. Dos homicidios confirmados. La Belli podía conducirles hasta él. Había una operación en curso. El tiempo apremiaba. Tal vez mañana, quizá en una semana, quién sabe. Puede que nunca, aventuró este aloja. Excluido. Tarde o temprano la pillaremos. Los dos forzudos que estaban apostados a la entrada del círculo obrero lanzaron un silbido agudo. Taglia Ferry les respondió con otro silbido. Todo va bien. Ahora vamos. Los forzudos entraron. Taglia Ferry le dio a este aloja una palmada en la espalda. Son tan imbéciles que me han aceptado en el servicio de seguridad. No sé si te has dado cuenta, pero me han enviado para que te controle. Vamos. Taglia Ferry se había puesto en movimiento, seguro de que lo seguiría. Pero este aloja no podía ir. Sandra lo reconocería nada más verlo. Corría el riesgo de descubrir al carabinero. Apretó el paso para darle alcance y le soltó el más clásico de los embustes. Taglia Ferry hizo alarde de comprensión. ¿Una amiguita, eh? Eh sí, reconozco que con estas no hay mucho que hacer. Ve con Dios, compañero. Pero recuerda que me debes un favor. Este aloja desplazó su vieja mini-maino de color berenjena bajo las glicinas y se puso a esperar. Pasadas tres horas y cincuenta cigarrillos salió ella, miró en derredor, y empezó a andar resuelta volviéndose cada cinco o seis pasos. En un manual de la antiguerrilla que circulaba en el despacho había leído que, en tiempos de los partisanos, el cabecilla era siempre el primero en abandonar las reuniones. Este aloja le concedió unos cincuenta metros de ventaja y luego arrancó el coche. El resto de sus compañeros empezaban a salir en grupos. Este aloja avanzaba a paso de hombre con los faros apagados. Sandra se detuvo a la altura de su vieja Vespa. Urgó en sus bolsillos en busca de las llaves. Este aloja encendió los faros. Encaró el coche a la acera. Se apeó de él y se acercó a ella. —Hola, Sandra. —¿Nico? —¿De verdad eres tú? —¿Qué peripuesto vas? La registró sin darle tiempo a salir de su asombro. No iba armada. La acerró, indiferente a sus protestas. La empujó al interior del coche. Arrancó haciendo chirriar los neumáticos. Sus compañeros, que iban detrás de ellos, no se habían percatado de nada. Bien por la vigilancia. El tugurio de la calle del matonato era una especie de templo de lo alternativo. Cuatro mesitas, luz tenue, tizanas, té y galletas macrobióticas. El olor a canutos era asfixiante. Como música de fondo, Claudio Rochi y Ravi Shankar. De las paredes colgaban unos batibles coloridos con imágenes de divinidades con cara de elefante. —Ganesh, el dios que colma los deseos imposibles, dijo Sandra Burlona. Como nuestra santa Rita da cascia. No sabía que te habías vuelto beato. —¿Y tú, espiritualista? —Yo odio a los espiritualistas. Da la impresión de que para ellos no ha sucedido nada. —Estoy de acuerdo. Pero es un sitio tranquilo. Bueno para hablar. —¿Hablar? Pensaba que se trataba de un secuestro. —Perdona, pero quería asegurarme que no ibas armada. Sandra se encogió de hombros. Una muchacha de aspecto atemorizado les tomó nota. Pidieron una botella de vino. La muchacha les explicó que no tenían licencia para vender alcohol. Se conformaron con una tisana. Sandra se encendió un cigarrillo. —¿Sigues viviendo en esos dos cuartos mugrientos de la calle pavía? ¿Y tú sigues escupiendo sobre las alfombras persas de tu familia? —Te encuentro bien, Nicola. Ni siquiera pareces un malero. —¿Qué es eso, una propuesta? La muchacha regresó con dos tazas humeantes sobre una bandeja de mimbre. —¡Chin, chin! —dijo Estieloja. Ella se echó a reír. Él retuvo una mano de ella entre las suyas. Ella la retiró. Él la miró a los ojos. —¿Hasta qué punto estás involucrada? —¿Y a ti qué te importa? —Me gustaría entenderlo. —Eres una burguesa. —¿Por qué odias tanto a tu gente? —Porque los conozco. —Porque sé de lo que son capaces. Hay que detenerlos antes de que sea demasiado tarde. —¿Y cómo? —¿Con las balas? —¿Y por qué no? —Pero no ahora, cuando llegue el momento adecuado. —¿Crees que llegará, ese momento? —Tarde o temprano. —Ahora no, en cualquier caso. La tizana tenía un sabor acídulo, a menos que el gusto se lo estropeasen los cigarrillos que se había fumado. Estieloja le cogió de nuevo la mano. —Esta vez, ella no se desasió. —¿Has disparado alguna vez? —No. —Te creo. —Pero tienes que marcharte, Sandra. —¿Me crees? —Muchas gracias. —¿De verdad piensas que tu opinión me importa? —Tienes que marcharte, Sandra. Enseguida. Se lo contó todo. Ella lo escuchó en silencio. Cuando acabó, Sandra se pasó una mano por el pelo y le sonrió. Acto seguido le dio una bocecada. Alguien se volvió a mirarles. Un espiritualista juntó las manos y dijo. —¡Hom! La muchacha de aspecto atemorizado empezó a temblar. Sandra se levantó y se encaminó resuelta hacia la salida. Él la contempló mientras se alejaba, fascinado por el cimbrear de sus caderas. Se parecía a la otra, a Patricia, pero aquella impresión era solo producto de su fantasía. Lo invadió una oleada de deseo. Seguirla. Afrontarla. Revivir su maldita historia, de la A a la Z. Obligarla a escucharlo. Secuestrarla, si era necesario. Permaneció inmóvil. La había esperado. Había hablado. Ella estaba ahora al corriente. Ella decidiría. La vida era suya. Estialoja encendió el último cigarrillo y pidió otra tisana. Al día siguiente por la tarde encontraron a Moro en la calle Caetani. Alguien dijo que lo habían soltado a drede a medio camino entre la calle de Bottega Oscura y la Plaza del Jesús. Nota al pie en la calle de Bottega Oscura y en la Plaza del Jesús se encuentran, respectivamente, las sedes de los partidos comunista y de la democracia cristiana italiana. Fin de nota. Había que dejar bien claro que aquello era el final del compromiso histórico entre católicos y comunistas. Estialoja se abrió camino agitando su tarjeta envuelto en una sensación de tristeza, de rabia, de dolor. Esto es un parricidio, pensó. Han disparado al viejo padre, lo han mirado a los ojos mientras agonizaba. Esto es un parricidio. La sangre del padre salpica siempre a los hijos. Aquella cara enflaquecida, huesuda, de pájaro. Aquella barba gris sin afeitar le habían recordado a su padre en el ataúd. El anciano que había muerto invocando al hijo lejano. El anciano enfermo al que no había tenido tiempo de besar por última vez. Quinto. Cuando se corrió la voz de que habían encontrado el cadáver de Moro, el libanés, sombrío, le dio una bocetada al esqueleto al ver cómo éste se reía batiendo las manos. ¿Se puede saber qué te pasa? No, eres tú, mierda, ¿a qué viene esa risa? Y yo qué sé, ha muerto uno de esos, ¿no? El enemigo, como lo llamas tú. ¿Pero de qué enemigo hablas? Si no nos hubieran pescado a todos, lo habríamos salvado y ahora seríamos unos héroes. ¿Qué pasa, ahora quieres que seamos héroes? Mira que a los héroes no les registran la casa de madrugada en busca de droga. Los héroes están por encima de cualquier sospecha. Pero, ¿para qué me molesto en hablarte si no entiendes nada? Dos meses después, el tribunal de casación anuló las órdenes de arresto por absoluta carencia de pruebas. El búfalo los esperaba a la salida, con una cara tan radiante como el sol. Había sido imposible retener al dandy. Nada más salir se había precipitado a casa de treinta monedas, para sacar veinte de los grandes del fondo común. Anticipo sobre los beneficios, las cuentas ya las haremos después, te dejo un pagaré, ¿cómo es que no te fías de un viejo colega, ese tipo de cosas? Todo para el regreso memorable junto a Patricia con la que había soñado durante todos aquellos largos e interminables meses. Siempre. Treinta monedas lo había aconsejado sobre los adornos, indispensables, había añadido, tratándose de una mujer de clase como tu Patricia. Tras una sesión de sauna y algunos golpes de tijera al pelo, reseco a causa de la cárcel, el dandy había intentado rehacerse un guardarropa en una tienda elegante del centro, donde el dependiente le había tratado como a una mierda, hasta el punto de que había llegado a acariciar la idea de volver con el revólver y ponerlo todo patas abajo. Pero lo de Patricia era más urgente, de forma que se había replegado a los más alentadores almacenes Clark, recién inaugurados en la avenida Marconi. Chaqueta, pantalón, seis pares de calcetines y calzoncillos de seda, tres corbatas que, en su opinión, no eran demasiado llamativas, abrigo. Mientras se probaba se había encontrado a una cabina de distancia de un consejero de la Fiscalía General al que había visto pasar en varias ocasiones por el Hotel Regina para los interrogatorios. Cómica, la situación, el fiscal y el granuja que se acicalan a dos metros de distancia. Y, como no, el otro también lo había reconocido. Pero entre hombres de mundo estas sutilezas son irrelevantes. Luego los zapatos, cuatro pares, dos mocasines y dos de cordones, en boca negra, en el testaxio. Y para el gran final, una magnum de champán y, con el anticipo de cinco billetes en constante, una nueva K.O.A. 1300 que todavía tenía la matrícula de prueba. Limpia, regular. Patricia le abrió con un vestido de noche. Escrutó el revoltijo de colores, olfateó la loción para fritado metal Atkinsons, frunció la nariz y congeló la sonrisa de él con una ácida mueca. Ah, eres tú. Podías haberme llamado. Me encuentras de milagro. Ven, vamos. Le quitó la magnum de las manos dejándolo plantado en la puerta, regresó después de haber metido la botella en la nevera, lo cogió por el brazo y lo arrastró imperiosamente fuera. Patricia estaba aún más guapa y atractiva de lo que la recordaba. Muy por encima de sus fantasías más desenfrenadas. Pero era fría, distante, mal dispuesta. De irse a la cama, ni hablar. Todo cuanto le concedió fue tocar sus pequeños senos puntiagudos, el aromático contacto con sus brazos desnudos, después, mientras se dirigían en moto al Clímax 7. Era un piano bar que se encontraba detrás de Vía Beneto. Lentejuelas y putas, a algunas las conocía de vista, otras se las indicaba Patricia, precisando la especialidad de cada una de ellas. En una mesa junto al pianista, dos o tres jugadores del lacio. Y periodistas, comendadores, russianes, árabes, una princesa de sangre real con un perrito en brazos, un político de segundo orden, el director general de un ministerio, una actriz ajada enfrentada a unas facciones de contornos indefinidos causados por un lifting cuando menos desastroso. El pianista atacó la bambola. El dandy bebía. Patricia parloteaba. Excitada, guapísima, intocable. Al oír que esto picó lo grande amore, de Claudio Baglion y casi le entraron ganas de llorar, ¿pero qué hacían en aquel sitio de mierda? ¿Qué tenía que ver su pequeño gran amor con aquella gentuza? Luego las luces se atenuaron, un proyector iluminó una cortina que había al fondo de la sala y apareció Franco Califano. El dandy experimentó una sacudida eléctrica. El califa era un mito. Estrechó con fuerza la mano de Patricia y le susurró unas tiernas palabras de agradecimiento. El califa inició con una ragión edipiú. El dandy no pudo controlar las lágrimas por más tiempo, lágrimas de champán y de liberación. Al final de la canción, se puso de pie de un salto, aplaudiendo como un loco. Todos lo miraban. Cuando gritó. Eres grande, califa. El cantante le sonrió. El dandy se desplomó en su asiento, con el corazón encogido. Patricia se había marchado. Inspeccionó la sala con la mirada encendida. Ah, ahí estaba. Charlando con una pareja distinguida, él tenía aire de intelectual, con sus pequeñas gafas y ella. Ella, Daniela, la amiga de Patricia. Lo atravesó un presentimiento. El califa cantaba dame el hiperdiu tardi que glia timida more, dámelos para después, esos momentos de amor. Patricia volvía a la mesa contoneándose. Tengo que marcharme. ¿Cómo? Un trabajo, susurró, indicando al intelectual que cogía de la mano a Daniela. Tú no vas a ninguna parte. Había alzado el tono, quizás sin darse cuenta. Sus ojos se cruzaron con la mirada ceñuda del califa. El alcohol palpitaba en sus venas. Tú no vas a ninguna parte, repitió, bajando la voz. Patricia recibió su declaración encogiéndose de hombros y se encaminó hacia la pareja que la estaba esperando. Desaparecieron detrás de la cortina roja. El dandy se puso a duras penas de pie. Las piernas le temblaban. Volcó dos mesas. El público lo miraba indignado mientras avanzaba tambaleándose. Vaya coborza, coño. El califa parecía dirigirse directamente a él. Porque mañana o quién sabe, cuando las cosas tal vez cambien y los besos que tú no me des. Fuera, el aire de la noche fue como una bocetada. El trío estaba subiendo a un Porsche carrera. Con un esfuerzo terrible consiguió a cerrar a Patricia antes de que ésta subiese al coche. El intelectual le lanzó una mirada angustiada. Déjame. Estoy trabajando. Tú no trabajas. Tú eres mi mujer. Los gorilas del local se acercaron a ellos corriendo. Portazos. Con un zumbido, el Porsche se alejó de allí. Los gorilas los rodeaban. Uno lo conocía, había estado dentro con el hermano. Todo va bien, chicos. Dijo para mantener apartados a los demás, y acto seguido añadió en voz baja, dirigiéndose a él. Dandy, por favor, no me organices un lío, me juego el puesto. Patricia se lo llevó a rastras de allí. Sus tacones repiqueteaban iracundos contra el asfalto. Conmigo has acabado, capullo. Mi mujer no trabaja. Mi mujer no es una puta. Voz desgarrada, sabor a vómito en las papilas. Tú no tienes ya ninguna mujer, animal. El dandy levantó una mano, para golpearla. Pero algo en la mirada de ella le hizo renunciar a la violencia. La perdería para siempre. Patricia no se podía domar. La imagen del libanés, una luz de consuelo. El libanés sabría darle el consejo adecuado. Patricia, yo. Palabras vanas. Patricia estaba entrando de nuevo en el local. Le llamarían un taxi. El dandy se apoyó en la pared y vomitó el alma. Sexto. Los demás, mientras tanto, lo celebraban en casa de 30 monedas. Habían vendido todo el cargamento. Una vez liquidados los gastos judiciales, el beneficio neto era de los que daban vértigo. Esta vez, el libanés no se mostró tacaño con los muchachos. 200 millones a todos. Otros 600 para el fondo común, que funcionaba a las mil maravillas. Luego, reinversiones. Un cuarto en el sector de la usura, que fue confiado a Zicone, el que había facilitado el depósito de armas en el ministerio. Lo demás en un nuevo envío de heroína, mercancía tailandesa, esta vez, que ya había llegado y que ya había sido depositada en el ministerio de siempre. Treinta monedas había preparado el sartú. Nota al pie timbal de arroz al horno, especialidad napolitana. Fin de nota. De arroz y procurado un par de cajas de mozzarella de búfalo procedentes de la pequeña fábrica de un amigo suyo de Casaldi Príncipe. El mejor queso del mundo. Se comía, se bebía y se fumaban porros. Solo el libanés y el frío se mantenían, como siempre, lúcidos. En el grupo había una cara nueva, Vanessa. Una enfermera de unos 30 años a la que el rata, todavía en mal estado por la paliza, se había ligado de manera inexplicable durante su estancia en el hospital. Treinta monedas se quedó impresionado. Una tía rubia cuya sonrisa tímida no lograba ocultar su predisposición al vicio. No era una tipa para el rata. Pero le había venido bien a este. El muchacho parecía renovado. Seguía pinchándose, como no podía ser menos, pero había disminuido las dosis y ahora podía permitirse una jeringuilla limpia para cada chute. Ella, Vanessa, no tenía pinta de drogadicta. Ante todo parecía una mujer inteligente. No había llegado con las manos vacías, había traído una cajita de morfina y algunos frascos de metadona por si las moscas. Y mimaba a su rata como una solícita madrecita. El libanés se apresuró a nombrar al rata responsable del sector metadona y medicamentos legales. Estos se podían revender a buen precio a los drogadictos en tratamiento en el servicio de recuperación. Una pequeña fuente autónoma de ingresos para el muchacho ibanesa, un 15 o 20% de lo ganado, digamos. El resto, claro está, al fondo común. Una vez acabado el reparto del dinero, el libanés mandó a todos a casa. Solo se quedaron él, 30 monedas, el búfalo y el frío. 30 monedas dijo que el terrible había respetado los pactos por el momento. Ningún camello había vuelto a ser molestado. Ahora tocaba liquidar las cuentas pendientes. El libanés soslayó el tema y le pidió al búfalo que repitiera delante de todos lo que le había contado por la tarde. El búfalo carraspeó. Uno de aversa va diciendo por ahí que el sardo está cabreado con nosotros. ¿De verdad? El frío había arqueado una ceja. El búfalo se rió, y se dirigió a 30 monedas. Tu jefe dice que desde que está dentro le llega poco dinero. Dice que su cuota se ha elevado al 60. A partir de este nuevo cargamento. O no se hace nada. 30 monedas se quedó pasmado. Pero si había efectuado regularmente todos los ingresos. Pero si le había comprado a la hermana un coche nuevo. Pero si le había dado 300 millones al correo para que los llevase a Suiza. Pero si incluso los napolitanos no habían dicho ni mu sobre el reparto. Tengo la impresión de que antes o después vamos a tener que hablar con el sardo, comentó el frío. Cuando salga, profetizó el búfalo, acariciando la culata de su pistola. Una cosa a la vez, lo aplacó el libanés. Entonces, digamos que el sardo está cabreado porque el juez ha decretado que en lugar de los tres meses residuales le tocará pasar los dos años en el manicomio. ¿Cómo se dice? Ex novo. ¿Entonces? Preguntó el búfalo un poco decepcionado. Entonces, 30 monedas le va a escribir una bonita carta en la que le explicará que aquí las cosas van bien. Pero que todavía necesitamos un poco de tiempo para sentarnos. Que tenga paciencia, que todo se resolverá. Una carta amistosa, ¿eh? 30 monedas estaba de acuerdo. Resuelta la cuestión de la carta, se pasó al asunto del envío. Una cosa temible. 13 kilos de brown sugar para cortar, como mínimo, al 35%. Si se ponían manos a la obra ya, la heroína podía estar en la calle en unos 3 o 4 días. Pero nosotros la tendremos almacenada durante un mes, o un mes y medio, dijo secamente el libanés. Los demás lo miraron perplejos. Mira que todos esos colgados están ya que no pueden más. En la calle corren detrás de la mercancía. Esta vez sí que no te entiendo, Líbano. El libanés los dejó desahogarse. A continuación se encendió un cigarrillo y les expuso su idea. Con la parsimonia que lo caracterizaba. Es la ley de la demanda, colegas. Los dejamos secos durante 30 o 40 días. Mientras tanto cortamos la heroína no al 35%, sino al 50 o al 60. Cuando todos, digo todos, estén ya con la lengua fuera, desparramamos por la calle todo el cargamento. Doblando el precio. Coño. Silbó el búfalo. El frío reflexionaba. La idea no es mala. ¿Pero qué hacemos si, mientras tanto, alguien nos virla el mercado? ¿Quién? Replicó el libanés. Los napolitanos están de nuestra parte. El puma está fuera de juego. ¿De quién debemos tener miedo, frío? A 30 monedas le había bastado oírlo para convencerse. El frío ponía todavía alguna resistencia. No lo sé, Líbano. Un mes y medio me parece demasiado. Bueno, accedió el libanés, podemos mantenerlos a raya con el hachís. El costo me parece cosa de macarras, protestó el búfalo desdeñoso. Pero cuando no hay caballo, lo corrigió el libanés, es como el oro. Todos se echaron a reír. El frío dio su brazo a torcer. Y ahora hablemos de cosas más serias, anunció el libanés. ¿Cuándo está prevista la cita con el terrible? Ajuste de cuentas. 1978, agosto-septiembre. Primero. El sardo se había unido a ellos en el último momento. Sin saber cómo, el juez de vigilancia le había concedido un permiso. Tal vez para adorar la píldora, o porque le habían convencido las lagrimitas de Barbarella, su adorada hermana. Era él quien le había presentado a Rizo de Oro, su actual compañero. Y Rizo de Oro también había seguido al sardo durante el permiso. Incluso se había subido con él al 131 que el rata había robado y que ahora conducía el frío. El otro grupo lo componían los bufones, Ojo Feroz y el búfalo, que iban a bordo de un 132 azul oscuro que conducía el esqueleto. Faltaba ricota, al que habían dejado repartiendo las reservas de hachís. Al igual que el dandy o treinta monedas porque, en caso de que las cosas se torcieran, era necesario que alguien permaneciese fuera. Tampoco iba con ellos el libanés. Esto último había sido idea del frío. Todos saben el odio que sientes por el terrible. Serás el primero al que vendrán a buscar. Búscate una coartada y nosotros nos ocuparemos de lo demás. Así pues, treinta monedas había ido a cenar a la calle Garibaldi con el dandy y la abogada Mariano, a lo que no le importaba que la vieran con él y que durante toda la noche había tenido que soportar la tabarra sobre Patricia. Y el libanés, que al final había aceptado la sugerencia del frío, había acudido a una timba de Montemario. Ni que decir tiene que le corroía tener que hacer de fugitivo mientras los demás arriesgaban la piel en una acción tan grave como aquella. Pero el frío, esta vez, le había impartido una santa lección. El frío había razonado por él. Cuando uno está demasiado involucrado en una cosa, el corazón acaba por reblandecer el cerebro y eso no es bueno, ya que es necesario poder razonar en todo momento. Al menos unos cuarenta tipos lo vieron perder una carretada de millones al bacarrá. Porque, a pesar de todo, no conseguía concentrarse en las cartas. Estaba con la baila que iba a eliminar al terrible, persiguiendo una venganza que ansiaba desde que era joven, desde aquel momento que había cambiado su vida. El terrible había bajado la guardia después de recibir su parte en el cargamento. Salió de casa tranquilo, sin escolta y sin tomar precauciones, y se encaminó sereno y arrogante hacia su Mercedes. El búfalo y el frío arrancaron al mismo tiempo y se acercaron a él desde ambos lados del angosto callejóncito en el corazón de la garbatella. El terrible tuvo que notar algo en el zumbido de los motores, porque se olió la trampa y buscó refugio detrás de una furgoneta mientras rebuscaba en su chaleco para sacar la pistola. El frío fue el primero en darle alcance. Bastó un leve golpe con el guardabarros para que el terrible saliera volando con las piernas por el aire. El búfalo y el sardo se precipitaron de inmediato sobre él, con la bala ya en el cañón, y le descargaron en el pecho tres, cuatro, cinco tiros. El terrible se retorcía como una culebra. El búfalo y el sardo subieron de nuevo al coche, gritando que había que marcharse de allí, deprisa, que ya estaba hecho. El frío puso el vehículo en punto muerto, echó el freno de mano, se apeó impasible e indiferente a los insultos de sus compañeros, y se aproximó al cuerpo. El terrible agonizaba. El frío se inclinó sobre él, extrajo el revólver y le dio el tiro de gracia en la nuca. El terrible se estremeció, y luego todo acabó. La acción debía de haber durado cuarenta, cincuenta segundos, como mucho un minuto. Fuera estaba oscuro, soplaba un viento deponiente, no se veía un alma. Antes de marcharse, el búfalo disparó al único farol encendido. Tal vez le disgustase dejar el último cartucho en la cámara de explosión, tal vez sólo fuese un modo de expresar su entusiasmo por su primer homicidio. Sí, porque ninguno de ellos había dado jamás el gran paso. Bien mirado, ni siquiera se habían manchado las manos con la sangre del varón. Aquello había sido cosa de los de Casal del Margo. Si hubiese dependido de ellos, una vez obtenido el rescate no le habrían tocado ni siquiera un pelo. El búfalo gritaba como un loco. ¿Somos fuertes? Vamos Roma. Que te den por culo terrible. Hasta el punto que Ojo Feroz se vio obligado a arrancarle la pistola de la mano y, fue necesario parar en un bar para calmarlo antes de rociar con gasolina el 132 en Sacrófano, donde les esperaban los coches listos para el regreso. El frío conducía con precaución, respetando las señales. Sería bueno que los pillaran ahora, en caliente. Pero nadie parecía prestarles atención. ¡Mierda, te ha dado! Rizo de oro dio la voz de alarma. El sardo perdía sangre de una pierna. Solo que con la excitación del momento no había sentido ningún dolor. ¿Te has disparado tú? Comentó secamente el frío. Cuando se reunieron con los demás en Sacrófano, se dieron cuenta que uno de los tiros efectuados por el búfalo había rebotado en el asfalto y a consecuencia de ello había rozado el muslo del sardo. Un simple arañazo, pero estaba perdiendo sangre, y, en cualquier caso, era imprescindible curar la herida. El esqueleto se ocupó del asunto. Contactaría con Vanessa por medio del rata, confiando en que estuviese de turno en el hospital. Una enfermera podía intervenir sin necesidad de expedientes, inscripciones, preguntas inoportunas. Rizo de oro los acompañó. Los bufones se quedaron para quemar los coches. Ojo feroz se encargó de volver a llevar las armas al ministerio. El búfalo ardía en deseos de dar la noticia al libanés. El frío se quedó solo. Durante el trayecto de regreso, se esforzó por entender su estado de ánimo. ¿Sentía algo? En cierta manera, se había tratado de un caso de legítima defensa. Bueno, tenía que reconocer que la eliminación del terrible había sido planeada, pero tras la infamia de la denuncia se había convertido en algo inevitable. Así pues, legítima defensa. Quizá preventiva, pero absoluta, en cualquier caso. El muerto no le daba ninguna lástima, no sentía miedo por las consecuencias, no sentía nada. Y el golpe de gracia era un regalo a su amigo el libanés. Era como si él mismo en persona hubiese apretado el gatillo. Bueno, los de la brigada criminal lo esperaban debajo de casa. El frío se preguntó cómo era posible que hubiesen podido llegar tan pronto, a menos que hubiesen cometido un error irreparable. Por un momento experimentó la tentación de escapar. Pero al verlos armados y resueltos decidió seguirlos sin rechistar. Si en aquel momento le hubiesen hecho las pruebas balísticas, habría sido condenado a buen seguro a cadena perpetua. Segundo. Pero no hubo ninguna prueba balística, como tampoco ningún interrogatorio. El final del terrible no tenía nada que ver con todo aquello. La idea de mantener al margen al libanés había sido una jugada maestra. Radio Cárcel confirmó que tres viejos usureros habían sido denunciados por el homicidio. Si bien estaban completamente al margen de aquel asunto, a ver quién era el guapo que lo explicaba. Estaba así que, por el momento, Raus, al trullo. En cuanto al arresto, estaba relacionado con una vieja orden que había quedado en suspenso tras un recurso. Un asunto que al frío se le había pasado por completo. Como si perteneciese a otra vida, a un frío diferente. Se trataba de la extorsión al tígame, el dueño de los cementerios de coches de Bitinia, un taimado que en lugar de quedarse donde le correspondía se había mosqueado de mala manera por unos cuantos millones. Le habían hecho de todo. Llamadas telefónicas, neumáticos pinchados, latas de gasolina y cabezas de ovejas muertas delante del depósito. Pero no había servido de nada, al contrario, el tipo los había denunciado. A él, a ojo feroz, y a los bufones. De manera que se encontraban de nuevo dentro. En revivia, esta vez. Conscientes de que aquello no podía durar mucho. Hasta el punto que, personalmente, el frío estaba dispuesto a olvidar aquella historia. Cosas de otra vida, de hecho. Inútil removerla. Basta, por su parte, que había acudido pocos minutos después de recibir la llamada oliendo todavía a loción para el afeitado, esbozó una sonrisa tras examinar los documentos y escuchar el relato de los muchachos. ¿Sabes de cuándo es esa llamada? De noviembre de 1977. Hace casi un año. Borgia todavía no ha digerido la historia del varón y os quiere tener pillados por los huevos. Pero no hay historia. No hay testigos. Solo su palabra. Y dígame es uno con más antecedentes que vosotros. Esto acabará como la otra vez, tenéis mi palabra. Solo que en esta ocasión será más rápido. En veinte días estaréis fuera. El libanés estaba con el búfalo cuando le contaron lo del arresto. Puso mala cara. Atravesaban una fase peligrosa, llena de incógnitas. No podían permitirse el menor error. Después de la muerte del terrible, se corría el riesgo de desencadenar una espiral de anarquía. Otros grupos desearían ocupar el espacio que había dejado vacante el viejo vos. Empezaban a temerles, pero el miedo que inspiraban todavía no era suficiente. Había que afirmar de manera indiscutible un señorío destinado a durar para siempre en la vieja puta. Fallar con uno de ellos significaba fallar con todos. Es decir, uno para todos y todos para uno, búfalo, presumió el libanés antes de pasar a las conclusiones. Era intolerable que un miserable como tígame saliese de rositas después de haber mandado a la cárcel a uno como el frío. Se imponía un castigo ejemplar. El tígame debía morir. Está bien, está bien, le interrumpió el búfalo, cuya particular y macabra ironía hacía brillar sus ojos, cuando hablas en latín, me cuesta seguirte. ¿A qué esperamos? Nos hacemos con dos hierros y vamos. El libanés comprendió que su amigo lo había calado. Cuidado con subestimar al búfalo. Se había criado en la calle, no tenía la menor noción de lo que era una estrategia, pero no le faltaba instinto, una especie de doble visión. En este caso se había percatado de que el libanés hablaba para convencerse a sí mismo. Cogieron dos revólveres del ministerio y una moto que un idiota había dejado en el lungo téver de Pietrapat. Sin dirigirse la palabra se encaminaron como una exhalación a Bitinia donde, al atardecer, se plantaron a las puertas del bar al que tígame, con el mono todavía grasiento, solía acudir a soplarse su botella de licor de café. Le pegaron tres tiros cada uno, y acto seguido emprendieron el camino de regreso. Demostrando una cierta clase, el búfalo volvió a dejar la moto a apenas cien metros de donde la había robado. —¿Estás más tranquilo ahora, Líbano? Fue su saludo. El libanés llegó a pie bajo el puente Marcondi. Las piernas le temblaban, la adrenalina descendía poco a poco. Tal vez hubiese una buena razón para eliminar a tígame. Tal vez tuviese de verdad sentido el bonito discurso que le había soltado al búfalo. Tal vez. Pero lo cierto era que se debía algo a sí mismo. A sí mismo y al frío. Con la historia del terrible habían sellado un pacto de amistad. Un pacto sagrado. Definitivo. El sacrificio de tígame había sido su modo de honrarlo. Pero ni siquiera esto era del todo cierto. Más allá de cualquier plan, mucho más allá de la razón, el cemento que los unía era la acción. Ninguna estrategia, por muy sofisticada que fuese, lo convertiría por sí sola en un jefe. Nada podía compensar a la acción. Había que ensuciarse las manos. Como los demás. Con el tígame o con cualquiera, eso era lo de menos. No eran nada, no eran nadie. La acción. Enseñar al búfalo a convertirse en uno como él. Y convertirse él mismo en uno como el búfalo. El búfalo, que llevaba dentro la acción, sin que nadie tuviese que explicarle cómo se hacía. Respirando el aliento fangoso del río, recuperó el control de sí mismo. Y una sensación de indomable poder lo elevó a alturas estratosféricas. Sintió que aquel muerto le había beneficiado, percibió el impacto devastador del rito que acababa de celebrar junto al búfalo, en nombre de todo el grupo. Porque ahora eran por fin un grupo. Estaban unidos. Eran invencibles. Habían pasado cuatro días desde la muerte del terrible. Tercero. La lucha contra el terrorismo no es competencia de la magistratura, sino de las fuerzas del orden. Los magistrados deben controlar, verificar escrupulosamente la legalidad de la acción policial. Defender los derechos y libertades por encima de todo. Pero cuando la democracia está en peligro ciertos excesos de protección jurídica son un lujo. Lo que obliga a invertir la regla de la presunción de inocencia. El presunto terrorista es el que debe demostrar que no lo es, y no al contrario. Preservar las garantías del Estado de Derecho. Ese es el valor principal. Decapitar la mala hierba de los sanguinarios. Esa es la prioridad. El hecho de que estemos en guerra no es motivo suficiente para renunciar a nuestra propia y secular tradición legalista. Estamos en guerra, el motivo es la guerra. A la guerra hay que enfrentarse con la guerra. Las intervenciones se sucedían a un ritmo incesante. El clima de la asamblea se iba calentando minuto a minuto. Jueces, políticos, abogados, numerosos estudiantes, ciudadanos de Aple. Había que hacer una recapitulación, sobre el terrorismo. El pretexto. La aprobación de nuevas leyes excepcionales destinadas, según pretendían sus promotores, a secar el mar en el que nadan habitualmente los peces brigadistas. El enfrentamiento entre los represivos y los defensores de la protección jurídica era radical, irreconciliable. Borgia, que escuchaba con creciente embarazo, mimetizado entre los estudiantes de las últimas filas, se concentraba en particular en los oradores que abordaban la cuestión de Moro. También sobre este tema había dos tendencias. No hemos conseguido salvarlo porque su muerte nos resultaba más cómoda. Cada vez que nos encontrábamos a un paso de cualquier progreso significativo, la investigación se veía obstaculizada por misteriosos aparatos cuya intervención iba dirigida a boicotear, interrumpir, apaciguar. O bien, los brigadistas son invencibles porque los jueces y los policías tienen las manos atadas por unas leyes excesivamente permisivas. Borgia giraba entre los dedos la hoja en la que había anotado una frase de Leonardo Estiastia. Es posible escapar de la policía italiana, de la policía italiana tal y como es, instruida, organizada y directa, pero no del cálculo de probabilidades. Y según las estadísticas del Ministerio del Interior relativas a las operaciones efectuadas por la policía en el periodo que va desde el secuestro de Moro al hallazgo de su cadáver, las brigadas rojas han escapado precisamente al cálculo de probabilidades. Lo que es verosímil, pero no puede ser verdadero y real. La reflexión del maestro de Racalmuto era su última meta. Borgia sentía la desagradable sensación de encontrarse a caballo entre los defensores de las garantías y los represivos. Estamos en guerra, de acuerdo, pero en cualquier guerra los medios cuentan por lo menos tanto como los fines. Estamos en guerra, de acuerdo, pero se trata de una guerra oculta, que nadie ha declarado. Y sobre todo, estamos en medio de un terreno de batalla cuyos confines son, cuando menos, inciertos. Lo que equivale a decir, se equivoca quien dispara y al Estado hay que defenderlo en cualquier caso. ¿Pero qué sentido había que atribuir a las ambigüedades, a las reticencias, a los misterios que constelaban la investigación sobre la calle Fanny? Cuando, en el curso de una operación militar, después de un rastreo exhaustivo, te encuentras delante de una puerta cerrada y no la echas abajo. Cuando te enteras a continuación de que detrás de aquella puerta, justo aquella, y no otra, detrás de aquella única puerta que no has echado abajo podían estar los carceleros del secuestrado. Cuando, por decirlo de algún modo, vives una enormidad semejante en directo, te preguntas si la improvisación, si las órdenes contradictorias, si la falta de preparación ante la fuerza del enemigo y la ingenuidad del funcionario público bastarán para explicarlo todo. O sí, más bien, la proclamada olgazanería de los investigadores no será la enésima burla de una mente refinarísima, si en el origen de todo no se encontrará uno de esos fantasiosos ilusionistas que se mueven con el talento de un mago del cine sobre el filo de la navaja que transforma al aliado en adversario, a la víctima en carnicero. E incluso admitiendo, como sostenía Estialoja, el pragmático Estialoja, que, en caso de que se hubiese producido una intervención oculta, ésta sólo había tenido lugar en una segunda fase. Es decir, si alguien, de acuerdo con sus propios cálculos, había dado una mano a los brigadistas tras el secuestro de Moro. Protegiéndolos. Advirtiéndolos. Obstaculizando su captura. ¿Acaso no significaba eso que los buenos eran también responsables en alguna medida por haber cooperado de manera decisiva en el cruento final? Esto era lo que, tal vez, intentaba decir Estiastia cuando había escrito que algo literario, animaba los 55 días posteriores al 16 de marzo. La verosimilitud, la apariencia, pero no la verdad. En el país de Pirandello y de Maquiavelo. Esto pensaba el juez instructor Borgia mientras abandonaba la bulliciosa asamblea de la cual no iba a obtener ningún alivio a sus atormentadas dudas. La mayoría de aquellos que pensaban como él, y que no eran pocos, habían resistido en primera línea, quizá para tratar de amortiguar el daño. Borgia escapó de allí precisamente por esa manera de ver las cosas que ponía en peligro a cualquier magistrado de la República. Solicitó que lo dejasen ocuparse de nuevo de la delincuencia común. Nadie se opuso. Estialoja decidió seguir sus pasos la mañana en la que recibió la tarjeta con la Torre Eiffel. No estaba firmada, pero el mensaje era claro. Sandra estaba a buen recaudo en París. La circunstancia se la confirmó el subteniente de los carabineros, Tagliaferri, llamado el alfiler, delante de un trozo de sandía helada, en la esquina del puente donde el año anterior habían asesinado a la estudiante Georgiana Masi. ¿Recuerdas a la tía buena? Ha conseguido escabullirse. ¿Quién sabe por obra de la casualidad, o por algo peor? Esos revolucionarios de buena familia encuentran siempre el modo de arreglárselas. Los camaradas de su grupo vegetaban en la revivia. Ninguno se había declarado prisionero político. De sus confesiones a medias se desprendía que sí, que habían intentado entrar en contacto con un tipo que se encontraba bajo orden de captura por ser sospechoso de haber participado en la emboscada de la calle Fanny. Pero sólo por razones humanitarias. Los jovencitos confiaban en poder convencer al camarada Nardo, de que soltasen a Moro. Y no porque fuesen contrarios al derramamiento de sangre en nombre de la causa por una cuestión de principios. Su oposición se debía más bien a un cálculo político más agudo, y estratégico, que el de los brigadistas. Despedirse del reino de la política supuso un alivio para los dos. Y la noticia de los homicidios ordinarios, por llamarlos de algún modo, del Terrible y del Tígame, casi los puso de buen humor. Al menos tenían algo concreto de qué ocuparse. Sabían, o creían saber, dónde estaba la frontera que los separaba del mal. Dos homicidios en cuatro días, por lo tanto. Un boss temido y respetado como el Terrible, y un cero a la izquierda como el Tígame. Tanto Borgia como Estialoja intuían la relación entre ambos. Escaseaban, como sucedía a menudo, las pruebas. Pero si bien la supresión del Terrible podía obedecer a diez mil razones, el asesinato de aquel desgraciado de Bitinia parecía no encajar en el esquema. Tenían ante sus ojos a los directos beneficiarios de la eliminación del único testigo de la acusación, pero éstos contaban con la coartada más indiscutible de este mundo. De no haber sido por el carácter trágico del asunto, aquello habría tenido su lado cómico. Era como si alguien, desde fuera, hubiese querido hacerle un favor al frío. Un vínculo, claro está. Pero de ahí a las pruebas. Y, sin embargo, algo estaba cambiando rápidamente en el AMPA. Las personas, quizá. No solo. Un proyecto diferente, más bien. Similar a una estrategia militar. El preludio de una mutación que posiblemente se encontrase ya en marcha. Y ellos, como siempre, serían los últimos en darse cuenta. Borgia trazó un organigrama. Veamos, tenemos al frío, a los bufones, y a Ojo Feroz dentro. Y de los implicados según sus... Fuentes confidenciales. Tenemos al búfalo, al dandy y al libanés fuera. Estialoja asintió. Eran dos grupos. Se habían juntado. Se habían convertido en una banda. Y desde entonces no estaban dejando títere con cabeza. Interrogaron al frío, a Ojo Feroz, interrogaron a los bufones, interrogaron al búfalo, interrogaron al libanés. Los interrogaron dos, tres, cuatro veces. Los sometieron a careos. Nada. Cero absoluto. Ellos se mostraban desdeñosos y seguros de sí mismos, a veces repentinamente sumisos. Mentían siempre y en cualquier caso. En las raras ocasiones en las que se encontraban acorralados, intercambiaban una mirada con el gélido abogado Basta y se acogían a su derecho a no responder. Estialoja empezó a hacerse una idea de sus respectivos caracteres. Ojo Feroz y los bufones gritaban, voceaban, alborotaban, escupían y lanzaban injurias e insultos de carácter sexual. Susma. La mano de obra. Moralidad cero. Aunque no traicionaban. El libanés tenía una sonrisa oblicua que ninguna presión conseguía borrarle de la cara. Era duro y frío. En la cárcel había mandado a la mierda a un boss de la andrangueta. Tenía carisma. Era un líder nato. El secuestro sólo podía habersele ocurrido a él. Ojo Feroz y los bufones lo miraban con el mismo arrobo con el que los niños contemplan al sagrado corazón de Jesús durante el catecismo. Era él el que los mantenía unidos, el cemento. El libanés era una pista muerta para los investigadores. Demasiado duro. El frío, por su parte, hablaba lo mínimo indispensable. No insultaba. No revelaba nada de sí mismo. Jamás se llegaba a saber lo que realmente estaba pensando. Como esos niños a los que el exceso de sufrimiento ha privado de la capacidad de expresarlo. El libanés y él se trataban como iguales. Como si cada uno de ellos buscase en el otro la cualidad que le faltaba para ser perfecto. ¿Sería quizá una cuestión de cantidad o de calidad del valor? ¿De desprecio por el peligro? ¿De capacidad para concebir proyectos? Sus biografías eran singularmente diferentes. El libanés había nacido en la calle, el frío en el seno de una buena familia. En un cierto momento de sus vidas, habían unido sus respectivas depravaciones. Y ello había generado una fuerza temible. Estialoja la sentía crecer como un monstruoso organismo. En cualquier caso, el frío era un enigma. A Estialoja, por instinto, le gustaban más que los otros. El búzalo, un corpulento hombretón, jugaba a hacerse el loco entre silencios y estallidos de cólera. Pero no era idiota. Lo demostraban ciertos accesos repentinos de burda camaradería hacia los bufones, cuya personalidad era más débil, o la benévola consideración que demostraba hacia él el libanés. La misma de la que gozan ciertos muchachos bien dotados que, sin embargo, corren el riesgo de precipitarse en cualquier momento en un abismo sin salida. Al búfalo no se le podía perder de vista. Era peligroso, imprevisible. Luego estaba el dandy. Estialoja lo interrogó dos o tres veces. El dandy era el más arrogante de todos. Su altivez era sutil, estudiada y consciente pero, al mismo tiempo, instintiva. Iba perfectamente afeitado, lucía trajes de corte impecable, y se mostraba deferente con el juez. En caso de necesidad sabía ser cortante, pero si se le concedía la oportunidad era parlanchín y hasta chistoso. Hacía esfuerzos inauditos para comportarse como un señor. Estialoja se preguntó si detrás de aquella apariencia de aspirante a burgués no estaría una mujer. Quizás se tratase de Patricia. Tal vez la relación entre los dos fuese más compleja de la que normalmente existe entre una zorra y uno de sus clientes de paso. El dandy no poseía ni la inteligencia aguda del libanés, ni el carácter imprevisible del búfalo, ni la oscura fuerza que emanaba de los silencios del frío. Pero era como si, a fuerza de estar con ellos, se le hubiesen adherido a la piel algunos fragmentos de todas estas cualidades. Si el libanés era el líder nato, el dandy era el alumno que no tardaría en superar al maestro. La gente a la que se debían enfrentar era de este calibre. Estialoja fue a Canosa, a casa del antiguo colega de la brigada criminal que tenía una antigua relación confidencial con Pino Yemito, el gorila del pobre terrible. Pero Pino Yemito no estaba, o si estaba, dormía tan profundamente que el ruido de los golpes en la puerta no lo despertó. Los tres monos, en pocas palabras. Aquí tenemos la prueba final, concluyó Estialoja. Lo hicieron ellos. Borgia asintió. Si a uno como Pino Yemito le matan al jefe y él insinúa. Eso significa que ahora mandan los otros. Estialoja redactó un breve informe lleno de alusiones y de ecuaciones con tres incógnitas. Suponiendo que. Existen fundamentos para sugerir la tesis de una relación entre. Basta soltó una carcajada y solicitó la excarcelación para todos. Borgia se opuso. Pero solo para no tener que dar su brazo a torcer, el abogado tenía razón. Esta vez ni siquiera hacía falta llegar al tribunal de casación. Esta vez sería el juez instructor en persona el que los pusiese en libertad. Mientras firmaba los cuatro folios notariales cuyo único efecto iba a ser hacer perder algún día de libertad a los presuntos culpables, Borgia expresó sin querer un pensamiento en voz alta. No obstante, me pregunto. ¿Qué harán con el dinero del secuestro? ¿Será posible que se lo gasten todo en coca y furcias? Estialoja se deshizo del disfraz de castrista y fue a ver a Patricia. Al teléfono, ella le explicó con dureza que solo recibía con cita previa. Agente forrada. Y que solo comunicaba la dirección cuando el interlocutor le ofrecía amplias garantías. ¿Cómo había obtenido su número, dado que él mismo no aparecía en la putanoteca oficial de los anuncios del mesángero? ¿Quién le había hablado de Patricia? Estialoja se inventó a un hombre de negocios de paso por la ciudad. El portero del hotel le había sugerido la manera de pasar agradablemente el tiempo libre que le quedaba antes de marcharse. Patricia le dio la dirección. Era un sábado por la noche. Estialoja compró un pequeño tigre de peluche en una tienda del centro. Había recordado algunas de las fotografías que había visto en casa de Cinzia. Al llegar ante la puerta de ella, seguía preguntándose por la razón de aquel gesto y no lograba encontrar una respuesta. Patricia lo reconoció de inmediato. Trató de impedirle el paso. Pero él fue más rápido y bloqueó la puerta con el pie. Estialoja entró y arrojó sobre el sofá la bolsa de plástico con el animalito envuelto. Patricia cruzó los brazos. Vete, estoy esperando a alguien. ¿A un hombre de negocios de paso por Roma? Patricia abrió los brazos exasperada. Lucía un corsé rojo, medias negras, pulseras en los tobillos. Estialoja hizo un ademán de saludo con la mano. Mira que los precios han subido, le espetó a ella. Esta vez no pago. Esta vez no follamos. Estás en deuda conmigo. Estás loco. Estialoja pasó por su lado. Se adentró en el apartamento. Tras cruzar el vestíbulo, entró en el dormitorio. Vio la amplia cama en perfecto orden. La colección de látigos. Los peluches sobre la colcha. En el televisor, encendido y sin volumen, aparecían escenas de violencia metropolitana. Aspiró el perfume de Patricia, completamente distinto del que había respirado en casa de Cintia. Regresó a la otra habitación. Ella se había puesto un suéter de cuello cisne. Fumaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas. Recelosa, ceñuda. Estialoja se encendió también un cigarrillo. Se sentó al lado de ella, apartando la bolsa con el pequeño tigre envuelto. Le dijo que su amigo el dandy era un asesino. Ella le contestó que le importaba un comino. Que no era asunto suyo. Se nace, se muere, unos viven mejor, otros peor. ¿Dónde está la diferencia? La amenazó. Le diría al dandy que había sido ella la que lo había traicionado. Ella se rió a carcajadas. No te creerá. Y aunque lo hiciese, ya procuraría yo hacerle cambiar de idea. Estialoja le dijo entonces que el dandy cometería un error tarde o temprano. Todos los criminales lo cometen un día u otro. Lo capturarían. Le caería cadena perpetua. No volvería a salir de la cárcel. Ella le contestó que si como policía era ya repugnante, como hombre era aún peor. ¿Querías un nombre? Lo tuviste. ¿Y qué hiciste con él? Nada. Pero bueno, ese no es mi problema. Yo trabajo aquí, ¿queda claro? Y tú me estás haciendo perder tiempo. ¿Queda claro? Así que, o sueltas algo de pasta. O no se folla, he entendido, concluyó el irónico. Se levantó a echar una ojeada por la ventana. Una cálida y luminosa noche de verano. Turistas. Familias ajetreadas e indiferentes. Esfialoja se sintió repentinamente triste, vacío. Oh bien un día lo matarán, dijo dulcemente. ¿A quién? Al dandy. ¿Y a mí qué? ¿Quieres entender de una vez que el dandy, tú, todos los hombres que pasan por aquí, que van y vienen, me importáis un carajo. ¿Un auténtico carajo? Estaba preciosa, en la penumbra creciente. Estaba preciosa cuando se alteraba y, daba pequeños puñetazos al brazo del sofá. Estaba preciosa mientras la miraba como, se mira a una mujer y no a una puta, y sentía como se apoderaba de él una furia que no sabía motivar, y una añoranza que no conseguía relacionar, ni siquiera de forma confusa, con una pérdida, un sentimiento, un sufrimiento. Estialoja cogió la bolsa con el tigre y se la atendió. Esto es para ti, le dijo con dulzura antes de marcharse. Patricia desenvolvió el paquete. El tigre de peluche tenía los ojos azules, un largo bigote, y una sonrisa de ternura y resignación. Patricia lo estrechó contra su pecho y empezó a hacerle carantoñas como a un niño. Entró en su dormitorio y lo colocó junto a los otros muñecos. Saltaba a la vista que juntos estaban felices. Se hacían compañía. Patricia sintió que la invadía una rabia sorda. Cogió el tigre y le arrancó un ojo. Agarró un cuchillo y lo hundió en la tripa de tela. Al instante recuperó la calma. Sacó el cuchillo. Trató de arreglar lo mejor que pudo el desgarro. Volvió a colocar el ojo en su sitio. Acomodó al tigre sobre el almohadón. Ahora iba todo mejor, mucho mejor. El olor del madero seguía flotando en la habitación. Un olor a tabaco y a empalago. Patricia miró el reloj de pared. Faltaba media hora para la cita con los tres futbolistas. Daniela debía de estar ya lista. Se dirigió al baño. Dejó correr el agua de la ducha. Se enjabonó entre las piernas. Cogió una navaja de afeitar. A algunos clientes les gustaba así. Cuarto. Fuera, mientras tanto, se había corrido la voz de la venganza de la nueva banda. Y mientras el sardo y rizo de oro disfrutaban en el manicomio, donde se habían apresurado a entrar limpios de polvo y paja, el arañazo en la pierna. Una caída de la moto, señoría, en casa del libanés la procesión de mendigos era ininterrumpida. El repentino castigo infligido al tígame había dejado bien claro aquel universo con quien se las tenían que ver. El corbatero del campo de Ifior hizo saber al dandy que cierta gente quería verlos. Así, una mañana, el libanés y él conocieron a Nembo Kid. Nembo Kid era un muchachote del pigneto. De él se decía que en el pasado había frecuentado la banda de Layo el Cojo, pero el directo interesado desmentía secamente estos rumores. —¿Yo con esos zulúes? —Ni de broma. Era cierto, sin embargo, que había tenido negocios con los marselleses de Berenguer y Bergamelli, que había pasado un período en Francia realizando asaltos itinerantes, y un año en Milán, en la corte de Zuratello. Luego se organizó un buen lío y la vida se complicó. ¿Sabéis que Caminón Dailteba no le ha regalado un león a un político? El corbatero aseguraba que Nembo Kid era uno con los contactos adecuados. Al Dandy le cayó enseguida bien. Alardeaba de saber desenvolverse en las altas esferas, se paseaba montado sobre una enorme moto aerodinámica con una cazadora de cuero negro y era delicado con las mujeres. Poco tiempo después, en la discreta sala de un restaurante de pescado del noventano, Nembo Kid les presentó a sus contactos. El maestro y el tío Carlo. El maestro había empezado con la usura, negocio que después había cambiado por las inversiones inmobiliarias en el sur del país y en Cerdeña. El tío Carlo, un anciano distinguido que apenas hablaba y que saludaba con respecto a todos, fue presentado como un amigo de Sicilia. El Dandy y el libanés intercambiaron una elocuente mirada. ¡Mafia! Y eso que todos sabían que ellos no estaban dispuestos a someterse a las órdenes de nadie, quienquiera que fuese. El maestro les aconsejó que pidieran lingüine con calamares y púlpitos, regados con un robusto regarreal y bien frío y, como segundo plato, el obsequioso dueño del local les mostró una dorada de unos dos kilos con una gran herida de arpón en el dorso. En la sala estaban sólo ellos. Dos camareros se ocupaban de que nadie les molestase. Este es un sitio seguro, les explicó el maestro, el pez nos lo suministran los primos de mazara del tío Carlo. Pero el Dandy y el libanés, gente de tierra adentro, prefirieron Bucatini a Llamatriciana y Cordero Lechal muy caliente. El maestro, con una mueca, ordenó que sirviesen una botella de varolo. El tío Carlo les dijo que había oído hablar de ellos a don Pepe Albanese y, por primera vez desde que se habían visto, sonrió. Resumiendo, podríamos necesitar colaboradores en Roma y creo que se puede contar con vosotros. Una propuesta como la de tío Carlo, manifestada con semejante educación, resultaba bien distinta de las zafías ofertas del calabrés. El maestro les explicó que los grupos serios, como el que representaba el tío Carlo, no tenían por costumbre invadir con arrogancia el territorio ajeno. Lo que suponía el explícito reconocimiento de que aquella ciudad eterna donde todos confluían inevitablemente cuando había algún asunto serio a la vista. Aquellas antiguas piedras imperiales. Incluso aquel plato de Bukatini que el libanés dejaba enfriar mientras constataba que su sueño estaba tomando cuerpo. Todo, en suma, era su territorio. Hace tiempo se abrió un canal con Turquía, explicó el maestro, es la ruta balcánica. Los húngaros, como sabéis, aseguran ser comunistas, pero lo cierto es que el comunismo les trae sin cuidado, de forma que tanto sus bancos como sus carreteras son muy seguras. Durante un cierto periodo, precisaba el tío Carlo, nos hemos apoyado en una familia cercana a Don Pepe Albanese, nueva sonrisa, pero últimamente, estos viejos amigos se han mostrado un poco. No están a la altura del proyecto, intervino Nembo Kid. Digámoslo así, convino el tío Carlo. La mafia los había elegido. Pero no como lacayos, como habrían pretendido los calabreses. Lo que les proponían era un acuerdo entre iguales. Una joint venture, la definió el tío Carlo, que alardeaba de su experiencia en el terreno financiero y, de vez en cuando, no desdeñaba concederse una buena lectura. La mercancía debería llegar en cantidades de 10 o 15 kilos de materia prima cada 20 o 25 días, puntualizó el maestro. El dandy y el libanés palidecieron. Nembo Kid sonrió. El tío Carlo enarcó una ceja. ¿Estáis seguros de poder permitiros un trabajo como ese? Lo intentaremos, aseguró el libanés muy serio. El tío Carlo pareció apreciar aquella modestia. El maestro y Nembo Kid serían vuestros puntos de referencia. Dirigíos a ellos en caso de problemas. Los cargamentos deberán ser pagados en constante en el momento de la entrega, a precio de mercado. El corte, la distribución y los beneficios son exclusivamente vuestros. Para nosotros se trata de una operación de deflación, que, a la vez, nos permite contar con una base en Roma. Cuando sea necesario, os pediremos apoyo logístico y, si nos hace falta, algún hombre en préstamo. ¿Alguna observación? Ninguna, ni qué decir tiene. Más que un partnership, era el maná. El dandy y el libanés se despidieron con ojos resplandecientes. Nembo Kid se marchó con ellos. El tío Carlo los contempló mientras se alejaban gesticulando excitados. ¿Qué piensa, tío Carlo? Me parecen unos buenos chicos. Pero un tanto. Era una etapa de los sesos con un único disparo efectuado desde trescientos metros, mientras salía de Palmy tras haber superado los límites del arresto provisional. Era de esperar, comentó Nembo Kid, quien había ido a verlos para probar una muestra de la coca de los napolitanos. Cuando el dandy le preguntó cómo podía decir una cosa semejante, Nembo le explicó que al nombrar al calabrés el tío Carlo había sonreído. Dos veces. Ese hombre no se ríe nunca, dandy. Solo cuando está a punto de matar a alguien o lo ha hecho ya. Quinto. Tras el acuerdo con los sicilianos, los canales de la heroína se habían multiplicado y la estratagema para subir los precios ideada por el libanés había bastado, por sí sola, para quintuplicar el rendimiento. Para la venta directa de la coca, habían encargado a treinta monedas que tantease la disponibilidad de los personajes del mundo del espectáculo. Lo ayudaban Nembo Kid, quien se había integrado en el grupo sin más. Incluso los hermanos Yemito, destrozados por la prematura desaparición del Terrible, recibieron sus migajas. Con el rabo entre las piernas, los Yemito habían pedido y habían conseguido que les dejasen seguir gestionando los garritos y un par de giros clandestinos de apuestas de caballos. A condición de que entregasen, claro está, el 50% de los beneficios y respetasen las directivas del nuevo organismo. Decisión del libanés, que el búfalo había criticado ásperamente. No te fíes, son unas víboras. Son unos pobres huérfanos. Y tienen ya su clientela. Nos pueden servir. El libanés había solucionado incluso la cuestión entre el Dandy y Patricia. Dado que el amigo se estaba consumiendo de mal de amores, el libanés se había visto obligado a hablarle sin tapujos. O se olvidaba de esa gran furcia de una vez por todas, o se la quedaba tal y como era. En cualquier caso, era imposible cambiarla. Mira que con esa no funcionan los sistemas habituales. ¿Sabes por qué le gusta tanto a tu Patricia ser una puta? Porque así no tiene que rendir cuentas a nadie. Y entonces... ¿Qué debo hacer? Cómprale un burdel. ¿Qué? ¿Hacer de chulo? Yo. Tú te quedas al margen. Ella se ocupará de todo. Así tendrá sus propios ingresos y dejaréis de darnos el coñazo. Dicho y hecho. El libanés se interesó en persona por el burdel. Con la ayuda de la rana, el gran experto del ramo del sexo de pago, encontraron y adquirieron, previa escritura, una vieja casa solariega de tres pisos en la plaza de los Mercanti, en el Trastevele. El libanés le explicó a Patricia que se trataba de un préstamo a fondo perdido. Ella solo tenía que devolverles la inversión inicial. Sin intereses. En cuanto al resto, todos los beneficios serían para ella con sus mejores deseos de buena suerte. Ella era ahora la mujer del Dandy. Para siempre. Hasta que la muerte os se pare, habría dicho el cura. Amén. De la decoración se ocupó un amigo arquitecto de treinta monedas. Patricia tuvo carta blanca en el reclutamiento de las muchachas, en las tarifas, en el horario de trabajo, en las prestaciones. A darle una mano, además de Daniela, se había ofrecido Donatella a la mujer de Nembo Kid, una morenaza de ojos verdes con un pasado de bailarina en el cuerpo de baile de Ambra Jovinelli. Tal y como había previsto el abogado Basta, el frío y el resto de colegas fueron excarcelados a principios de octubre. El frío salió discretamente, sin ni siquiera esperar a sus compañeros que, sin duda, le habían preparado un digno recibimiento. La primera noche de libertad la pasó con Gigio. La madre, con ella hablaba solo por teléfono, le había dicho que su hermano iba fatal en el colegio. El muchacho había adelgazado y temblaba de frío. Su hermano sospechó que se drogaba. Gigio protestó diciendo que él con la nieve o el caballo no tenía nada que ver. Mejor para ti. Como te pille en falta te mato. La noche siguiente se reunieron con el libanés delante del bar de Franco. Dentro estaban, entre otros, el búfalo y treinta monedas. Champán gratis para todos y ojo con rechazarlo. El libanés y el frío se abrazaron. Gracias. Gracias a ti, respondió el frío unos instantes después. Acto seguido, el libanés lo arrastró hasta el nuevo alfeta Spider Rojo, y de ahí en volandas hasta un chaletazo de dos pisos en la olgiata. Este es el sitio. El frío contempló el jardín pelado, las órbitas oscuras de las ventanas, la apariencia sólida y lúgubre del edificio, el cartel de se vende colgado del hilo de hierro ruinoso de la verja. ¿Qué sitio? El club. Mil trescientos metros cuadrados distribuidos en dos pisos, y en el sótano la sala de billar e incluso, si queremos, la piscina. El propietario no se podrá negar. Con quinientos millones nos lo quedamos todo. Si estás de acuerdo, firmamos mañana. El frío encendió dos cigarrillos y le pasó uno al libanés. Daba la impresión de que le costaba permanecer quieto de pie. ¿Por qué yo? Escucha, frío, esa historia del terrible, yo. No. Me has dado ya las gracias, le atajó el frío y se encaminó hacia la alfeta. El libanés fue en pos de él sacudiendo la cabeza. ¿No te convence, eh? El frío se detuvo. No, no me convence. ¿Por qué? Es demasiado pronto. ¿Pronto para qué? ¿A qué debemos esperar? Los negocios van viento en popa. Tenemos a Roma a nuestros pies. Compremos esta casucha y transformémosla en el club más elegante de la ciudad. El bar en la planta baja, con espectáculos de clase, gente distinguida. Y en los saloncitos de arriba ruletas, tapetes verdes. Jamás nos concederán los permisos. ¿Saben quiénes somos? Nos valdremos de un testaferro. No me convence. ¿Pero por qué? No lo sé, no me convence. En ciertas ocasiones, el frío era exasperante. El libanés se preguntó si no tendría miedo. Luego recordó la escena del terrible. De acuerdo con la versión del búfalo, el frío era uno que tenía hígado para dar y vender. El miedo quedaba, pues, excluido. ¿Entonces qué? Es nuestro sueño, frío. El salto de calidad. Pensándolo bien, tampoco nos ha costado tanto llegar. Ha sido suficiente con tener las ideas, algo de determinación. El mundo está ya más que maduro, esta ciudad está ya más que madura. Todos esperaban a alguien decidido. Alguien como nosotros. Alguien con nuestro corazón y nuestro cerebro. ¿Por qué he de ser yo? Pídeselo al dandy. Todavía no está preparado. Pídeselo al búfalo, al esqueleto, a treinta monedas, al sardo. No están preparados. No valen para esto. Corazón y cerebro, frío. Solo los tenemos tú y yo. No me convence, Líbano, lo siento. A la mañana siguiente, el frío pagó un anticipo por una casa monofamiliar en Casalpa Loco. Era bastante grande para sus padres y Gigi, y contaba a sí mismo, en caso de que decidiese usarlo, con un cuarto para él. Los vecinos eran un médico y un abogado. Su padre se negaba a aceptar cualquier cosa de él, de forma que tuvo que ponerse de acuerdo con su madre. Siempre por teléfono. En cuanto a la oferta del libanés, la rechazó definitivamente con el enésimo no me convence. Sin saber muy bien por qué motivo. Sentía que no era algo bueno, simplemente. Por lo demás, hacía ya tiempo que había renunciado a dar ningún tipo de explicación. Sexto. A Patricia le gustaba el rana. Era su amigo, su confidente. El rana siempre estaba de buen humor. Sabía manejarla cuando estaba enfurruñada. Sabía calmarla cuando estaba furiosa. Pero lo que más le gustaba de él era el modo en el que le contaba sus sueños. Soy rubia, mido 1,80 de estatura y tengo dos tetas así. Estoy en lo alto de una escalinata cubierta por una alfombra violeta y llevo en la mano un ramo de iris blancos. Debajo de mí hay un montón de chicos guapísimos vestidos de smoking. La orquesta entona hay wannabilo bedbay y en mis larguísimas manos inmaculadas aparece como por milagro un pequeño baño. El foco me ilumina. Empiezo a bajar, un escalón tras otro. Los muchachos delirán. Lo siento. Siento su calor animal. Soy su presa preferida. Soy Norma Jan Baker. ¿Quién? Marilyn Monroe, tontina. Bastaba bien poco para que sus malos pensamientos se evaporasen. Patricia se reía. El rana era poco menos que un enano y tenía la piel verdosa. Estoy en el desierto de Sonora, en Arizona. Soy Mineara, la reina de las pieles rojas. Los cazadores de cueros cabelludos me han capturado. Estoy atada a un árbol, iluminada por el claro de luna. Los cazadores me matarán. Pero antes tienen que violarme, uno a uno. Yo sé que Serpiente de Oro, mi hombre, está al acecho en algún sitio, detrás de una roca, o de un cactus, con su arco y sus flechas, listo para salvarme. Lo sé, y estoy cachonda. Deseando que se retrase para que yo pueda gozar como se debe con ese atajo de bestias. ¿Pero de dónde sacas esos sueños, rana? Del cine, tesoro. Del gran cine de antaño. ¿Y tú? ¿Qué sueñas? Yo nunca sueño. Pobrecita. Pero eso es terrible. Nadie puede vivir sin soñar, nadie. Incluso. Incluso el diablo, eso es, incluso él sueña de vez en cuando. Y se imagina como un lindo angelito. Yo nunca sueño. Eso es porque tienes algo dentro de tu cabecita que te lo impide, cariño. Una especie de peso. Un peso que te oprime. Si te esforzases un poco por hacerlo salir, ese maldito peso. Ni hablar. Madre mía, Patricia. Eres un desastre. No sabes soñar. No sabes llorar. Y, sin embargo. Dios mío, qué bien le vendrían unas cuantas lágrimas a esa carita afilada y astuta que tienes. Llegados a ese punto, se acababa el juego. Patricia lo interrumpía con cualquier excusa. Ella sentía que el rana rozaba algo peligroso. Que la obligasen a mirar en su fuero interno. Esa era la única cosa que la espantaba de verdad. El rana tenía una cicatriz causada por un cuchillo que le atravesaba la mejilla izquierda. Un amante fogoso, le gustaba repetir, malicioso, mientras hacía parpadear sus diminutos ojos brillantes a los que rodeaba una tupida red de arrugas refractarias a cualquier crema de belleza. Y añadía canturreando el estribillo de la vieja canción de Tony Rennish, cuando dijo que te amo. Es la pura y sacrosanta verdad. El rana sentía debilidad por los juegos peligrosos. Había nacido rico, había estudiado, siempre había sido raro. Por Patricia hubiera sido capaz de dejarse cortar una mano, puede que incluso las dos. Era él el que la había convencido de que en un burdel como se debe no podía faltar un muchachito bien caliente. Para la clientela refinada con gustos un poco particulares. Al principio, Patricia no quería oír hablar ni de maricas ni, sobre todo, de menores. Por mucho que el asunto pudiese mantenerse en secreto, tarde o temprano el burdel acabaría adquiriendo una cierta reputación. Y entonces empezarían los problemas. Patricia sabía que con la patrulla social era posible llegar a un acuerdo sobre todo, excepto sobre los menores. Los menores eran una cuestión tabú. Bastaba hacer entrar una sola vez por la puerta a uno de esos críos, para arruinarse el resto de la vida. Recurriendo al llanto, a las ocurrencias y a las orquídeas, el rana logró al final arrancarle un pacto. Gestionaría personalmente una habitación en el segundo piso. Pero, a diferencia de las chicas, algunas de las cuales eran huéspedes permanentes, los jovencitos, cuya edad, por encima de los 21, debía quedar siempre rigurosamente garantizada, se reclutarían de una vez para otra, según la necesidad, y no podrían quedarse a dormir en el burdel. Cuando se supo la historia de los maricas, el dandy se apresuró a mozarse de ricota. —Eh, Rico, tú que te lo hacías con Pasolini, ¿no tendrías por ahí un par de culos frescos? Y ricota, tragando bilis, maldijo la vez en la que se le había escapado que él también, en una ocasión, una sola, ¿eh? Con el poeta. Si al rana le hubiesen gustado las mujeres, se habría casado con ella. Patricia era su tipo. Puede que incluso estuviese un poco enamorado de ella. Por eso, cuando se presentaron los agentes Z y X, les rogó que echasen tierra sobre el asunto. Pero para Z y X aquello era una cuestión de trabajo. Órdenes. Órdenes del mismísimo viejo en persona. —Os mandará a hacer puñetas, imploró el rana. —Y entonces nosotros le cerraremos el chiringuito, replicó Z. —No es lo que creéis. —¿Y quién ha hablado aquí de creencias? —Me equivoco, esto va de folleteo. —¿Se puede saber por qué tenéis que ser siempre tan condenadamente vulgares? —¿Y por qué eres tú tan condenadamente marica? —Buscaos a otro. Yo no os haré ese favor. Antes muerto. Muerto no, pero dentro de unos quince años, quizá. Era una cuestión de trabajo. De chantaje. El viejo decía siempre que los mariquitas eran terreno abonado. Los mariquitas son frágiles banderitas víctimas de la pasión. Todos los mariquitas acaban por cometer un error más o menos irreparable. Y acaban en el libro de asalariados del viejo. Así era y así sería siempre. De forma que, a pesar de lo mucho que gritó e imprecó, al rana no le quedó más remedio que presentarlos a Patricia como dos clientes de absoluta confianza. A ella le bastó una ojeada para calarlos. Pasma, o incluso algo peor. Pero, eso sí, muy diferentes de aquel fisgón que la había atormentado antes de unirse al dandy. Escioloja. Ese olía. ¿A qué olía? Ah, ese olía a tabaco y a empalago. Estos apestaban a cuero y a metal. Mala gente. Patricia se deshizo del pobre rana con una mirada iracunda. Os habéis equivocado de día. Las chicas libran hoy. Pero si me concedéis media hora, os llamo a Milly la pelirroja y a Ket y la rubia. Vaya prisas. Le contestó el más alto de los dos, un hombre de ojos grises, pelo hirsuto, traje de corte impecable, agua de colonia de aroma amargo. Sí, ¿a qué vienen tantas prisas? Con vino el otro, achaparrado, macizo, grasiento, un tipo de redecilla, brillantina y mechón sobre la calva. El gato y el zorro, pensó Patricia. Querían echar un vistazo al local. Patricia los condujo para empezar a la planta baja. Z y X alabaron la sobriedad del mobiliario. Un acogedor saloncito para recibir a los clientes con la mayor discreción. ¿Pero no hubiera quedado bien un bar? Hay bebidas en todas las habitaciones. Bebidas y a lo mejor un poco de coca, ¿eh? Aquí dentro nada de drogas. Lástima. Pues sí, una auténtica lástima. En los pisos de arriba estaban las habitaciones. En el primer piso están las muchachas fijas. En el segundo las demás. ¿Y esa puerta de ahí qué es? Esa es por si os gustan los jovencitos. Por el amor de Dios. ¿Nos tomas por maricones? Venga, no me puedo creer que nos hayas confundido con unos mariposones. Z y X inspeccionaron dos habitaciones al azar. Nada había sido dejado a la improvisación. De la gran cama circular a la nevera llena de bebidas, a las imágenes eróticas colgadas de las paredes, a los proyectores de 16 milímetros con una amplia oferta de películas pornográficas, o a los armarios abarrotados de instrumentos de todo tipo. Todas las habitaciones contaban con un pequeño baño. A saber cuánto habrían costado las sobras. El viejo, como siempre, había dado en el clavo. La situación era prometedora. Realmente admirable. Desde luego. Pero un tanto frío, ¿no te parece? Sí, recuerda a un hotel. Aunque tal vez a algunos les guste así. Puede ser. Además, añadió Patricia, tratando de conducirlos hacia el salón de entrada, en el sótano está el cuarto oscuro. ¡Uh! Eso huele a pecado. Apesta a pecado. Z y X insistieron en verlo. El cuarto oscuro olía a desinfectante. En el centro había una mesa de mármol. Colgados de la pared. Látigos, vestidos de látex, máscaras, cadenas. En uno de los muros había dos anillas. Z abrió un armario. Dentro había un auténtico almacén de lavativas. ¿Os imagináis para qué sirven, no? ¡Qué asco! Los hombres son asquerosos, afirmó Patricia. Si tú lo dices. Soltó Z. X se echó a reír. Regresaron al piso de arriba. Patricia intentó mencionarles de nuevo a las chicas. Z se acomodó en un sofá rojo. X, de pie, se encendió un cigarrillo. Patricia le tendió de mala gana un cenicero. Un bonito negocio, en serio. Sería una auténtica lástima que le sucediese algo desagradable. ¿Es una oferta de protección? Digamos que es una propuesta que podrías tomar en consideración. Siempre que tengas ganas de... ¿Qué necesitáis? Una habitación, susurró Z. Mejor dos, aventuró X. He dicho una. Lo fulminó Z. Es posible que se pasen por el burré clientes relevantes. Clientes muy especiales. Hombres importantes que entre un negocio y otro de sus tumultuosas existencias sienten la necesidad de concederse una pausa. Una pequeña e inocente bocanada de oxígeno en el mar de las adversidades cotidianas. Cabe la posibilidad de que estos hombres deseen desahogarse de una amargura, celebrar un éxito largo tiempo perseguido y por fin alcanzado. Sería interesante poder asistir a esos momentos de abandono. Observar. Escuchar. Entiendo. ¿Queréis hacerles chantaje? Z. Soltó una carcajada. ¿Chantajear por vicios sexuales? ¿Qué idea tan absurda? Esto no es América, querida. Estamos en Italia. En nuestra querida y vieja Italia. Aquí cuanto más poderoso es un hombre, más folla, y cuanto más folla, más le gusta a la gente. No olvides que somos católicos. ¿Queréis que haga de espía? Pero, ¿qué dices? Nos alquilas un cuarto. Un cuarto desde el que podamos observar sin ser vistos. Escuchar sin ser oídos. Y nosotros a cambio te garantizamos que nadie, digo nadie, nunca, bajó ningún concepto. Te molestará. Para ser más exactos, dos cuartos, puntualizó X, ignorando la mirada de su colega. Pero no hace falta que lo decidas ahora, la tranquilizó Z. Volveremos. Mientras tanto, dado que ya nos conocemos y que el sitio parece bastante acogedor. Os llamo a las dos chicas, suspiró Patricia. Z negó con la cabeza. X sonrió. Con una hermosa señora como tú a nuestra disposición. ¿Los dos juntos o uno a uno? Preguntó ella, gélida, mientras se quitaba el suéter. Z admiró su frialdad. Ve a dar una vuelta, ordenó al colega. Después de liquidar a los dos agentes, Patricia llamó al dandy y le contó lo sucedido. El dandy le preguntó si habían follado. Patricia lo mandó a la mierda. El dandy se lo contó al libanés. El libanés dijo que a esos dos tipos había que cogerlos con pinzas. Viejos conocidos de Nembo Kid. Cuando llegase el momento oportuno, se lo explicaría todo. En cuanto al acuerdo, le pidió un poco de tiempo para reflexionar. En cualquier caso, aquello era asunto suyo. Patricia no perdonó al rana. Se sentía traicionada. Exigió su cabeza. El rana le confesó llorando que aquellos dos bastardos le estaban chantajeando. Porque la única vez en su vida en la que, jugando a todas y yo recibo, él había querido experimentar la emoción de dar, un pobre muchacho. Por desgracia. Un accidente. Sin querer. No se había vuelto a levantar del suelo. Patricia se mostró inamovible. El rana se encontró en la calle con los bolsillos llenos del dinero que le correspondía, y en el corazón un vacío desgarrador. Se ligó a un árabe en la plaza Naboma y lo llevó a una pensión de detrás de la estación. El árabe tenía una especie de cuchillo, una navaja ridícula. Mientras le hacía cortes, el rana cerró los ojos y se imaginó como el cuadro de San Sebastián. La idea. 1979, enero-junio. Primero. La patria está amenazada por la chusma roja. Los colmillos escarlata de los bolcheviques están listos para despedazar a la nación. La democracia cristiana se embriaga con los cosacos, que patalean ansiosos por abrevar en la plaza de San Pietro. Se ve que no han tenido bastante con la elección de Moro. Hordas de jóvenes exaltados por las desviaciones marxistas se han apoderado de las calles. La universidad es una madriguera de subversión. La economía se encuentra a la deriva, lo que causa una gran satisfacción a los banqueros judíos. América está demasiado lejos para intervenir. Aquí no estamos en Chile, y ni siquiera es posible divisar a un posible Pinochet en el horizonte. Hay que moverse desde el interior. Como en Grecia. Cuando un sistema está podrido, es necesario derribarlo y sustituirlo por otro diferente. Cuando un miembro enferma de gangrena, hay que amputarlo. Es inútil, y suicida, esperar a que la infección se propague. Por eso ha llegado el momento de aunar las fuerzas antisistema alrededor de un gran proyecto purificador. Hacer un llamamiento a quienes, en las fuerzas armadas, en la policía, en la judicatura, en la iglesia, en la universidad e incluso en la política, no quieren resignarse a comer arroz y a permitir que los mongoles y los muyiks le pisoteen. Reunirlos a todos pero sin olvidar a la gente de la calle, por supuesto. Militantes irrealistas, maciosos, soldados en desbandada y también ladrones, asesinos, aquellos que, en definitiva, el lloriqueo comunistoide definía como criminales. Todos unidos en la batalla común contra el estado corrupto de la estrella roja de cinco puntas. Porque sólo destruyéndolo todo hoy será posible reconstruir mañana. Porque sólo aniquilando el viejo orden actual se podrá instaurar un nuevo orden para el futuro. Cuando tenía que recuperar el aliento entre una filípica y otra, cosa que apenas sucedía, el profesor se sudó se pasaba un pañuelo con sus iniciales por su espaciosa frente, una mano entre los muslos y el paquete marcado por lo ajustado de los pantalones, y los miraba uno a uno a los ojos con expresión alucinada. Ellos le respondían con miradas distraídas y con sonrisitas de educación, las justas para simular un cierto interés, y en las que el profesor, sin embargo, sin percatarse en lo más mínimo de las señales que ellos trataban de lanzarle, encontraba el ardor necesario para embarcarse en una nueva parrafada. Entonces sus ojos volvían a vagar por las paredes del estudio, grabados con escenas de caza, un garabato futurista, una foto de tamaño gigante de aquel famoso escritor japonés que se había hecho el harakiri, banderas de Saló, no talpí que se refiere a la bandera de la República de Saló, o República Social e Italiana, creada por Benito Mussolini en el norte del país, todavía en manos de los alemanes, cuando las tropas aliadas ocuparon el sur. Duró de 1943 a 1945 y Mussolini fue su único jefe de estado. Fin de nota. Otra con la dedicatoria autógrafa del príncipe Julio Valerio Borghese. A los valerosos de la décimo más, ella 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 la la... No talpí en la décima flotiglia era una unidad fascista célebre por sus excesos con los partisanos, su nombre es seguido aquí por el grito de guerra fascista. Fin de nota. Para después detenerse brevemente, con aire de reproche en el dandy, quien se limaba absorto las uñas. Como iba diciendo. Como iba diciendo. Se trata de implantar una coalición de marginados. Es necesario sembrar el pánico. Desencadenar una campaña de terror capaz de hacer palidecer de envidia al mismo Robespierre. Nadie podrá ya sentirse seguro en la calle, en el estadio, en los trenes, incluso dentro de su propia casa. La gente no podrá por menos que preguntarse, confusa, ¿Pero dónde estamos? ¿Pero en qué mundo vivimos? Y la pregunta sucesiva será, ¿Quién nos podrá salvar? Entonces se precipitarán sobre nosotros, se arrojarán en nuestros brazos. Y nosotros estaremos listos para acogerlos. A eso me refiero cuando hablo de coalición de desviadores. A los brazos y a las piernas que tendrán que poner en marcha nuestro nuevo orden. Lo que quería decir el profesor, tradujo el frío, era que ellos se iban a verse obligados, a colocar alguna que otra bomba, a disparar en la cabeza a unos cuantos rojos, y a cambio. Sí, lo que ellos obtenían a cambio era lo más enigmático. El profesor juraba por todos los santos, que el nuevo orden tomaría el poder en poquísimo tiempo. Ellos mismos se quedarían estupefactos si supiesen cuántas personalidades de primer orden, estaban al corriente del proyecto y aprobaban sus objetivos. Si no revelaba sus nombres, era por una cuestión más que comprensible de prudencia y, a la vez, porque no quería que lo tomaran por loco. Pero cuando el nuevo orden se hubiese instaurado, sus pecados serían amnistiados y sus méritos recompensados. Habrá que organizar un ejército. Será necesario un servicio eficaz de espionaje. La experiencia de gente como vosotros resultará impagable. Y lo que hayáis hecho por el advenimiento del nuevo orden se recordará siempre. Alfrío, a quien le bastaba oír la palabra política, para que le entrasen ganas de organizar una escabechina, la perspectiva de convertirse en general o en espía jefe le parecía más irresistible que una película de Alberto Sordi. Sí, eso es, incluso ministro. Señoras y señores, tengo el honor de presentarles a su excelencia Alfrío, gran conde de Espinaceto, embajador del Inferneto. Vosotros no sois criminales, sino auténticos soldados de la Revolución Nacional. Vosotros robáis y matáis para hacer realidad un objetivo más elevado. Vuestras actuaciones muestran de forma despiadaz a la progresiva decadencia y reblandecimiento de la Horda Roja. ¿Qué otra elección puede tener en el día de hoy un joven inteligente, un talento forjado en la tradición, sino la de practicar, cotidiana y conscientemente, el mal? ¿Qué demonios sabría él? Incluso el libanés, a pesar de sus creencias fascistas, estaba perdiendo la paciencia. El asunto moro no le había gustado. En cuestiones de política, el escepticismo del frío estaba más que justificado. Lo que había que hacer era aprender de tipos como el tío Carlo. Vencieran los rojos o los negros, lo importante era permanecer en la cresta de la ola. El resto era pura barahunda. En cuanto al dandy, después de haberse metido la lima en el bolsillo, se había puesto a contemplar el triste atardecer en la ciociaría que presagiaba lluvia, o incluso nieve. La noche en el clímax se ven corría el riesgo de saltar. Hacer caso a un perdedor como Machop Chío había sido una estupidez. Machop Chío, que había organizado el encuentro, veía cómo se le deslizaba entre los dedos el magnífico proyecto en cuyo éxito había invertido sus últimos restos de credibilidad. Tras una serie de golpes más bien desgraciados, había sido readmitido en el ambiente gracias a la intercesión del Puma. El arreglo con el profesor debía constituir el pasaporte para un regreso por la puerta grande. Pero el tiro le estaba saliendo por la culata. Al parecer, iba a tener que seguir contentándose con las migajas. El profesor, mientras tanto, agitaba un viejo ejemplar de un libro con una esvástica en la portada. Aquí está escrito todo. Gritaba, haciendo aspavientos. Leedlo. Documentaros. Leed los protocolos de los sabios de Sion. Notalpi el libro antisemita escrito por los servicios secretos del Zara a finales del siglo XIX. Fin de nota. La conspiración judía. El proyecto se anista para conquistar el mundo. Leedlo. Cultivaos un poco. Ahora sí que me ha tocado los huevos. Flotaba en el aire. Había tirado tanto de la cuerda, el profesor, que al final el frío lo había enviado a freír espárragos. Se pusieron las cazadoras, listos para alargar las velas, cuando Machop Chío los detuvo con un gemido esperanzador. Esperad. El profesor puede ayudarnos con las peritaciones. El libanés se encogió de hombros y, siguió por su camino sin hacerle caso. En cualquier caso, el dandy había cogido el libro. En una revista había visto unas fotografías de una de las muchas casas que le gustaría tener. Estaba llena de libros. Aquello podía ser una buena señal. Segundo. La Mariano abortó a mediados de febrero. Vanessa, que a medida que pasaban los días, se estaba convirtiendo en un elemento cada vez más valioso, se ocupó de todo. Treinta monedas la invitó a cenar a la noche siguiente. La Mariano estaba ya en Udine, en casa de unos parientes. Se escribieron un par de cartas desgarradoras, pero ella nunca volvió. Mejor así. Aparte el hecho de que, en algún lugar de campaña, treinta monedas tenía ya una mujer oficial y dos hijos, no existía ninguna certeza de que aquel hijo fuese realmente suyo. Con todo lo que había pasado entre las piernas de la Mariano, a saber quién era el que había dado en el blanco. En consecuencia, mientras se tratase de pequeñas orgías, camas redondas, esnifadas y veladas no había problema. Pero el amor era otra cosa, y no digamos los hijos, a esos los llevamos en el corazón. Vanessa, en cambio, era muy distinta a aquella grandísima zorra, incluso medio lesbiana, de la abogada. Una personita distinguida, elegante, una tipa con clase, que recordaba vagamente a la actriz con cara de niña enfurruñada que se dejaba untar con mantequilla en el último tango en París. Es decir, al verla sonreír y cruzar las piernas, se comprendía que en el interior había fuego. Solo que era un fuego que antes había que tomar. Como a todas las mujeres de verdad, como en todas las historias serias, no era el caso de tirársela a la primera de cambio. La Mariano, en cambio, le había abierto la bragueta la primera vez que se habían cruzado en el estudio de Nino Basta. Una auténtica furcia. ¿Quieres un poco más de champán? Gracias. Un auténtico desperdicio, que una como ella estuviese con un asqueroso como el rata, que si no se chutaba, era porque iba ya empastillado, y que, si le fallaba la materia prima, era capaz de esnifarse hasta el gas del encendedor. Pero era solo cuestión de paciencia, al final. Mientras tanto, disfrutaban de la velada en el Clímax 7. Un local que no estaba nada mal. Frecuentado por gente famosa. Todo en orden, en apariencia. Pero el dandy se había enterado de que Nembo Kip tenía al gerente en un puño. Deudas de juego, usura, unas cuantas fotografías comprometedoras con menores, en fin, que en unos tres o cuatro meses el tipo se vería obligado a ceder la licencia. Desde la noche en la que había hecho el ridículo con Patricia, el dandy se había jurado que aquel sitio acabaría siendo suyo. Nembo Kip y él se lo habían comentado al libanés quien, incomprensiblemente, vacilaba. El libanés iba detrás del frío por el asunto de la vida en la olgiata. Pero el frío, como siempre, no iba detrás de nadie. Al enterarse del asunto, treinta monedas se había apresurado a informar al sardo, quien se reconcomía en el manicomio. El sardo le había ordenado que observase y vigilase. Por eso, además del placer de la compañía, aquella noche estaba allí cumpliendo una misión. Hola, Vanessa. Treinta monedas alzó la mirada y se cruzó con la sonrisa de un joven alto que lucía una bonita chaqueta de paño oscuro y una corbata en toda regla. Vanessa, que le había devuelto el saludo, se lo presentó. Fabio Santini, un viejo compañero del colegio. Antes de que hubiese tenido tiempo de inquietarse, treinta monedas se dio cuenta de que Santini, Fabio, iba acompañado de una mulata despampanante con dos muslos interminables y una minifalda de vértigo que hacía hervir la sangre. Nada de celos, entonces, ningún motivo de preocupación. Se levantó educadamente e invitó a los recién llegados a unirse a ellos. Fabio era una persona de conversación amena, un tipo como se debe. La mulata, que se llamaba Desi, no entendía una palabra de italiano y, se restregaba sin cesar contra el joven, susurrándole estupideces en una mezcla de español y dialecto incomprensible. Vanessa se mostraba relajada, a gusto, con el viejo compañero de colegio. Era probable que por aquel entonces se la hubiese tirado. La verdad era que, a juzgar por la mulata, de mujeres había un rato. Podía tratarse de un joven abogado, o de uno simplemente forrado. En cualquier caso, a treinta monedas no le disgustaba el muchacho y además el ambiente se estaba calentando, de forma que les propuso acabar la velada en su apartamento, donde un par de rayas de coca tal vez le ayudasen a desbloquear la situación con la enfermera. Una vez en casa, mientras treinta monedas ponía una de esas melodías ñoñas que tanto les gustan a las mujeres, Fabio y Desi se hicieron tres rayas de boliviana rosa. Rabiosos como gatos salvajes, con la nariz todavía enharinada, se abalanzaron sobre el sofá blanco que antaño había acogido las proezas de la Mariano. Vanessa no le hizo ascos a la mercancía, pero sólo le concedió un par de besos y le permitió que le toqueteara el pecho antes de anunciarle que estaba demasiado cansada, que había tenido un día muy pesado y que al amanecer empezaba su turno. Treinta monedas, un señor de la cabeza a los pies, se ofreció a acompañarla. Vanessa prefirió un taxi. Los dos pichones habían encontrado solos el camino del dormitorio. De nuevo a solas, treinta monedas se percató de que no conseguía dominar el deseo que Vanessa, una auténtica mujer con clase, un bizcocho al ron, había encendido y decepcionado. Mientras pensaba en llamar a Ojo Feroz para pedirle una de sus fulanas, su mirada se posó en la chaqueta de Santini, Fabio, que había caído a los pies del sofá durante el arrebato amoroso. Treinta monedas se acercó para verla mejor. Si se hubiese tratado de una pistola normal, no le habría prestado mayor atención. Pero lo que asomaba del bolsillo interno era una Beretta 92 S Bicilar perteneciente a las fuerzas del orden. De forma que de las dos posibilidades había que descartar una. O el tipo era un listillo, uno que circulaba con una pistola robada a algún policía, quizá un terrorista, o era uno de las fuerzas del orden. Antes de nada, treinta monedas se metió el arma en el bolsillo, entornó la puerta corredera de la alcoba, donde los dos se meneaban bien a gusto y la negrita chillaba como un águila, y a continuación procedió a efectuar un meticuloso registro. Cuando encontró el carné con la foto y el número de registro, comprendió que se le había metido en casa un malero. Y ahí estaba el lío. Podía dispararles de inmediato, tanto a él como a la mulata, pero entonces tendría que enfrentarse al problema de las manchas de sangre, por no hablar del de los cuerpos y, sobre todo, de la posibilidad de que algún vecino mirón los hubiese visto sufrir. Podía llevarlos con una excusa a dar un paseo a orillas del río, pero el riesgo de un plan improvisado así por las buenas lo aterrorizaba. Y, sin embargo, tenía que tomar una decisión. Lo que le preocupaba no era el par de muertos. Le había sucedido ya en Mápoles y se las había arreglado. Pero en este caso se trataba de una cuestión diferente. Estaba en su casa. Y no se le ocurría nada. Por eso, cuando el muchachote salió del dormitorio, desnudo y empapado de sudor, treinta monedas sintió que lo invadía la cólera al ver su sonrisa flanca e inoportuna. Le asestó una patada en los huevos y, mientras el tipo se desplomaba con cara de asombro, le golpeó con el antebrazo en la nuca. Acto seguido se abalanzó sobre él y le apretó el cuello. Infame. Madero de mierda. ¿Qué te pensabas que estabas haciendo, eh? Vienes a mi casa, follas, y solo eres un madero de mierda. El otro forcejeaba, farfullando frases incomprensibles. Treinta monedas no soltaba la presa. El policía se estaba poniendo morado. Se asomó la mulata. Al ver la escena soltó un grito y se precipitó hacia la salida. Treinta monedas se arrojó sobre ella, la aferró por la cintura y la lanzó sobre el sofá. Ahora me ocuparé de ti, zorra. Pero el policía había tenido tiempo de recuperarse, o al menos de llegar arrastrándose hasta la parte posterior de un mueble de estilo inglés por el que treinta monedas había pagado un pastón a un anticuario de coronari. A sus espaldas había dejado un rastro baboso de sangre, como el de un caracol. Solo faltaba que encima le estropeasen los muebles. Espera, te lo puedo explicar. ¿Qué coño me tienes que explicar? Eres hombre muerto, ¿lo entiendes? No, te lo ruego, espera, pertenezco a la criminal Paul, te puedo ayudar. Treinta monedas, que había cargado ya la vereta, bajo el arma. Yo es nifo, amigo. Y tengo que mantener a Lessie. Mi vida no es fácil. Cuando nos vimos en el local, llevaba dos días sin coca. Estoy sin blanca, amigo. Nos podemos echar una mano. Tú a mí y yo a ti. Parecía sincero. Pero ¿quién no lo parece cuando se encuentra desnudo y desarmado ante el cañón de una semiautomática con once balas dentro? ¿Y Vanessa? ¿Qué sabe de ti Vanessa? Nada, te lo juro. Íbamos al mismo colegio, de verdad. Ella cree que soy periodista. Venga, baja esa pistola. Hablemos. Acabaron por llegar a un acuerdo. Fabio le pasaría información sobre los procesos, cuando los hubiera, y lo avisaría de los eventuales arrestos. A cambio, treinta monedas le suministraría la coca. Fabio le prometió presentarle a otros dos colegas interesados en hacer negocio. Treinta monedas le permitió vestirse de nuevo y retuvo la vereta como prenda. ¿Y yo qué hago? ¿Qué les cuento a mis superiores? Invéntate una historia. Y ahora desaparece. Al final, de todo aquello había salido un buen arreglo. En Mápoles pagaban y en Roma tendrían que empezar a hacerlo antes o después. Ahora sabía qué decirles a los demás. He reclutado a dos o tres de la voz y ahí los mantengo con coca. Nos pueden servir. Y si bien no era toda la verdad, poco importaba. Y que, a fin de cuentas, no estaba casado con sus colegas. Hacían negocios juntos pero, según se dice, hoy aquí, mañana quién sabe. Tercero. Si bien la historia con el profesor se sudó había acabado de aquella manera, se había corrido la voz de que el grupo tendía más bien a la derecha. Por ese motivo, en un abrir y cerrar de ojos se vieron asediados por una multitud de escolares, muchachotes con el pelo cortado al rape, suéteres firmados y palabras sangrientas en unas boquitas que seguían oliendo a leche. Fingían encontrarse con ellos por casualidad en el bar de Franco, o en los restantes sitios que frecuentaban, como en el euro en Fiumichino. Buscaban cualquier excusa para poder meter base en la conversación, exhibían como trofeos de guerra armas que habían robado a la brigada política a los carabineros, se lanzaban a cruentas descripciones de verdaderas o presuntas hazañas. Alguno había ya experimentado de verdad el bautismo de fuego, pero en su mayoría eran un blues. Pasada la coborza, en caso de que consiguiesen salir de ella, corrían a refugiarse en brazos de mamá. A algunos, como se lleroné, se les había metido en la cabeza a adoctrinar a aquellos macarras, siguiendo el modelo del profesor. El libanés les había concedido una media hora de audiencia una tarde en la que se encontraba de particular buen humor. Dos horas antes había decidido junto al Dandine en Boquit alquilar la famosa vida de la olgiata. Sin contar con el frío, porque si tenían en cuenta sus vacilaciones, corrían el riesgo de tener que esperar hasta que las ranas criaran pelo. Seyeroné, una especie de pseudo-intelectual medio-tiñoso que venía de Castelli y divagaba sobre los maestros de la tradición, trataba de explicarles que todos los hombres que había eliminado, habían sido justamente sacrificados a la idea. Al margen de que el libanés dudaba seriamente de que aquel desgraciado hubiera eliminado, de verdad a alguien, aquella historia de la idea se estaba convirtiendo en una auténtica tabarra. Pero vamos a ver, la idea, la idea. ¿Se puede saber qué has salido ganando con esa idea? Con la idea no hay beneficios, Líbano. La idea es precisamente lo opuesto al beneficio. La idea aborrece el beneficio. Cualquier beneficio conlleva usura, y la usura es cosa de judíos. A ver si lo entiendo. ¿Quieres ser pobre? Pobre en dinero, quizá, pero rico de gloria. Y de tradición. Mientras discutían, se había formado un grupo a su alrededor. Cuando el libanés soltó aquella ocurrencia, se produjo una carcajada general. Entonces eres comunista. Sellaroné se puso como un tomate, parecía estar a punto de estallar. El libanés hizo un ademán al esqueleto para que se acercase y le pidió su reloj. A continuación se sacó del bolsillo un juego de llaves y apoyó todo sobre la barra del bar. Esto es un Rolex, sellero. Y estas son las llaves de la alfecta. ¿Sabes cómo consigue uno estas cosas? Con el corazón y con el cerebro. Y no con la idea. ¿Quieres un consejo? Mejor dicho, más que un consejo es, como se dice, una ocasión. Mañana por la mañana llega a un amigo de Sicilia. Un buen muchacho. Hay que ir a buscarlo o a la estación, ayudarlo a descargar las maletas, pasearlo un poco por Roma y enseñarle las maravillas de la ciudad eterna. El pobre dispone de poco tiempo, tiene que volver a coger el tren por la noche. Ah, me olvidaba. Él nos trae una cosa y tiene que regresar con otra. Coge tu coche y hazme este servicio, coges su cosa y le das a cambio la cosa que yo te daré a ti. Luego, cuando hayas acabado, lo acompañas de nuevo a la estación, te aseguras que suba al tren y que éste se ponga en marcha. Solo cuando oigas el silbato. ¿Sabes lo que es el silbato? Búfalo, ¿cómo hace el silbato del tren? Tú. Tú. Eso, muy bien. Tú tú tú. Tú tú tú. Solo entonces puedes volver al coche y regresar aquí. Después me das el paquete del siciliano y a cambio obtendrás una alfeta o un Rolex como estos. Te aseguro que luego te irás a la cama contento y la idea te importará un carajo. Bueno, ¿qué dices? ¿Te va la idea? Sellero Ned el color rojo había pasado a tierra y las carcajadas a su alrededor eran de evidente escarnio. El libanés pidió silencio. Las risas se acallaron. Vamos, Sellero, di algo. Tú. Tú no crees en nada, Líbano. ¿Pero qué dices? Yo soy fascista desde antes de que tú nacieses. ¿Pero de qué fascismo hablas? ¿Explotó Sellero Ned? Esto es. Esto es. ¿Qué es esto? Lo provocó el libanés. A Sellero Ned le faltaban las palabras. O tal vez lo que le faltaba era valor para decir lo que pensaba. Aquella historia de la coalición de desviadores, objetivo por el cual el profesor lo había infiltrado, en el grupo, era una auténtica gilipollez. Sellero retrocedió y se marchó, seguido de las pullas del búfalo. Cuando veas a la idea. Salúdala de mi parte. Pero había uno diferente de los demás, uno que no malgastaba saliva y que al final se convirtió de verdad en uno de ellos, uno que encajaba. Se hacía llamar el negro, no tal pie en referencia al color del fascismo. Fin de nota. Era alto y enjuto, como el frío, y su carácter se asemejaba además un poco al de éste. Ambos se hicieron amigos sin mayores preámbulos. Cuando estaban juntos, les bastaba la recíproca compañía para sentirse cercanos. Era como si todo lo que cualquiera de ellos mantenía a buen recaudo en su fuero interno entrase en sintonía con aquello que el otro ocultaba a su vez. ¿Pero qué había dentro de ellos tan duro que no fuera posible expresarlo? Una rabia, algo no dicho y que no se podía decir. No se podía decir, justamente. Entre ellos se entendían. Una noche en la que el frío estaba probando una partida de coca de los napolitanos, el negro pasó por allí. Esnifaron juntos y el negro le confesó que para él era la primera vez. Había que hacerlo. Para probar. En esta vida hay que probarlo todo. Se lo había enseñado su único y auténtico maestro, Julius Ébola. Un genio condenado a una silla de ruedas por una bomba de guerra. Muerto hacía ya algunos años, viejísimo. Vivía en una casa miserable y le gustaba rodearse de jóvenes. En su juventud había sido pintor. No hablaba de política, sólo de la vida. El negro lo había conocido y frecuentado cuando todavía era un menor. Nunca lo olvidaría. Todo, todo, ¿entiendes? Con él comprendí de verdad del significado de la idea. La idea no son palabras. La idea son gestos sin palabras. Todo. El río de la vida. Y cuando se acaba, se acaba. El frío sentía que aquellas palabras descendían en su interior como una corriente de calor blanco. Y quiso revelarle una cosa que jamás le había dicho a nadie y que nunca le volvería a decir a nadie. Yo sólo he pensado una vez en el final, negro. Tenía cinco años y estaba con las monjas. Me habían dado una sopa asquerosa y yo la había tirado por la ventana. Pero la madre superiora se dio cuenta y nos hizo bajar a todos al patio. Una vez allí me dijo que recogiera la sopa con la cuchara y que me la comiese. Allí, delante de todos. Hasta la última cucharada. Ha sido la única vez en mi vida en la que he deseado morir. Y decidí que jamás me volvería a sentir así. Si quieres, puedo matar a esa monja. El frío sonrió. De eso se ha encargado ya el cáncer. Habrán sido tus oraciones. Esas cosas funcionan, frío. ¿Tú crees en ellas? Forman parte de la vida, ¿no? Así que me las creo. Grandes amigos, pues. Hasta el punto de que cuando el negro le pidió un par de hierros para un asunto personal, el frío le pasó sin hacerle preguntas una bolsa con dos revólveres, una semiautomática y una metralleta checoslovaca que habían robado a un botarate de la autonomía. Cuarto. Al final abrieron el garito. Justo entonces el grupo de obreros que había contratado Zicone terminaba de rehabilitar la villa del frío en Paloco. Todos asistieron a la inauguración del fullo 80. El libanés, el esqueleto, el dandy, Nembo Kid, los bufones, el tapón, incluso ricota, en chaqueta y corbata. Tan ridículo y fuera del lugar que le habían ordenado que se dejase ver lo menos posible y él, que el fondo era un buen muchacho, no se lo había tomado mal y había ido a hacer compañía al búfalo. Montaban guardia en el exterior por si se producía alguna sorpresa desagradable, con el canuto en la boca, la mano en el hierro, y la atención puesta en todo aquel esplendor de tías despampanantes a sólo dos pasos, mientras rezaban porque les dejasen un poco también a ellos, pobres desgraciados. Ojo feroz, siempre a la caza, echaba una mano, y en caso de necesidad incluso las dos, a las muchachas reclutadas por el trío compuesto por Patricia Daniela Donatella, yendo y viniendo del salón al piso de arriba y viceversa. El frío había hecho una parte con el negro. Al rata, cada vez más colocado, lo controlaba Vanessa. Treinta monedas, que la encontraba arrebatadora enfundada en aquel vestido de gasa sin sujetador, procedía con la habitual discreción. Sin prisas, ya que estaba escrito que antes o después la enfermera y él acabarían como tenía que ser. El corbatero había acudido también acompañado de su mujer, sepultada en oro. El maestro se asomó, saludó, y les deseó buena suerte en nombre del tío Carlo. Espero que no lo haya dicho sonriendo, aventuró el dandy. Estaba muy serio, lo tranquilizó el maestro. Llegaron también el puma, con sus dolores, que había engordado hasta el punto de resultar irreconocible, y Machocchio, con sus maneras taimadas. En fin, toda una fiesta. Aparte de ellos, el público estaba fundamentalmente compuesto por invitados de honor. Gente de clase. En un cierto sentido, al menos. Califano y Fred Bongusto les habían dado plantón. Cuando el búfalo había propuesto a Landoccio Rini, todos habían arrugado la nariz. Al final habían tenido que conformarse con un semidesconocido, Mimino Vitiello, uno que se consideraba como Buscablione y que con su inglés aproximado destrozaba las canciones de Frank Sinatra. Lo soportaron durante un cuarto de hora, pasado el cual, decidieron que quizá fuese mejor sin la música y lo despidieron con un cheque falso. A fin de cuentas, aquel tipo no iba a protestar. Pero entre actores, futbolistas y grandes comerciantes, con sus correspondientes señoras, el nivel de la velada seguía siendo alto. Entre los asistentes había también una cara desconocida, un barrigudo perfumado de ojos porcinos que iba escoltado por dos guardaespaldas. Vestía con mucho gusto y con el mismo gusto engullía. E incluso dos auténticos maderos, uno de la comisaria de la zona y otro de la calle Genova, presentados por Santini, Fabio, que intercambiaba grandes palmadas en la espalda con treinta monedas. Con una compañía así uno no podía por menos que sentirse blindado. El libanés le dijo al frío que al barrigudo lo llamaban el seco. Luego te lo presento. Tenemos que hablar. Pero el frío no perdía de vista a los dos amigos de Nembo Kid. Unas caras extrañas que le recordaban a alguien. Conversaban con Nembo, el Tapón y el Dandy. ¿Has visto alguna vez a esos dos? Le preguntó al negro. No los conozco de nada. Al responder, el negro había desviado la mirada. El frío se acercó al grupo de Nembo Kid. El Dandy le presentó a los desconocidos. Les habían echado una mano con los permisos y la licencia del local, dijo. El frío no estrechó la mano que el más alto de los dos le tendía. Lo había reconocido. Se habían visto por primera y última vez en casa de Cútolo. ¿Estaba bueno, el cordero? El hombre sonrió y abrió los brazos como diciendo, ¿qué pretendes? Nembo Kid y el Dandy intercambiaron una mirada de preocupación. El frío se despidió de ellos llevándose dos dedos a la sien, y se fue a hacer compañía al búfalo y a ricota. El negro fumaba nervioso. No le gustaba mentir a los amigos. Pero no había tenido más remedio. No se había sorprendido al ver a los agentes X y Z conversando despreocupadamente con Nembo Kid, el Dandy y el Tapón. Aquella gente iba siempre detrás de algo. Lo habían abordado una mañana, hacía tres meses. Hay cosas que el Estado no puede ni hacer, ni reconocer que ha ordenado que se hagan. Pero para eso están los chicos listos como tú, le había dicho X. Y el negro, simulando su misión, les había preguntado por el precio. X había soltado una cifra. El negro se había dado media vuelta para marcharse. Z lo había llamado ofreciéndole el doble. La mitad ahora y el resto después. El negro había aceptado y ellos le habían pagado. Antes de dejarse, Z le había dicho que pertenecían al mismo bando. Los dos espías creían haberlo reclutado. Pero iban muy desencaminados. La idea que le atribuían no era la auténtica idea. Para él se trataba sólo de un experimento. Uno más entre muchos. Por eso le había mentido al frío. Le gustaba separar las diferentes esferas de su existencia. Tal vez un día le contaría todo, quizá nunca. Justificaba en parte su conducta el hecho de que el acuerdo hubiese sido estipulado antes de que el frío y él se conociesen. Se trataba de un mandato abierto. Tenía que estar siempre listo para entrar en acción. El libanés encontró al frío contemplando la luna medio flipado y lo llevó al piso de arriba donde habían dispuesto la sala de juego. A la misma se accedía por una puerta con un cartel en lo alto que rezaba. Privado. Uno de los bufones vigilaba la entrada. Dentro había cuatro mesas de póker, un banco de chémini y una ruleta abatible, un pequeño bar bien provisto y, en el papel de metre, el actor Bontempi. Años atrás había sido uno de los rostros más queridos del cine italiano. Después la coca, el juego y el whisky lo habían demolido. Ahora lo contrataban como carabina cuando había una partida millonaria. Una larva en su cara marcada sólo quedaba un pálido atisbo del encanto que había tenido una vez. El seco, sentado a una de las mesas de póker, observaba el escenario. El libanés le presentó al frío y expuso su proyecto. Se trata de lo siguiente. El seco es un artista en hacer circular el dinero. Nos ha echado ya una mano con él. Local de Patricia. Propongo que le confiemos la caja. O mejor dicho, una cuota de la caja. Él nos garantiza unos beneficios del 45% del capital invertido en seis meses. El frío escrutó al grasiento aspirante a socio. ¿Y qué sabe hacer que nosotros no podamos hacer? ¿Usura? ¿Recuperación de créditos? ¿Inmuebles? ¿De verdad necesitamos otro socio? Era evidente que aquella noche el frío estaba molesto, pensó el libanés, porque antes incluso de entender su idea ya la atacaba. El seco no se inmutó y le respondió con una amplia sonrisa. Vosotros tenéis ya mucho que hacer, una infinidad de ocupaciones. Yo, en cambio, solo pienso en hacer circular el dinero. Es mi especialidad. Hablo de bancos, créditos altos, bolsa, especulaciones inmobiliarias. Hablo del capital. Cojo el 10 y os devuelto el 45, tal vez incluso el 50. Yo solo pienso en esto. Aquel hombre no le gustaba. Como tampoco los policías de abajo. Toda aquella situación no le gustaba. Había demasiada confusión. El frío necesitaba tiempo para pensar. Es igual que el cuerpo humano, frío, proseguía el seco, están las piernas para andar, el cerebro para pensar, el corazón para las decisiones. Corazón y cerebro. Rió con amargura el frío y añadió, mirando fijamente al libanés. A nosotros no nos faltan, Líbano. ¿Qué necesidad tenemos de él? El libanés se enardeció. No podemos hacer todo solos. El volumen de los negocios se multiplica a diario. Y no podemos pasarnos el tiempo haciendo cuentas. Dentro de nada tendremos que volver a la calle. ¿Cómo lo sabes? Lo presiento. ¿Me he equivocado alguna vez? Lo presiento. Además, para ser francos, tú y yo, tal vez el Dandy y Nembo Kid. Somos gente que razona. ¿Pero y el resto? ¿Durante cuánto tiempo crees que conseguiremos tenerlos bajo control? El búfalo, el esqueleto, treinta monedas, pueden hacer una gilipollez en cualquier momento, y nosotros nos veremos obligados a remediarla. Necesitamos dinero, hombres, ideas. No podemos hacerlo todos solos, frío. Hazme caso, por el amor de Dios. El libanés no se equivocaba. El libanés nunca se equivocaba. El frío dijo que aceptaría el plan a condición de que cada uno de ellos pudiese seguir invirtiendo por su cuenta una parte de los beneficios. ¿Y quién ha dicho lo contrario? ¿Sonrió el libanés? Imagina que tenemos que repartir dos o tres mil millones. Mil millones, una cantidad miserable, se la damos al seco para que la invierta. Con ella ganamos mil quinientos. Incluso mil setecientos si todo va bien, precisó el seco. Mil setecientos, prosiguió el libanés, uno lo cobramos nosotros y siete se los damos de nuevo al seco que los convierte en... Está bien, me habéis convencido, le interrumpió el frío, quien empezaba a perder la paciencia. A continuación cogió al libanés del antebrazo y se alejó con él unos pasos. Abajo he visto dos caras de mierda. Entiendo, entiendo. Pero no te preocupes. Son amigos de Nembo Kid. Nos pueden ayudar. Protección, ¿entiendes? Para nosotros y también para Patricia. Luego te cuento. ¿Cuánto crees que nos seguirán dejando en paz Borgia, la pasma, y el resto de la compañía? Ahora somos famosos, amigo mío. La protección nos sirve y cómo. Cuando el frío estaba a punto de replicarle, oyeron un vocerío procedente del piso de abajo. El seco se puso de pie de un salto mascullando algo sobre sus guardaespaldas. El libanés y el frío se precipitaron escaleras abajo. El sardo había obtenido a la fuerza otro permiso. Aquel manicomio era un auténtico colador. Ahora pedía venganza a voz en grito porque no sólo habían organizado todo aquello sin informarle, sino que además ni siquiera lo habían invitado a la inauguración. Treinta monedas, que aprovechando una visita del rata al baño para pincharse, había acorralado a Vanessa en un rincón, tuvo en el silencio cargado de tensión una salida afortunada. Aquí tenemos al labriego. De forma que al sardo no le quedó más remedio que tragarse la rabia. Las pistolas no sirven de nada contra las carcajadas. Quinto. Al ver aquella máscara cubierta de sangre que seguía implorando sigue, otro golpe, sigue, amor mío, el muchacho árabe se había asustado. Se había vestido a toda prisa, había arramblado con la cartera del rana y había salido de allí como alma que lleva el diablo. El portero de noche había sospechado al verlo pasar como alucinado por delante de él, había subido a echar un vistazo a su viejo amigo, el rana, marica, pero amable y generoso. Había abierto la puerta 216 con la llave maestra, había vomitado y había llamado a una ambulancia. Pero el rana era uno que no se moría aunque lo matasen. Y, si bien había perdido mucha sangre, todavía le quedaba bastante para otra decena de años de jueguecitos obscenos. Para ponerlo fuera de combate había sido necesario usar doble anestesia. Antes de perder el sentido había tenido tiempo de soltar un torrente de maldiciones contra sus salvadores, porque él no quería que lo salvasen. Él quería morir, y morir feliz. Y el hecho de que fuese alguien diferente no era un buen motivo para negarle el consuelo de una muerte deseada. Ahora, en una habitación miniaturizada del policlínico, vendado como una espantosa momia, con los brazos inmovilizados por el gotero, todavía atontado por los sedantes, y sin poder dormir a causa del escozor incandescente de las heridas, trataba de convencer a aquel atractivo policía de aire sombrío que todo aquello no había sido sino un intento de suicidio. ¿Y el árabe? No había ningún árabe. El portero les vio. El portero se equivoca. Ustedes subieron juntos. Por pura coincidencia. No voy a tener más remedio que denunciarle por complicidad. Haga lo que quiera. Estialoja lo observó con una sonrisa de compasión. Era una de las criaturas más espantosas que había visto jamás. Tenía una sarta de antecedentes por delitos sexuales. Sus colegas de la patrulla social decían que era un conocido gerente de burdeles. Un delincuente sin remisión posible. Su familia de origen, profesor universitario el padre, arquitecta la madre, había renegado de él. Estialoja sólo veía en él a un viejo homosexual desesperado. Y las heridas no tenían mucho que ver. ¿Quiere un vaso de agua? ¿No ves el gotero? No puedo beber. El policía suspiró. El rana se arrepintió de haberse mostrado tan rudo. En el fondo, aquel tipo sólo cumplía con su deber. En el fondo, había intentado ser amable. En el fondo, era un pedazo de tío. Perdone, susurró, estas malditas heridas. No importa. Hábleme de usted. Dice que quería morirse. ¿Puedo saber por qué? ¿Y usted por qué vive? Estialoja cerró su cuaderno. Volveré mañana. Espero encontrarle más disponible. No se marche. Refunfuñó el rana. No se vaya. Aquel cuerpo caliente, a dos pasos de su propia ruina, le estaba devolviendo unas peligrosas ganas de vivir. Estialoja permaneció de pie junto a la puerta. No me creerá, pero todo empezó con una mujer. ¿Está enamorado de ella? Extraño, ¿verdad? Pero así es. Patricia es una mujer única. Si le hablase de ella es probable que usted la viese solo como una puta. Estialoja no se inmutó. Pero en su fuero interno saboreó el triunfo. Por fin aquella triste visita empezaba a tener un sentido. Porque el rana significaba Patricia. En eso consistía todo su interés por aquel crimen de tercera. El portero de la pensión lo había puesto sobre la pista después de que el binomio homicidio, complicidad que los chicos de la brigada criminal le habían gritado al oído le hubiese soltado repentinamente la lengua. ¿El rana? ¿El rana? Vive en la plaza Mercanti. Los muchachos de la criminal se habían precipitado a dicha plaza y en ella habían encontrado a la señorita Vallesi, ciencia, conocida de la víctima, ajena por completo a los hechos. El informe había ido a parar al dossier contra desconocidos que había sobre el escritorio de Borgia, convertido en el cocinero de las obras que los gastrónomos de la fiscalía desdeñaban como si fuese queso podrido. Borgia lo había leído, se había reído muy a gusto, y le había pasado el expediente a Estialoja. Mientras tanto, el rana hablaba de esa amante imposible que jamás podría poseer, y su lenguaje se iba tornando elevado, casi poético. Estialoja lo escuchaba fascinado, tenso. El rana le pidió que le arreglara los almohadones. Se trataba de una simple excusa para sentir más cerca aquel cuerpo caliente. El policía se inclinó sobre él. Olía a tabaco y a resignación. Pero tenía los sentidos despiertos, en alerta. El rana empezó a sospechar que el interés por Patricia era algo excesivo. El rana se enorgullecía de su talento natural como carabina. En su rostro lacerado se dibujó una sonrisa meliflua. Estialoja captó la señal y se refugió en el aplomo del comisario. Todavía no me ha dicho por qué quiere morirse. ¿Por qué no puede ser suya? Pero si yo no quiero que sea mía. Es imposible adueñarse de Patricia, nadie podrá ser jamás su dueño, incluso aquellos que piensan que la tienen en un puño. Ni siquiera usted. Digamos que ha decidido negarme su compañía. ¿Se ha cansado de usted? Le presenté a las personas erróneas. Pero tenía que hacerlo. ¿Por qué? Sobre esto, si me permite, me acojo a mi derecho a no responder. Estialoja comprendió que el momento mágico se estaba desvaneciendo. Se lo agradezco. Ha sido usted muy útil. Ahora me marcho, le dejo en paz. El rana soltó una carcajada. Una punzada de dolor le cortó la respiración. Tosió. Con un ademán, indicó a Estialoja que se acercase. Detesto que me dejen en paz. Usted, más bien. Yo. A usted, susurró, a usted no le importó nada. Igual que la investigación. A usted le interesa Patricia. ¿Quiere conocerla? O quizá. Quizá la conoce ya, ¿eh? Estialoja retrocedió. El rana le acerró una mano. Venga a verme otra vez. Le hablaré de ella. Le diré cuáles son sus puntos débiles. Pero no se haga ilusiones. Acabará como todos los demás. Estialoja cruzó el umbral, seguido de la risita venenosa del mariposón, y fue directo a la plaza Mercanti. Vio la casa, vio los coches de gruesa cilindrada que había a la entrada, vio dos jetas con aire de gorilas que vigilaban la entrada. Efectuó una visita al catastro y descubrió que la casa pertenecía a Bayesi, ciencia, llamada Patricia en su ambiente. Había sido adquirida en contante por un importe que sin duda era falso. El propietario anterior, un cierto Luchani, vivía en la calle Aurelio Sarci. Pero en dicha calle no había casas. Solo una vieja caravana aparcada bajo un techo de paredes medio derruidas. Luchani era un viejo obeso y tatuado que apestaba a vino barato y que amenazó con azuzarles un perro roñoso y bastardo que olía al cantarilla y que no se hubiese movido ni siquiera bastonazos. Un testaferro. Estialoja regresó con una garrafa de olevano dulce y le hizo escupir el nombre. El seco. Fue ese canalla el que se ocupó del asunto. Maldita sea, si pienso en todo el dinero que me pasó por las manos. Pero solo pasó, ¿eh? Porque yo con el seco tenía pendientes unas cuantas deudas. Me quitó el coche, incluso la casa. Y ahora me veo obligado a vivir aquí. En los archivos de la brigada criminal el archivo sobre el seco era, cuando menos, voluminoso. El seco poseía propiedades inmobiliarias. El seco hacía circular el dinero. Pero se trataba de simple se dice que nadie había conseguido pillarlo con las manos en la masa. El seco tenía más conchas que un galápago. El seco le había virlado la casa a Luchan y al final de la historia Patricia resultaba ser la única y absoluta propietaria de la misma. El seco nunca hacía las cosas por altruismo. Estaba con Patricia. ¿Era su tipo? ¿Y el dandy? ¿Qué había sido de él? Estialoja volvió a acechar a Patricia. La vio al tercer día. Salió por la mañana en compañía de una amiga. Estuvieron fuera un par de horas y regresaron cargadas de paquetes y de bolsas. Desde su puesto de vigilancia, Estialoja reconoció las marcas de algunas grandes firmas de moda. Antes de volver a entrar, Patricia se quitó las gafas de sol y pareció mirar en su dirección. Estialoja intentó esconderse instintivamente. Vaya idiotez. Ella no podía verlo. Y, sin embargo, aquella mirada le había llegado directa al corazón. A ciertas horas del día entraban unas muchachas, en otros momentos salían otras muchachas. Pocos hombres, y todos muy distinguidos. Un presentador de televisión, un famoso periodista, un futbolista. Dos treintañeros de aire decidido, políticos o quizá militares, se presentaron juntos y se les hizo entrar. El cuarto día se dejó caer por allí el dandy. Se ateó de una moto monstruosa, cogió una bolsa con el anagrama de Valentino de las maletas de la moto, y cruzó el portón mientras los vigilantes lo saludaban con deferencia. Aquella misma tarde aparecieron el búfalo, un muchacho larguirucho que parecía nervioso, y ojo feroz, rodeando por la cintura a una tía despampanante con cara de aburrimiento. Estialoja redactó un informe informal para Borgia. El seco le ha comprado un burdel a Patricia. Nuestros, chicos acuden asiduamente al local. El seco no es un altruista. El burdel es una inversión. Recuerda cuando me preguntó qué hacían con todo aquel dinero. ¿El dinero del secuestro? Pues bien, aquí tiene la respuesta. Compran, invierten. Están arraigando en el territorio. Igual que ha hecho siempre la mafia. Borgia consideró que aquello podía ser un buen punto de partida para una investigación, pero le replicó con un argumento basado en el sentido común. Y se habrían gastado todo ese dinero en un simple regalo a esa. Vallesi, Cinzia. Patricia. Porque en el fondo la propietaria es ella. Es la mujer del Dandy. El juez ordenó que se procediese a una investigación fiscal. Estialoja le arrancó un puñado de hombres y volvió a la plaza Mercanti. Dos agentes pidieron la documentación a los gorilas de la entrada y se los llevaron a la jefatura para verificar su identidad. Otros cuatro permanecieron de guardia para disuadir a los eventuales clientes. Estialoja entró con toda tranquilidad. Necesitaba un poco de tiempo. Patricia, enfundada en un traje de chaqueta y con la melena recién cortada por un buen peluquero, parecía una ejecutiva. Hola, Palomita. Veo que has ascendido unos cuantos peldaños. Estás casi en la cima. Hola, Malero. No me hago demasiadas ilusiones. Caer es muy fácil. Si le sorprendía aquella visita inesperada, no lo daba a entender. Y tampoco daba muestras de estar asustada. Estialoja pensó que le habría gustado beberse con ella un negrón y bien frío. Patricia le preguntó si quería echar un vistazo a la casa o si prefería pasar a la acción sin más preámbulos. Estialoja se encendió un cigarrillo. Vaya prisas. A alguien le podría parecer desagradable tu presencia aquí. ¿Te refieres al dandy? Patricia se encogió de hombros. Estialoja le dijo que no corrían peligro de ser molestados. Los ojos de ella brillaron irónicos. Se trata de una visita. ¿Oficial? ¿No tenéis por costumbre ofrecer algo de beber aquí, en tu casa? Solo se sirve en las habitaciones, querido. ¿Quieres que te llame a una chica? Él dijo que no con la cabeza. Y la miró intensamente. Ella esbozó una leve sonrisa y le respondió con otro gesto negativo. Estialoja suspiró. Patricia se sentó, cruzando sus largas piernas. Una gatita dura y con garras. Una dereja rastro por donde pasa. Estialoja aplastó con rabia el cigarrillo. Patricia no perdía el control. La situación estaba empezando a resultar paradójica. Cada vez que se encontraba delante de aquella mujer se hundía en la paradoja. Recordó al rana, a su venenosa advertencia. Cinzia había crecido. Hasta su perfume era diferente. Más amargo, más contundente. Ahora transmitía mayor seguridad en sí misma. Cada minuto que pasaba con ella era como un reto. Estialoja deseaba doblegar aquella voluntad indiferente. Tenía ganas de hurgar bajo sus vestidos. De adentrarse más y más, hasta llegar al fondo. Al alma. En caso de que tuviese una. Hacemos una apuesta, Cinzia. Solo si al final gano yo. Apostamos que consigo cerrar este sitio en... Pongamos. Una semana. Ella se echó a reír. Con aquella risa suya, profunda, ambigua, gutural. Hazlo y me caso contigo. Estialoja redactó un informe detallado para Borgia. Había que golpearlos en aquello que más se estimaban. El dinero, las propiedades. Había que empezar por aquel burdel. Irrumpir en él, fichar a todos los presentes, secuestrar el material, denunciar a la señorita Vallés y por administrar una casa de citas. Tenían pruebas para dar y regalar. Había que corregir el tiro. Hacerles daño. Todo el daño posible. Borgia se dejó vencer por los escrúpulos. Eso es asunto de la patrulla social. Son unos corruptos. Adelantémonos a ellos. No existe ninguna relación directa con el Dandy y con el resto del grupo. Me acusarán de invadir su terreno. Que digan lo que quieran. Actuemos antes de que sea demasiado tarde. Pero la decisión correspondía al juez. El informe fue a parar a la patrulla social. A Estialoja no le gustó nada la sonrisa aviesa con la que, tres días después del envío de los de los documentos, el jefe de los puteros le comunicó que las investigaciones seguían su curso. Vivir el momento 1979, Julio-Diciembre Primero Al Angélito, un tipo insignificante, lo eliminaron la noche el 15 de agosto dos asesinos desconocidos. Un buen trabajo. Siete disparos de semiautomática, quizá una Schmidt-Wesson calibre 357i, para mayor seguridad, un tiro de gracia en la nuca, debajo de la masa de rizos rubios que le había valido el celestial apodo. En vida, el angelito de Angelical había tenido bien poco, o nada, más bien, en cualquier caso, el honroso pasado de atracos y viajecitos de Coca a Sudamérica no parecían motivos suficientes para justificar una hazaña semejante. A menos que la razón hubiese que buscarla en su parentesco con el Puma, porque el angelito había sido, y hubiese seguido siendo por mucho tiempo, de no haber tenido aquella inoportuna indigestión de plomo, el novio de la hermana del Puma. Así, mientras Juliana se desesperaba sobre el cadáver aún caliente rodeada de los agentes de la científica y del juez instructor de turno diseminados, con aire de falso ajetreo, por el pedregal que había bajo el Ponte Bianco, lugar donde se había producido la desgracia, el Puma mostraba su pesar en el bar de Franco. Ya te dije cómo acabaría esto, frío. Y a ti también te lo dije, Líbano. Pero. Vais a perder la cabeza. Que por tres miserables gramos de mercancía tenga que morir un buen chico como ese. ¿Qué os costaba venir a buscarme? Nos habríamos sentado alrededor de una mesa y habríamos resuelto todo. También a él, al pobre angélito, se lo advertí. Déjalo estar, mira que esa es gente que no se anda con bromas. Y ahora haced lo que os parezca, yo soy uno de la vieja escuela, yo no hablo, pero en mi opinión os habéis convertido todos en unos infames. Puma, dijo el frío muy serio, yo te respeto por tus ganas. A pesar de que te retiraste en el momento justo. Pero eso es agua pasada. Si hubiese habido algún problema, te habríamos buscado y habríamos hablado contigo. Nosotros no tenemos nada que ver con la muerte del angélito. No solo no tenían nada que ver, lo cierto era que nunca habían oído hablar de aquel tipo. De forma que, después de haber dado el pésame al Puma, se devanaron los sesos para resolver aquella historia. Cuando recuperó la calma, el Puma les contó que el angélito, con el fin de apoderarse de un lote de mercancía que había dejado escapar cierta gente que no era de Roma, y dado que no podía perder tiempo, había contraído una deuda de 60 millones. Pensaba devolverlos una vez vendida la droga, pero aquellos le metían prisa, se produjo alguna que otra pelea, y al final lo habían castigado. La mercancía la guardaba él, el Puma, en un lugar seguro. El Puma, tras sumar 2 más 2, había llegado a una conclusión. En Roma la droga es ahora cosa vuestra. Jamás me tragué esa historia de la gente de fuera que había dejado escapar 3 gramos. Ya sabéis cómo era el angélito, sabía guardar un secreto. No obstante, se lo dije, yo iré a hablar, trataremos de llegar a un acuerdo. Pero él se cerró en banda. Ahora vosotros me decís que no tenéis nada que ver y yo os creo, pero entonces ¿quién ha sido? Pues sí. Buena pregunta. Al libanés le preocupaba aquella historia. Que una partida de mercancía hubiese podido quedar fuera de su control lo inquietaba. Una de dos. O bien se trataba de una organización rival, o bien en el grupo había algún judas que estaba tratando de hacer negocios por su cuenta como en los viejos tiempos. Eso sin contar con que con el homicidio se arriesgaban a volver a tener a Borgia pisándoles los talones, exceptuando a los terroristas, los únicos que habían disparado últimamente en la calle habían sido ellos. Todo hacía pensar que al angelito lo había dejado tieso uno de ellos, o uno que los estaba emulando. El frío quiso ver la droga. El puma los condujo a un garaje de la hostiense. La coca estaba en una caja fuerte encastrada en el hueco que había entre dos tabiques, cubierta por el extintor reglamentario. El encargado del negocio era rostro pálido, un plasta con un pie en cada bando, informador a la vez que socio ocasional. El frío admiró el dispositivo, pero no pudo por menos que preguntarse si el puma le habría contado toda la verdad. Lo mismo pensó el libanés. Desde que se había negado a formar parte del grupo, el puma les estaba ocultando algo. En cualquier caso, estaba claro que la mercancía no era suya. Coca de mala calidad, cortada y vuelta a cortar, que producía picor en la nariz e hinchaba de inmediato la garganta. Material solo apto para pijos de permiso en los barrios bajos. El angelito debía de estar loco si pensaba lanzarse con un negocio tan miserable. Y, sin embargo, alguien lo había engatusado a la grande. Te tendremos al tanto, puma. Pero te repito, nosotros no tenemos nada que ver. De vuelta en el bar de Franco, el libanés y el frío se pusieron manos a la obra. Convocaron a los jefes de zona y ordenaron un control general sobre las entradas y salidas de droga. Informaron a los compañeros y a la noche siguiente sacaron cuentas en casa de treinta monedas. Uno a uno, el dandy, treinta monedas, el tapón, los bufones, ojo feroz y el esqueleto cantaron la misma canción. Por cada gramo de droga que había salido había entrado una cantidad de dinero equivalente. Todos los camellos tenían al día sus pagos. Nadie había señalado ningún movimiento sospechoso. El libanés verificó personalmente las cuentas. Todo estaba en orden. Lo que significaba que, a menos que uno de los compañeros de mayor confianza hubiese cambiado de chaqueta repentinamente, ninguno de ellos era responsable de lo que le había sucedido al angelito. Entonces, ¿de quién se trataba? Ojo feroz aventuró una teoría. Lo mató la pasma. La coca procede de un secuestro y, él se había metido en tratos con uno de esos canallas uniformados. El libanés encargó a treinta monedas que ordenarse a Santini, Fabio, que hiciese averiguaciones. Si detrás de toda aquella historia había un policía corrupto quien, mejor que él, podía descubrirlo. Ojo feroz dijo que, según contaba una de sus amigas furcias, alguien había visto a los hermanos Bordini frecuentar la zona durante los días precedentes. El dandy se echó a reír. Conocía a los Bordini desde los tiempos de la guardería. Eran dos tipos imprevisibles, de acuerdo, pero también una auténtica nulidad, gente que sólo servía para tirar del bolso. Imposible imaginarlos como autores de un delito tan bien urdido y tan magníficamente ejecutado. El frío le replicó que, en cualquier caso, valía la pena indagar también en aquella dirección. El tapón se ofreció como voluntario. Ricotta propuso que informaran de los hechos al sardo, quien, a fin de cuentas, seguía siendo su jefe. Sus palabras produjeron un silencio colmado de sobreentendidos. A raíz, sobre todo, de la escena del full 80, el sardo estaba perdiendo puntos. Hasta el punto que había empezado a asediarles con carcas infames desde el manicomio. Pedía esto y aquello, nada le parecía bien. En pocas palabras, tarde o temprano no iban a tener más remedio que afrontar también aquel problema. Pero Ricotta, que tenía un corazón de oro, no tenía por qué participar del asquío general. Todavía no, al menos. Cuando llegase el momento oportuno, tendría que decantarse por unos u otros. Está bien, escríbele una carta y averigua si sabe algo, le concedió ambiguamente el libanés. Todos se echaron a reír. La escasa familiaridad de Ricotta con el alfabeto era legendaria. En ese momento, Nembo Kid miró en derredor y preguntó por qué el búfalo no estaba allí. Segundo. El búfalo había visto a treinta monedas por la tarde y le había dicho que en su zona todo estaba también en orden. A continuación había añadido que lo sentía por el angélito, pero que en el fondo se la había buscado él. Parecía normal, quizá un poco eufórico, pero era el búfalo de siempre, vaya. La crisis le sobrevendría un par de horas después. No obstante, llevaba ya un rato deambulando por los barrios presa de una agitación que no era capaz de definir. Tal vez se debiese al verano, a los muros sudados y a la hedionda mezcla del calor y los gases de los coches. Quizá fuese a causa del episodio del burdel. Una de las chicas de Patricia se había negado a que le apagase el cigarrillo en el pecho. En realidad, el búfalo no tenía ningún interés en quemarla. Solo que, buscando el modo de excitar se había recordado la fotografía de una revista pornográfica, cosas del pasado, de cuando, como cualquier adolescente, iba tirando gracias a las pajas. Lo cierto es que el asunto se podía haber arreglado por las buenas. Si la chica no se hubiese puesto a gritar que era un loco peligroso, un sádico, o algo por el estilo, él se habría contentado con un polvo rápido y el asunto no habría pasado a mayores. Pero la muchacha no dejaba de chillar, y el búfalo se había visto obligado a cerrarle la boca con una bocetada. Un ligero guantazo, nada más. Solo que la situación se había precipitado. Patricia había bajado a toda prisa al sótano, lo había agarrado por el cuello. Vaya fuerza tenía, la muy zorra. Y el búfalo se había encontrado de patitas en la calle. Tomarla con las mujeres no era posible, y hasta el deseo de quemarlo todo se lo había tenido que aguantar. Patricia era intocable, el dandy nunca se lo perdonaría. Había que mantener la calma, como habría dicho el libanés. Calma. Una palabra. Ni siquiera él sabía cómo había ido a parar a aquella porquería de bar, en esa lechería, que había a espaldas de la vieja fábrica de la miralanza. Pero cuando el lejía, el albino, un chulo de mierda, un cero a la izquierda, una auténtica nulidad, le había echado en cara una vieja historia de cobros de créditos, toda la agitación que llevaba dentro explotó. Cogió una botella y se la rompió en la cabeza. El lejía, convertido en una máscara sanguinolenta, retrocedió unos pasos. El búfalo agachó la cabeza y le dio de lleno en la tripa. El lejía se desplomó. El búfalo, a caballo sobre él vi con las manos en la garganta, lo habría estrangulado allí mismo, delante de quince personas como mínimo, de no haber sido porque lo apartaron de allí. Esta me la pagas, cabrón. Al búfalo se le había pasado la cólera. Él era así. Volvía a ver con claridad, la niebla que lo rodeaba apenas unos momentos antes, se había disipado en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera temblaba ya. Olvidémoslo, dijo, sacudiendo la cabeza. Pero el lejía insistía mientras se limpiaba la cara. Pero ¿quién te crees que eres? Yo no te tengo miedo. Yo no tengo miedo de nadie. Acabaré contigo, pedazo de mierda. Olvídalo, que es mejor. Ya te gustaría a ti. Me has arruinado la cara, me has. ¿Qué te has creído, búfalo? Que porque tienes dos o tres amigos toda Roma se caga encima al verte pasar. Me meo en ti, en el frío, y en ese otro que llaman el libanés. ¿Lo entiendes? Deja en paz al libanés, que es mejor para ti. Me cago en vosotros, capullos. ¿Qué hacer? El búfalo estaba exhausto y no veía la hora de volver a casa tranquilo. Los quince de la lechería, además, empezaban a mirarlo en un modo extraño. Si les daba tiempo de organizarse, acabarían dándole una tunda. Solo que aquel animal había insultado a sus amigos y tenía que pagar por ello. Con calma, no obstante, como habría dicho el libanés. Nos volveremos a ver, dijo el búfalo, y se encaminó hacia la salida. Nadie osó detenerlo. El lejía seguía dedicándole todo tipo de insultos. La proeza llegó a oídos del libanés. El búfalo aguantó el chaparrón con el rabo entre las piernas. Con todo lo que había en juego, y a él le daba por ir a jorobar a las muchachas. Y en el local de Patricia, para Mayor Inri. De no haber sido porque se trataba del búfalo, un viejo colega, el dandy lo habría despedazado con sus propias manos. ¿Cómo se le ocurría insultar a aquella pobre chica? ¿Le parecía un comportamiento digno de un hombre, el suyo? Cigarrillos. Ya sabes cómo es, Líbano, a veces me agarra una cosa y ni siquiera yo. Y luego estaba la gilipollez de la lechería. Ahora no les quedaba más remedio que dar una lección a aquel rufián de tres al cuarto. Ensuciarse las manos con un guiñapo como ese cuando tenían a Roma a sus pies. A ver al lejía voy y yo, Líbano. Eso sí que no, guapo. Iremos todos. Y fueron todos. O casi todos. Un bonito ramillete, en cualquier caso. Excluido el dandy, a quien era mejor tener al margen debido a la historia con Patricia, el grupo lo formaban el libanés, el frío, el esqueleto, con un pasamontañas, los hermanos bufones, ojo feroz y, como no, el búfalo, al que todos habían maldecido y que ahora se mostraba silencioso y arrepentido. Eran altas horas de la noche, pero el lejía tenía las ventanas de su casa abiertas. El calor era asfixiante, la camisa se les pegaba al cuerpo y los vaqueros eran una auténtica tortura. La miserable chabola estaba sumergida en el silencio. Una hora antes, ojo feroz y el frío habían discutido seriamente sobre la cuestión de las armas. Ojo feroz se había emperrado en coger la metralleta checoslovaca, la que le habían cogido al autónomo. El frío le explicó que se la había prestado al negro. ¿Y quién te lo ha ordenado? Ahora le dices que te la devuelva. Dado que las armas pertenecían al grupo y que el préstamo había sido una iniciativa personal, el frío llamó al negro. El negro le dijo que por el momento no podía restituirla. Te lo explico mañana. Y ojo feroz se tuvo que contentar con una col de cañón recortado y seis balas. El frío eligió una Bernardelle y long rifle. Los demás tenían carabinas y revólveres. Pero la pelea había enrarecido el ambiente y por eso estaban nerviosos cuando tiraron abajo la puerta a patadas y el búfalo, abriéndose paso a cordazos, entró disparando a ciegas sin preocuparse por apuntar. La oscuridad era absoluta. El resplandor del tiroteo iluminaba unos cuerpos que buscaban desesperadamente amparo bajo las sábanas y detrás de los muebles. Intuyeron, sin poder verlos bien, a dos mujeres y dos hombres, y el libanés gritó que apuntaran a las piernas. El hedor acre de la pólvora se mezclaba con el sudor rancio de la noche estival. Los de dentro gritaban, imploraban. El frío pensó que si los hubiesen querido matar, habrían bastado tres disparos certeros. Aquel despilfarro de balas era la coreografía impuesta por el libanés. Aquella expedición contra esa partida de miserables era una porquería, pero no había más remedio que hacerla, maldito búzalo. Venga. Vámonos. Ordenó el libanés. Se retiraron dejando a sus espaldas un rastro de sangre, las luces que se iban encendiendo en las casas vecinas, y los gemidos de los heridos. Si nadie había hecho una gilipollez, no habrían muertos. El libanés se había mostrado categórico. Toda ofensa tiene un valor. Nunca se debe exagerar. Si se empieza a exagerar, se muere pronto. Tercero. El negro y el frío paseaban por el lungo té verde de la victoria. No puedo devolverte las armas. Eso es un problema. Lo sé, pero no puedo hacer nada. Ya no las tengo. ¿Se las has dado a alguien? Sí. ¿A quién? A Sellerone. El frío se encendió un cigarrillo. El negro debía de haber tenido sus buenos motivos para hacerlo, pero aquella entrega era como una especie de traición a su confianza. Sellerone es un cretino, negro. Su idea no coincide con la mía, aunque, en el fondo, es aceptable. Tienes que devolver las armas. Te las devolveré. Solo es cuestión de tiempo. Solo podré defenderte durante algún tiempo. Los demás están cabreados. ¿No te fías? De Sellerone, no. ¿Y de mí? Con los ojos cerrados. El negro asintió. Las cosas iban bien. También aquel problema se resolvería. No obstante, se había cometido un error. De una manera u otra, el frío y sus amigos debían ser compensados por ello. El negro decidió hablarles del asalto a la caja de ahorros. ¿Fuiste tú? Yo y algunos muchachos más. ¿Asunto político? También. Un buen golpe, le felicitó el frío. Organización, preparación, estudio meticuloso. Pero los billetes estaban marcados. Hay que blanquearlos. Pensaba dirigirme a unos tipos de Milán. ¿Para qué ir tan lejos? Podemos hablar con el seco. Es una idea, tendrás que decírselo a los demás. Cada uno tiene su parte, yo respondo de la mía. ¿Y la idea? Cada uno tiene la suya, frío. Así era como debía funcionar entre hombres, pensó el frío mientras le pasaba el cigarrillo. Pocas palabras y buena sintonía. El negro dio una calada con desgana y se detuvo a observar a dos chicas rubísimas que caminaban apresuradamente en dirección al hostal del Flaminio. Turistas medio desnudas. Tetas grandes y largas piernas de ave zancuda. ¿Te gustan las mujeres, negro? ¿Y a ti? Como a todos. ¿Vas a menudo al local de Patricia? Nunca. He dicho mujeres, no putas. Putas, mujeres. ¿Qué diferencia hay? El acto es siempre el mismo. ¿De verdad lo crees? No siempre. Pero las mujeres pueden ser un problema. No hay que dejarse dominar por ellas. Basta encontrarla adecuada. ¿Existirá? Yo todavía no la he encontrado. Yo ni siquiera pienso en buscarla. Las mujeres van y vienen, frío. Como todo en esta vida. Exceptuando la amistad. Eso. Exceptuando la amistad. También treinta monedas pensaba que la amistad era una gran cosa. Sobre todo, era importante tener los amigos justos en el momento justo. Santini, Fabio, sin ir más lejos. Al principio le había parecido alguien insignificante y, sin embargo, según parecía, a la larga se iba a revelar como un elemento muy valioso. En el ínterin había llevado a cabo una rápida investigación y le había garantizado que en el asunto del angelito no había ningún uniforme de por medio. Luego, una noche en la que ambos se encontraban en el Clímax 7, el policía había dejado caer la bomba. 50 kilos de pesahuar purísima. Secuestrados a un hindú de paso por Fiumichino. La mercancía no estaba destinada a nuestro mercado. Ese imbécil iba directo a Londres pero los perros lo delataron. La droga está en el depósito donde conservan las piezas de convicción. Tengo un amigo que trabaja allí, un empleado civil. Entrar será un juego de niños. A mi amigo lo contentamos con unas migajas. Yo quiero dos kilos de coca y un poco de dinero para saldar algunas deudas. 30 monedas informó al libanés y al resto del grupo. El golpe parecía atractivo, cosa de coser y cantar, siempre y cuando las informaciones del policía fuesen exactas. 30 monedas y el tapón se encargaron de verificar que el asunto fuese factible. Al búfalo, que deseaba una rápida remisión, le habría gustado participar en la acción. Pero no tuvo la posibilidad, dado que la brigada criminal lo arrestó en su casa a finales de agosto. En la orden de captura se hablaba, de hecho, de intento de asesinato. Y pensar que elegía, su cuñado y sus respectivas furcias sólo habían recibido un par de arañazos en las piernas. 30 monedas, por medio del consabido Santini, consiguió obtener un acta sujeta a secreto de sumario, que envió al abogado basta. De la misma resultaba que elegía había mencionado al búfalo entre los posibles agresores. La investigación correspondía a Borgia. Carlo Bufones propuso que lo liquidasen de una vez para siempre. El frío sugirió en cambio una oferta considerable y una retractación convincente, si lo hubiesen matado de inmediato incluso uno más estúpido que Borgia habría entendido. El libanés le tendió la mano. El frío fue a visitar a Legía al hospital. Este aceptó la oferta y prometió que, apenas le diesen el alta en el hospital, se presentaría al juez para retractarse. A principios de septiembre, dado que el negro había desaparecido de la circulación y que no se sabía nada de las armas, el frío, ojo feroz y dos camellos deseosos de hacer carrera cogieron a Sellerone delante de la estación de Trastevere y lo condujeron a una casa segura en los alrededores de la calle Imbrexiata, que les había procurado Cicone. Te doy una semana, le explicó el frío, o nos devuelves las armas o te convertimos en pasto para los cerdos. Cuarto. En la plaza Mercantino hay ni ha habido nunca ningún burdel. Los reiterados controles, las entradas, los registros y la vigilancia no habían generado ningún elemento penalmente relevante. Todo era fruto de la ceguera de un policía tan diligente como indiscreto. El comisario Estialoja había hecho una pifia colosal. Es una vergüenza. Tenía razón usted, no debía haberme fiado de los de la patrulla social. Me equivoqué al no seguir su consejo. Borgia sacudía rabioso el informe con el que la patrulla social había dado por zanjada la investigación. Estialoja nunca lo había visto tan encolerizado. Borgia pretendía que él lo consolase. Estialoja reulló la mirada lúcida e indignada del juez y se guareció en el humo del enésimo cigarrillo. Borgia seguía dando guía libre a su legítimo desdén. Estialoja buscaba las palabras adecuadas para desanimarlo. La noche anterior, Z y X lo habían esperado a la salida del cineclub donde proyectaban los vividores, de Altman. No los había visto llegar. Había sido el último en salir de la sala, acompañado a la puerta por el proyeccionista exhausto. Con un cigarrillo apagado en la comisura de los labios y conservando en los ojos y en el corazón la mirada perdida de Julie Christie, aturdida por el opio, y en los oídos la voz profunda de Leonard Cohen, había vislumbrado con un segundo de retraso a los dos tipos que habían salido de repente de detrás del tronco de un grueso tiro. Se había apresurado a buscar la pistola, pero aquellos dos habían sido más rápidos. El pequeño y robusto le había asestado un golpe con la rodilla en los riñones. El cigarrillo se le había desmenuzado entre los dientes, dejándole un gusto amargo en el paladar. El otro, alto y distinguido, vestido con un traje de lino blanco que brillaba en la estrellada noche estival, le había quitado la vereta con una sonrisita burlona. Luego lo habían cogido de los brazos como al clásico juerguista borracho y lo habían arrastrado hasta los jardines cercanos de la plaza de Kiriti. La fuente canturreaba y el aire olía a Jazmini a abandono. El distinguido le había ofrecido un cigarrillo. Estialoja, todavía confuso por el golpe, lo había aceptado con gesto cansado. Al identificarse, Z y X hicieron centellear por un momento sus canes. ¿Quién me asegura que son auténticos? Lo son, lo son, le había respondido Z filosófico. Se habían sentado en el borde de la fuente. Los últimos enamorados habían abandonado el último banco. Un pájaro nocturno había emitido su grito estridente. Z se limaba las uñas. Estialoja ya había visto a aquellos dos. Pero no recordaba ni dónde ni cuándo. Apoyo al terrorismo. Complicidad. Asociación subversiva. Banda armada. Estialoja sintió una punzada lacerante en el estómago. No sé de qué estáis hablando. Sandra Belli. Prófuga en Francia. La ayudaste a escapar. Le avisaste de la redada. Has protegido a una brigadista. Estás hundido en la mierda. Hasta el cuello. Con el terrorismo no se bromea. Has pasado al otro lado de la barricada. Eres un policía vendido. Estás hundido en la mierda. Se habían callado. Lo habían escrutado. Sarcásticos, despectivos. Sandra no es una terrorista. Z se había echado a reír. X se había echado a reír. Ya. Sandra no es una terrorista. Y Patricia no es una puta. Estialoja había recordado. Los había visto mientras vigilaba la plaza mercante. Frecuentaban el burdel. Lo protegían. ¿Qué queréis de mí? Un acuerdo, había suspirado Z. En el fondo estamos en el mismo bando. En el fondo no eres un mal muchacho. Solo un poco indiscreto. Solo un poco arrogante. Digamos que se te ha subido a la cabeza. Digamos que entre tres personas razonables siempre es posible llegar a un acuerdo. Digamos que la historia de la brigadista es asunto zanjado para nosotros. Digamos que te tomas unas vacaciones y te olvidas de Patricia y de su actividad comercial. Digámoslo así, actividad comercial. Estialoja se había encendido un cigarrillo. ¿Y bien? ¿Qué dices? Me parece una oferta conveniente, ¿no, colega? Estialoja había dado una calada con rabia. Escucha. Puede que haya cometido una gilipollez con Sandra. En caso de ser así, estoy dispuesto a pagar las consecuencias. Pero esto no tiene nada que ver con el burdel. Es solo una tapalera. Una inversión para una enorme organización criminal. La mayor que haya operado jamás en Roma. Estoy hablando de mafia, colegas. Z había dejado de limarse las uñas con aire de disgusto. X había abierto los brazos en ademán de resignación. ¿Lo oyes? No lo entiende. No lo entiende. Nosotros venimos en son de paz. Y él no sale con la mafia. Qué capullo. Un auténtico capullo. Tal vez no hayamos sido bastante claros. Tal vez hayamos sido demasiado buenos. Tal vez. A Estialoja le habían entrado ganas de desenterrar el cinturón negro que reposaba en algún lugar de su armario. X había puesto cara de pocos amigos. Escucha, imbécil. Estás jodido. Punto y final. Jodido. ¿Está claro? Una palabra de más y mañana te encontrarás en Forte Boxea con una orden de arresto de un kilómetro. En otras palabras, te tenemos cogido por los huevos. Antes de marcharse, Z le había devuelto la pistola. Borgia caminaba arriba y abajo por su despacho. Esto no se va a acabar así. Organizaré una buena. Organizaremos una buena. He pedido una cita con el fiscal general. Yo sigo adelante. Si creen que vasca con un informe anodino para. Pero bueno, diga algo. Mire que le están acusando de ser un retrasado, un idiota. Diga algo, Estialoja. Estialoja agachó la cabeza. Creo que tienen razón, susurró, incapaz de mirar fijamente a su interlocutor. ¿Qué? ¿Pero qué dice? Tienen razón. Me equivoqué. Eso es todo. Eso era todo. Estialoja dio marcha atrás. Abandonó a su destino la ira de los justos y la mala conciencia. Tras una semana de ausencia injustificada, el director mandó una patrulla a recogerlo y lo transfirió con efecto inmediato. Estialoja partió en dirección a Modena con una maleta llena de libros y el hígado rebosante de licor. Quinto. Las dos muchachas elegidas por Patricia, una morena y la otra rubia natural, se afanaban con el pene de látex. El negro, sentado en la posición del loto, observaba distraídos sus movimientos sobre la gran cama con el baldaquín rojo. Su mente seguía el hilo de los recuerdos. Había regresado a la última noche que había transcurrido en casa de Ébola. El maestro, casi en las últimas, les relataba la aparición de Krishna a Arjuna. Avatar. El dios se manifiesta en los momentos de crisis para llamar al hombre al orden. Krishna le explica a Arjuna que cualquier acción es en sí misma inútil y superflua, pero que si la acción no existiese, los hombres pensarían que todo es inútil y se hundirían en un tedio mortal. El tedio de la no acción que conduciría fatalmente al género humano a la extinción. Por eso es necesario actuar, pero con indiferencia hacia los frutos de las propias acciones. Actuar, sin gozar de la acción. Esa es la esencia. Mientras todos escuchaban fascinados la áspera voz del maestro, el negro lo había interrumpido, violando al hacerlo una regla sagrada. ¿Pero acaso no significa eso que la acción es hermosa en sí misma? Un murmullo escandalizado había seguido a su intervención. El maestro lo había invitado a precisar el concepto. Lo que quiero decir es que tal vez Krishna lanza un mensaje oculto. Él, un dios, tiene frente a sí a un hombre, Arjuna. Krishna sabe que la acción es el único valor que el hombre puede comprender. Y se lo ofrece en bandeja de plata. ¿Con qué finalidad? Para que Arjuna cumpla con la misión que él mismo, el dios, le ha asignado. Para que se decida de una vez a hacerlo sin plantearse demasiadas preguntas. Según usted, entonces, ¿se trataría de una vulgar técnica de control? En definitiva, ¿de una mera cuestión de poder? Eso es, maestro. Vuelva cuando sea capaz de comprender, le sonrió el maestro. No había vuelto. Ya no tenía necesidad de maestros. Zaratustra había sido muy claro sobre ese punto. No respeta a su maestro quien sigue siendo alumno durante toda su vida. De aquel fragmento de su vida no le restaba sino la belleza del gesto. Las muchachas jadeaban. La morena se había percatado de la risa que asomaba por sus labios ruidizos. No te rías. Estamos trabajando. Perdón. Seguid. Se concentró en ellas. Hacían lo imposible por excitarlo y lo estaban consiguiendo. Se dejó involucrar lentamente, con creciente convicción. El orgasmo empezó a subir, una marea rabiosa que ascendía de lo más hondo de sus entrañas. Cuando estaba a punto de alcanzar el cénic, lo contuvo mordiéndose la lengua. No podía perder energía. La iba a necesitar pronto. Muy pronto. Basta. Las muchachas se dejaron caer sobre la sábana de seda. Haciendo una mueca, la rubia se pasó una mano entre las piernas. La morena desató el pene artificial y lo arrojó sobre la mesilla. A pesar de que ambas eran un regalo de Patricia, les pagó generosamente. Se despidieron con un beso, luego el negro se volvió a vestir, cogió la bolsa con las armas y recuperó la onda con las matrículas falsas que había aparcado en el lungo Tévere. Del hombre que debía eliminar sólo sabía que escribía en un periódico sensacionalista y que había molestado a la persona equivocada. Ni siquiera lo consideraba un hombre, sólo un blanco. El blanco de la acción. Lo llamaban el piojo. Al darle vía libre, Zeta le había contado el origen del apodo. Se lo había puesto el político que lo tenía entre ceja y ceja en el curso de una de las innumerables cenas de poderosos. Zeta repetía riendo la frase exacta, si no deja de organizar líos, uno de estos días lo voy a aplastar como a un piojo. El piojo mantenía a una amante en el barrio no mentano. Pasaba a visitarla regularmente dos veces por semana. Jamás se marchaba antes de la diez. El negro llegó un cuarto de hora antes del tiempo límite. El siciliano estaba ya en su puesto. Se intercambiaron un ademán de saludo. Un muchacho menudo, atezado, con unos grandes ojos que centelleaban inesperadamente de terror. Semianalfabeto. Un hijo del campo, Zeta le había contado que cuando era niño había sido violado por unos pastores. Su presencia sellaba un acuerdo cuyos detalles pocos conocían. El negro no era uno de ellos, pero no era demasiado difícil entenderlo. Bastaba fijar unos puntos, trazar unas líneas, ver dónde se cruzaban éstas. Se movía como pez en el agua en aquella zona gris en la que el estado y el antiestado se estrechaban la mano. El secreto era que todo aquello le asqueaba y por eso salía de ello cada vez más limpio. Paradójicamente, la acción lo mantenía casto. Empezaba a caer una leve llovizna. El siciliano, cuya misión consistía en cubrirlo, tenía orden de intervenir tan solo en un segundo momento y en caso de necesidad. Lo que significaba que si algo salía mal, el siciliano debería matar al piojo y eliminar también al negro. Al negro esto no le preocupaba demasiado. Formaba parte de una táctica militar con la que estaba familiarizado. No debía haber testigos de lo acaecido. En cualquier caso, antes de tomar posición inspeccionó la larga calle arbolada, esforzándose por alcanzar con la mirada los techos en pendiente y las ventanas de los sólidos y elegantes edificios. Al parecer no había testigos molestos. Para cualquier eventualidad, como medida defensiva extrema, llevaba consigo una pequeña granada. El negro buscó amparo bajo una cornisa. Se había llevado un libro y fingía leerlo. Mientras el siciliano podía despertar una cierta curiosidad, él no se diferenciaba en nada de la multitud de jóvenes que frecuentaban en la oficina el cineclub de izquierdas cercano que habían incendiado ya un par de veces. En cualquier caso, la lluvia arreciaba y la calle estaba desierta. El negro se arrebujó el cuello de la cazadora, cargó la pistola y enroscó el silenciador artesanal, un tubo de metal con un disco de madera y un poco de estopa. El arma era una tan folio, no muy reciente, pero de la mayor precisión. En el cargador había cinco cartuchos Fiocchi y cuatro Winchester modificados. Los peritos balísticos se llevarían las manos a la cabeza. El portón se abrió a las diez en punto. El blanco, enmarcado por la mortecina luz de una lámpara alta, tenía el aire sórdido de un chupatintas oprimido por su miserable condición. Miró en derredor, arrojó con un gesto colérico el cigarrillo que sostenía entre dos dedos y se puso en camino. El negro salió de la sombra, dio dos o tres pasos y se colocó justo detrás de él. El blanco no se había dado cuenta de nada. La calle estaba desierta. El negro sacó la pistola y efectuó tres rápidos disparos. El ruido de una lata aplastada. El blanco se retorció, jadeó y cayó sin un grito. El negro se inclinó sobre él. Apoyó el silenciador en su frente y tiró por última vez. El canio explotó, proyectando fragmentos de sangre, huesos, materia gris. El negro se había apartado oportunamente a un lado para esquivar las salpicaduras. Ya está, comunicó a su colega agitándola tan folio. El siciliano alzó un brazo en señal de saludo y echó a correr en dirección de la plaza de Urbano. El negro se dirigió con calma al cineclub. La idea de pasar una hora en aquella madriguera de rojos le parecía un delicioso toque de clase. El problema fundamental de los rojos era que se sentían masa. Y creían en el hombre. Y hasta es posible que fuesen una masa, pero de idiotas. En la caja había una muchacha de aire desolado, con el pelo rizado y dos tetitas inquietantes, que lo miró con malos ojos. Cumplimentó el carné con un nombre falso, pagó, ella arrancó el billete y se lo entregó con desgana. Mientras entraba en la sala oyó las primeras sirenas. La película era de los hermanos Marx, judíos pero divertidos. El negro necesitaba relajarse. La acción lo había dejado exhausto. La energía que había generado gracias a las dos furcias y que había retenido en su interior se había desvanecido con los disparos. Le aguardaba un día importante. Debía ingresar el resto de la retribución. Debía resolver el asunto de seyeroné. X le entregó el maletín con el dinero en el atrio de la Biblioteca Nacional, felicitándolo por el éxito de la misión. El negro recibió sus palabras con una sonrisita de desdén. La historia del piojo estaba en las primeras páginas de todos los periódicos. Se lanzaban encendidas acusaciones contra el presunto organizador. Corrían el riesgo de que aquel desgraciado resultase más peligroso muerto que vivo. Z, X, y aquel que les impartía las órdenes podían tener al Estado en sus manos, pero lo cierto era que se comportaban como aficionados en su primer disparo. Al caer de la tarde se reunió con el frío delante de la estación de Trastévere, donde habían cogido a Selleroné, y le entregó una bolsa con dos pistolas y un fusil ametralladora del ejército. No son las mismas que me diste, pero son seguras. Está bien. Subo y te envío a Selleroné. Me alegra que todo se haya resuelto. A mí también. Selleroné habla demasiado pero en el fondo tenías razón tú, es un pobre diablo. Se despidieron con un apretón de manos. El frío estaba ya en el interior del golf cuando el negro lo volvió a llamar. La tanfolio quema. El frío lo escrutó. Una mirada perpleja, una frase seca. El piojo. Sí. Ten cuidado con los políticos, le advirtió el frío, y arrancó. Sexto. A pesar de la retractación, el búfalo permaneció en Regina Coeli, y el lejía fue acusado de complicidad. Desde que había perdido a su fiel estialoja, a Borgia le rechinaban los dientes. Y por lo visto sus ideas empezaban a difundirse porque el juez instructor, en el auto en el que rechazaba la solicitud de puesta en libertad, había definido al búfalo como un exponente importante de una nueva criminalidad que se caracteriza por la extrema resolución en los medios empleados y por un absoluto desprecio por la vida humana. Yo lo mato. Había amenazado durante un coloquio con el abogado Basta. Este lo había calmado con una sonrisita de desdén. Por tan poca cosa, en Navidad estarás en casa. Te lo garantizo. Quizá. Pero mientras tanto los días se sucedían interminables y aburridísimos. Por primera vez, al búfalo le pesaba la cárcel. Recordaba algunas escenas de fuera, sobre todo aquella maldita tarde en la que se había comportado como un idiota. Corría el riesgo de arruinarlo todo. Pero por mucho que se esforzaba por encontrar una razón o una justificación, acababa siempre de forma ineludible en el mismo punto. Soy así, no puedo evitarlo. Sucedió y basta. Menos mal que del exterior, además de los paquetes y del dinero de la caja común, solo le llegaban buenas noticias. El golpe de la droga había salido redondo. Treinta monedas, el frío y el tapón, con el negro de cobertura, habían visitado el depósito de piezas de convicción a plena luz del día, pasando los controles gracias a las tarjetas que les había procurado el amigo de Santini. Los cincuenta kilos de pesahuar habían sido distribuidos en dos maletas de metal que habían pasado ante las mismas narices del cuerpo de guardia. Así que quizá por este motivo, y también porque pensaba en cómo se lo debían de estar pasando fuera los demás, el tiempo parecía no pasar nunca allí dentro. En Navidad, por decisión de un subteniente de los carabineros dotado de un gran sentido del humor, le asignaron un compañero de celda, el niño, que acababa de cumplir dieciocho años y estaba recién salido del reformatorio. El niño empezó con buen pie, al entrar saludó con educación y se presentó con su verdadero nombre, le pidió permiso al búfalo para arreglar su camastro y le preguntó si le molestaba el tabaco. Era un muchacho delgado, menudo, de aire honesto y semblante astuto, mirada flanca y una chaqueta de tuit propia de un actor de cine. El búfalo, temiéndose que fuese un pijo, le preguntó de qué barrio venía. Nací en la plaza Euclide, respondió el niño. No soporto a la gente bien de Parioli. ¿De qué se trata? ¿Canutos? ¿Homicidio? La cosa se ponía interesante. El niño le contó su historia sin hacerse derrogar. Dijo que pertenecía a una organización revolucionaria nacionalsocialista que había decidido eliminar a un canalla, un abogado que los había vendido al MSI de Almirante. Nota al pie Movimiento Social Italiano, heredero oficial del fascismo de Mussolini, contestado en la época por toda una serie de grupos más radicales. Del mismo surgió Alianza Nacional Partido que formó gobierno con Berlusconi. Fin de nota Él y otros cuatro compañeros habían preparado la emboscada y habían dejado tiesa a la víctima a golpe de metralleta. Pero algo había salido mal en el momento de huir. Un coche patrulla de los carabineros los había interceptado, se había producido un tiroteo y tres de ellos habían sido capturados. Por si fuera poco, eliminamos al hombre equivocado. Uno que se parecía al abogado, pero que no era él. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Invocarás a no sé nada? Prácticamente me cogieron en flagrante. ¿Y qué? Me he declarado ya prisionero político. Uh, otro idealista. Vaya coñazo con la política. En cualquier caso, el pijo parecía un tipo cabal. A los jueces que acudían a interrogarlo los recibía con un silencio desdeñoso o los obligaba a rendirse a base de agrios comentarios. Durante los coloquios lo visitaban una señora elegante y una muchachita asustada. Su madre y su hermana, invariablemente cargadas con ropa interior limpia, suéteres de cachemira a la moda y tortas de chocolate que el niño repartía con generosidad. Sabía comportarse en la cárcel. A pesar de su juventud, tenía el aplomo de un veterano. Pasaba dos horas al día levantando pesas en la celda, sus cosas estaban siempre en orden y el búfalo jamás lo había visto desgreñado o con un calcetín que desentonase con el resto de su vestimenta. Poco a poco, también el búfalo se abandonó a las confidencias. Le contó una parte, solo una parte, ¿eh? De sus asuntos, le habló del libanés y del frío, de treinta monedas, del sardo y del dandy, de Patricia, de sus chicas, de la droga, de los garritos, de la calle, en pocas palabras, y de la antigua y electrizante fascinación que ejercía ésta. El niño lo escuchaba con atención, absorbía cuanto le decía, interrumpía poco y jamás sin motivo, hasta el punto que, por primera vez en su vida, el búfalo se sintió el hermano mayor de alguien. Como una especie de libanés o de frío, vaya, aquella era una sensación nueva a la vez que estimulante. El búfalo había sido siempre un solitario. El afecto que empezaba a sentir por aquel muchacho le caldeaba el alma. Incluso lo obligaba a usar el cerebro, y no porque le faltase, como había intuido el libanés, sino porque a menudo y de buena gana se olvidaba de tenerlo. De esta forma el búfalo tuvo una feliz idea. Le contó la historia del muchacho al abogado Basta. El leguleyo había oído hablar de él, buena familia, parientes bien colocados, un montón de pasta. Claro que era una pena echarse a perder de esa forma en pos de una idea que, si bien podía ser justa, sin la necesaria participación de otros no dejaba de ser una utopía. Claro que si al niño lo asistía alguien. En los tribunales, se entiende la persona adecuada. Está bien, abogado, he pillado el concepto. Pero ahora ¿qué le digo yo a ese? Basta le ofreció un consejo preliminar. Por la noche, el búfalo le planteó la cuestión al niño. Escucha. Como sigas adelante con la historia del prisionero político, acabarás saliendo de aquí con los pies por delante. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Confesar. El niño reaccionó con dureza. ¿Crees que me asusta la cárcel? No, sé cómo eres. No tienes miedo. Pero tarde o temprano te atarás. Piensa en cambio cuántas cosas estupendas podrías hacer fuera de aquí. Con los amigos adecuados, quiero decir. El niño reflexionó por un momento, resopló y negó con la cabeza. ¿Por qué no? Insistió el búfalo. Si hablo, traicionaré a mis camaradas. Pero si no hace falta que les des ningún nombre, idiota. Basta con que les eches un hueso. Sí, su señoría, fui yo. Admito mi responsabilidad. Me arrepiento sinceramente de ello y quiero remediar las consecuencias. Pero nombres no. ¿Crees que se conformarán con eso? Guay, niño, mírate. Eres uno que ha estudiado, se ve a la lengua. Buena familia. ¿Te ha explicado bien que el delito lo cometiste cuando eras aún menor? Con un buen abogado. Confiesa, te aplicarán los atenuantes, le dices a papá que ofrezca un cheque a la familia de la víctima. Y dentro de diez años pones el pie en la calle. O eso o la cadena perpetua. El niño pasó dos días aturdiéndose entre pesas y flexiones. Mudo como un muerto. Era evidente que pensaba seriamente en la propuesta. Y no hablaba. Se guardaba todo para sí. Un hueso duro de roer. El búfalo, que no sabía lo que era espera y paciencia, lo despertó a la tercera noche con la excusa de que roncaba. Niño, quítame una curiosidad. ¿Por qué vosotros y los fascistas os llamáis camaradas, como los otros? ¿Y por qué no? Camarada, es una bonita palabra. ¿Has pensado en lo que te dije? Está bien, confieso y no vendo a nadie. Está bien, me creen. Pero así acabo, de todas formas, fuera de mi círculo. ¿De qué círculo? Del mío. ¿En qué sentido? Bueno, pensarán que soy un renegado. Ah, el búfalo exhaló un suspiro de alivio, si es por eso, deja que me ocupe yo. Dos palabras al negro y todo resuelto. ¿Conoces al negro? El negro está con nosotros. En fin, que tras un breve tira y afloja, el niño revocó al abogado de oficio, nombró a Basta, y escribió una larga carta al Ministerio Fiscal. A mediados de enero, el Tribunal de Casación aceptó el recurso del abogado Basta y el búfalo fue puesto en libertad. Salió de la cárcel convencido de haber hecho una buena obra. El niño se estaba haciendo un hombre y él lo había ayudado a crecer. Algo en su fuero interno le decía que algún día se volverían a ver. Conservar la calle. 1980. Primero. El 7 de febrero por la tarde, Donatella sorprendió a Nembo Kid con una colombiana. Estaban en el picadero que Ojo Feroz tenía detrás de la Basílica de San Paolo. Nembo trató de engañarla. No es lo que piensas. Ella trabaja en la embajada. Estoy poniendo en marcha un negocio. Tras enviar a la sudamericana a recuperar su sujetador de talla 40 y su par de medias de color turquesa, Donatella esperó pacientemente a que la morenaza largase velas y acto seguido sacó una navaja y le dejó un pequeño recuerdo a su hombre en el hombro. Por la noche, cuando Nembo Kid se presentó en el full 80 con cara de pocos amigos y el brazo en cabestrillo, fue recibido con una carcajada colosal. El detalle que más les divertía era que, hacía justo una semana, Nembo en persona le había regalado la navaja a Donatella. Añadiendo que era para su defensa personal, con todos los delincuentes que andaban sueltos. Mientras celebraban aquel golpe memorable, Ricotta les presentó a cuatro tipos. Jóvenes, elegantes, bien vestidos, habían pronunciado la contraseña correcta, por lo que parecían en regla. Los tomaron por amigos del actor Bontempi y los invitaron a beber con ellos. Con todo lo que aquellos primos iban a dejar en las mesas, bien podían mostrarse generosos con ellos. Pero los cuatro rechazaron educadamente la invitación y a continuación extrajeron uno a uno sus tarjetas y se identificaron. Carabineros. El búfalo, armado con el revólver, consiguió deslizarse sigilosamente hasta la salida. El libanés tuvo la impresión de que los carabineros se daban cuenta de la maniobra y que, sin embargo, lo dejaban huir. Segundo elemento extraño, si se añadía a lo de la contraseña. Tercer elemento extraño, desdeñando el salón de recepción, en orden y con todas las licencias en regla, y antes de que pudiesen reaccionar, los guardias subieron sin más preámbulos al piso de arriba, irrumpieron en la sala de juegos, identificaron a los presentes y secuestraron cartas, fichas, dados, cheques, dinero en contante y pagarés. El cuarto y último elemento extraño, e inquietante a decir poco, era que sólo arrestaron al dandy, al libanés, a Nembo Kid y a Ricotta, quienes al amanecer habían recibido ya sábanas, mantas y una confortable habitación en el hotel de Puente Mamolo. Así como una orden de arresto por asociación delictiva para fines de estaza y ejercicio del juego de azar. Cosa de risa, de acuerdo, pero todas aquellas entradas y salidas se estaban convirtiendo en una auténtica lata. Además, Revivia no era Regina Coeli. Si bien había más espacio y el hedor a carne humana era menor, el reglamento era más severo y antes de que pudieran salir de las celdas de aislamiento, transcurrió una larga semana. Cuando por fin se volvieron a encontrar en el patio, todos estaban furiosos, decepcionados y en guardia. En los días precedentes, Basta les había hecho una demostración personal de su habitual buen humor. En lo que concierne al juego de azar, la imputación es errónea. El fiscal es Estian Carelli, un cretino. Podéis estar tranquilos. Si las cosas se ponen feas, cuando os pongan en libertad siempre podremos decir que al full 80 ibais tan solo a jugar, y lo resolvemos con una multa. Por desgracia, han precintado el local y me temo que os vais a tener que olvidar de él. En cuanto a la estafa, es necesario que los jugadores declaren que hacíais trampa. Lo que me parece bastante improbable y, en cualquier caso, por el momento no hay nada en las actas. Animaos, como mucho, a principios de abril volveréis a estar fuera. De forma que habían perdido el garito. Un daño insignificante, pero... Paciencia. Nada más salir abrirían otro. Aún más grande, y rentable. El dinero no escaseaba. Lo primero era coger al canalla que había intentado jugársela, y hacérselo pagar. ¿De dónde vendría esta vez el ataque? Nembo Kid, al que, a fin de cuentas, Donatella había hecho un gran favor, había sido internado en la enfermería. Aquí, por medio de un carcelero aficionado a la coca, había conseguido un poco de polvo para Smithar y un mensaje de 30 monedas. Santini, Fabio juraba y perjuraba que la brigada criminal no sabía nada del asunto. Los habían dejado al margen, en pocas palabras. Y, lo que era aún peor, algunos de sus amigos carabineros le habían dado a entender que la operación Full 80 había sido ejecutada con la mayor discreción, y siguiendo órdenes procedentes de lo alto. Lo que sucedía en aquellas alturas era una incógnita insondable. El libanés, que admiraba en el fondo aquella acción fulminante, quirúrgica, se preguntaba a qué se debería aquella selección en las detenciones. Porque ellos cuatro y no todos apuntaban a los jefes, o a aquellos que consideraban como tales. En ese caso, ¿por qué habían ignorado al frío? ¿Por qué cargar con ricota, que era un buen chico, pero cuya autoridad? ¿O es que trataban de sembrar cizaña? ¿Hacerles creer que uno de ellos era un traidor? Conocían la contraseña, que cambiaba dos veces a la semana. Muchos jugadores la sabían, de acuerdo. De forma que, cualquiera podía. Por una vez, al menos, no se enfrentaban a Borgia. Y también esto podía ser señal de la existencia de un problema, una ulterior indicación de que había otros enemigos de los que tenían que protegerse. El libanés estaba seguro de que conseguirían salir bien parados de aquella historia. Su temor, como siempre, era que no se resquebrajase el grupo. Bueno, fuera quedaban el frío y treinta monedas, por lo que, con él y el dandy dentro, las cabezas pensantes en libertad quedaban reducidas a la mitad. Tal vez pudiesen involucrar más al negro. Pero ¿hasta qué punto se podían fiar de él? Ese iba, venía, desaparecía, mantenía su autonomía, en pocas palabras. Y sólo el frío conseguía hablar con él. Sí, había que reconocer que aquel nuevo encarcelamiento era, cuando menos, inoportuno. En el futuro había que tener más cuidado. Diversificar las alianzas. Habían llegado a un punto en el que pagara algún que otro madero corrupto ya no garantizaba nada. Quizá fuese ese el mensaje. Una noche, una noche de principios de marzo, fueron convocados al despacho del director. Pero el guardián encargado de escoltarlos, en lugar de dirigirse al edificio donde estaban las oficinas, los acompañó a otro en rehabilitación destinada a albergar a los terroristas, verdaderos y falsos, que entraban a mansalva en aquellos días. Y sin dignarse a contestar a sus apremiantes preguntas, los dejó plantados en una sala de visitas iluminada por un miserable neón. Esto no me gusta, comentó Ricotta. No te pongas nervioso, filósofo el libanés, que a base de darle vueltas, algo había alcanzado a comprender. Así que, cuando aparecieron junto a la puerta blindada que el guardián había dejado entornada, no le sorprendió que se tratase de sus viejos amigos Z y X. Así que esta broma es cosa vuestra. El dandy y Nembo Kid hicieron a Demandria balanzarse sobre ellos. Z levantó la mano en son de paz. X arrojó sobre la mesa una papelina de coca. Nembo Kid se acercó a la droga, introdujo en ella la punta del meñique y la probó. Parece buena. Tened cuidado, les advirtió X, está al 85%. Nadie os obliga a apurarla esta noche, precisó Z, nosotros nos vamos, pero aquí se queda. El dandy fue el primero en snifar, seguido de Ricotta y Nembo Kid. Z y X cogieron dos sillas y se acomodaron en ellas. ¿Tú no te sirves, libanés? Preguntó Z. Primero los negocios. ¿Habéis venido por eso, no? ¿Quién sabe si te esperabas nuestra visita? Eres un tío listo, líbano. Y por eso hemos venido. El libanés se acercó deprisa a la mesa, cogió la coca, cerró la papelina y se la metió en el bolsillo. Ricotta lo miraba desconcertado. El libanés se encendió un cigarrillo. Z inició su perorata. Lamentaba la historia del galito, pero estaba seguro de que no tardarían en recuperarse. Tenían que considerar lo sucedido como una especie de pequeña muestra de su poder. En cualquier caso, si aquella conversación daba los frutos esperados, el asunto no pasaría de ser una pompa de jabón. Y todos sacarían de él un buen provecho. Ya habían tenido que intervenir una vez para salvar el burdel de las iniciativas de aquel policía desquiciado, aquel estialoja que pensaba que iba a poder pisotearle sin pagar por ello. ¿Había salido bien o no? Acto seguido, llegaron las condiciones. Z habló largo y tendido. A su alrededor caía la noche, marcada por los pasos cadenciosos de la ronda. Z habló mientras el dandy, Nembo Kid y Ricotta asentían con la cabeza, cada vez más convencidos, casi exaltados, y el libanés permanecía apoyado a la pared. Impasible. Impenetrable. Al final, cuando X, que hasta ese momento no había abierto la boca, preguntó si el pacto se podía considerar sellado, antes de que los demás se dejasen llevar por el entusiasmo, el libanés escrutó con malignidad a Z. ¿Por qué no habéis arrestado al frío? Z sonrió. Tal vez no era necesario. No habéis entendido nada. Z y X intercambiaron una mirada de preocupación. Escucha, libanés. No, escucha tú. Puede que nosotros tengamos necesidad de vosotros, pero no tanta como vosotros tenéis de nosotros. Los palacios son vuestros, la calle nuestra. Y eso es lo que os interesa, la calle. Porque sin ella vuestros palacios valen poco menos que nada. Nadie controla la calle como el frío. Nadie. El frío es la calle. Por eso. Sin él no hay acuerdo. Tienes razón, coño. O todos o nadie. Gritó Ricota, dando un puñetazo sobre la mesa. El libanés buscó la conformidad del resto de sus compañeros. Pero el dandy parecía rumiar algo indescifrable. Inemboquid miraba al suelo con las manos hundidas en los bolsillos. Al libanés aquello le olió a oportunismo. Si a él le pasaba algo, ¿qué sería de ellos? Sin el frío, repitió contundente, no hay acuerdo. Tenemos que hablar con el viejo. ¿Quién es el viejo? El viejo es el viejo. Muy bien, pues decidle esto al viejo. Sin el frío no hay acuerdo. Z suspiró. Bien mirado, las órdenes habían sido, en este caso al menos, bastante elásticas. Había que llevar al viejo un resultado, y un resultado lo habían obtenido. Además, a la hora de negociar siempre hay que ceder en algo. Haz lo que quieras, combino, pero el garante eres tú. El libanés asintió. Sacó la papelina de coca y la arrojó sobre la mesa. Asunto concluido, entonces. Más tarde, mientras el carcelero, que hizo caso omiso de la coca, los conducía a la celda, el dandy le dijo al libanés que se había comportado como un auténtico jefe con aquellos dos. El libanés quiso mirarlo a los ojos, pero el dandy lo esquivó. El libanés se fue a dormir con una sonrisa, entre irónica e inquieta, en sus finos labios. Segundo. A Patricia le gustaba el mar en invierno. Hacía juego con su solera. Con su aburrimiento. Con el dandy dentro y la empresa bien encarrilada, su presencia en Roma no era imprescindible. El rana, a quien al final había perdonado, le había dejado una vieja casa en la costa, entre Terracina y Esperlonga. Hacía frío, baruntaba lluvia. Patricia ojeaba una revista de viajes delante de la chimenea. El rana ya no era el de antes. Había empezado a consumir morfina para aplacar los dolores que le causaban las heridas, y ahora se metía medio gramo de heroína al día. Guardaba sus provisiones en un secreter junto a un collar de perlas y a un reloj que había robado a su padre antes de echarse a la calle. También sus sueños habían dejado de ser tan fantasiosos y abigarrados como antaño. Estoy en una habitación negra. Soy idalupino, soy huesuda y masculina. Llevo un vestido gris. Estoy atada a la pared, con las muñecas aprisionadas en unas gruesas anillas. En el suelo hay una escudilla para perros llena de agua. Los gánsteres que me han cogido quieren saber dónde se esconde Johnny y Ray. Pero yo no tengo intención de decírselo. Estoy dispuesta a morir, pero no revelaré mi secreto. ¿Eso es todo? Un poco de paciencia, cariño. Todavía no he soñado el resto. El rana se había vuelto triste. El atardecer era triste. El mundo era triste. Patricia no se divertía. Patricia se sentía tan vacía como cuando era simplemente ciencia, y antes de desabrocharse el sostén tenía que dejar las cosas bien claras a los hombres demasiado impacientes. El rana asaba pescado en la barbacoa. ¿Qué te parece Marruecos, rana? Buena idea. Incluso en esta época tiene un clima templado que calienta el corazón. Conozco unos chicos en Casablanca. Podríamos ir juntos. Ni hablar. Podrías ir con el dandy. Jamás. Entonces con el libanés. ¿El libanés? A eso no lo sacas ni muerto detrás Tévere. Tiene miedo de que le quiten la silla de debajo del culo si se aleja. Ojo feroz. Apesta. ¿Ricota? Puaj. Nembo Kid. ¿Se lo cuentas tú a Donatella? ¿El negro? Vaya diversión. Entonces el frío. El frío nunca me mira a los ojos. Porque te respeta. Eres la mujer de su amigo y quiere darle a entender que guarda las distancias. No, en eso te equivocas. El frío me desprecia. A mí y al resto de las muchachas. ¿Le gustan los hombres? Pero, ¿qué dices? Él busca el gran amor. Ah, entiendo, es un romántico. Jamás los he entendido a los románticos. Amar a una sola persona, menuda locura. Atarse para siempre. Promesas eternas y todas esas gilipolleces por el estilo. El amor no debería tener límites. Así lo veo yo. El amor no debería existir. Así lo veo yo. El rana dio la vuelta a las doradas, olfateó el aroma que se desprendía de ellas y asintió con la cabeza. Casi están listas. No estarás enamorada, ¿verdad, Patricia? No digas estupideces. Una vez, cuando estaba en el hospital, vino a verme un policía. Una buena pieza. Del tipo apasionado, modelo Monty Cliff con un toque de James Bond joven, pero menos neurótico, estilo buen chico, más bien. Creo que si le pidieses que te acompañase a Marruecos, diría que sí sin pensárselo dos veces. Hablas demasiado, rana. Se desplazaron al patio. El rana sirvió el pescado y destapó una botella de vino blanco bien frío. En la jaula que había al fondo del jardín, mamá coneja temblaba víctima de las contracciones. Va a dar a luz. Quiero ver salir a las crías. No es, lo que se dice, un espectáculo maravilloso. Son una especie de monstruos rosados y sin piel, con los ojos cerrados y cubiertos por un líquido repugnante. Quiero verlos de todas formas. Bueno, nacerán en unos diez minutos. Un poco de paciencia. No me gusta la paciencia, rana. Ese policía, ¿cómo se llamaba? ¿Quieres dejarlo ya? El rana se disculpó y entró en la casa. Danos hoy nuestro chute de cada día. Patricia dio un sorbo a su copa de vino. El rana la ponía nerviosa. Salir de Roma había sido un error. Como también lo había sido aislarse con un marica medio loco. Jamás había pensado en el policía. O tal vez sí. Cuando Z y X le habían dicho que le habían dado lo que le correspondía. Se había divertido imaginando lo que sucedería si cerraban el burdel. La cárcel, el proceso. Volver a empezar desde cero. Tenía bastante dinero ahorrado como para no preocuparse. El dandio observaba y la dejaba hacer. De vez en cuando le daba algún arrebato de celos. ¿Vas todavía con hombres? ¿Qué quieren de ti? ¿Lo haces? ¿Cómo lo haces? El rana se dejó caer fatigado sobre su sillón. Tenía los ojos turbios. Un día te haré un retrato, Patricia. ¿También sabes pintar? Más o menos. Hice dos años de bellas artes. Te representaré como eres. Como te veo yo. Como tú ni siquiera te imaginas que eres. ¿Así? ¿Y cómo? Geométrica. Puntiaguda. Eslava. Tú no tienes una cara romana. Las caras romanas son redondas y dulces, tienden a difuminarse en la languidez, inspiran lujuria. Tú haces que uno sienta ganas de desafiarte. Eres una mujer inacabada, Patricia. No se ven muchas caras como la tuya. El rana deliraba bajo los efectos de la heroína. Patricia se acercó a la conejera. Mamá coneja estaba expulsando las crías, una a una. Cada vez que salía una, ella se apresuraba a lamerla con dulzura. Esto es la maternidad. Una cosa asquerosa. El rana tenía razón. Aquellos pequeños monstruos eran repulsivos. La voz del rana era un dulce susurro alucinado. Eres una mujer en el umbral, Patricia. Estás aquí porque no sabes qué hacer. Te sientes acrapada y querrías liberarte. Pero la libertad es la cosa más cara del mundo. Ni siquiera todo el dinero del dandy bastaría para pagarla. No harás nada. Te resulta demasiado difícil. Como a todos, por otra parte. Te voy a despedazar, rana. Considérate un marica muerto. Pero el rana no la había oído. La heroína lo había machacado. Roncaba dulcemente, con la boca abierta y los brazos cruzados sobre el cuerpo agarrotado. El ruido procedente de la conejera llamó su atención. Inexplicablemente, un perro, un pequeño chucho de aire espabilado, había conseguido entrar en la jaula. Mamá coneja resoplaba amenazadora. El perro no le prestó la menor atención. Se acercó a las crías, las olfateó, y las engulló todas. Mamá coneja lanzó un débil gemido. El perro la ignoró y desapareció en la oscuridad. Patricia entró en la casa e hizo a toda prisa la maleta. El BMW la esperaba bajo el enrejado. En una hora y media podía estar en casa. Se cambiaría. Iría a bailar. Sola. O tal vez podía llamar a Alitalia y reservar el primer vuelo para el destino que le viniese en cana. No estaba obligada a rendir cuentas a nadie. El mundo era triste. El mundo era un asco. Tercero. El viejo era el viejo. El viejo ordena y Dios dispone. El viejo estaba al mando de una unidad informativa de nombre neutro y cuyo poder sólo conocía un reducido número de elegidos. Rodeado de sus juguetes mecánicos, auténticas piezas austríacas del siglo XVIII, prototipos de los modernos autómatas, el viejo combatía el insomnio jugando a desordenar el mundo. Hacía ya tiempo que el viejo había echado la vista encima a un grupo de criminales que empezaban a hacerse un nombre en la ciudad. Había ordenado que explotasen el burdel. La inversión había resultado ser muy rentable. La información empezaba a fluir. Mao se equivocaba. El poder no se apoya en el cañón del fusil, sino en la información. Con posterioridad, había ordenado a Z y X que intensificaran los contactos con ellos valiéndose del viejo método. Los americanos, que en su infinita arrogancia creían ser los primeros en haberlo llevado a la práctica, como si jamás hubiesen existido los Sanchu y los Von Klausiewicz, los americanos lo llamaban Steam Operation, Operación Aguijón. Coges a un delincuente o a un supuesto delincuente, lo obligas a apartarse del buen camino, lo pillas con las manos en la masa y lo colocas ante una brutal alternativa, o infringes la ley para mí o estás acabado. En la mayor parte de los casos funcionaba. Y ahora tenía al libanés y a sus muchachos. ¿Para qué? Para jugar, naturalmente. Al viejo le había gustado mucho el discurso del libanés sobre la calle. Sentía que entre él y aquel macarra había una cierta sintonía. Que tenía que ver con el juego y con el desorden. ¿Acaso no era el libanés un jugador emperenido? Claro que era un aficionado. Por el momento seguía cultivando el sueño de ordenar el caos. Mientras que el juego exigía hacer justo lo contrario, introducir el caos en el orden. Desordenar el mundo. El viejo experimentaba un gran desprecio por los llamados grandes de la tierra. Consideraba a los banqueros, a los traficantes, a los políticos y a las cabezas coronadas que se engañaban imaginando que eran ellos los que manipulaban los hilos del juego, una banda de aventureros mediocres y estúpidos. Gente incapaz de concebir la trama en su globalidad. Aprendices que corrían en pos de objetivos ridículos. Conquistar un estado, derrocar un gobierno, aplastar la mala hierba subversiva. Antaño, él también se había sentido seducido por estas sirenas. Cuando le habían entregado el primer distintivo del ministerio, se había estremecido de orgullo. Y cuando los americanos lo habían elegido su hombre de confianza, aceptándolo en la élite cósmica más selecta del siglo XX, se había sentido invadido por una infinita alegría. Ah, los americanos. Los guardianes de la libertad. Los protectores de la democracia. With good on my side. Tan sencillos, tan directos, tan amablemente, íntimamente e inocentemente fascistas. Tan orgullosos de su tradición no aspide su atávico pro-nazismo, aunque bastase rascar en su perigrí para que brotasen los hispanos, los griegos, los armenios y los turcomanos. Las razas inferiores, las razas malditas. El viejo no odiaba a los americanos. Los comparecía, como un padre a un hijo tonto. Todo esto había sucedido hacía mucho, mucho tiempo. Ahora el viejo sabía. Entre el mar de idioteces de las que se había servido Mao Tse Tung para embobar a su pueblo había una sacrosanta. Grande es el desorden bajo el cielo, el momento es por tanto excelente. El único recurso de una mente superior, jugar a desordenar el mundo para preparar un caos siempre novedoso. Si alguien hubiese podido leer sus pensamientos más recónditos, habría descubierto escandalizado que el hombre de orden es el más feroz de los anarquistas. Como suero he preferido, el profesor de Conrad, que deámbula por las calles con su secreto cargado de odio y muerte. Con un suspiro de cansancio y un fondo de ligera excitación en el costado, el viejo apuró su whisky, detuvo el mecanismo del automata jugador de Agel y se levantó a duras penas del inmenso sillón negro. A la mañana siguiente, a las nueve y media, tenía audiencia con el ministro. Para informar sobre los progresos de la actividad antiterrorista. A las once y cuarto reunión con los homólogos sudafricanos. A la una, comida en el trasteber con el representante de la OLP. Encargar a Z que tomase las disposiciones adecuadas para el burdel. A las cuatro y media, reunión privada con el delegado del Mossad. Encargar a Z que tomase las disposiciones adecuadas para el burdel. Evitar que ambos enemigos históricos se encontrasen. O quizá propiciarlo. Tenía que pensarlo un poco. Ocho y cuarenta. Reunión de la logia en casa del abogado con Sidinis. Lo esperaban largas horas alejado de sus amados autómatas. Antes de final de año debía organizar una cita con el libanés. Cuarto. Alto, grueso, calvo, en tiempos de los marselleses se recurría a la renque para recuperar las deudas de juego. Bastaba que se presentase con su jeta de pirata medio lelo para que el más impenitente de los tramposos se lo hiciese encima. Tocado por la investigación sobre un par de secuestros en los que las víctimas habían acabado siendo pasto de los cerdos, después de un sobreseimiento en fase instructora tan generoso que ni él mismo podía dar crédito, se había reciclado como usurero hiperista. En los últimos tiempos había surgido una amistad entre él y el esqueleto. Unidos por la pasión por los caballos, los dos habían hecho alguna que otra apuesta en agnano, donde los colegas de treinta monedas les habían echado una mano para que ganasen unos pencos que ni siquiera tenían las cuatro patas reglamentarias. El arenque, en resumen, era un tipo tranquilo. Tal vez se emborrachase demasiado a menudo, pero nadie había tenido hasta entonces nada que reprocharle. Por eso todos se quedaron boquiabiertos cuando el pajizo, uno de los camellos de Villa Gordiani, les contó que el arenque llevaba un par de semanas molestando a los vendedores de la zona. A una tipa que acababan de reclutar, Silvana, una que a duras penas se mantenía en pie y que había llegado al extremo de chutarse alrededor de las tetas, dado que ya no le quedaban más venas libres, el arenque le había destrozado la mandíbula a patadas. El esqueleto fue enviado en avanzadilla con el encargo de quedar con el arenque en el bar de Franco. Y regresó con las manos vacías y muy tenso. No sólo el arenque se había negado a seguirlo, no sólo lo había tratado a él, a un viejo colega, de mala manera, sino que encima se había puesto a insultarlo delante de todos y al final el esqueleto había tenido que batirse en retirada para evitar daños mayores. Y, por si fuera poco, había pronunciado una frase cuando menos ultrajante. Dile a esos capullos que si quieren hablar conmigo, ya saben dónde encontrarme. Se ha vuelto loco. Comentó treinta monedas. Sea como sea, un reto es un reto. El búfalo pataleaba de impaciencia. Vamos, ¿no? Voy a ver a Ciccone y le pido que me dé dos o tres pistolas. Espera. Antes debemos entender qué pasa. Dijo el frío. Pero, ¿qué hay que entender? El asunto está bien claro, nos han ofendido y nos vengamos. ¿Qué más necesitas? Pruebas. ¿Pruebas de qué? Desde que el libanés estaba en la cárcel, el frío había asumido la tarea de mantener unida la compañía. Y, según les explicó a los demás, le preocupaba aquella insolencia en un ser tan insignificante como el arenque. Le preocupaba tanto como el arresto, todavía rodeado de misterio, de una parte de ellos. Sumando dos más dos, el resultado olía a cuerno quemado y a peligro inminente. Cabía la posibilidad de que el arenque no fuese sólo un loco, como todos creían. Los dos hechos, la rebelión y el arresto, podían ser fruto de un mismo plan y no meras coincidencias. Antes de decidirse a actuar, tenían que aclarar las cosas. Sólo después podrían fijar una pena adecuada a aquella violación de las normas. —¡Ah! exclamó el búfalo estupefacto. ¿Qué pasa, ahora resulta que nos hemos convertido en jueces? La pena por aquí. La pena por allá. Pena de muerte y basta. Al final acabó por convencerse. Se fiaba del frío. Algunas noches más tarde, el frío, el búfalo, el tapón y el esqueleto sacaron al arenque de un garito de la calle del gelsomino. Estaba completamente borracho y los recibió con un sonoro eructo. Apestaba a lo lejos y tenía la barba llena de porquerías incrustadas. Lo acompañaban dos viejos conocidos, los hermanos Bordini. Por un instante, el frío pensó que tal vez el arenque estuviese detrás de la historia jamás aclarada del angelito y de la partida de coca sin pagar. Se rumoreaba sobre los Bordini, pero el tapón había hecho sus averiguaciones tiempo atrás y no había sacado nada en claro. Al entrar los cuatro, los Bordini se apartaron tras intercambiar un ademán de saludo con el tapón. Era un modo elegante de quedarse al margen. Con cara de pocos amigos, el frío le preguntó al arenque lo que tenía en contra de ellos. ¿Quieres saber lo que tengo en contra de vosotros? Ahora te lo digo. Desde que ellos habían entrado en el giro, los negocios les iban mal a todos. O estabas con ellos o no existías. Se estaban beneficiando de un momento especial, pero la situación no podía durar mucho. Roma no estaba dispuesta a dejarse pisotear por una banda de pelagatos. El viento estaba cambiando. El número de aquellos que no temían sus métodos no hacía sino aumentar. De nada servía que siguieran haciendo bravuconadas. Su suerte estaba echada. No tardarían en unirse a los cuatro cabrones que estaban ya entre rejas. O peor, bajo tierra. Donde habían enviado a aquel desgraciado del terrible, toda Roma sabía que habían sido ellos. Los jueces eran los únicos que todavía no se habían dado cuenta. Pero a quién le importaban los jueces. Ya se ocuparían otros de darles su merecido. Pero bueno hasta cuando vamos a tener que seguir escuchando a este retrasado. El búfalo se había adelantado con aire amenazador. El harén que los sopesó con desdén a través de sus ojos empañados y enrojecidos por el vino y luego le escupió. El búfalo se abalanzó sobre él. Al recibir el golpe, el harén que se tambaleó, casi se dobló en dos y cayó sobre la mesa de billar. Con el búfalo encima. El esqueleto trató de separarlos y recibió un castañazo del búfalo. El búfalo soltó al harén que y se arrojó sobre el amigo. El esqueleto era un pajarito de dos patas y con la violencia que hervía en el interior del búfalo, éste corría el riesgo de hacerlo entrar en coma. El frío ordenó la retirada. Algunos minutos más tarde, una vez en el coche, el búfalo volvió a la carga. El harén que debía morir. De inmediato. Ni hablar, le atajó el frío. Ahora sí que me has hartado, frío. Si no quieres, puedo ir yo. Solo. Eso es búfalo, eso es. Ve a coger la pistola, vuelve al bar y déjalo tieso, si puedes delante de los mismos testigos que hace una hora te vieron furrarlo. El búfalo agachó la cabeza entre los hombros. El esqueleto, con la mejilla todavía dolorida por el golpe, les rogó e imploró que se lo pensasen dos veces. El harén que siempre había sido un tipo correcto. Era evidente que había perdido la cabeza. Pediría perdón. Él se encargaría de hablar con él. El frío se tomó su tiempo antes de responder. Mientras el harén que hablaba sin ton ni son, se había percatado de que algo no iba por buen camino. Otra pequeña señal que venía a añadirse a las otras muchas que estaba recopilando en los últimos tiempos. Por el momento cerraremos la boca. Cuando salga el libanés, hablaremos. Quinto. Nembo Kid, el libanés y Ricota fueron puestos en libertad a finales de marzo, con más de una disculpa. El dandy, en cambio, tuvo que cargar con una condena definitiva de 25 días. El viejo artículo 80 del Código de la Circulación, conducir sin carné, casi una ofensa para una persona de su calibre. Pero los carnés, los pasaportes y los permisos en general iban a dejar de ser un problema después del acuerdo con Z y X. Los espías habían vuelto a visitarles un par de veces en Revivia. Nembo Kid les había pedido ayuda para su viejo colega Turatello, quien estaba pasando una mala racha en Milán. Z le había sugerido una persona a la que dirigirse. Nembo Kid y Donatella cogieron un avión rumbo a Milán. Era la primera vez que volaban. En la boutique de Fiumicino, Donatella vistió a su hombre de pies a cabeza. Entre la ropa de marca y la corbata, Nembo Kid, que era alto y musculoso, se sentía como un maniquí embalsamado. Pero no desentonaba en la plaza abarrotada de pijos de aire arrogante, tipo el negro, al que daba el hotel de cuatro estrellas. Toma ejemplo del Dandy, le amonestaba a ella. El Dandy es un fanático. Dado que ni siquiera sabes a quién vamos a ver, al menos ponte algo elegante. ¿Qué es eso de vamos, a ver? Tú no vas a ninguna parte. Estas no son cosas de mujeres. Pero Donatella, que desde la historia de la colombiana no se fiaba un pelo de él, lo siguió paso a paso en su recorrido por las casas, despachos, restaurantes, clubes y galerías que visitó. Vio negocios de un lujo desenfrenado, y se le ocurrió abrir algo semejante en Roma. Vio bares deslumbrantes, y recordó decepcionada el full 80, que en su tiempo le había parecido el Novama así que ahora, en cambio, no resistía la comparación. Vio mujeres consumidas y muy dignas, y notó con qué hambre de lobo escudriñaban al cerdo que llevaba al lado. Decidió empezar a ir a un gimnasio y esperó poder convencer de ello a Patricia. Asistió a una pelea azuribunda entre Nembo Kid y un señor de mediana edad de maneras empalagosas que lo llamaba mi querido amigo, o queridísimo, y que afirmaba estar desolado, por no poder hacer nada más, para resolver los asuntos judiciales del querido Francis. Vio también a Turatello o, mejor dicho, lo divisó tras colarse en el locutorio de San Vitore gracias a los permisos que les había procurado, como no, Z. Un tiarrón exuberante, un poco macarra, pero guapo y, según se podía intuir, desenfrenado como un animal. Como su Nembo Kid, pero con más estilo. La verdad, consideró, mejor conservar lo que tenía, libre y de carne y hueso, que suspirar por el amante perdido detrás de los barroces. Solo le prohibieron acudir a una reunión. Una ceremonia exclusivamente masculina de la cual Nembo regresó a altas horas de la noche con semblante sombrío y echó un basilisco. No quiso decirle nada y, cuando ella insistió, le soltó una bocetada. Donatella no era de las que ponen la otra mejilla, por lo que se la devolvió lanzándole una lámpara que fue a estrellarse contra el papel pintado de la lujosa suite. Tras una retahila de gritos y llantos, hicieron el amor como salvajes y o antes de dormirse, mientras Nembo roncaba con la boca abierta y con la cabeza apoyada en su regazo, Donatella pensó que la vida que había elegido era la mejor de las vidas posibles. En Roma, entre tanto, mientras el libanés buscaba el mejor modo de explicar al frío la historia de los dos espías, ambos se toparon con el arenque a la entrada del cine porno de la calle Macerata. Se había recuperado del pedal, el muy bestia, y ahora se hacía el santo. Arrodillado a los pies del búfalo, rogaba clemencia. Debía estar loco cuando dijo esas cosas. No las pensaba seriamente. Todo había sido culpa del vino, y de una mujer que no quería saber nada de él, y de los caballos que le habían jugado una mala pasada. Excusas, en pocas palabras, o, como diría un abogado, atenuantes. Afirmaba estar dispuesto a sufrir cualquier tipo de humillación, a ir a cuatro patas hasta el divino amor. Nota el pie santuario situado en las afueras de Roma. Fin de nota. Lamiendo mierda de perro, a matar a quien quisieran cuando quisieran, a darles la casa, la mujer, los hijos. Convertido en una máscara de lágrimas, agitaba una foto tamaño carné de dos críos de sonrisa desdentada, y sorbía por la nariz peor que un cocaino manotenaz, mientras entre un sollozo y otro afluían retazos de viejas oraciones. No, si ahora resultará, pensaba el búfalo furioso, que además de juez voy a tener que hacer de santo. Ya vale, lo hemos entendido. Levántate y olvidemos este asunto. El búfalo no podía creer lo que veía en sus ojos. ¿De verdad iban a permitir que ese infame se marchase como si nada? El harén que tampoco las tenía todas consigo, de forma que el esqueleto tuvo que repetírselo varias veces hasta que la idea se abrió paso en su mente y cambió el llanto de desesperación por el de consuelo. Al final, para quitárselo de encima se lo soltaron al esqueleto, quien también estaba encantado por el modo en el que se habían resuelto las cosas. Y como tenían ganas de quedarse a solas, el frío y el libanés se despidieron también del búfalo, que seguía refunfuñando incrédulo, y se fueron a fumar tranquilos a la playa de Castelporciano. Ni siquiera cuando se encontraban ya tumbados frente a la brisa helada del mar, el libanés encontró la fuerza necesaria para aludir a los dos espías. Hablaron de todo un poco, pero no de eso. Hablaron del negocio de la droga, que iba viento en popa. Del garito, que a esas alturas debían considerar ya perdido, aunque no tardarían en abrir otro similar en cualquier otra parte. El frío le contó el proyecto del negro para reciclar el dinero del asalto y le dijo que ya habían entrado en contacto con el seco. El libanés insistió en la idea de adquirir el Climax 7 para dar contenido a las inversiones. Luego el frío encendió un canuto, le dio dos profundas caladas, y mientras se lo pasaba a su amigo le dijo que había que eliminar cuanto antes a la denque. Pero si es un pobre desgraciado. Como los hermanos Yemito. Basta hacerle buh para que se cague encima. Sería malgastar plomo. Ya te dije que cometías un error fiándote de los Yemito. Y, además, lo del harén que es otra historia. ¿A qué te refieres? Para entenderlo deberías haber estado aquella noche en el bar mientras le daba a la lengua. Si lo hubieses visto, estarías de acuerdo conmigo. Está bien. No lo vi. Explícate mejor, ¿no? El frío se había convencido al ver las miradas del resto de los presentes. Seis o siete jovenzuelos, absortos en la escena. A un par de ellos el rata los había usado ya como camellos. Muchachos que se podían formar o perder como si nada. El harén que estaba loco, de acuerdo. No contaba con el apoyo de nadie. De acuerdo. Pero cuando hablaba de ellos, y de Roma, y de que se estaban convirtiendo en una especie de dictadores, que todos aquellos que estaban por debajo de ellos acabarían revelándose un día. Pues bien, en eso el harén que tenía razón. Mientras lo escuchaban se iban convenciendo. Se veía en sus ojos, Líbano. Estaban con él, con el harén que, y si no se movían era por miedo. El miedo es un buen amigo, frío, filosofo el libanés. El canuto le había sentado bien y le daba risa a ver cómo se dilataban los puntitos lejanos de las estrellas. Sin saber por qué, se sentía feliz. Sí, el miedo, precisamente por eso hay que eliminar al harén que. Para que los demás tengan miedo. Porque hoy es el harén que, pero mañana será fulano o mengano. Y no podemos perdonar a todos, ¿verdad? Entonces liquidemos al harén que. Imagino que no será el último. No, corroboró el frío, pero después de eso tendremos que calmarnos un poco. ¿Y por qué? Todo va a pedir de boca. Hay algo que me da mala espina, Líbano. Es como si uno de los nuestros siguiese con nosotros pero tuviese ya la cabeza en otra parte. Así no podemos conservar la calle. No podemos perdonar a todos, pero tampoco podemos matar a toda Roma. Sí, tienes razón, tenemos que liquidar al harén que. El libanés pensaba que el frío había llegado a las mismas conclusiones que él por su propia cuenta. Si había un momento propicio para hablar, era precisamente ese. Pero la marihuana se le había subido a la cabeza, y las estrellas le deslumbraban, y después de lo del harén que tendrían tiempo para conversar, y, en fin, que no tenía ganas. Punto y basta. De forma que tampoco aquella noche el Líbano abrió su corazón a su amigo de siempre. Sexto. Para deshacerse del harén que esperaron el regreso de Nembo Kiri la puesta en libertad del Dandy. Porque ninguno de los involucrados en la pelea de la calle Gelsomini debía aparecer, es más, todos ellos debían inventarse y poner en práctica una coartada inatacable. Cuando le dijeron que la acción le correspondía a él, a Ricotta, a Ojo Feroz y a Nembo Kiri, el Dandy torció la nariz. Pero, ¿cómo? Acababa de salir de la revivia, ni siquiera había tenido tiempo de pasar 48 horas, como se debe con Patricia y ya lo estaban echando de nuevo a la calle. ¿Por qué no iban los bufones, o treinta monedas, o alguno de esos nuevos muchachos que trataban de hacerse un nombre y que no lo dejaban ni a sol ni a sombra en su azán por quedar bien? Por si fuera poco, el Nembo les había traído como regalo de Milán un cachorro de puma llamado Alonzo. Desde que se había enterado de la historia del león que Epaminón Dailteba no había regalado a un político, al Dandy se le había metido en la cabeza que poseer un animal salvaje era propio de gente fina. Nembo había conseguido que la mujer de un banquero, una de esas furcias cubiertas de pieles que Donatella se había prometido ofrecer como pasto al animal una vez que éste hubiese crecido, le regalase el cachorro. Patricia, a quien habían confiado el bebé, montó en cólera cuando Alonzo, a base de zarpazos, le hizo jirones un par de alcobas, sembrando el terror entre las muchachas. De esta forma, el puma había ido a parar a casa de Gina, quien al verlo lo había estrechado contra su pecho mientras se echaba a llorar. Alonzo le recordaba mucho al hijo que tan desesperadamente había deseado y que jamás llegaría a tener. Pero en mi casa no se puede quedar, se justificó el dandy. No es posible. Y es que, desde que el profesor se sudó le había puesto entre las manos los protocolos de los sabios de Sion, el dandy se había aficionado a los libros. Para leerlos no, claro está. Lo que pasaba era que se había encaprichado con las cosas raras y antiguas. Hacía que le llenasen la casa de tomos viejos, si tenían miniaturas o algunas cartas náuticas desvairas en latín, aún mejor. Así que, como el puma roía, roía y roía y aquellos libros, además, valían una fortuna, el dandy no podía unirse al comando ya que estaba demasiado atareado tratando de encontrar un nuevo acomodo para Alonzo. Cuando el búfalo se enteró de la historia, soltó una carcajada. El dandy se ha aburguesado. A ver si ahora se nos hace maricón. El libanés no estaba para bromas. Hizo una parte con él y le dijo mirándolo a los ojos. Si te lo ordenaran los otros. Los dos de Revivia. ¿Irías corriendo, no? El dandy tragó saliva, a todas luces cohibido. En cualquier caso, eso quiere decir que iré yo en tu lugar. El dandy se amilanó y, sin añadir nada más, fue a retirar las armas. La cita con el harén que la concertó el esqueleto quien, si bien no estaba de acuerdo con ella, no se opuso a la opinión general. El esqueleto recogió al harén que de camino, procurando que no hubiese testigos. La excusa era un trabajito sencillo. El pobre harén que se dejó engatusar sin sospechar nada. E incluso cuando vio a ojo feroz, al dandy, a Nemboquiri y a Ricota fumando bajo el puente 35 del laurentino, se acercó a ellos sonriendo. El primer disparo lo efectuó el dandy, y el harén que cayó de rodillas con una expresión de incredulidad en la cara. ¿Pero cómo? ¿No se había acabado todo? ¿No eran amigos? Luego, disparando por turnos, los colegas lo remataron. Abandonaron el cuerpo bajo el puente. En cuanto a los demás, el búfalo se fue a ver todo contento a 30 monedas, con un par de pizzas y una botella de vino blanco helado. Al ver que Vanessa había elegido justo aquella noche para ponerle los cuernos al rata, que 30 monedas le abría la puerta con cara de pocos amigos y que en el salón garito el aire estaba cargado de emanaciones de porro y de hembra en celo, se quedó de piedra. Al final hicieron llegar a una de las chicas de Patricia y el búfalo compartió la pizza con ella. Nadie sabía dónde estaba el libanés. El frío, en cambio, había ido a buscar a Gigi o a una pequeña caverna que había junto al mercado de San Giovanni Didio. Había oído decir que su hermano tenía novia y sentía curiosidad por verla. Roberta tenía el pelo rubio y rizado y estudiaba en la universidad, su padre era un empleado municipal. Le dijo que ayudaría a Gigi o a acabar el bachiller y le preguntó en qué trabajaba. Negocios, le contestó el frío vagamente. Ella no le creyó, por descontado. Durante toda la noche Roberta no dejó de hablar de sí misma, de sus proyectos, de su vida, dirigiéndose casi exclusivamente al frío. Gigi o, pálido satélite del hermano, la miraba embobado y no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. El problema era que el frío, nada más verla, se había quedado fulminado por sus ojos azules e impertinentes. Mientras ella engarzaba una ocurrencia tras otra, un cigarrillo tras otro, le venían a la mente paisajes campestres, mares, y otras imágenes de las que jamás hubiera creído capaz a su limitada fantasía. Y algo cálido y tenso le acerraba la boca del estómago, y se deslizaba hacia abajo, aún más abajo, hasta llegar al sexo, cuando ella esbozaba una sonrisa furtiva o dejaba caer una caricia distraída sobre su muslo. Y Gigi, afectuoso, perdidamente enamorado, no dejaba de repetir lo fuerte que era su hermano, lo astuto, como resolvía todos los problemas de la familia, como había construido casi con sus propias manos aquella inmensa casa. Pero él no vive en ella, es un solitario. Tal vez, insinuó Roberta provocadora, todavía no haya encontrado la compañía adecuada. Pero, ¿qué dices? ¿Se entusiasmaba Gigi? Si algo le sobra, son las mujeres, menudo es mi hermano. Puede ser, insistía Roberta, pero la apropiada. El frío se hartó de aquella comedia, pagó la cena y se libró de ellos con una banal excusa. Antes de que se marchase, Roberta retuvo largo rato una de sus manos entre las suyas. Así fue como el frío encontró una notita con un número de teléfono escrito dentro de un pequeño corazón. Muerte de un jefe. 1980. Primero. El frío vivía ahora en Pigneto, en un gran apartamento de los antiguos edificios de los ferroviarios, a dos pasos del viaduto de la Casilina Vieja. El equipo de Cicone se lo había rehabilitado y, si un día el frío se decidía ocuparse de los muebles, el lugar podía convertirse en una auténtica mansión real. Pero el frío no pensaba en estas cosas. Se contentaba con un sofá, una cama, dos sillones y algunas lámparas irregulares. El libanés fue a visitarlo una noche de finales de junio. El frío estaba delante del televisor con una chica de cabellera rubia y rizada. El frío le dijo que se llamaba Roberta. La muchacha se marchó pasados unos minutos, cuando el libanés le hizo comprender que quería quedarse a solas con el frío. El libanés se acomodó. La pantalla mostraba las imágenes de Ústica. No tal pie se refiere al de C9 que cayó al mar en las proximidades de esta isla el 27 de junio de 1980. En el accidente murieron 81 personas y sus causas estuvieron rodeadas durante muchos años de un gran misterio. Las investigaciones demostraron con el tiempo que el avión se había visto envuelto en una persecución entre aviones de la OTAN y un cazalivio. Fin de nota. Al libanés le impresionó en particular un cadáver sin pierna que flotaba en las azules aguas del tirreno. El frío apagó el aparato. Si nosotros nos merecemos la cadena perpetua, ¿qué crees que les debería caer a esos? Dicen que ha sido un accidente. Sí, claro, un accidente. ¿Quién era esa? Una. ¿Una seria o una cualquiera? Una seria. El libanés pensó que la tipa tenía una sonrisita poco prometedora, de furcia resabiada. Pero no dijo nada. Tenemos que hablar, dijo, contundente. ¿Problemas? El libanés abrió uno de los esquemas que solía trazar periódicamente para mantenerse al día sobre la situación del grupo. El frío le devolvió el folio con una mirada interrogativa. Cuando sucedió lo del harén que me dijiste que algo te daba mala espina. Que teníamos que calmarnos. Dijo el libanés. Pues tenías razón. Bastaba leer el esquema, le explicó, para comprender que el grupo estaba netamente dividido en dos. La mercancía entraba y salía que era una maravilla. Los negocios iban sobre ruedas, como dirigidos por un piloto automático. La cuota era igual para todos, y para todos suponía un buen pellizco. Las diferencias venían después, cuando se pasaba al capítulo de las inversiones. El seco estaba haciendo circular el dinero a su manera. Tenía en la mano al director de un banco y, después del horario de cierre, ocupaba su despacho y prestaba dinero a personas endeudadas a intereses de usura. Aquellos que no pagaban veían desaparecer en un abrir y cerrar de ojos sus coches, casas, terrenos, empresas. De los desesperados se ocupaban los hermanos bufones y ciertos gitanos con los que el seco mantenía una estrecha relación. Según decía el propio seco, no existía la persona que no tuviese nada que perder, por lo que al final siempre era posible sacar algo de todos. A fuerza de acumular casas y créditos, el dandy, membo, el tapón, el libanés y el esqueleto se estaban convirtiendo en una potencia económica. Pero los otros. El búfalo se las arreglaba sostenido, sobre todo, por el instinto. Treinta monedas era un misterio. El sardo no le preocupaba porque ese, a menos que sucediese un milagro, tenía el destino marcado en cuanto saliera del manicomio. Pero los otros. De ojo feroz, a los bufones, pasando por los diferentes acólitos. Menudo desastre. El dinero que malgastaban en mujeres y droga era mucho más del que se metían en el bolsillo acabada la noche. Gastaban a manos llenas, sin preocuparse por el mañana, y a ese paso la envidia no tardaría en reconcomerles. Estaban viajando ya a dos velocidades. Vamos a tener problemas, frío. Debemos hacer algo. ¿Qué? El libanés le expuso la idea que había elaborado durante sus largas y solitarias noches. El problema principal era suprimir las diferencias ya que, de no ser así, la división entre ricos y pobres acabaría desencadenando odios, antagonismos y venganzas a largo plazo. Y un día correría la sangre. La cuota igual para todos no la podemos tocar. A todos nos corresponde una parte de cada cargamento de mercancía. Pero nada nos impide intervenir en las inversiones. Explícate mejor. De inmediato. Seguirían repartiendo las cuotas solo que, nada más hacerlo, una parte consistente de las mismas, pongamos un 70 o 75%, debía ser retirada por el libanés y confiada al seco para que la invirtiese. Los beneficios derivados de dicha inversión se repartirían de nuevo en partes iguales, con las que se procedería de igual modo. Por ejemplo, las cuotas del clímax, que por el momento pertenecía solo a algunos de ellos, serían distribuidas entre todos. Todos participarían en igual medida tanto en los gastos como en los beneficios. Al seco le correspondía individuar las inversiones más rentables y cultivar su especialidad, hacer circular el dinero. Todo nuevo negocio debía ser propuesto y discutido y, en caso de que fuese aceptado, se gestionaría de acuerdo con dichas reglas. ¿Qué significa eso, Líbano, nos quieres tener a sueldo? Es el único modo de permanecer unidos. En lugar de que cada uno decida por su cuenta, centralizamos los movimientos. ¿Y si uno quiere retirarse? Vende sus cuotas, coge el dinero y lo despilfarra como le parezca. Pero, en este caso, el grupo deja de tener cualquier tipo de obligación con él. ¿Qué piensan los demás? Eres el primero en saberlo, frío. ¿Por qué yo? Porque tú y yo tenemos la misma cabeza. Porque tú y yo pensamos más en el grupo que en nosotros mismos. Porque sin nosotros todo se iría al garete. El frío sirvió dos whiskeys y se dio un porro. Roberta y él estaban juntos desde hacía unos días. Él le había contado toda su vida. Ella no lo había criticado, aunque tampoco lo había apoyado. Le gustaba como era. Todavía no había hablado con Gigi y la mala conciencia lo atormentaba. El libanés estaba convencido de su plan. El frío le dijo que no podía funcionar. Los demás no querrán. Jamás se ha hecho algo semejante en Roma. Tampoco se había visto nunca un grupo como el nuestro. Y en cambio aquí estamos y somos fuertísimos. Mientras dure. Si hacemos lo que yo digo, durará para siempre. El frío sacudió la cabeza. Y si no se hace lo que digo, insistió el libanés, uno de estos días se deshará todo. El búfalo, por poner un ejemplo, empezará a decir que cómo es posible que el dandy se dé a la buena vida mientras él está siempre sin un duro. Debería reconocer que el otro es un tío como se debe mientras que él es un cretino, pero nunca lo hará y dado que tendrá que echarle la culpa a alguien. Hay otro modo, insinuó el frío, podemos detenernos ahora. Imposible, se apresuró a replicar el libanés y le habló de los dos espías. Esos saben todo y son muy poderosos. Si nos retiramos, nos joderán. El frío arrojó al aire la botella de whisky. Apretó los puños y achicó los ojos hasta que estos quedaron reducidos a dos fisuras malignas. El libanés jamás lo había visto con un semblante tan espantoso. De forma que ahora tenemos amo. Y que amo, por si fuera poco. El estado. El sucio estado. Coño, libanés, nos has vendido por un plato de lentejas. El libanés intentó explicarle que las cosas no eran así. Que no se trataba de amos y siervos, sino de aliados. Aliados cuyo valor aumentaba a medida que el volumen de negocios lo hacía también. Cuanto más se expandieran, más necesidad iban a tener de contactos, de seguros, de relaciones privilegiadas. Ahora ya no se trataba de pagar a un policía corrupto para apoderarse del acta de un arresto. Ahora formaban parte de los grandes. Y el acuerdo con los espías era un acuerdo entre iguales. Como con el tío Carlo. Yo te doy una cosa y tú me das otra. Ellos nos dan los palacios y nosotros les damos la calle. Eso es todo. ¿Qué hay de malo? El frío iba recuperando poco a poco la calma. Volvió a sentarse y salió otro canuto. Pero lo encendió y le dio una calada sin ofrecerle a su compañero. Perfecto líbano. Veo que has formado una banda integrada por fascistas, napolitanos, cosa nos trae ahora hasta espías. ¿A dónde quieres ir a parar? Molesto por el sarcasmo del frío, el libanés agitó los brazos resoplando. Con aquel gesto parecía querer decir dos cosas, o al menos eso fue lo que entendió el frío. Que era posible abrazar a todo el sucio y jodido mundo, y que preguntarse hasta dónde era estúpido e inútil. Si estás de acuerdo, dijo, por fin, yo este negocio lo convierto en un Ferrari. Yo. Río con amargura el frío. Se te han subido los humos a la cabeza, Líbano. Ahora fue el Líbano el que perdió los estribos. Que se burlase si quería, el frío. ¿Pero qué se creía? Que todo ese juego él, el libanés, lo había montado para acabar como un barrio bajero de mierda, como un macarra de dos liras. Si quería seguir siendo un piojoso durante toda su vida, que se fuese a la fábrica o, peor aún, que acabase sus estudios, que una porquería de trabajo fijo, con su inteligencia, lo encontraba seguro. Pero él quería todo, todo lo mejor, y ese era el mejor momento para conseguirlo. Detenerse. Menuda estupidez. Detenerse y malvivir como un criminal de barrio cualquiera. Detenerse, y quizá toparse con la bala de un botarate a la salida de un miserable tuburio. Que se las quedase él, el frío, esas delicias. ¿O es que tal vez aquella Roberta lo había atontado? ¿Había sido ella la que le había metido en la cabeza la idea de la renuncia? ¿De la retirada? Deja en paz a Roberta, le amenazó el frío. ¿Y quién se ha metido con ella? Gritó el libanés, y salió dando un portazo, negro de rabia. ¿Había perdido al frío? Mejor, seguiría adelante solo. Segundo. En Modena, Estialoja había entrado en letargo. En Modena había más comunistas que en todo el resto de Italia. En Modena había más Ferraris que en todo el resto de Italia. Drogadictos en la avenida de las Rimembrance, drogadictos delante del teatro Storchi, drogadictos alrededor del anillo del viejo terreno municipal, drogadictos al estilo hippie con guitarras y largas barbas, drogadictas que se vendían por una miseria, drogadictos que se dormían para siempre con la jeringuilla en la vena sobre un mugriento cartón y aguardaban en medio de la multitud matutina la llegada de la policía mortuoria. Drogadictos, drogadictos, drogadictos por todas partes. Estialoja soñaba con ellos de noche. La droga era la clave de todo. La droga era el chorro de dinero que alimentaba el crimen. La droga era el medio contemporáneo más perfecto de acumulación de capital. Estialoja debía sentirse agradecido a los drogadictos de Modena. Porque ellos le habían abierto los ojos. Ahora sabía a dónde había ido a parar el dinero del secuestro del varón. Los muchachos del libanés lo habían usado para apoderarse del mercado de la droga. Quien controla el mercado de la droga controla la ciudad. Los muchachos del libanés controlaban la ciudad. Ahora lo sabía. Pero Roma seguía siendo off-limits. No había vuelto a hablar con Borgia desde aquella mañana infeliz en la que él había girado la cabeza del otro lado y había dicho a sus órdenes. Estialoja limpiaba de drogadictos las calles de la opulenta Emilia Roja y, en su letargo, aprendía a olvidar. Jamás cambiaría el mundo. Jamás volvería a ver a aquella puta que le hacía perder la cabeza. Estialoja se deslizaba en una benéfica narcosis. Devoraba jamón de languirano, torreznos, y herbachone, la torta de espinacas y manteca de cerdo de las colinas que dominaban Reggio. Engordaba y dormitaba entre una intervención de emergencia y otra. Se había comprado una vieja Ducati aerodinámica de segunda mano. Un colega de Formilgina le había trucado el motor. Recorría la vía Emilia en dirección a Bolonia en diecisiete minutos. La niebla le importaba un comino. Engordaba, dormitaba. Se alojaba en el cuartel. En la explanada había chopos. Las esporas habían empezado a brotar en primavera. El patio estaba tapizado de pelusa. Estialoja se despertaba con los ojos hinchados y la cabeza a punto de estallar. Había conocido a una chica. Era ella la que lo había abordado a la salida de un cine. Proyectaban Atlantic City, de Louis Mayer. La muchacha se llamaba Marilena y enseñaba en un instituto técnico. Decía que era democristiana. Decía que cualquiera que hubiese nacido en Modena o que viviese en la ciudad durante más de seis meses, no podía por menos que acabar odiando a los comunistas. Decía que quien tenía un poco de cerebro acababa en la parroquia o en la montaña, como los viejos partisanos. Decía que bastaba echar una ojeada en derredor para entender por qué las brigadas rojas habían nacido precisamente allí. Los fines de semana iban a la discoteca. Hacían el amor en casa de ella, en el casco antiguo de la ciudad. Marilena había salido durante varios años con un psicoanalista de moda. Consideraba antinatural todo aquello que a él le parecía fantasioso. No había entusiasmo, no había pasión entre ellos. El sexo empezaba a convertirse en una especie de gimnasia. Estialoja empezó a tomar en consideración la idea de un futuro conveniente e incoloro. Jamás cambiaría el mundo, porque el mundo no deseaba cambiar. Una compañera dócil, un trabajo rutinario. Eso era lo que el destino había decretado para él. Así que mejor resignarse. Estialoja estaba ya muerto por dentro cuando, el 2 de agosto, el comisario principal le ordenó que organizase un equipo con tres hombres duros y dos ambulancias. En la estación de Bolonia ha estallado una caldera de gas. El caos es enorme. Movilización general. La historia de la caldera prevaleció hasta el caer de la noche, pero ya antes, alrededor de mediodía, había quedado clara la causa de la explosión. Uno de los miembros de equipo de Estialoja era un suboficial que en el pasado había sido soldado artificiero. Tras echar un vistazo al agujero, sacudió la cabeza y sentenció. Una mierda, gas. Ha sido una bomba. Habían hecho saltar por los aires la estación. Las sirenas aullaban. Los militares y los voluntarios, con la nariz protegida por unas máscaras, excavaban conjuntamente en los escombros a la búsqueda de cualquier señal de vida. Algunos lloraban pero la mayoría redoblaban los esfuerzos para posponer la cita con la rabia y el desaliento. Llegaron las televisiones. Una multitud de familiares angustiados asaltaba las vías. Una palabra maldita y reveladora circulaba entre el gentío. Masacre. Las manillas del gran reloj de la explanada del oeste se habían detenido a las 10, 25. La hora en la que el corazón de Italia había empezado a sangrar. Estialoja se concedió un cigarrillo. Una periodista entrometida se le acercó de inmediato. Estialoja la mandó a hacer puñetas y volvió a ponerse la máscara. De debajo de dos vigas rotas, que habían quedado milagrosamente encajadas formando por debajo de ellas una especie de cavidad natural, le llegaba un débil lamento. Estialoja se precipitó hacia ellas. Vio una mano menuda cubierta de arañazos, la acerró y tiró de ella. Las vigas resistieron. La niña estaba en estado de shock, pero respiraba. Lo miraba con unos ojos enormes y estupefactos, y respiraba. Estialoja la cogió en brazos y se la entregó a una enfermera. La niña era rubísima y no entendía el italiano. Un oficial de carabineros con el uniforme de gala lo detuvo al vuelo. Usted vaya inmediatamente a la vía uno. Hay que organizar un servicio de escolta para las autoridades. Estialoja lo mandó también a hacer puñetas y volvió al trabajo. Su ropa estaba hecha jirones, estaba sudado, apestaba. Pero no sentía el cansancio, como tampoco las molestias. Había dormido durante demasiado tiempo. El letargo había acabado. Estialoja seguía como un animal el rastro de la mezcla acre que formaban el polvo y la sangre. Estialoja seguía el ensordecedor olor de la muerte, absurdamente convencido de que todavía quedaban víctimas por extraer de la química de la descomposición niños que restituir a sus madres, cuerpos destrozados que recomponer. Salvó a una anciana que estrechaba contra su pecho un rosario quemado. Recuperó un cadáver desmembrado y lo repuso con piedad. Cerró los ojos a una muchacha sin brazos y de exangües labios rosas. Espantó a un perro callejero que se había aproximado para culiosear. Caída la noche, seguían excavando, esperando contra cualquier esperanza. Los faros de los ingenieros militares iluminaban el acero torturado, las piedras lunares del balasto proyectadas al interior de los vagones destrozados, los cristales hechos añicos de los depósitos, la hierba quemada en la que los técnicos de la policía científica escarbaban con las frías y patéticas lámparas de acetileno, buscando restos de explosivo. A medianoche, derrotado por la piedad, se tumbó en una vía y se encendió un cigarrillo. La noche era serena. La noche era estrellada. Estialoja sintió que una mano áspera lo zarandeaba. Aquí no se puede estar. Documentación. Estialoja se incorporó y sacó del bolsillo el carné doblado. El policía de la ferroviaria se rascó la cabeza. Disculpe, comisario, pero tengo órdenes de alejar a todos de esta zona. ¿Qué pasa? ¿Está llegando Pertini? Nota al pie Sandro Pertini, presidente de la República Italiana de 1978 a 1985. Fin de nota. No sé. Me limito a cumplir órdenes. Estialoja se alejó unos pasos, perdiéndose en la oscuridad. Pero la curiosidad lo hizo permanecer en la zona. Pasados unos minutos llegaron tres hombres. Estialoja reconoció de inmediato a Z y a X. Los acompañaba un hombre anciano y corpulento. Un pez gordo, a juzgar por el respeto con el que los dos espías se dirigían a él. Estialoja estaba demasiado lejos para poder entender lo que decían. Pero el sentido estaba bastante claro. Z gesticulaba con los brazos. El viejo asentía con la cabeza, poco convencido. X miraba preocupado a su alrededor. Z trataba de convencer al viejo de algo. El viejo no se dejaba convencer. Z se justificaba. Z tenía problemas. Estialoja pensó que hubiera sido divertido acercarse a ellos. Sacar la pistola y darles el alto. Pedir a aquellos desconocidos que se identificasen. Disfrutar de su desconcierto e irritación. Pero enfrentarse a ellos sería una provocación. La presencia de hombres de los servicios en la escena de la masacre estaba más que justificada. Investigan, es su oficio. No obstante, él sabía quiénes eran aquellos hombres. Sabía a quién protegían en Roma. Investigan para saber o para evitar que los demás sepan. Estialoja intuyó las relaciones, los caminos principales, las desviaciones por callejones oscuros y malsanos. La enormidad del escenario que se abría ante sus ojos lo hizo temblar. Estialoja retrocedió, se adentró en la noche. Hubiera preferido no haberlo visto, pero lo había hecho. El letargo había acabado. Algunos días más tarde, mientras todas las policías de Europa perseguían a un fantasmagórico grupo neonazi bávaro al que los informes de los servicios acusaban del atentado, Estialoja redactó su confesión y se la remitió al juez Borgia. Estaba listo para volver a Roma. Estaba listo para volver a empezar desde el punto en el que su cobardía lo había detenido. Estaba listo para afrontar las consecuencias. Se fiaba de Borgia. Era justo que el otro estuviese al tanto. Estialoja mandó la carta y esperó. Tercero. El libanés no era de los que renuncian a una idea. Con el dandy, membo, el tapón y el esqueleto no hubo problemas, porque entre ellos ya había sintonía. Con los demás habló uno a uno, menos claro que con el frío, sin mencionar el asunto de los espías y procurando adaptar el sermón a la psicología de cada individuo. Treinta monedas se tomó su tiempo. El búfalo, después de sacudir la cabeza, cogió toda la cuota de aquel mes y fue a entregársela al seco. Ojo feroz y los bufones rezongaron. Bricota soltó una carcajada y lo mandó a freír espárragos. Su dinero era suyo y con él hacía lo que quería. El negro se tomó en serio la propuesta y le aseguró que entraría en el negocio de los locales y de las tiendas apenas hubiese resuelto ciertos obstáculos, lo que equivalía a decir, más o menos, en otoño. El libanés empezaba a sentir estima por el negro, le gustaba su discreción, sus maneras resueltas y jamás arrogantes. Le pidió que hablase con el frío. Probaré. Pero el frío no es de los que dan marcha atrás. Al frío se dirigieron también los indecisos, incluido Ricota, que una vez más volvió a salir con la propuesta de escribir una carta al sardo. Y el frío, leal como nadie, le respondió que el libanés era una persona con los huevos bien puestos, pero que cada uno de ellos debía decidir con su propia cabeza. El libanés se enteró por treinta monedas, quien había intuido el malestar existente entre los dos. Eso sí que es un amigo. Sí, eran amigos, y lo seguirían siendo en cualquier caso. No se hablaban, pero el deseo de hacerlo era inmenso. Ninguno se decidía a dar el primer paso. Que volvieran a discutir sobre el tema estaba completamente descartado. Pero, después de todo aquello que los había unido, ambos vivían mal la separación. El frío había aclarado la situación con Giyio. Su hermano se había echado a llorar entre sus brazos y a continuación se había marchado, después de haberlo mirado con ojos de cordero. Una desesperación que el frío no podía soportar. Se sentía una bestia, eso era todo. Había ido a ver a Roberta para decirle que no se podían ver más. Habían acabado en la cama. No había remedio. El destino había decidido por todos. En cuanto al libanés, cuanto más trataba de mantenerse lúcido en los negocios, peor se comportaba con sus semejantes. Los espías le habían metido en la cama a una refugiada cubana que le había resuelto el problema de castidad. No obstante, él no le había tomado cariño y no se interesaba por ella. El tiempo de echar un polvo y adiós. Nada de confidencias, sobre todo, porque era evidente que la furcia era una informadora, así que piernas abiertas y boca cerrada. El demonio del juego se había vuelto a apoderar de él, y todas las noches perdía hasta la camisa. Daba la impresión de que las cartas eran las primeras que sentían la ausencia de un amigo como el frío. A finales de julio, en el rey de picas, donde todo había empezado la noche en la que habían planeado el secuestro del varón Rosellini, Nicolino Gemito le ganó con un trío de ases 35 millones de liras. Pero como no le había gustado la sonrisita desdeñosa con la que el otro había mostrado su juego, le dijo que no le pagaría. Está bien, Líbano, ha sido una mala noche. Son cosas que se dicen. No, no te pago. Ni esta noche ni nunca. Porque él era el libanés, el número uno. Porque ningún piojo como Nicolino Gemito podía decirle que era lo que tenía que hacer y cuándo. Porque si los Gemitos seguían vivos y coleando, era gracias a él, y sólo a él. A su generosidad. De forma que, mejor que no lo cabreasen ya que si no, la generosidad se iba a acabar muy pronto. Y que no circulase por Roma ni una sola palabra de aquella desgraciada noche, o la timba sería arrasada con un incendio que haría palidecer de envidia al mismo Nerón. Porque él era el libanés. Él podía hacer todo. Una sola palabra suya era capaz de abrir todas las puertas, un solo gesto suyo y los Gemito, con sus furcias y mocosos incluidos, acabarían directos en el depósito. Si aquella noche, después de desahogarse, hubiese tenido la suerte de cruzarse con el frío, tal vez se hubiese parado a pensar. Habría llegado a un acuerdo con los Gemito. Incluso habría pagado su deuda. Porque si algo en Roma tenía peso era, precisamente, la palabra del libanés. Solo que después de haber aguantado tanto, de haber aclarado tantas ideas y de haber calculado el momento, los movimientos, los posibles riesgos, había perdido la cabeza. Y no tenía a nadie, a nadie con quien compartir la enorme carga de todo el lío que había organizado. ¿Y quién se atrevía a decirle una palabra al libanés? Ni siquiera cuando era necesario advertirle. Detente. Si aquella noche hubiese visto al frío. Pero el frío llevaba una semana en rellina con Eli. Mientras circulaba en el coche con el negro, un vulgar exceso de velocidad en la circunvalación de Clodía había llamado la atención de la policía de tráfico. Del control de los papeles se había llegado a los antecedentes y el golf había sido confiscado. En un maletín había dinero negro que el seco debía reciclar. El juez Borgia se apresuró a interrogarlos aquella misma noche. El frío y el negro admitieron la posesión de los billetes marcados. Dijeron que se los había dado un español y que estaba buscando a alguien para colocarlos. Admitieron la receptación y fueron acusados de asalto. Basta, con su habitual sonrisa, les garantizó que saldrían antes de septiembre. Sin pruebas, la acusación de asalto caía por su propio peso. En la cárcel se encontraron con el niño, hecho un cachas de tanto levantar pesas, y a la espera de un permiso especial para poder asistir a la boda de su hermana, que se casaba con un joven periodista. En primera instancia le habían caído nueve años. La estrategia del búfalo había funcionado. El 2 de agosto, cuando se difundió la noticia de la explosión de Bolonia, el negro reaccionó con una expresión furiosa. De forma que lo han hecho. El frío no hizo preguntas. Para poder obtener coloquios regulares con Roberta, ésta presentó una declaración de convivencia. Cuando sus padres se enteraron, la echaron de casa. Patricia se ofreció a albergarla. El frío le hizo llegar un mensaje. Al mínimo intento de acercarse a su novia, podía considerarse una puta muerta. El 14 de septiembre fueron excarcelados. Durante su estancia en la cárcel, el frío pensó en escribir una carta al libanés, pero al final ni siquiera consiguió poner dos frases juntas. Decidió, sin embargo, que iría a verlo. No le dio tiempo. Al libanés lo mataron la noche del 15 a la salida del bar de Franco. Le disparó uno desde el asiento posterior de una moto robada. Conducía una mujer. Luego se enteraron de que se trataba de un hombre con una peluca. La primera bala le entró en la espalda. Un pequeño flamento de cielo constelado de estrellas, el olor sacre de un charco, y el libanés comprendió que su final había llegado. Antes de que el golpe de gracia le provocase el estallido de la carótida, los ojos se le anegaron en lágrimas que eran a la vez de dolor y de risa. Su último pensamiento fue para sus compañeros. ¿Qué iba a ser de ellos, sin él? Segunda parte. Ibris, dique, o icos. 1980-1985 Primero. Venganza, decidieron esa misma noche en el tuburio del rata. Venganza despiadada, absoluta. Pero venganza lúcida, al igual que había sido lúcido el libanés. Porque todos, incluido el búfalo, quien sujetaba su enorme cabeza con las manos, o ricota, para quien aquel día, junto al 2 de noviembre de Pasolini, era el peor de su vida, todos se esforzaban en razonar como si el libanés se encontrase todavía entre ellos. Hablaban en voz baja, con gestos de desesperación contenida, como hieráticos. Incluso Nembo Kid, con su cazadora negra y brillante, parecía menos macarra de lo habitual. También se mostraba circunspecto treinta monedas, a quien de repente se le habían pasado las ganas de bromear. Y el esqueleto, que de joven había servido en misa en Dona Olimpia, se había llevado un viejo rosario y pasaba las cuentas farfullando frases sin sentido, una oración de muerte que le habría valido la maldición ina eternis del cura en caso de que éste la hubiese oído. Los hermanos bufones lloraban en silencio. Era necesario hacer averiguaciones. Acordaron que el frío se encargase de ellas. Pero éste estaba ya al corriente y nadie sabía dónde podía haber ido para digerir la noticia. Acudió el seco, con dos gorilas que se quedaron fuera de la puerta. Acudió el seco a dar el pésame, a poner a disposición de su dolor sus ojos, oídos e informaciones. Habían vuelto a ver al escoria, el tipo que les había causado problemas en tiempos del varón Rosellini, ¿y sabéis quién lo acompañaba? Satanás, ese renegado. Ya veremos, le atajó un embokid. El búfalo escupió al suelo. La información era sin duda falsa. Lo más probable era que el seco hubiese tenido algún problema con escoria o Satanás y ahora buscarse la excusa para quitárselos de encima. El seco no se ensuciaba las manos. Le importaba un comino la muerte del libanés. Aquella bola de grasa tenía grabada en los ojos la dólar del dólar, como el tío Gilito. Todos pensaban lo mismo que el búfalo. El seco hizo una parte con el tapón, el más razonable. Después del dandy, por supuesto. Esto, bueno, hay un problema. ¿Qué problema? Quiero decir. Puede que no sea el momento más oportuno, pero en lo que concierne a la cuota del libanés. Las sociedades, digo, nuestras inversiones. El tapón le dio un empujón y volvió con el resto del grupo. Esos tipos dejaban de razonar apenas veían un poco de sangre. Razonable. Como si fuese posible resucitar al libanés, al que Dios tuviese en su gloria. El seco se introdujo en el BMW mientras uno de sus gorilas le sujetaba con premura la puerta y el otro se abalanzaba sobre el volante. Se encendió un cigarrillo, esbozó una sonrisa relajada. Bueno, lo había intentado. Nadie podría acusarlo de reticencia. Pero mejor así. Se lo diría en el momento oportuno. Con las palabras adecuadas. El seco sabía manejarse con las palabras. Casi como con las cuentas. Preparó el discursito que le soltaría. Lo cierto era que el libanés no tenía la cabeza clara en los últimos tiempos. Estaba echando a perder todo. Él se había visto obligado a intervenir para salvar el negocio. Y le había costado convencerlo porque, hablando sin tapujos, el libanés tenía el seso absorbido en los últimos tiempos. En cualquier caso, habían llegado a un acuerdo. El seco se imaginaba sus caras de pasmo. El gran golpe estaba reservado para el final. La verdad era que el libanés había muerto pobre. Todo cuanto poseía, desde las cuotas de participación a las cuentas bancarias, todo, todo, todo era ahora suyo. El seco no se hacía ilusiones. Todavía no era lo bastante fuerte como para poder pasarse sin ellos. No era el momento de mostrarse codicioso. Quería que lo supiesen, que lo valorasen. Sus palabras serían firmes y leales. Aquí tenéis los libros de contabilidad. Controlad si queréis. Todo cuanto figura escrito en ellos será redistribuido hasta el último céntimo. Una vez detraído, claro está, el consabido 10% de provisión. El seco se jacaba de conocer a los hombres. El seco estaba seguro de que si el libanés hubiese seguido con vida, le habría hecho la única pregunta para la que no había respuesta. ¿Y qué me dices de todo lo que no está en los libros? Pero el libanés ya no estaba. Y ninguno de los demás, por el momento al menos, era capaz de llegar a una conclusión semejante. Ninguno se enteraría de que la mitad del tesoro del libanés no figuraba en los libros. Párate aquí, tengo sed. El seco entró en el jarrisbar enjugándose el sudor de la frente. Un metre, o algo semejante, arqueó las cejas. El seco anotó mentalmente, comprar el tuburio, preparar una camisa de cemento armado para este capullo. El frío, mientras tanto, se había llevado al negro al mismo lugar de Castelporciano donde en primavera el libanés y él se habían dicho las primeras verdades. Empalmaban un porro con otro mientras se bebían una botella de champán. Pero ni la droga ni el alcohol eran capaces de colocarlos en ese momento. Aquella lucidez, bajo aquellas estrellas, era espantosa, alucinante. Hace un par de años celebraron aquí un festival de poesía, dijo el negro, cosa de progres. Ah, ¿sí? ¿Y tú qué sabes? Asistí a él. Me importa un carajo, negro. En cualquier otro momento, el negro se habría callado. Pero en el humor sombrío del frío había algo malsano. El frío se sentía culpable. Debía hacerle entender que el libanés se había forjado por sí solo su destino. Que había sido todo un hombre incluso en el instante de la muerte. Salía con una de izquierdas. Además era judía, ¿te imaginas? Sabía todo sobre el karma, pero no había entendido una palabra. En el fondo todos somos muy diferentes. Un buen polvo, en cualquier caso. No tengo ganas de hablar. Los progres fumaban y follaban. Y hasta aquí. Da la impresión de que se divierten mucho. Pero en el fondo es gente triste. Si consiguen mantenerse a flote, papá acaba por encontrarles un buen trabajo y... ¿cómo se dice? Sientan la cabeza. Esa es la diferencia. Nosotros, en cambio, seguimos adelante hasta el final. Nosotros no nos morimos en la cama. Nosotros morimos como el libanés. Pero hay modos y modos de morir. El libanés se equivocó. Déjame en paz, negro. El negro suspiró. El libanés se la buscó, frío. El frío estaba a punto de estallar, pero al ver la lúgubre sonrisa que se dibujaba en los finos labios del negro, se aplacó. Fueron los yemito. Por una deuda miserable. El libanés había perdido la cabeza, frío. El frío cogió un puñado de arena húmeda y la arrojó al mar. El viento se la tiró de nuevo a la cara. El frío tenía ganas de llorar. Las lágrimas del guerrero hieren a las estrellas, susurró el negro, que parecía haberle leído el pensamiento, y regresan a la tierra como estiletes de sangre. El dandy llegó a la casa a las dos de la mañana. Abrazó a todos y les dijo que la casa del libanés estaba limpia. Cualquier huella susceptible de azuzar a la pasma había sido borrada. Nembo Kid le lanzó una mirada significativa y el dandy asintió con la cabeza. Z y X estaban al corriente. Segundo. El viejo liquidó a Z con dos frases cortantes, restituyó el aparato al metre, y se disculpó vivamente con el compañero Solomonov. ¿Problemas? Le preguntó el ruso con afabilidad. Y Brish suspiró el viejo. ¿Cómo dice? La locura. La locura que los dioses meten en la cabeza a aquellos a los que quieren llevar a la perdición. Una historia tan antigua como el hombre. Nada serio, en cualquier caso. ¿Pedimos? Con mucho gusto, Tobarisch. Pero en su fuero interno el viejo estaba furioso con el libanés. No toleraba las derrotas, no digamos las decepciones. A pesar de su carisma, el libanés no había sido capaz de tener bajo control a cuatro gariteros de mierda como los hermanos Yemito. Los demás no le interesaban en absoluto. Tiempo perdido. Enojoso. El funcionario del KGB, un armenio de ojos maliciosos, había susurrado una pregunta de la que él no se había percatado. Sí, claro, respondió mecánicamente como uno de sus autómatas. El ruso lo miró estupefacto. ¿De verdad tienen ustedes ya claro el escenario del atentado de la estación? No, claro que no. O sí, dependiendo de los puntos de vista. No debía mostrarse demasiado seguro de sí mismo, eso podía ser un error. O quizá una ventaja. Dado que el ruso estaba tan excitado, que creyese pues en el enésimo misterio oculto por la podrida y corrupta democracia filoyanki. La verdad era que estaba pensativo. Y bris. Pecado típicamente humano. Los dioses eran inmunes a él. Por eso él jamás resbalaría. En cualquier caso, no sabemos nada de ese asunto. Asintió. Apenas alcanzase un acuerdo con el armenio examinaría con más calma la situación. Tal vez, después de todo, hubiese todavía un par de sujetos recuperables. Todo dependía del resultado de la previsible guerra que se desencadenaría a continuación. Pero, qué irritante despilfaro de tiempo y de energía. El juez Borgia se enteró pasadas 24 horas. Hasta ese momento el asunto había sido subestimado. Toda una ironía, tratándose de un ambicioso como el libanés. El hecho era que la noche anterior estaba de turno en el juzgado un colega pasión y alérgico a los problemas. Tanto a él como al teniente del Friuli, que se encontraba al mando del pequeño grupo de guardias, aquel muerto del destaxio no les había provocado la menor sinapsis. Tras leer a hurtadillas la noticia en el mesángero, entre una audiencia y otra, Borgia se precipitó al despacho del fiscal de la república y le solicitó nombres, medios, escuchas, órdenes, carta blanca. En Roma hay una banda peligrosa. El libanés era uno de sus jefes, tal vez el único. El hecho de que lo hayan eliminado delante de su casa puede significar dos cosas. O bien se trata de un ajuste de cuentas, o bien se está organizando una banda rival. El fiscal, escrutándolo a través de sus gruesas lentes de jurista, le pidió pruebas, pruebas consistentes. Borgia, estupefacto, por decir poco, le recordó que el oficio de fiscal consistía precisamente en eso, en buscarlas, las pruebas. El fiscal le ofreció un cigarrillo y una sonrisa partenopea. Así pues, en tu opinión, ¿qué deberíamos hacer? Tengo una lista de nombres. Algunos están sin lugar a dudas relacionados con el libanés, otros podrían estarlo. Registrémoslo todo. Apostemos dos o tres hombres para vigilarlos, día y noche, y verá que... Sí, claro, dos o tres hombres. ¿Se los podríamos pedir al FBI? No creo que ese asunto nos pueda llevar muy lejos. Pero se trata de mafia, señor fiscal. Mafia, mafia. En Roma. Con todos los problemas que tenemos ya con el terrorismo y ahora este me sale con la mafia. A propósito de terrorismo, ¿sabía que el frío y el negro fueron arrestados juntos? Uno de la banda y un terrorista. ¿Terrorista terrorista? Extremista sospechoso de estar relacionado con grupos terroristas, por menorizó Borgia. ¿Qué tipo de grupos? Nazi fascistas. Ah, bueno. Los rojos y los fachas son un peligro para las instituciones, pero si quieres saber mi opinión. El fascismo está muerto y encerrado. Y las brigadas rojas son mucho peores. De todas formas, nuestro objetivo prioritario es la defensa de las instituciones. El libanés era un boss. Tengo miedo de que esto genere una matanza. El fiscal se encogió de hombros. Francamente, si a cuatro cabrones les da por matarse entre ellos. Borgia regresó a su despacho presa de una rabia sorda. Menosprecio. Indiferencia. Investigadores que se comportaban como toros. Solo se agitaban con el color rojo. El resto les importaba un comino. Agarró con brusquedad el auricular e hizo algo que debía haber hecho ya hacía mucho tiempo, mientras se llamaba idiota por haber esperado tanto. Tres días después, Estialoja entraba en su despacho mirando a derecha e izquierda con circunspección. Borgia notó que estaba pálido, hinchado, abatido, y reprimió una carcajada maligna. ¿Qué se esperaba, una pareja de carabineros equipados para la guerra con la orden de arresto? Sin ni siquiera invitarlo a sentarse, le lanzó una plica arrugada. Estialoja reconoció su caligrafía y le echó una ojeada con aire de preocupación. Rompa esa cosa, comisario. ¿Pero qué dice? Su amiguita. Sandra Belli. La causa ha sido sobreseída. Insuficiencia de pruebas. No hay apelación. Los del servicio ya no le podrán molestar. Soy libre. Eso parece. Libre e inmaculado, mi querido corazoncito. Estialoja pasó de la exaltación al cabreo cuando Borgia, riéndose por debajo de los cuatro pelos del bigote que se obstinaba en dejar crecer obedeciendo a un capricho de su mujer, le dijo que se había enterado del archivo de la causa hacía ya más de un mes. Y me ha tenido todo este tiempo en ascuas. Borgia no respondió. Estialoja debía entenderlo por sí mismo. Debía comprender que no tenía ningún derecho a descargar sobre su jueza que el maldito conflicto de conciencia. Y le debía, además, una mínima compensación por los días de mierda que le había hecho pasar desde que había leído su confesión. Días de dudas y de pesadillas, días que sería mejor borrar y que había transcurrido en una lucha desgarradora entre la fidelidad a la institución, que imponía la incriminación de Estialoja, y la firme convicción de que la Belli era sólo una idiota que jugaba con cosas que le venían grandes, los espías dos ambiguos hijos de mala madre y Estialoja una buena cabeza con una única y gran debilidad, el exceso de testosterona. Al final había optado por llamar al colega encargado de la investigación. Para justificar la absolución de la supuesta brigadista, su amigo se había basado en la intrínseca debilidad de las averiguaciones. En un momento en el que, en cuestión de terroristas rojos, la sospecha era ya de por sí una certeza, Borgia estaba legitimado a imaginar que la decisión podía haber estado influenciada por la presencia de una estrella de la abogacía y por las presiones de una poderosa familia de la alta burguesía muy bien relacionada con el Vaticano. En fin, una vez salvada la Belli, su primer impulso había sido llamar a Estialoja. Pero luego se había echado atrás. En cualquier caso, el policía había cometido un error. ¿Era este error imperdonable? ¿Todavía lo necesitaba? Como se suele decir en la jerga de la curia, el magistrado se había reservado. La muerte del libanés había disipado sus últimas dudas. Y ahora se volvían a ver. Uno al lado del otro. Estialoja trataba de disculparse. Borgia lo detuvo con un gesto seco, arrojándole a las manos el expediente rosa que contenía las actuaciones relativas al asesinato del libanés. Tercero. El corbatero vivía en una villa de la Ardeatina, 1.600 metros cuadrados repartidos en tres pisos y un parque de 40 hectáreas. En menos de ocho meses había conseguido arrebatárselo a un peletero judío incapaz de hacer frente a un interés del 275% en un mes. Nada más instalarse en sus nuevas posesiones, había hecho grabar en la placa de la veja, Villa Candy. En memoria de cuando, antes de entrar en el giro importante, vendía lavadoras en Monteverde Viejo. El corbatero era así, un sentimental. Dos días después de la muerte del libanés, invitó al Dandian Nemboquid a una fiesta en Villa Candy. Ha venido la media Roma que cuenta, dijo al recibirlos, y los que faltan están que echan uno. El Dandian en Boquid no estaban para fiestas. La herida del libanés les seguía escociendo, y toda aquella alegría les resultaba irritante. Entre las actrices, los tiburones del sector inmobiliario, los consejeros, los curas, los abogados, los asesores fiscales, e incluso un par de jueces, y el puterío de rigor que los escoltaba, se paseaba, como los pe de honor, el maestro. Acababa de tener un hijo varón y se pavoneaba en medio de un grupo agitando orgulloso una fotografía de la feliz mamá. El bebé tenía una cara rojiza y cubierta de granitos. Se llama Danilo. Como mi padre. ¿Sabíais que mi padre, cuando estaba en Sicilia, era tan pobre que algunas semanas tenía que comer piel de higos chumbos rebozados? Es cierto, os lo juro. ¿Sabéis cómo se hace? Se cogen las pieles de los higos chumbos. Sí, justo las que tienen espinas. Y se escaldan, para que éstas se caigan. Luego se cortan a tiras muy finas y se pasan por harina y huevo. Empanadas, vaya. A continuación se fríen. Y cuando están bien fritas, se echa por encima una salsa hecha con aceite, vinagre, azúcar, alcaparras y, si tenéis a mano, sardinas. Pero mi padre era tan pobre que las sardinas sólo las veía en sueños. Dandy. Nembo, amigos, venid, venid. El tío Carlo llegó poco antes de la medianoche, escoltado por tres tipos vestidos de oscuro, y el corbatero se apresuró a ofrecerles su despacho privado. El Dandy y Nembo Kidd fueron introducidos en una amplia estancia presidida por un escritorio de caoba con librería a juego, y repleta de bustos de cesar sobre pedestal, alfombras persas, cuadros de la escuela napolitana de Salvador Rosa, espejos enmarcados en oro e infolios repartidos en varios atriles. El Dandy, que iba por delante en lo que a progreso estético se refiere, frunció la nariz. Cierto, sólo piezas únicas, e incluso de valor, pero amontonadas sin orden ni concierto en aquel angosto espacio, lo que revelaba la profunda vulgaridad del corbatero, un multimillonario con alma de encubridor de barrio. El tío Carlo se percató del desagrado que sentía el Dandy, al igual que de su sobrio vestido. El muchacho se estaba refinando a ojos vistas. Con tal de que aquella vida de señor no lo reblandeciese demasiado. Nembo Kidd, en cambio, había nacido Zafio y Zafio moriría. El tío Carlo abrazó al maestro y le felicitó por el recién nacido. Mi padre era analfabeto. Yo apenas acabé la secundaria. Mi hijo Danilo estudiará en América y un día será un hombre importante. El tío Carlo les dio el pésame por el libanés. El corbatero destapó una botella de Krug y todos bebieron a la salud del amigo desaparecido. El maestro dijo que estaban contentos por el modo en que iban los negocios. Pero ahora tenemos que ocuparnos de otra cosa. Existe una posibilidad de invertir en Cerdeña. Terrenos seguros, de altísima rentabilidad. Una compleja red de sociedades. Hacen falta capitales frescos que las sostengan. El tío Carlo piensa que podríais uniros al negocio. Al principio os quedaréis en descubierto, pero en unos seis o siete meses los ingresos serán consistentes. Realmente consistentes. ¿Cuánto? Preguntó el dandy. El maestro disparó una cifra. El dandy le contestó que podían probar. El maestro dijo que sería útil visitar el lugar. Podían salir para la isla a la mañana siguiente. Ahora no podemos movernos de Roma, susurrón en Boquit. Hay que vengar al libanés. El tío Carlo asintió con la cabeza. La venganza es un noble sentimiento. Es cosa vuestra. Los terrenos son un negocio importante. Yo estoy muy interesado. Y esto, en cambio, es una cosa tanto vuestra como nuestra. Tratad de seguir ambas cosas al mismo tiempo. Y hacedlo bien. Concluyó, mirando a los ojos al dandy. Pero la venganza era la única cosa para los demás. El frío opinaba que ésta debía convertirse en el cemento que el libanés había buscado durante tanto tiempo. Para vengarse había que actuar, pensar, vivir y respirar como un único organismo. Pasados diez días, tenían el cuadro completo de la situación. La eliminación del libanés había sido decidida en el curso de una reunión en el rey de Picas a la que habían asistido los cuatro hermanos Yemito. Los ejecutores materiales habían sido elegidos a suertes. Uno, el que iba disfrazado de mujer, era con toda probabilidad, Nicolino Yemito. La identificación se basaba en su complexión y en la causa inmediata del asesinato. Se trataba del acreedor directo del pobre libanés. El otro hombre del comando debía de ser Saverio Solfatara, el siciliano loco. La descripción correspondía y había un detalle inquietante que no debían subestimar. Solfatara estaba formalmente, ingresado en el manicomio de Castiglione del Estiviere. Oficialmente chiflado, o casi, como el sardo. Pero durante aquellos días de septiembre, la información le había procurado un nuevo contacto de treinta monedas, un secretario del Palacio de Justicia adicto a la coca, Saverio el loco disfrutaba de quince días de permiso por graves motivos familiares. Pero si bien estos constituían el brazo ejecutor, la condena a muerte se extendía de forma pacífica a toda la estirpe Yemito y a sus acólitos. El primer y mayor problema era encontrar a aquellos infames. Los garritos que el libanés, movido por su excesiva y suicida generosidad, les había permitido mantener estaban ahora cerrados. Los apartamentos desiertos, así como los picaderos de las diferentes amantes. Los Yemito parecían haberse evaporado. Pero algún día tendrían que asomar la cabeza. Nemboquit sugirió una solución. Cojamos a los niños y veréis cómo esas ratas salen de su madriguera. El búfalo se rascó la cabeza. Coger a los niños. ¿Le habría gustado al libanés una idea semejante? Él no estaba dispuesto, pero el suyo era sólo un voto. Si los demás decidían lo contrario. Nemboquit insistía, apoyado por el tapón. Vitorino Yemito, por ejemplo, el menor y menos duro de los cuatro hermanos, tenía dos gemelos que frecuentaban una piscina del Trastevere. Bastaba esperarlos a la salida, subirlos a un coche y hacer saber a quién correspondiese que los mocosos estaban en su poder. ¿Y si algo va mal? ¿Intervino Ojo Feroz? ¿Qué hacemos? ¿Les disparamos? ¿A los niños? No dejan de ser de su misma raza, le atajó Nemboquit. Todas las miradas se posaron en el frío. No es una buena idea. A las ratas no las haremos salir cogiendo a esos niños. Será una pérdida de tiempo. Mejor esperar. El negro, que no había asistido a la reunión, se puso enseguida de parte del frío. Algunas reglas son sagradas. Las mujeres y los niños quedan fuera del combate. Así pues, tiempo de espera y de paciencia. Entretanto, los negocios debían seguir su curso. El libanés habría hecho lo mismo. El frío encargó a treinta monedas y al dandy que se ocupasen de los asuntos corrientes. Los demás se dividieron en pequeños grupos. Quienquiera que se topase con uno de los yemito o con el siciliano loco tenía vía libre. Cuarto. Estialoja había necesitado dos semanas para excluir la hipótesis de un arreglo de cuentas entre los miembros de la banda. Quince días de vigilancia, soplos y sabio uso de la razón. Al final había surgido la historia de la deuda con los yemito, e incluso el fiscal había considerado evidente que el plomo procedía de aquella dirección. Pero, como de costumbre, faltaban testigos y los sospechosos se encontraban en paradero desconocido. Borgia estaba angustiado por el inevitable derramamiento de sangre. Estialoja miraba más allá. Intentarían vengarse, es obvio. Pero esto no es Calabria, o Palermo. En Roma las venganzas no duran. Aquí la tragedia tiene poco margen de maniobra. Esta es la ciudad de la eterna comedia. Los huérfanos del libanés se pondrán a hacer negocios tarde o temprano. Tal vez alguno de ellos lo esté ya pensando y mire la venganza con un cierto desapego. Creía conocerlos ya. El alma de la venganza no podía por menos que ser el frío. ¿Pero y el dandy? ¿Hasta qué punto lo seguiría el dandy, al que observaba desde un principio? Estialoja soñaba con enfrentarlos. Y mientras tanto se preguntaba a dónde habría ido a parar el dinero del libanés, que había muerto casi sin blanca. Por lo visto se despojó de todo como San Francisco, ironizó Borgia. Me gustaría encontrar al pobre que se ha enriquecido con su manto. Pues sí. ¿Dónde había acabado el tesoro del libanés? ¿Y qué tenían que ver con todo esto los servicios secretos? ¿Cómo explicar, además, la relación entre el frío y el negro? Se mirara por donde se mirase, en el juego se entrelazaban toda una serie de variantes impredecibles. Sólo una cosa era segura, la muerte del libanés los había dispersado. Había que asestarles un buen golpe. Estialoja volvió a la carga y propuso una irrupción en el burdel. Borgia se reservó, con una sonrisa sarcástica y la exhortación de no dejarse llevar por las hormonas. Estialoja no se lo tomó a mal. Borgia acabaría por ceder. Mientras tanto, la tragedia iba incorporando elementos de comedia de segundo orden, o quizá de farsa. ¿Pero es que de repente los gemmitos se habían vuelto invulnerables? ¿Es que Satanás en persona había tendido su ala protectora sobre aquel clan de presuntuosos? Ricota había llegado incluso a soñar con el jefe de los demonios. Hablaba con el libanés y a sus pies se encontraba Roma, capital eterna e inmortal. Lucifer desplegaba sus alas y soltaba una carcajada. Guay, Líbano, se te hace la boca agua. Lo que equivalía a decir, te gustaría que las cosas fuesen como quieres y en cambio. El primer soplo les llegó un mes después del funeral a través de Estian Cato, un drogadicto que el rata usaba como catador de heroína. Si sufría una sobredosis, cosa que había sucedido ya en dos ocasiones, eso significaba que la mercancía era demasiado pura y que había que reconsiderar el corte. Buscan coca para una fiesta en Grota Cerrata. Esta noche estarán todos allí. El frío y el negro efectuaron un reconocimiento por la tarde. La villa estaba aislada, protegida por una verja eléctrica con cámaras de circuito cerrado, y en el parque se oía ladrar a los perros. Imposible entrar. Delante de la casa había unas obras. El frío decidió que apostarían dos coches junto a las palizadas. Con los faros apagados. Para pillarlos a la salida. Se sabía que Nicolino tenía un cuper rojo fuego. A la cita acudieron el frío, el negro, los bufones y el búfalo. Ricota, Nembo Kid, Ojo Feroz, el tapón y el esqueleto. El primer coche que se asomó por la verja recibió una lluvia de plomo. Tras los disparos se pusieron a gritar, a bailar, con mitras y revólveres, exaltados, el búfalo con lágrimas en los ojos y una banda de ninja en la frente, tan trastornados y locos de sangre que sólo cuando el negro, el único que había mantenido la calma, arrancó materialmente la ametralladora de manos de Nembo, se dieron cuenta de que en el Volkswagen no iban los odiados hermanos, sino una pobre pareja de novios que no tenían nada que vería los que sólo la mala suerte había puesto en su línea de tiro. Los dos hermanos escaparon, como también escapó diez días después Pino y Emito, al que el tapón y Ricota sorprendieron, tras la oportuna emboscada, en la calle Laurentina. Culpa de la vereta de Ricota, que eligió el peor momento para declararse en huelga, pide la agilidad del blanco, quien volvió sano y salvo a casa gracias a un trompo digno de un corredor de rallies. 48 horas más tarde, Envigno Murata, Nembo Kid, el tapón y el dandy consiguieron herir a Vitorio Yemito, pero sólo en un brazo. El tapón, con las prisas, lo había apuntado de lejos. Demasiadas balas desperdiciadas en vano. El tiempo pasaba sin obtener resultados. El deseo de venganza corría el riesgo de desvairse. El búfalo empezaba a sentirse oprimido por los dolores de cabeza, que adoptaban la forma de algo parecido al tono monocorde de un bajo orquestal. Algunas noches sentía la tentación de coger la pistola y disparar en la boca del primer transeúnte que encontrase. Aunque sólo fuese para demostrar que no estaba completamente agilipollado. No era posible que las cosas fuesen siempre tan mal. El frío estaba tenso, preocupado. La calle lo traicionaba. El maestro le había hecho saber que el tío Carlo estaba un tanto molesto. El sardo los bombardeaba con cartas ofensivas. Sin el libanés no eran más que una manada de retrasados. Menos mal que no tardaría en volver a su lado. Y entonces ya verían cómo cambiaba la música. Por si fuera poco, había también otros asuntos más urgentes, lo que aplacaba a sí mismo el deseo de venganza. El 23 de noviembre un terremoto arrasó medio sur de Italia. Treinta monedas se frotaba las manos. El pastel de la reconstrucción le hacía la boca agua. Lo sentía por los muertos pero, siempre que los políticos lo permitiesen, el reparto bien podía durar más de veinte años. Treinta monedas habló con el dandy, Nembo y el seco y partió en calidad de explorador. No estaría de más contactar con algún viejo zorro de las familias históricas. Un kilo de cocaína podía servir como regalo propiciatorio. El tiempo de Kuto lo había pasado. Si bien aseguraba que había vuelto a entrar, en realidad lo habían apresado y de los asuntos familiares se ocupaba ahora su hermana Rosetta, quien se estaba haciendo odiar tanto por la vieja como por la nueva camorra. Algunos días después, el sultán, un joven de buena familia que había perdido en el juego su patrimonio, vendió a Tomás Oyemito a cambio de la cancelación de una deuda de cuarenta millones. El muy lelo jugaba en un garito de Montemario todos los viernes hasta pasadas las cuatro de la madrugada. Esta vez hicieron las cosas como Dios manda. Tres coches, colisiones durante el trayecto, mitra y bombas de mano, y a Tomás solo dejaron seco en medio de un charco de sangre. Pero ni siquiera este despliegue de fuerzas fue suficiente. Cosa del destino. En el telediario explicaron que el famoso miembro de un clan de la capital, había escapado milagrosamente de la emboscada que le habían tendido algunos elementos de un grupo rival. Una noche de diciembre, el dandy invitó a todos a su nueva casa del campo de Ifiori. Patricia había contratado a un decorador de moda. En el interior de la mansión se navegaba entre las menudas mujeres del pintor Renato Guturso, alfombras bucara, bustos metafísicos y libros antiguos. El búfalo deambulaba respetuoso y algo perplejo en medio de todo aquel lujo. Al pequeño Alonso, que crecía bien alimentado y gruñón, le habían construido una cómoda jaula. El frío se despidió a medianoche. El dandy acababa de proponer un brindis en memoria de John Lennon. Si se quedaba un minuto más, acabaría rompiéndole en la cabeza toda la colección de cuadros de autor. Así no se podía seguir adelante. Todo estaba muriendo. El frío sentía el peso del fracaso, el mordisco del aislamiento, la gélida caricia de la indiferencia. Era como si se hubiesen olvidado ya del libanés. No era la calle la que los traicionaba. Eran ellos los que traicionaban a la calle. Aquella noche, un grupo a las órdenes de Estialoja irrumpió en el burdel de la plaza de los Mercanti. Patricia no estaba. La arrestaron a la mañana siguiente mientras salía cargada de paquetes de Nazareno Gabrieli. Con una sonrisa de moza, pidió a la gente que le notificaba la orden de arresto que le sostuviese la pesada bolsa. Quinto. La carcelera le ordenó que se desvistiese. Patricia se quitó el traje de Vasile y se quedó en combinación. La otra se impacientó. He dicho que todo. Patricia se quedó desnuda. La carcelera le ordenó que se inclinase hacia adelante. Patricia obedeció. La carcelera se puso los guantes y procedió al registro de las partes íntimas. Patricia cerró los ojos y pensó que en el fondo no era tan diferente de lo que hacía con los clientes. La mujer se esmeró en su trabajo, aunque sin exagerar. Está limpia, dijo al final a alguien que los observaba al otro lado del espejo sin azogue, ahora puede volver a vestirse, añadió después con amabilidad. Patricia abrió los ojos de nuevo y le dio las gracias con una breve inclinación de cabeza. Los clientes no le hablaban de usted. Le entregaron una manta y la metieron en una celda con dos drogadictas y una rubia teñida, cubierta por una tupida red de tatuajes. Entró sin saludar a nadie y se aproximó al camastro que le habían asignado. Una dura y vieja red clavada al suelo a dos pasos del microscópico cubículo que hacía las veces de baño. La celda olía a ropa interior sucia, a pozos de café, a leche cuajada. Las drogadictas gemían dulcemente. Patricia se tendió en el catre, giró la cabeza y se durmió. La despertó el roce áspero de una mano que se insinuaba entre sus piernas. Patricia apartó a la intrusa y se incorporó. La sonrisa de la rubia teñida dejaba al descubierto unos dientes podridos por los que emanaba un fuerte olor a ajo. Si lo intentas de nuevo, te sacó los ojos. La otra se echó a reír. En su mano había aparecido un pequeño y puntiagudo trozo de cristal. Patricia le dio una patada. La rubia teñida perdió el equilibrio. El trozo de cristal salió volando. Patricia se apresuró a cogerlo. La rubia teñida trataba a duras penas de levantarse. Patricia pensó que no le resultaría difícil cogerla por los hombros. Sujetarle la frente y alzarle la cabeza. Abrirle la garganta de un lado a otro. Sentía el imperioso deseo de hacerlo. Las dos drogadictas se abrazaban, temblando de miedo. La rubia teñida escupió al suelo. Estás muerta. Dime cómo te llamas, quiero saber tu nombre antes de matarte. Patricia se lo dijo. La rubia teñida palideció. Volvió a escupir. Se llevó las manos a la cabeza. Hostia, la mujer del dandy. ¿Cambia algo? Preguntó Patricia sin dejar de blandir el trozo de cristal. La rubia teñida le pidió disculpas. No lo sabía. Por Dios, te juro que no sabía quién eras. Este sitio te juega malas pasadas, Patricia. ¿Puedo llamarte Patricia, verdad? Perdóname, perdóname. Ten cuidado con esas dos. Son espías del director. Acabas de llegar, ¿verdad? Bien, haz que te metan en una celda de aislamiento. La verdad es que, ahora que lo pienso, ni siquiera deberías estar aquí. Tú debes estar en aislamiento. Te han metido aquí porque esperaban. Cállate, quiero dormir. Volvió al camastro. Se giró de nuevo hacia la pared. Pero no conseguía dormirse. Patricia apretaba el trozo de cristal como si fuese uno de sus animalitos de peluche. No lograba dormirse sin ellos. Si tuviese un hombre a su lado. Incluso el dandy. Tenía que darse la vuelta y no pensar. Apretar su peluche y no pensar. Las drogaditas hablaban en voz baja a sus espaldas. La rubia teñida roncaba. Las carceleras pasaban una y otra vez. De cuando en cuando, alguna abría la mirilla y observaba el interior de la celda. Las más sádicas golpeaban los barrotes para despertar a las presas que dormían. Poco antes del amanecer, llevaron a una novata. Otra drogadicta. Completamente colocada. Casi una cría, con una cara dulce y redonda, y los ojos alucinados. Por increíble que pudiese parecer, le habían dejado conservar las joyas. La nueva lloraba y se revolvía. Se acerró a una carcelera, no quería que se marchase, gritaba que llamasen a su padre. La carcelera la apartó brutalmente y cerró la puerta. La drogadicta seguía gritando. La rubia teñida se movió. Patricia la detuvo con una mirada autoritaria. A continuación se acercó a la nueva y le acarició el pelo. La chica dejó de gritar. Ahora temblaba de pies a cabeza. Olía a sudor ácido y a un perfume demasiado intenso. Poco a poco se calmó. Patricia la acompañó a su catre y aguardó a que se duermiese. La rubia teñida y las otras dos la miraban incrédulas. Patricia les pidió un cigarrillo. La rubia teñida se apresuró a ofrecerle un paquete arrugado de mariboro. ¿Cómo te llamas? Inés. Inés Rapino. Pero todos me conocen como Inés del Trullo. Escucha, Inés. ¿Ves a esta, a la nueva? Sí. Si le pasa algo, te devuelvo, ¿queda claro? Por la mañana, el director le comunicó que se encontraba en régimen de aislamiento. Le preguntó si las otras reclusas la habían molestado. Patricia esbozó su sonrisa más seductora y le respondió que estaba encantada con sus nuevas amigas. El director la dejó marchar sorprendido de su frialdad. La mantuvieron durante algún tiempo al baño María y, cuando casi habían pasado cuarenta y ocho horas desde su arresto, se reunió con el juez y con el abogado Basta en la sala de visitas. Con ellos estaba también el policía, ¿cómo no? Pálido como un muerto. Patricia pensó que sería divertido acercarse a él y preguntarle en tono de gran señora. Hola, querido, ¿cómo estás? ¿Se te han ido ya las marcas que te dejé la última vez que follamos? Luego, para completar el efecto, le podía dar un beso en la boca. Pero en la sala había un espejo. Patricia notó las manchas de grasa en la chaqueta, la falda arrugada, las carreras en las medias. Tenía el pelo asqueroso. Necesitaba una buena ducha y una rociada de desodorante. Se arriesgaba a parecer una buscona patética y ajada. Estrechó la mano de Basta y se sentó con un suspiro a su lado. Se veía que estaba destrozada. Estialoja sintió lástima y remordimientos. La estaba usando para llegar al dandy y sus amigos. Siempre la había usado. Su plan había sido ese desde un principio. ¿Pero ahora? Borgia caraspeó. Permítame que le recuerde su derecho a no responder. Respondo, respondo, dijo ella a media voz antes de que Basta pudiese intervenir, no tengo nada que ocultar. Eso lo veremos, replicó el juez. Duro, pero amable, Borgia. Inflexible pero con un fondo de ironía. Impermeable a cualquier forma de seducción, no digamos en el estado en el que se encontraba Patricia después de dos días en Chirona. El juez preguntaba por el burdel, pero saltaba a la vista que el sexo le importaba bien poco. Todos se encontraban allí por una especie de sarcástica ficción. Por persona interpuesta. Detrás de Borgia estaba el policía. A ella la retenían porque era la mujer del dandy. Basta se oponía, disertaba, obstaculizaba, indiferente, como los demás, al destino de Patricia. Basta era los ojos y los oídos del dandy. Borgia empleó una hora en hacer la pregunta que más le interesaba. Usted es propietaria de un inmueble transformado en casa de citas. A la magistratura le gustaría saber cómo lo adquirió. ¿De dónde sacó el dinero? ¿Quién se lo dio? Una mujer joven tiene muchos recursos. No lo dudo, señorita Vallesi. El hecho es que incluso calculando. Queriendo ser generosos. Una docena de prestaciones al día del tipo habitual en estos casos. ¿Se refiere al puterío? Creo que nos entendemos de sobra. Quiero decir que incluso en el caso de que usted tuviese cualquier actividad humanamente posible no podría justificar la inversión inicial. Basta protesto. Las preguntas del juez sobrepasaban la mera acusación. Una vez más, se sentía en la obligación de aconsejar a su clienta que guardase silencio. Patricia lo ignoró. Digamos que me ayudaron algunos amigos. ¿Qué amigos? Amigos generosos. ¿Como el dandy? ¿Como el libanés? ¿Como el frío? ¿Como el seco? ¿Como los agentes de los servicios secretos que frecuentaban la plaza de los mercanti? Basta alzó la voz. Patricia lo aplacó con un gesto resuelto. ¿Agentes de los servicios secretos? ¿Y si así fuese qué? Cuando me acuesto con alguien, no le pido la documentación. En cualquier caso, si es por eso, he estado en la cama con políticos, periodistas, futbolistas, escritores. Incluso policías. Concluyó con una sonrisa burlona. Basta revolvió los papeles que tenía delante, dio un puñetazo a la mesa y se lanzó al incipir de una de las escenas que lo habían hecho famoso en el Palacio de Justicia. Ahora sí que estaba exagerando. Se violaban con excesiva desenvoltura los principios constitucionales, y no sólo los de su clienta. Tenía que recordar al fiscal que la ley Merlin no castiga a los frecuentadores de casas de citas, como tampoco a las mujeres que ejercen libremente la prostitución. La ley sólo castiga a aquellos que se lucran de forma indebida con la prostitución ejercida por otros. Cosa que no se producía en los hechos que estaban examinando. —¿De manera qué? De manera que nos vamos a dar un paseo a ver si nos calmamos. Estalló Borgia, quien acto seguido acerró a Basta por un brazo y, haciendo caso omiso de sus protestas, lo arrastró fuera de la sala. Estialoja y Patricia se quedaron solos. Ella cruzó las piernas. —Lo siento, murmuró él. —Dame un cigarrillo. Llegas en mal momento. Me he pasado a estos, le contestó él mientras se sacaba del bolsillo un paquete de cigarros toscanos. Me las arreglo con esos. Dame uno. Estialoja encendió un cigarro y se lo pasó. Ella le dio dos caladas, enrojeció, reprimió un ataque de tos tragándose el humo, apretó los puños y volvió a aspirar. —Puedo sacarte de aquí, incluso mañana, insinuó él. —Tonterías. Tu juez no me soltará tan fácilmente. Créeme. Te prometí que cerraría el burdel. Pues bien, lo he hecho, ¿no? ¿Y qué se supone que tendría que hacer? Hablar. ¿De qué? ¿Del tiempo? ¿De fútbol? ¿De lo que a los hombres les gusta que les hagan las chicas de la plaza de los mercanti? Podríamos empezar por la habitación con los micrófonos y el espejo sin azogue. A algunos tipos les gusta mirar, a otros escuchar. Sí, con dos espías como Z y X en circulación. Se trata de peces gordos, Patricia. Tú no te puedes imaginar. —No, eres tú el que no se lo puede imaginar, capullo. Háblame de la organización. De los muchachos. Del dandy. De la venganza por la muerte del libanés. Te ofrezco la posibilidad de librarte de todos. —De todos a la vez, Patricia. ¿Y quién te ha dicho a ti que yo quiero librarme de ellos? Una vez me dijiste que si conseguía cerrar ese sitio te casarías conmigo. Debía de estar borracha. O quizá eras sincera. Yo soy siempre sincera. Patricia aplastó el toscano con un tacón y se levantó. Estialoja también. Ahora estaban muy juntos. El olor del tabaco ocultaba a duras penas el del cansancio de ella. Estialoja la sintió debilitada, pero no resignada. Alargó una mano para acariciarla. Ella se la acerró. La apretó con fuerza. Sus uñas se hundieron en la muñeca de él. Con la mano izquierda, Patricia le dio una violenta bocetada. Estialoja retrocedió. Ella se precipitó hacia la puerta del cuarto. —Guardia. Quiero volver a mi celda. —Guardia, guardia, guardia. Estialoja se había quedado atontado. Alguien abrió la puerta. Basta y Borgia se aproximaban a pequeños pasos. Patricia se volvió para mirarlo y le dedicó, en exclusiva, su carcajada más maligna. Sexto. Cuando el dandy, con los ojos fuera de las órbitas, fue a decirles que eran dos panolis, dos cabezas de chorlito, dos fanfarrones, Z y X recibieron sus insultos encogiéndose de hombros. —¿Y qué podemos hacer? Ese policía está loco. —Protección, protección. Una mierda de protección. Se acabó el acuerdo, queridos. Haz lo que quieras. —Sí, lo que quieras. Si había pensado chantajearlos, cuando menos, hacerles sentir mal, el dandy erró el tiro. Claro que para Z y X tampoco había sido fácil de encajar. Pero lo cierto era que el viejo había dado órdenes de cortar y enterrar el asunto. La muerte del libanés había sido una desilusión para él. El frío parecía haber tomado las riendas del grupo, pero el frío era un perro callejero, un perro vagabundo obsesionado por la venganza. No entendía algunas de las sofisticaciones alquímicas que contribuían a mantener en pie el gran juego. Con el frío perdía tiempo. Tal vez fuera posible recuperar en el futuro a Nembo Kid y al dandy. En lo tocante al burdel, paciencia, volverían a abrir en otro sitio. Lo importante era que a Patricia no se le escapasen desagradables revelaciones. El viejo estaba seguro de que la puta no abriría la boca. El instinto le decía que resistiría. Sería recompensada en el momento oportuno. El gran juego no era sino una cuestión de momento oportuno. A veces el viejo pensaba que todo debía de estar escrito en algún gran libro custodiado quien sabe dónde por una gran divinidad. Todo, absolutamente todo. Incluso la muerte del libanés. Incluso el empecinamiento de un policía idealista. Todo, pero en particular el hecho de que estaban destinados a no conocer jamás su momento oportuno. En cualquier caso la orden era retirada. Cortar, enterrar, retirarse. El dandy no tuvo más suerte con los suyos. Al frío, al negro y a los demás la suerte de Patricia les importaba un carajo. El frío hasta le recriminó sus encuentros con los dos espías. Pero si eran amigos del libanés, se defendió el dandy. No es una novedad que el libanés se fiaba de gente equivocada. Fue un error, frío, nos puede suceder a todos. No fue un error. Esos dos son una cruz. La política es una cruz. Basta un madero con un par de huevos y nos quedamos todos con el culo al aire. ¿Dónde están ahora tus protectores, dime, dónde están? No, con el frío era como jugar sin las cartas adecuadas. Ese tenía una sola cosa en la cabeza. Venganza. Venganza a secas. Pero el sermón sobre el madero con el par de huevos no había caído en saco roto. Ese es cialoja. ¿A qué se dedicaban a jugar él y Borgia? Se les había metido en la cabeza salvar a Roma. Uno no se podía acercar a ellos como a los secretarios del tribunal aficionados a Snifar. Como tampoco era posible comprarlos como al bueno de Santini, Fabio. Eran gente de otra pasta. En pocas palabras, gente con huevos. El frío tenía razón. El dandy había percibido una cierta admiración en su tono. Y admirar al adversario no es sino un modo retorcido de reconocer las propias deficiencias. El razonamiento era, a ojos del dandy, de una claridad meridiana. Es cialoja había cerrado el burdel. El burdel era cosa del dandy. Es cialoja vencía al dandy uno a cero. Es cialoja se ríe. El dandy refunfuña. Es cialoja sube. El dandy baja. Una cuestión de estima y de prestigio, vaya. El dandy se preguntó si no sería el caso de recurrir a métodos más radicales. Se lo comentó al tío Carlo, una noche en la que él y el maestro asaban un cabritillo en el jardín de la nueva villa de Zagarolo que el tío Carlo había comprado en contante haciéndose pasar por un rico ingeniero jubilado. El tío Carlo estableció, antes de nada, una premisa. Aquel asunto era del dandy y él no podía ni quería meter la mano en él. Pero dado que estaba de particular buen humor por el asesinato, cometido en primera persona, de ciertos canallas de Portanova, en Palermo, bien podía desperdiciar algún que otro consejo. Justo para hacerle entender que era hora de que aprendiese cómo morazón a un hombre de honor. En primer lugar, se trata de una historia de zorras. Y los hombres de honor no se mezclan con las zorras, a menos que quieran tirárselas. Solo los rufianes explotan a las mujeres. Y nosotros no somos unos rufianes, somos unas personas honradas. Puedes acostarte con ellas, le aclaró ulteriormente el maestro al percatarse de la mirada interrogativa del dandy, pero no puedes explotarlas. En segundo lugar, prosiguió el siciliano, no se dispara a la bofia. Y no porque no se lo merezcan, porque son y serán siempre unos capullos y unos maderos, sino porque un madero muerto causa más daños que uno vivo. No se dispara a los policías a menos que uno tenga las espaldas bien anchas y protegidas, sintetizó el maestro. Eso es. Continuó el tío Carlo. Una cosa así puede convertirse en un quebradero de cabeza alucinante. Tal vez sea mejor comprarlos que eliminarlos. Podrías probar a corromperlos, sugirió el maestro. Excluido. Es un tipo honesto, explicó el dandy. El tío Carlo asintió con la cabeza. En ese caso. El razonamiento de un buen cristiano, de una persona seria, es, urdir una calumnia contra el madero como, por ejemplo, que quería el dinero de la furcia, y hacerle perder familia y trabajo. Así se quita el vicio y se va a dar el coñazo a Cerdeña. Cúbrelo de mierda hasta las orejas, resumió el maestro. El magistrado y él son uña y carne. Se lamentó el dandy. El tío Carlo, que se deleitaba ya con el cabritillo y con el robusto tinto del etna, consideraba el tema zanjado. Pero el dandy no se resignaba. Yo la considero una cuestión de principios. El tío Carlo se irritó. ¿Pero qué quiere éste? ¿La guerra de Troya? La conversación empezaba a ir por mal camino. El maestro intervino. Roma no era Sicilia. Había que tener en cuenta otras variantes. ¿Qué coño dices? Me refiero al peso específico del dandy en su organización. Si no hace algo, corre el riesgo de quedar como un gallina. ¡Ajá! De forma que se trata de no hacer el ridículo. Ahora lo entiendo. El tío Carlo reconsideró la cuestión. Mejor darle alguna satisfacción. No había que permitir que esta cuestión interfiriese en los negocios. Los disparos están excluidos. Nosotros somos cristianos y no vivimos de las mujeres, no somos. ¿Cómo es? Rufianes. Los auténticos cristianos dejan estas discusiones para los rufianes, tipos que hablan con el chicle en la boca, que sacan pecho, pero que sólo sirven para limpiar las celdas de la gente de bien. Y desde que el mundo es mundo, cualquiera que entienda un poco no entra en ese tipo de discursos, de tragedias, no se mezcla en ellas, son cosas de mujeres y las mujeres sólo valen la pena tumbadas, con las piernas abiertas, o de pie, delante del fuego. Veamos. ¿Quién es el dueño del burdel? ¿Tú? No, la propietaria es Patricia. ¿Tienes dinero invertido? No, la deuda inicial ya ha sido saldada. Entonces ¿qué coño te importa? De todas formas ya sabemos que basta agenciarse otra, todas las putas tienen el chocho frío y no se hable más. No podía haber sido más claro. Había que deshacerse de Patricia, no había más remedio. El dandy exhaló un suspiro de alivio. El acreditado consejo de tío Carlo lo blindaba. Patricia lo entendería. Era una mujer inteligente. Y, sin embargo, un sordo y preocupante ruido de fondo le zumbaba en los oídos. Por muy inteligente que fuese, Patricia no dejaba de ser una mujer. Tenía que hablar con ella. Pero basta había prohibido cualquier contacto. No tardarían en ser interrogados. Si se limitaban a decir el mínimo indispensable, el asunto se deshincharía de forma espectacular. La única advertencia era que no exagerasen con el sarcasmo. Después de todo, esta vez eran unos simples testigos. El abogado no se equivocaba. Borgia estaba deprimido. Estialoja hacía lo que podía, pero ni siquiera Torquemada hubiese sido capaz de establecer una conexión entre el puterío y la banda de delincuentes. Interrogaron a Nembo, que les infligió una filípica sobre las necesidades fisiológicas del guerrero y sobre la técnica Kundalini del reflujo del semen. El búfalo refunfuñó una desoladora reta y la de no recuerdo, y me duele la cabeza, asistido por un médico y provisto de toda una serie de certificados en los que abundaban los sellos de algunos lumbreras de la medicina. El seco dio a entender que había ayudado a una amiga en dificultades respondiendo a la solicitud de un amigo que, a su vez, era amigo de un tercer amigo. Y, en cualquier caso, su intervención se había circunscrito a prestar una caución. ¿Qué podía hacer si su nombre era estimado en Roma, si todos aquellos desgraciados recurrían a diario a él? Ojo feroz se jactó de haberse atirado a seis sin levantarse y se apresuró a precisar. ¿Pero sólo como cliente, eh? Sólo como cliente. El frío se avergonzaba de que su nombre pudiese aparecer relacionado con una historia de putas. Estialoja lo provocó. ¿Sabía que los espías frecuentaban la plaza de los mercanti? ¿Qué diría el libanés de semejante miseria? Cuando oyó nombrar al amigo muerto, el frío tuvo que hacer un esfuerzo para contenerse. Estialoja sintió que le había rozado el corazón. La fidelidad, la lealtad, eran todo para él. Estialoja trató desesperadamente de deslizarse por esta brecha. La gente como esa primero te usa y después te desecha. Si te va bien acabas dentro, en caso contrario te usan como blanco de tiro. Prometen y prometen, pero sólo saben cobrar. El frío le dedicó una de sus miradas penetrantes, ceñudas, tan propias de él. Este muchacho en su día fue honesto, pensó Estialoja. A saber lo que lo apartó del buen camino. A saber si algún día será capaz de dar marcha atrás. El frío, al final, se las arregló él cogiéndose de hombros. El momento mágico había pasado. O tal vez se hubiese producido demasiado pronto. Estialoja, como no podía ser menos, interrogó también al Dandy quien, Judas por tres veces, admitió una esporádica relación con la arriba citada Bayesi, ciencia, y rogó, suplicó, que esta cosa, la relación, no llegue a oídos de mi amantísima esposa. Se moriría, pobrecilla. Estaba claro que el Dandy y el frío no se parecían en nada. Que no tardaría en producirse una fractura. Pero ¿y Patricia? ¿De qué parte estaba Patricia? ¿Te han abandonado? Le comunicó Estialoja mientras le pasaba el acta del interrogatorio del Dandy. Patricia dibujó un obsceno pene abultado y bigotudo en la parte posterior del folio, construyó un avión con él y se lo tiró a la cara. Pagarás por todos, insistió Estialoja. Ella pidió que la devolviesen a su celda. Estialoja se reservó a los espías para el final. En el interior del local había sido instalada una habitación insonorizada llena de micrófonos. Desde la habitación de al lado era posible mirar sin ser vistos, escuchar sin ser oídos. En un cuarto, cuya llave la propietaria declaró haber perdido, fueron encontradas varias películas en Super 8 y una caja llena de cintas. Estialoja estaba convencido de que Z y X habían usado el burdel para recoger información reservada. Borgia dudaba. Se defenderían asegurando que eran unos sátiros insaciables, y puede que hasta unos mirones. En cualquier caso, había que esperar a ver qué resultaba de las películas y de la transcripción de las cintas. Cuando les notificaron los hechos, los agentes secretos fingieron un cortés estupor. Nos espiaban. Increíble. Uno va a pasar una tarde relajante en un sitio con clase. Algunas chicas. Pero tú deberías saberlo, ¿verdad? En fin, que uno va a divertirse un poco y acaba participando en una película X. A pesar de que hervía por dentro, Estialoja simuló una educada indiferencia. Sonriente, incluso caballeroso, se despidió de ellos sin ni siquiera mencionarles la última gilipollez que habían organizado. Mejor esperar a los resultados, dejar para la próxima vez las preguntas serias. ¿Qué hacíais en Bolonia? ¿Quién es ese viejo gordo delante del cual tembláis como si fueseis dos bastardos novatos? ¿Qué se siente cuando uno representa la cara sucia del Estado? Llegó el informe del experto sobre el material secuestrado en la plaza de los Mercanti. A causa de un enojoso accidente de laboratorio, imputable al descuido del personal encargado de la limpieza, la mayor parte de las películas había sido irremediablemente destruida, corroída por una colada de ácidos que, según palabras del experto, hubiese hecho calidecer el recuerdo de la erupción de Pompeya. Solo se habían salvado, por decirlo de algún modo, dos carretes. El contenido. Películas de carácter pornográfico que muestran la cópula de varios personajes entre los que se encuentra una actriz conocida en el género y numerosos compañeros de ambos sexos, así como otras prácticas contra natura. En cuanto a las cintas, algunas no pasaban de ser un revoltijo de ruidos de fondo incomprensibles mientras que otras eran recopilaciones artesanales de fragmentos de música ligera. En conclusión, el material audio grabado es irrelevante para la investigación. El audiovisual servía con toda probabilidad para excitar los apetitos sexuales de los clientes del local, como atestiguan los seis proyectores que se encuentran bajo secuestro judicial. Estialoja y Borgia abrieron los brazos en señal de resignación. El enemigo tenía muchas caras. El enemigo se burlaba de sus esfuerzos. Los malos eran más fuertes que los buenos. Pienso en esa mujer, aventuró Estialoja, pagará por todos. ¿Y qué? ¿Le parece justo? Quiero decir. Tal vez podría reexaminar su posición en el proceso. ¿Me está pidiendo que la suelte? Después de todo. Una palabra más y le envió de vuelta a Modena. Borgia era capaz de hacerlo. Estialoja se sentía cada vez más oprimido por su incapacidad para adecuarse. No conseguía tragar la sonrisita de Z y X. Examinó viejos documentos sobre el negro. Se hizo enviar de Bolón y algunos dosieres reservados. Metió la nariz donde no debía. Buscaba algo que todavía no conseguía determinar. Material para otro informe, y tarde o temprano lo conseguiría. Cuando las aguas se calmaron, el dandio obtuvo el permiso para un coloquio. Se presentó en Revivia con un gran ramo de rosas y tuvo que entregarlo en secretaría. Lo registraron. Lo escucharon hasta el locutorio. En lugar de Patricia lo recibió Inés del Trullo, la vieja lesbiana. Patricia te pide disculpas, pero hoy no se siente nada bien. Lo siento, dandy. El dandy recogió las flores y abandonó furioso la cárcel. A la mierda el frío. A la mierda Patricia. El dandy llamó a Z y a X. ¿No podían hacerle algo, una insignificancia, al capullo de policía ese? Z dijo que se lo pensaría. A finales de enero el tapón se encontró por casualidad con saber y os olfatada. El siciliano loco, el que había disparado al libanés, se había introducido en una sala de apuestas de Prati. El tapón llamó al bar de Franco. Respondió Aldo bufones. La noticia corrió como la pólvora. Empezaron los preparativos para la emboscada. El frío cogió una pistola y un gorro y partió solo, en moto. Llegó a la sala de apuestas en veinte minutos, saltándose todos los semáforos de Roma. Entró calándose el gorro sobre la frente, con la bala ya en el cañón y el arma en el bolsillo de la gabardina. Cogió al siciliano por los hombros y le disparó tres tiros delante de todos. Acto seguido salió con paso tranquilo, y subió de nuevo al sillín. Cuando regresó al bar de Franco, los demás seguían sin haber decidido a quién le correspondía la expedición. Devuélvela al depósito, ordenó al dandy mientras le entregaba la pistola. El negro lo abrazó. El dandy esquivó su mirada. Ríos de sangre. 1981, invierno-primavera. Primero. Nada más salir de permiso, el sardo los convocó en casa de su hermana, un ático con vistas a la basílica de San Pablo que olía a asado y a amatriciana. Acudieron el frío, el dandy y en boquid. El sardo estaba más furioso y se mostraba más arrogante que nunca. Le soltó una retaila de quejas mientras Rizo de oro y Barbarella se divertían en el dormitorio, y un gato atibrado con un ojo de cristal montaba guardia con el lomo arqueado. ¿Pero qué se os ha metido en la cabeza? Compro, envío, veo esto, veo aquello, disparo, organizo, planeo. ¿Qué se os ha metido en la cabeza? Os habéis hecho millonarios, y en dos años de manicomio sólo me habéis dejado ver las migajas. En Mápoles están cabreados por la historia del terremoto, y don Rafael en persona me ha informado de que ese canalla de treinta monedas se ha dirigido de nuevo a las viejas familias y a que viene lo de la mafia. ¿Y esos locales, hoteles, restaurantes, butics, en el centro? ¿Y los cincuenta kilos de droga? ¿Sabéis que el último mes, en Castiglione, el pobre Rizo de oro ha tenido que contentarse con la comida que dan en el trullo? Siempre hemos pagado con regularidad, protestó el dandy. Yo no he visto que fuese el doble. ¿Por qué, te correspondía? Sí, me correspondía. Recuerda que soy el jefe, capullo. Mario, escucha, mira que tu parte la tenemos en reserva. Intervino Nembo Kid. Gilipolleces. Por el momento se habla. Digo se habla, de pasta. Pero lo que es verla. Nada. Pero ahora va a cambiar la música, mis queridos muchachos. Recordad que en Roma no se mueve ni una hoja sin el sardo. Y que no sé cantar fuera del coro. Pam, pam. ¿Qué dices, frío? ¿Te ha comido la lengua el gato? Todo se arreglará, Mario, tranquilo. El sardo se sirvió una bebida y se guardó muy mucho de ofrecer a los demás. Incluso las sillas se las habían tenido que coger solos. El libanés nunca se enteró de cómo funcionaban las cosas. Quería hacerlo todo solo y ya veis cómo acabó. Pero ahora la música va a cambiar, cabrones. Ahora me corresponde el doble, más un resarcimiento por los dos años de mierda que he pasado en el manicomio. Mañana nos reuniremos en casa de ese Judas de 30 monedas y, como no tenga una buena explicación, se las va a tener que ver conmigo. Mañana arreglaremos cuentas. Los ratones han bailado de lo lindo, pero se acabó, el gato está de vuelta. De momento necesito cien millones. Y un kilo de coca para unos amigos. Pero ¿cómo seguís aquí? Rouse, fuera. El dandy miró a Nembo, y Nembo miró al frío. Hay gente que aprende a vivir y otros que, en cambio, se estropean sin remedio. El sardo se estaba jugando alegremente todas las posibilidades de mantenerse en vertical durante algunos años más. ¿Has dicho cien? Preguntó el frío, simulando estar impresionado. Mañana mismo los tendrás. La reunión operativa se celebró en casa de 30 monedas. El sardo no podía haber elegido un momento peor para abandonar el cómodo refugio del manicomio. Después de la proeza de la sala de apuestas se había restablecido la confianza recíproca. Volvían a sentirse invencibles y, lo que era más importante, unidos. El frío pidió a 30 monedas que efectuase un control. El napolitano, encargado de los libros después de la muerte del libanés, le dijo que todo estaba en orden. Se ha pagado hasta la última lira. Está incluso la parte de los negocios que ese ni siquiera se imaginaba. Vaya si perdió la cabeza. Exclamó en napolitano. En cuanto a la pretensión de una parte doble, ni siquiera el libanés, cuya autoridad era indiscutible, se le había ocurrido pedirla. Lo que equivalía a decir que no había ninguna razón para tener que negociar. Tal vez, si el sardo la hubiese planteado de forma menos brusca, habrían podido discutir sobre ello. Pero dado el punto al que habían llegado las cosas, cualquier ulterior duda quedaba excluida. El frío se encargó de trazar el plan. El juez Borgia sabía demasiado. Se lanzaría a por ellos en cuanto hiciesen algo. Así que el sardo debía desaparecer literalmente. Los sicilianos disuelven los cuerpos en ácido, explicó Nemboquid. No tenemos tiempo, le atajó el frío, cavaremos una fosa y lo meteremos dentro. Ricota se ocupó de ello. Conocía el lugar adecuado, una cantera en la salaria donde en unos tres o cuatro días el ayuntamiento haría saltar las minas. Se citaron en la pirámide. El trabajo lo realizaremos en casa del rata. Iremos todos. Necesitamos tres coches y dos motos. Se ocuparán los bufones. Además nos harán falta coartadas. Mujeres, amantes, novias, jugadores, todo vale. Basta que las cosas se hagan bien. Eso es todo, manos a la obra. ¿Y rizo de oro? Preguntó el búfalo. Es un pez insignificante, resopló el dandy, mejor dejarlo en paz. No, replicó el frío, nos ha visto hoy. Sabe demasiado. Que venga él también a casa del rata. Entonces tendré que cavar un agujero doble. Concluyó Ricota con resignación. El búfalo se echó a reír. Segundo. Los dedos largos y perfumados de Roberta recorrían la piel rugosa del frío. Estás cambiando. ¿Qué quieres decir? Te estás haciendo. Más hombre. ¿Por qué, no tienes bastante? Trató de bromear él. Roberta lo miraba con una mezcla de ternura y severidad. El humor no es tu fuerte, cariño. Tienes razón, perdona. El frío había enrojecido. Ella sonrió. Una tarde de amor, el primer momento de paz después de aquellos meses infernales. Como si la sangre de Saberio solfara, por fin derramada, hubiese aplacado la sombra inquieta del libanés. Roberta estudiaba ahora el reflejo de sus menudos senos en el gran espejo que había delante de la cama. Desde que ella se había mudado a la casa de pigneto, ésta le parecía al frío un auténtico hogar. Con muebles, electrodomésticos y un amplio cuarto de baño siempre resplandeciente. Nada que ver con la mansión de ese fanático del dandy, la suya era una auténtica casa. A veces hasta acogedora, cálida. He engordado. Pero, ¿qué dices? Me gustaría engordar. Pero si así estás estupenda. No me has entendido. Quiero un hijo. ¿Con la vida qué hago? Ni hablar. No quieres dejar nada a tus espaldas, ¿verdad? No era la primera vez que hablaban de ese tema. Roberta nunca era agresiva. Incluso cuando quería darle a entender que algo no funcionaba. Algo que tal vez se encontraba en lo más profundo, conseguía expresarlo siempre con esa dulzura que la caracterizaba. El otro día una terrorista dio a luz dos gemelos en la cárcel. Ella y su compañero fueron arrestados hace tres años. Aprovecharon un proceso para hacer el amor. ¿Sabes cuándo los meten a todos en la misma jaula? Los demás compañeros los rodearon. Y ahora tienen hijos. En las mismas barbas del juez. Nada mal, en cualquier caso. Escapa, escapa, amor mío. En cualquier caso, un día tendrás que detenerte, lo quieras o no. ¿Y sabes lo que encontrarás al fondo del camino? Un par de balas. No. Me encontrarás a mí. A veces él también pensaba en ello. Retirarse. Emprender otro camino antes de que todo se precipitase. Pero ni siquiera el puma había conseguido abandonar del todo y seguía traficando, con un pie dentro y otro fuera. Y, tarde o temprano, no llegaría el momento de pagar. Así que, ¿no era tal vez mejor seguir adelante hasta que se corriera el telón? El frío se levantó de golpe y fue a meterse bajo la ducha. Roberta se quedó en la cama fumándose un cigarrillo. Lo contempló mientras se vestía con cuidado, camisa blanca, vaqueros, suéter, cazadora de piel. Este muchacho taciturno y afable que me ha robado el corazón. Un asesino. Si te preguntan, susurró el frío mientras cogía una caja de bombones surtidos, diles que hemos pasado el día juntos. ¿Para quién son esos? El frío levantó la tapa y metió en la caja a la schmiza no son 357 magnum. Para un amigo. El sardo y rizo de oro se reunieron con el frío, los bufones y ojo feroz en la pirámide. El tapón, el búfalo y el esqueleto, en un golf, inembo kit, en una moto, estaban apostados en la avenida y otro. Podían ver sin ser vistos. El frío dijo que la policía les pisaba los talones y que la entrega del dinero y de la droga tenía que efectuarse en un lugar seguro. Para evitar malentendidos y pérdidas de tiempo, todos se abrieron la cazadora e hicieron ver que iban desarmados. El sardo escupió al suelo y dijo que los seguiría con el lance ablindado. Tuve a firmar y espérame en casa, ordenó a rizo de oro. El frío y ojo feroz intercambiaron una mirada de complicidad. El sardo se creía muy listo. Para evitar sorpresas se había hecho acompañar de un testigo. Vamos. Rizo de oro montó en el mini color berenjena e invirtió la marcha. El dandy y Nembo kit les concedieron un centenar de metros de ventaja y se dispusieron a seguirlos. El tapón, el búfalo y el esqueleto se dirigieron directamente al tugurio del rata, donde Ricota los esperaba impaciente. Cuando se lo encontró delante, grande, grueso y cohibido, el sardo hizo una mueca de desdén. Así que tú también estás con ellos. Pues vaya final de mierda. Igual que el que estás a punto de tener tú, sardo. El frío, que se había retrasado con la excusa de recuperar su cazadora, sacaba en esos momentos algo de una caja de bombones. Tal vez el sardo se percatase al final de que había caído en una trampa. Quizá no tuvo bastante tiempo. Casi en ese mismo momento, en el otro extremo de la ciudad, Rizo de Otro saludaba al guardia de la comisaría después de haber hecho un garabato en el registro de control judicial. Tercero. Informe judicial sobre el homicidio de Pudu Natale Mario, apodado Mario el sardo y de magnante Flavio, apodado Rizo de Oro, a cargo del comisario Nicola Estialoja, policía judicial, en fecha 17 de febrero de 1981. La investigación llevada a cabo sobre los hechos ha dado como resultado los siguientes elementos. Hacia las 18 horas del 7 de febrero de 1981, en la calle de los Campani, nada más abandonar la comisaría de policía de la zona, donde había firmado en el registro de control judicial al que estaba asignado, magnante Flavio, apodado Rizo de Oro, sujeto con numerosos antecedentes penales, fue alcanzado por cinco tiros de pistola calibre 38 especial efectuados por dos o tres individuos que lo acechaban a bordo de una moto Kawasaki de gran cilindrada. A pesar de haber sido socorrido de inmediato, magnante entró ya cadáver en la policlínica Humberto I. Las primeras averiguaciones pusieron en evidencia que magnante tenía relaciones de parentesco con Pudu Natale Mario, apodado Mario el sardo, desde su matrimonio con la hermana de este, Bárbara. La misma noche del 7 de febrero de 1981, casi dos horas después de constatar el fallecimiento de magnante, algunos familiares de Pudu se presentaron en la comisaría de San Paolo para manifestar su preocupación por la desaparición, desde hacía ya algunas horas, de su pariente. Pudu, internado en el Hospital Psiquiátrico Judicial de Castiglione de Le Estiviere, disfrutaba de seis meses de permiso experimental desde el 4 de febrero de 1981. Se verificó que la noche del 6 de febrero de 1981, Pudu y Magnanti habían recibido la visita de tres individuos romanos con antecedentes penales conocidos como Dandy, Frio y Nemboquid. Durante dicho encuentro se fijó una cita para el día siguiente entre Magnanti y Pudu y Dandy, Frio y Nemboquid. Así pues, el 7 de febrero de 1981 por la tarde, Pudu y Magnanti salieron juntos tras decir a sus familiares que iban a ver a unos amigos. Pudu añadió que tras aquel encuentro iba a recibir una importante suma de dinero. En la noche entre el 7 y el 8 de febrero, la señora Bárbara Magnanti fue a ver al citado Dandy para pedirle noticias del hermano desaparecido y para acusarle de la muerte del marido. Según palabras de la propia mujer, el citado Dandy parecía no saber de la misa la mitad, aunque era evidente que estaba disimulando. Con el fin de instruir el sumario, el personal de este departamento procedió a interrogar al citado Dandy y a su mujer, quien afirmó que su marido había permanecido en casa toda la tarde víctima de un cólico renal. A este respecto mostró el correspondiente certificado médico redactado la noche anterior al homicidio de Magnanti, del cual se desprendía que, en efecto, al citado Dandy le habían prescrito tres días de descanso por cólico renal. El individuo que responde al nombre de Frío fue asimismo interrogado y afirmó que había pasado la tarde y la noche con la señorita Roberta de Santis, con la que convive. Dicha señorita confirmó esta circunstancia. Nembo Kid, por su parte, estuvo en compañía de una tal Mora y, Donatella, con la que convive, durante toda la tarde y la noche de ese día. Hasta la fecha, 17 de febrero, sigue sin haber rastro del desaparecido Pudu Natale, Mario. El autor de este informe considera que Pudu debe de haber sido víctima de un homicidio con ocultación de cadáver y que los dos hechos, homicidios Pudu y Magnanti, están estrechamente relacionados entre ellos. El doble crimen se debe a las relaciones que el fallecido Pudu mantenía con importantes elementos del AMPA romano, como el libanés, asesinado por unos desconocidos en septiembre pasado, Nembo Kid, el Dandy, el Frío, el Búfalo y algunos otros más. Todos ellos integran una amplia y aguerrida organización delictiva con numerosas ramificaciones dedicada al tráfico de armas y de droga. La eliminación de Pudu se debe a un ajuste de cuentas en el interior de la organización, mientras que Magnanti fue asesinado tan solo por su condición de testigo incómodo de los últimos acontecimientos. Para completar el presente informe se subraya el hecho de que las coartadas procuradas por los tres sospechosos no resultan convincentes dado que las mismas se basan en las complacientes declaraciones de novias y amantes, por lo que las mismas no deben ser mínimamente tenidas en consideración. En el informe original de Estialoja había muchas más cosas. Por ejemplo, que Mario el Sardo significaba Cútolo, y que Cútolo significaba Camorra. Que la amplia organización con numerosas ramificaciones, además de dedicarse al tráfico de armas y de droga, estaba relacionada con esos cabrones de los servicios. Que también estaban involucrados algunos miembros de la extrema derecha. Que el libanés había creado un monstruo de varias cabezas cuya fuerza estaban muy lejos de saber estimar. Borgia lo había convencido a presentar una versión más digerible. Conozco a los míos. No conviene poner de inmediato todas las cartas sobre la mesa. Limitémonos a los dos homicidios. Para el fiscal será más que suficiente. Trágico error, pobre Borgia. El fiscal leyó, sacudió la cabeza, le ofreció un cigarrillo y esbozó una sonrisa propia de hermano mayor comprensivo. Sé que te voy a causar una desilusión, pero con todo esto no vamos a llegar muy lejos. El cuadro seguía basándose en meras suposiciones. Faltaban los testigos. ¿Y qué decir de las coartadas? Fácil decir que las compañeras de los delincuentes no son de fiar. Pero a ver quién se lo explica luego a un jurado. Esas mujeres, además, carecían de antecedentes. Eran ajenas al ambiente, por lo visto. La mujer de... ¿Cómo se llamaba? El Dandy. La mujer del Dandy. Era una devota, una señora dedicada en cuerpo y alma a las obras de beneficencia, amiga e incluso del obispo. No, no, mi querido Borgia. Lo siento, nada de órdenes de arresto. Con los tiempos que corren, además, con todos esos defensores de los derechos que nos acusan de querer instaurar un estado policial. Había que tener muy presente el viejo dicho. Mejor 100 culpables en libertad que un inocente en la cárcel. Santini, Fabio, quien por misteriosos sendas había conseguido un ascenso de un par de grados en el escalafón y un nuevo puesto en el Palacio de Justicia, le contó a 30 monedas que el juez Borgia estaba fuera de sí. Al abandonar el despacho del fiscal le habían oído soltar entre dientes una retaila de maldiciones, y a ninguno de los presentes se le había escapado una frase, más clara que las demás. ¡Qué defensa de los derechos ni qué carajo! Si se tratase de los rojos, los pondría a todos contra el paredón, y a la mierda las coartadas fiables. Ellos mismos, por otra parte, no se esperaban una reacción tan blanda por parte del Estado. Tras abandonar a toda prisa los respectivos escondites, se precipitaron a la calle para recibir el merecido aplauso de la Roma del mal. Sabían que les aguardaba una secuencia de salvas de cañón, interrogatorios de rutina, el ceño severo de Basta, el aire lúgubre de Borgia, la lívida desenvoltura de Estieloja. Nada más. La paranoia de las bombas los había guarecido en una especie de nicho. Los de arriba temían ya en exceso por sus sagradas posaderas como para ocuparse de la sangre que manchaba las calles. Igual que en aquella historia que les había contado Vanessa en la cena de celebración de treinta monedas sobre las manadas de perros callejeros que alborotaban el Hospital Forlan Indy. Mientras no atacasen a los enfermos o a sus parientes, nadie les prestaba la menor atención. Hasta que, una noche, uno con el pelo jaspeado y tres patas tuvo la osadía de morder al asesor de sanidad. En veinticuatro horas todos los perros fueron exterminados. ¿Qué quieres decir? ¿Que tenemos que estar tranquilos a menos que queramos acabar como esos perros? Preguntó el búzalo, tratando de dilucidar la moraleja de la faula. ¿O que tendremos que convertirnos en asesores? Elucidó el dandy. En fin, que era un período en el que las cosas iban bien, lástima que durase tan poco. A mediados de marzo, el sultán le largó al esqueleto una noticia sobre Nicolino Gemito. El muy canalla se había mudado con armas y equipaje a un ático en la colina Fleming. Dos tardes después, se presentaron allí. El frío y el tapón, en un Mercedes robado por el rata, esperaban a 500 metros para facilitar la fuga. El dandy, con una ametralladora, los cubría desde la Kawasaki. El búfalo y Ricotta habían aparcado en la calle junto al Citroën DS del búfalo y esperaban delante del portal. Eran el grupo encargado de abrir fuego. Nicolino Gemito, su hermano Vitorio y dos mujeres regresaron a casa a las seis. El búfalo y Ricotta esperaron a que abriesen el portón y acto seguido tomaron la ofensiva. Apartaron a las dos mujeres y subieron las escaleras para dar alcance a los hombres. El búfalo mató a Nicolino al primer tiro. Ricotta agarró a Vitorio que trataba en vano de responder al tiro. Las mujeres gritaban. El búfalo y Ricotta descargaron otro par de cartuchos antes de regresar al portal. Pero fuera circulaba en esos momentos, por pura casualidad, el coche patrulla de los agentes Bernardi e Ida Fieri, quienes habían elegido aquella calle porque normalmente era tranquila y apenas tenía tráfico. Detonaciones secas, gritos femeninos, ruido de cristales rotos. Los agentes bloquearon la calle con el alfeta y corrieron, empuñando sus armas, hasta llegar a la altura del número 90. Por el rabillo del ojo, Bernardi vio que una potente moto invertía la marcha y se alejaba a toda velocidad. Cuidado. El búfalo y Ricotta se acercaban corriendo hacia ellos. Bernardi les dio el alto. Los dos delincuentes dispararon. Los agentes respondieron al fuego. Ricotta recibió una bala en un brazo y dejó caer la pistola con un grito de dolor. Su compañero le socorrió. Los agentes se aproximaban. El búfalo trataba de abrirse camino, disparando a tontas y a locas hasta el punto que el colt le quemaba las manos. Los agentes se guarecieron a toda prisa detrás de la alfeta. Si hubiese estado solo, el búfalo tal vez habría conseguido escapar. Pero Ricotta apenas lograba mantenerse de pie, y el brazo le sangraba copiosamente. Mientras tanto, los agentes ajustaron el tiro desde su escondite. El búfalo sintió un roce en la pierna y miró en derredor desesperado. ¿Dónde estaba el gilipollas del dandy? ¿Por qué no sorprendía a aquellos maderos por la espalda? ¿Y los demás? Demasiado lejos para intervenir. Otro silbido. Los policías no tenían lo que se dice muy buena puntería, pero aquello no podía durar eternamente. Ricotta pesaba como el plomo y había comenzado a quejarse. A dos o tres metros de ellos había un portal. Movido por la desesperación, el búfalo se arrojó dentro de él. El agente de acier y avisó por radio. Bernardi sacó de su garita a un portero aterrorizado. ¿Dónde han ido? Arriba. Por las escaleras. ¿Hay otras salidas? No. Estaban atrapados. Cuando el Mercedes del Frío se asomó más arriba, la calle era un enjambre de uniformes. El mismo comisario en jefe empuñaba el megáfono. Vamos, ordenó el frío, ha salido mal. Vamos, vamos. Estaban atrapados. La vieja que habían sacado por la fuerza de su apartamento del cuarto piso lloriqueaba acerrada a su rosario. La casa apestaba a gato. El búfalo estaba nerviosísimo. A mí no me cogerán. No digas gilipolleces, búfalo, y pásame el teléfono. Tumbado en el sofá con el brazo vendado, Ricotta se recuperaba a ojos vistas. Llamó al abogado. Basta. ¿Qué hago? ¿Les pido un coche y 50 millones y les amenazó con matar a la vieja si no me los dan? ¿Eh? ¿Qué hago, abogado? Ríndete. ¿Qué me rinda? Lo que has oído. ¿No estás en una película americana, Ricotta? Te rindes y luego ya veremos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué dice el abogado? ¿Qué coño se supone que tenemos que hacer, Ricotta? Ricotta lo ignoró por completo y marcó otro número. ¿30 monedas? Soy Ricotta. Eh, no demasiado bien. Digamos que nos veremos dentro de 30 años. Golpes violentos contra la puerta. El llanto de la vieja. Ahora salimos, no disparéis. Gritó Ricotta mientras se levantaba a duras penas del sofá. Tenía un deseo irreprimible de echarse a reír. Se había acabado. Pero se habían divertido de lo lindo. Nicolino había estirado la pata, y esta vez no se salvaba. En cualquier caso, había sido una bonita aventura. Con un mago de los códigos como Basta, quizá aún se pudiese remediar. Eso sí, como el dandy cayera en sus manos, era hombre muerto. Venga, búfalo, vamos. El búfalo arrojó al suelo la pistola y lo siguió con las manos bien en alto. Cuarto. Roma, calibre 9. Masacre en la capital. Western en el Fleming. La prensa estaba desatada. De repente se habían convertido en protagonistas de una película de acción de título impactante. El fiscal reivindicó el mérito de haber sido el primero en señalar, en medio del escepticismo general, el inquietante salto de calidad de la criminalidad romana tradicional. Los viejos jefes de antaño sucumbían bajo la embestida de una nueva generación de despiadados delincuentes. Pero las fuerzas del orden, a pesar de encontrarse sometidas a la dura prueba de la emergencia terrorista, estaban preparadas, para afrontar la ofensiva. Dicho esto, antes de hablar de banda, o, peor aún, de mafia, como ya se osaba hacer de forma inapropiada, era mejor pensárselo bien. Borgia había desempolvado el informe original de Cieloja. Él había sido el que había pronunciado con rotundidad aquella palabra, mafia, delante del pelotón de periodistas excitados. La vanagloria del fiscal no le preocupaba demasiado. Solo importaban los resultados. Los resultados, y el cambio de clima que se estaba produciendo. La gente debía darse cuenta de que no solo hay terrorismo en este mundo. El terrorismo pasa. La mafia arraiga. Ese debía ser el punto de partida. La batalla legal se anunciaba dura. El búfalo y Ricota sabían que tenían pocas esperanzas. Pero lo fundamental era que no saliera a la luz lo que había entre bastidores. Basta debía limitar los daños. El abogado tuvo una feliz intuición. Era necesario diversificar las estrategias procesales. Había que hacer pasar por loco a uno de los dos. El búfalo, por descontado, dado sus precedentes y, por lo visto, irracionales explosiones de violencia. En cuanto a Ricota, lo presentarían como la víctima del compañero. Además, para que la estrategia tuviese éxito había que eliminar cualquier posible sospecha de montaje, así que Basta renunció a defender a Ricota, que fue confiado a un colega del abogado. De esta forma, si las cosas salen como espero, el búfalo se las arreglará con diez años de manicomio. ¿Y yo? Hazte a la idea de unos veintiséis o veintisiete años, menos imposible. En cualquier caso, ¿no es cadena perpetua, eh? Así que el búfalo, ayudado por el niño, quien apenas lo había visto en el patio se había puesto a su disposición con un cálido y fraternal abrazo, escribió una carta a Borgia. Estimado juez, maté a Nicolín Ollemito porque ese canalla asesinó a mi buen amigo el libanés. Desde la muerte del libanés mi vida se había convertido en un infierno. Al principio soñaba con él durante la noche, blanco como una sábana, llamándome e invocándome, mientras yo sudaba y trataba de decirle, estás muerto, descansa en paz, ¿qué puedo hacer por ti? Pero él insistía y decía que su alma no reposaría en paz hasta que ese infame no hubiese pagado su deuda. Luego empezaron las voces. Lo oía a todas horas del día y de la noche, aquí dentro, en el cerebro, era el libanés, gritando siempre la misma palabra. Venganza. Venganza. Llegué incluso a perder el sueño, los amigos, la alegría de vivir. Luego, al ver que no me decidía, empezaron las apariciones. La primera vez salió de la televisión, hacían una película, y me lo vi delante, con la cara reventada, manchado de sangre y de materia cerebral. Repitiendo siempre la misma palabra, venganza, venganza. Me había convertido en una larva humana, señor juez, usted no puede entenderlo. Veía al libanés en el bar, en el mercado, en el cine, en el coche, por la calle. Estaba triste y furioso, era un alma en pena. ¿Cómo no atender su grito de dolor? Hubiera sido como matarlo dos veces. Luego, aquella maldita tarde. Había salido con el ricota, pobre amigo mío, él intentaba consolarme, tienes que ir al médico, me decía, tienes que cuidarte. Esa tarde me los encontré, a él y al hermano, y a sus espaldas estaba el libanés. Me miraba con aire indignado. Parecía decirme, pero ¿cómo es posible? Yo sufro este tormento y ellos siguen todavía aquí. Así que agarré a Ricota y los seguimos, después sucedió lo que sucedió. Lo siento, pero es la verdad. Y Ricota se personó por su propia voluntad y corroboró la versión. Aquella maldita tarde, cuando había visto a los gemito, el búfalo había enloquecido. Por completo. Y él, Ricota, lo había seguido tratando de disuadirlo de sus intenciones. Pero era ya demasiado tarde. El búfalo había empezado a disparar y los hermanos gemito habían respondido al fuego. ¿Qué podía hacer? También él había disparado y ahora estaba dispuesto a pagar por ello. Borgia coincidió con Basta en el bar y lo felicitó por la ingeniosa defensa. El abogado se hizo el longuis. Hacía ya tiempo que no tenía ninguna relación con Ricota, y el búfalo solo era un pobre demente. Borgia soltó una carcajada, los incriminó por homicidio premeditado, y transmitió los actos al juez. Basta solicitó un informe pericial. El juez nombró dos peritos. Ahora les correspondía moverse a los que estaban fuera. Quinto. Patricia olfateaba la cálida brisa de primavera. En la sección que ocupaban las terroristas se oyeron unas carcajadas. Patricia siguió la dirección de las voces a través del jardín en flor de la zona destinada a las mujeres de la cárcel de Revivia. Una vieja reclusa condenada a cadena perpetua, una campesina que había asesinado 30 años atrás a un marido violento a golpes de podadera, alzó la mirada de las rosas trepadoras y le sonrió con la boca desdentada. Patricia le devolvió el saludo. Aquella mujer no quería salir porque fuera no tenía a dónde ir. ¿Le sucedería lo mismo a ella? Al principio había hecho planes para el futuro. Eran planes confusos. Marcharse, quedarse, volver a empezar, renunciar. Los había abandonado. A su modo, la cárcel también podía ser un lugar agradable. Palma le había echado el primero chin. Es curioso, Patricia, dice que te has equivocado de vida. Vaya novedad. Dice que debías haber sido maestra. O monja. Ya no respondía en los interrogatorios. Era perfectamente consciente de que su actitud no hacía sino empeorar la situación, pero lo cierto es que no tenía nada que decir a nadie. A nadie. Ni siquiera al dandy. Ni siquiera a ese animal de policía que seguía escrutándola con ojos sombríos y alucinados, como si no dejase de preguntarse. ¿Quién eres, Patricia? ¿Qué escondes en tu interior? Pero era tan difícil entender que no había nada que descubrir, nada, nada, sino sólo un vacío compuesto de rabia y resignación. Patricia seguía avanzando, acariciada por el impetuoso sol de mayo. Se adentró sin problemas en el recinto de las camaradas. Algo que estaba rigurosamente prohibido. Pero las carceleras cerraban de buena gana los ojos por la mujer del dandy. Las carceleras no sabían, o fingían no saber, que hacía meses que Patricia se negaba a verlo en el locutorio. Las terroristas tomaban el sol en bikini. El famoso sol de revivia. En el aire flotaba un aroma a arroz hacía aceite bronceador. Las terroristas leían libros aburridísimos de títulos incomprensibles y se mozaban de las cadenas perpetuas que esos ciñosos de los jueces habían descargado sobre sus esbeltas espaldas de jóvenes burguesas. Palma se separó del grupo y se acercó a ella con una sonrisa. Palma procedía de una buena familia siciliana, tenía 24 años y estaba procesada por dos homicidios. La primera vez que se había asomado al jardín de la sección especial, Palma la había avalado ante el resto de sus compañeras. Confianza instintiva. Ella no había hecho nada para merecérsela. Había traspasado el umbral prohibido por pura curiosidad. Curiosidad y también un feroz deseo de escapar del ambiente de las presas comunes. Jamás había conseguido vencer la desconfianza del grupo. Palma era la única que no la trataba como una apestada. Ni siquiera había intentado valerse de ella como correo o, como decían ellas, como mensajera. Era lo más parecido a una amiga que había tenido jamás. En una ocasión, Patricia la había provocado. Decís que queréis la revolución, que seamos todos iguales, y me consideráis una mierda porque no pertenezco a vuestro ambiente. Palma había iniciado entonces una larga disertación sobre las relaciones entre burguesía, vanguardia, y bajo proletariado. Patricia había perdido la paciencia. La verdad es que tú eres una buena persona, pero las demás son una partida de cabronas. Patricia sacó del bolsillo de sus vaqueros una cajetilla de Marlboro, extrajo un cigarrillo para ella, y se la pasó a Palma. Pero entonces tú te quedas sin tabaco. Da igual. Ahora bien, ¿te los fumas sola, eh? A esas capullas ni siquiera una calada. Palma se echó a reír. Tenía una larga melena negra y una mirada serena. Una mezcla de dulzura y agresividad que enloquece a los hombres. Encendieron los cigarrillos. Palma estaba escribiendo su tesis de licenciatura en psicología. Tema, la evolución histórica de los modelos de mujer criminal. Patricia se echó sobre la hierba. Palma le pidió que le refiriese sus sueños. ¿Mis sueños? Saltó Patricia. Los tuyos, los de las demás. Lo que quieras. Las putas sueñan siempre con la misma cosa. Una casa con un gran televisor, dos hijos, un hombre que no les pegue todos los días, sino tal vez solo durante el fin de semana. Sueñan que las llaman señoras, cuando van a hacer la compra. Vestidos bonitos, alguna que otra joya, un coche o dos. Sueñan con ser como tú o como tus amigas, y no entienden eso de la revolución. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú lo entiendes? ¿Ya hemos hablado de eso, no? Dime cualquier otra cosa. Inés del Trullo me hace siempre la cama y cocina para todas las de la celda. Me reserva los mejores bocados. Está cumpliendo una antigua acumulación de penas, y le gustaría que le dejase trabajar conmigo cuando salga. ¿Lo harás? Ni hablar. Inés es una gilipollas. ¿Recuerdas a esa muchacha que te había dicho? ¿La que metieron dentro la noche de mi arresto? ¿Cómo se llama? Alel. Eso es, Alel. ¿Y bien? Inés quiso tirársela desde el primer momento que la vio. Y al final lo ha conseguido. Palma soltó una risita para disimular su embarazo. Terrorista y moralista. Pero para lograrlo ha jugado sucio. Prosiguió Patricia, le pasó un par de dosis de heroína. ¿Aquí? ¿En la cárcel? ¿Pero se puede saber dónde vives? ¿En la luna? Aquí, en la cárcel. Abre los ojos, camarada. En fin, que cuando me enteré fui a ver a Adeli, le dije que si la pillaba otra vez, haría que la metiesen en una celda con la matrona. ¿Y quién es esa matrona? Una tipa que pesa 120 kilos, que apesta como una alcantarilla y que obliga a las muchachitas a que le laman los pies. Oh, Dios mío. Pues sí. Y a Inés le he hinchado la cara a bocetadas. ¿Pero por qué? No me gusta, eso es todo. ¿Hace falta una razón? Palma soltó una risotada. Patricia la mandó a hacer puñetas. Palma le pidió disculpas. Bueno, la verdad es que es cómico. ¿Ese hombre tuyo, el dandy, acaso no es el que vende la mercancía? ¿Y bien? ¿Y bien, y bien, pues que es cómico. Mientras él se hace rico ahí fuera con los drogatas tú te dedicas a quitarle la materia prima aquí dentro. Patricia regresó a su celda de un humor pésimo. Palma no entendía nada. Aunque lo cierto era que ella tampoco entendía demasiado bien por qué hacía ciertas cosas. Le entraban ganas y basta. Podía hacerlas y basta. Y lo que más le cabreaba era que podía permitírselo todo porque era la mujer del dandy. Inés le salió al encuentro abanicándose con un papel arrugado. Correo. Correo para la hermosa Patricia. Dame eso. Era una carta del rana. Patricia se echó sobre el catre y se esforzó en descifrar la escritura menuda e irregular del viejo marica. Te escribo desde el aeropuerto de Casablanca, Marruecos. ¿No era precisamente a Marruecos a dónde querías ir la última vez que nos vimos, la noche aquella de los conejos? Soy Ingrid, la divina Ingrid de los trajes de chaqueta impecables y los ojos empañados de cachorro herido. El pequeño aeroplano está calentando sus ridículos motores. El hombre que amo me acaba de besar y según el guión debería entregarme al hombre que no amo pero que me necesita desesperadamente. Para este sueño que, entre otras cosas y a diferencia del original, es en técnico lorino en blanco y negro, he programado un final diferente y más alegre. Rick será el que partirá conmigo. El generoso, fascinante, encantador Rick. Y no ese pulpo hervido de Víctor Laszlo. Víctor Laszlo me importa un comino. Que le den por culo, al maricón, a él y a su revolución de opereta. Rick, Rick, o Rick. ¿Acaso no oyes el silbido de las alarmas? ¿No oyes el zumbido de los motores? Que se enfrente Laszlo a los nazis. Tú y yo nos vamos. Tú y yo huimos. Tú y yo seremos felices. No nos volveremos a ver, Patricia. No volveré a oír a tus dulces labios pronunciar las palabras de escarnio que tanto adoraba. Incluso los silencios rebosantes de vacío le iban bien a tu duro óvalo eslavo. Te echaré de menos, pero el destino ha tomado una decisión y en estos casos no se puede hacer nada. ¿Nada, comprendes? Oui, me llaman. Es Rick. Ya está a bordo del avión. El piloto gesticula. Tengo que darme prisa. Tengo que correr. Pero antes de que aparezca escrito de en quiero darte un consejo. Vete tú también, Patricia. Vete con tu Rick. Quien quiera que sea. Donde quiera que te lleve, síguelo. Síguelo y no te detengas. Vive el momento. No dejes que este mundo de mierda te joda. Que se joda él. Que se jodan todos. Y piensa de vez en cuando en tu devoto rana. Patricia esbozó una sonrisa. Viejo loco. Viejo loco maricón y afectuoso. ¿Cuánto lo iba a echar de menos? Ojalá consiguiese ser feliz. Patricia se hundió en una especie de duermevela. Y soñó. Como no le había vuelto a suceder desde que era niña. Soñó algo que luego sólo pudo recordar confusamente. Imágenes en movimiento, colores cálidos, aguas que fluían dulces, y los tiernos hocicos de unos animales. Ríen Neva Plus. 1981. Primero. Cada 10 o 15 días el rata acudía a casa de 30 monedas o del frío para probar la mercancía. Si era coca, la lamía sobre la punta de los dedos. El caballo en cambio se lo inyectaba en dosis bajísimas, para evitar el riesgo de sobredosis. Como catador era inigualable. Sus juicios sobre el grado de pureza y sobre las sustancias para cortar la droga estaban a la altura de cualquier análisis químico. Según la calidad de la droga se establecía después el modo en que había que estirarla para distribuirla, el precio para los mayoristas y los minoristas, y el previsible beneficio. Jamás había sucedido que la totalidad del cargamento no hubiese sido colocada antes del sucesivo encuentro. La cuota que le correspondía sobre el beneficio neto era miserable, y la reinvertía inevitablemente en más droga. Para carburar, el rata necesitaba como mínimo un gramo al día. La tentación de aprovecharse de todo aquel don divino era muy fuerte, pero el rata sabía que su supervivencia dependía de la honestidad comercial. Desde que Vanessa lo había plantado para salir con 30 monedas su cotización en el grupo se había hundido. La verdad es que ni siquiera podía considerarse uno de ellos. Al margen de la droga, nadie lo buscaba nunca a menos que se tratase de algún asunto insignificante como robar una moto o trucar el motor de un coche. E incluso en estos casos, procuraban no informarle sobre el uso al que ello iba destinado. Se encontraba apenas un escalón por encima del último de los drogatas. No podía permitirse el menor paso en falso. Por eso, apenas se dio cuenta de los movimientos de Aldo bufones, corrió a contárselo a 30 monedas. Esa noche lo encontró en compañía de una Vanessa Blanguida y Zalamera. Pero bajo las carantoñas se veía a las claras el desprecio que sentía por él. Cualquier otro en su lugar, uno de ellos, el asunto de Aldo lo habría resuelto solo, cara a cara, de hombre a hombre. Pero él ni siquiera era un hombre. Si lo hubiese sido, no habría perdido a Vanessa. Y no habría corrido a lloriquear en el hombro del mismo hombre que se la había quitado. Pero él era el rata. Y le contó todo a 30 monedas, y 30 monedas lo dejó marchar con una palmadita en la espalda, y se apresuró a referirse al frío, y ahora el frío lo estaba buscando. Al rata le habría gustado poder huir, lejos, a mil kilómetros de aquella porquería, de aquella vida equivocada. Pero no se llega muy lejos con los bolsillos vacíos y el mono en la cabeza. Lo pillarían en cualquier parte. Así que, tras una llamada telefónica destinada a tantear el terreno, un sábado por la tarde acudió a casa del frío. El frío le pidió que hablase en voz baja porque Roberta no se había sentido bien aquella mañana, y en ese momento dormía. El rata, para darse ánimos, se había pinchado dos veces en una hora. Ahora le fallaban las piernas y truncaba las frases. Apestaba, como en los viejos tiempos. El frío abrió la ventana. El frío invernal le causaba escalofríos. El rata tenía ganas de vomitar por lo que, más que contarle, le dio a entender lo que quería. El frío tardó algunos minutos en darse cuenta. Sus preguntas insistían siempre sobre el mismo punto. ¿Estaba seguro, seguro al ciento por ciento de lo que decía? Cuando la presión se hizo insostenible, el rata se echó a llorar. Se asomó Roberta, pálida, en pijama, con el pelo enmarañado. El frío la tranquilizó, la acompañó a la cama del brazo. El rata tenía la garganta seca. El frío regresó y lo estampó contra la pared. Cogió un revólver de un cajón e hizo girar el tambor. Luego se lo plantó en la frente y le ordenó que repitiese de nuevo toda la historia, de cabo a rabo, desde el primer soplo del camello de Torpignatara al momento en el que había repasado las cuentas. Y el rata se lo repitió con un hilo de voz. Aldo obliga a los camellos a que le den la mercancía sin pagar, luego la estira con la manita, la revende por debajo de su coste y se queda con el dinero. La historia empezó hace seis o siete meses. Los camellos le tienen miedo porque ya le ha partido la cabeza a uno de ellos. Con este sistema ha vendido ya al menos un kilo de mercancía. El frío apartó el arma y, con repentina amabilidad, le preguntó si quería darse una ducha. El rata tuvo entonces un ataque de paranoia. Me quiere matar. Me quiere matar. Mátame enseguida. Hazlo ahora. Dios mío, me mata. Virgen Santa, me mata. Su voz era estridente, alterada, de animal acorralado. Roberta protestó ahogadamente. El frío aboceteó al rata, le echó por la garganta un vaso de whisky y lo condujo con educación hasta la puerta. El rata permaneció una hora temblando en la calle sin dejar de repetirse. Estoy vivo, estoy vivo. Aquella noche se volvió a chutar y a medida que se iba calmando juró que acabaría con aquella vida. Juró que aquella era su última dosis, que pasaría página a la mañana siguiente, juró sobre todo aquello que podía jurar antes de que el sueño lo venciese. Cuando, pasados tres o cuatro días desde el encuentro con el rata, Roberta se sintió mejor, el frío la llevó a un restaurante de pescado del Clastévere, un local perteneciente a unos calabreses endeudados hasta las orejas al que, según se decía, le había echado el ojo el dandy. Había invitado también a Aldo Bufones, a quien acompañaba una muchacha delgada y medio colgada, vestida con una falda larga y el pelo lleno de avalorios. Se llamaba Dorotea y estudiaba arte aunque, según sus propias palabras, lo hacía tan solo para seguir su karma. A Roberta le cayó bien, por lo que las dos muchachas no tardaron en entablar una animada conversación. El frío observaba Aldo. Estaba nervioso. Apenas tocó sus espaguetis con marisco, apuró media botella de vino blanco y, entre un vaso y otro, fue tres o cuatro veces al baño. Pidieron pez espada a la parrilla. Aldo le montó una escena al camarero porque, aseguraba, éste le había mirado mal. Algunos clientes protestaron desde las mesas cercanas. Dorotea y Roberta, ensimismadas en su charla, parecían ajenas a todo. Cuando Aldo se levantó por enésima vez, el frío lo siguió hasta el baño. «Venga, frío, que nos van a tomar por maricones», dijo Aldo mientras orinaba. El frío sonrió, se colocó detrás de él y lo tiró al suelo con un rodillazo en la espalda. A continuación le acerró con fuerza el cuello y le hundió la cabeza en la taza del váter. «¿Por qué me has hecho esto, Aldo? ¿Por qué precisamente tú?» Aldo forcejeaba furioso. El frío lo soltó y lo incorporó. «¿Pero bueno qué pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿Por qué me has hecho esto? Yo no he hecho nada. Mira que lo sé todo. No me cuentes gilipolleces, Aldo, porque si hay alguien que te puede salvar, ese soy yo. Estás loco». El frío le soltó una bocetada. Aldo perdió el equilibrio. El frío le cogió la cabeza y empezó a golpearla contra las baldosas. «Si no haces lo que te digo, estás jodido, ¿comprendes? Jodido». Llamaron a la puerta. El frío gritó que su amigo se encontraba mal, y que se estaba ocupando de él. Aldo se había echado a llorar. El frío mojó una toalla trató de taponear con ella las lágrimas y la herida. Lo ayudó a levantarse y lo acomodó sobre la taza. Aldo empezó a lamentarse. «No sé qué me pasó. Todos hacen lo que les viene en gana. No sé lo que me pasó, frío». «Escucha, Aldo. Ahora mismo vas, coges 20 millones y los depositas en la caja común. Pero si no tengo una lira, frío. Te ayudo yo, tranquilo. Dejaremos de ingresarte la cuota por seis meses. Durante todo ese período seguirás con tu vida de siempre. Coges la mercancía y la vendes en tu zona, solo que sin cobrar una lira. Vuelve a entrar en vereda y verás como todo se resuelve. ¿Y los demás? De los demás me ocuparé yo. Pero no hagas más gilipolleces, ¿de acuerdo? Ni una lira de menos, ni un gramo de droga de menos». El frío lo sostenía por los hombros cuando salieron del baño. Aldo había dejado de llorar pero las marcas y la palidez de su rostro llamaban la atención. El resto de los clientes los miraba mal. El frío pagó la cuenta y se llevó a Roberta. Una vez en el coche ella estalló en sollozos. El frío detuvo el coche y la abrazó. «He abortado. Lo has hecho todo sola. ¿Por qué? ¿A ti qué te importa? Ni siquiera te has dado cuenta. Solo se lo he dicho a esa muchacha. A Dorotea. Y ella me ha entendido». El frío no supo qué responder. En casa ella le dijo que dormirían separados durante algunos días. El frío se puso a ver una vieja cinta de mamarrona. De madrugada, Roberta fue a buscarlo. «No les hagas daño, por favor». El frío llamó al negro al amanecer. Pero nadie contestó. Segundo. «Desaparecer». Eso les aconsejaba Z. Después de la bomba de Bolonia, saltaba a la vista que iban a apretar las clavijas a la derecha. Y algunos jueces metomentodos empezaban a hacer extrañas preguntas sobre el misterioso final del piojo. El negro había metido en el Audi una maleta de dinero y una bolsa con armas. Z. había procurado los documentos. Habían previsto una estancia de seis o siete meses en el cantón Ticinó. Mientras se acercaban al puesto fronterizo, el negro canturreaba a Diolugano Bella. «No tal pie». Se trata de una famosa canción italiana cuyo autor fue el anarquista Pietro Gorli que llegó a convertirse en símbolo de este movimiento. Fin de nota. «Sentía simpatía por los anarquistas, especialmente por aquellos que se construían día a día un destino de rechazo y derrotas. Guerreros, a su modo. A sus espaldas no dejaba gran cosa, solo su mundo. Pero era un alejamiento provisional. Escribiría al frío. Tal vez lo invitara a visitarlo durante aquel exilio provisional. Sentía lástima por el búfalo, un luchador de raza. Pero honestamente había que reconocer que, desde un punto de vista militar, la acción había sido un desastre. Demasiadas emboscadas improvisadas. La calidad había salido perdiendo. Se habían enamorado de la sangre y habían dejado de reflexionar. Los Sioux nunca abatían demasiados bisontes. El exterminio en masa era cosa de los estalinistas. O de los hombres blancos. ¿Y ahora qué? ¿Una barrera? El carabinero les dio el alto. Sin perder el aplomo, el negro aparcó al margen de la calzada y le tendió el pasaporte recién estrenado. ¿Oliver Benson, eh? Sí. Tengo que registrar el vehículo. Lo siento, Monsieur Benson. O prefiere que lo llame. Cuando oyó pronunciar su verdadero nombre, el negro entendió que lo habían traicionado. Z, ese bastardo sin honor. Tenía razón el frío. No debía de haberse fiado. Su intención era levantar los brazos, pero el guardia debió de interpretar mal el gesto o tal vez había recibido órdenes. De la metralleta partió una ráfaga de disparos. El negro sintió el dolor del plomo en las piernas y se acurrucó gritando. No dispare. Estoy desarmado. El carabinero siguió disparando. En el fondo cumple con su deber, pensó el negro mientras perdía el conocimiento. Las órdenes no se discuten. Cuando se enteró de que el negro había sobrevivido, el viejo se encolerizó tanto que arrancó sin querer un brazo a la bailarina de Düsseldorf, un modelo inspirado en la copelia de Hoffman. Y cuando se percató del punto al que lo había arrastrado la ira incontrolada, además de un lacerante remordimiento experimentó el violento deseo de arrojar a Z a los cerdos. Se da cuenta de las consecuencias que podría sufrir si ese hombre... Z tomó aliento. El viejo empezaba a exagerar. En lugar de insultarlo debería preocuparse por las consecuencias que aquel contratiempo podían tener para él. A pesar de ello, decidió tranquilizarlo. El negro no hablará. Es un hombre leal. Tal vez este. Desagradable incidente nos cueste tan solo una buena cifra. Opinión procedente de reconocidas cimas de sabiduría. Z. Ironizó el viejo. Z estaba harto. Se despidió de él con un saludo militar y giró sobre sus talones. ¿Qué hacer? El viejo ordenó a su secretario que le encontrase al mejor restaurador de madera de Roma, mejor dicho, de Italia, más aún, pensándolo bien se dirigiría a los comunistas checoslovacos ya que, a fin de cuentas, la bailarina había sido concebida y elaborada en Bohemia. Y si bien era cierto que en 125 años las cosas tienden a cambiar. E inclusive que las variaciones propenden más bien al deterioro. Era imposible que no quedase ni sombra del viejo talento. ¿Qué hacer? ¿Desembarazarse de Z? Y soportar el improbo esfuerzo de tener que adiestrar a otro idiota del que servirse. Solo tenía dos opciones. Una acción rápida en el interior de la cárcel donde habían encerrado al negro, o confiar en ese nietecito degenerado de Nietzsche. Lo pensaría. ¿Pero por qué tardaba tanto su secretario? La mirada triste de la bailarina manca era una visión que desgarraba el corazón. Tercero. Cuando le pidieron que indicase a un experto que estuviese a la altura, el Machocchio, que todavía estaba resentido por la historia del profesor Sesudo, experimentó una gran satisfacción. Si le hubiesen hecho caso cuando todavía estaban a tiempo. Si no hubiesen sido tan presuntuosos. Si hubiesen confiado un poco en él. Aún así les daba largas. Las condiciones no eran tan buenas como hacía dos años. Perseverando en sus teorías sobre la coalición de marginados, el profesor había encontrado por fin a alguien que le prestase atención. Los jueces. Que lo habían metido en la cárcel con la acusación de ser uno de los artífices ocultos de la estrategia de bombas de la derecha. Al final, de todas formas, y después de unas largas negociaciones y de haberles arrancado la promesa de un par de gramos de coca, el Machocchio les dio un nombre. Así fue como se pusieron en manos del profesor Cortina, un pedazo de hombre de voz atronadora y de modales bruscos que exigió 80 millones de anticipo en negro. El juez ha elegido a dos buenos colegas. Mala gente. No prometo nada. Haremos, veremos. El frío no se sentía seguro y encargó a 30 monedas que probara por otro lado. El problema más urgente era, no obstante, el dandy. El búfalo no se había pronunciado pero Ricotta, desde la cárcel, clamaba a voz en grito un castigo ejemplar. Si ese capullo no se hubiese cagado de miedo, no nos habrían detenido. Como dos y dos son cuatro. Ojo feroz, el esqueleto y los bufones tomaron abiertamente partido. El dandy se había comportado como un canalla. Por miedo o por lo que fuese, poco importaba. Dos compañeros habían caído en manos de la pasma por su culpa. Había que castigarlo. Las propuestas iban desde la expulsión del grupo a una bala en la nuca. Pero el dandy no era uno cualquiera. Nembo Kid y el tapón dejaron bien claro que quien lo tocase se las vería con ellos. El frío jamás se había sentido tan desesperadamente solo. Ante todo echaba de menos la sabiduría del libanés y el consuelo del negro. Ojo feroz y los bufones formaban parte de su pasado. El dandy era el presente. El dandy se había equivocado. Sin duda. Pero tocarlo significaba desencadenar una guerra. Treinta monedas organizó una cena de reconciliación. Quedaron en que todos acudirían desarmados. Las voces se agolpaban. Secas, contundentes, las de los acusadores. Arrogantes, en ocasiones arcásticas las del dandy y los suyos. Te asustaste. No tuve tiempo de intervenir. La acción estaba mal organizada. Fue una cuestión de mala suerte. Era más fácil disparar que escapar. Incluso en el salón del napolitano, y hasta en la distribución de los sitios en la mesa, se palpaba que se estaban convirtiendo en dos cosas diferentes. Y el frío se encontraba en medio, llorando por los muetos. Por fin llegaron a un acuerdo. Treinta monedas intervino como mediador. El dandy se había cargo de los gastos legales, informe pericial incluido, pide la cuota de los dos arrestados durante todo el tiempo que durase la detención. Si bien sonaba a reconocimiento de culpa, era la única manera de evitar males mayores. Se despidieron con evidente tirantez. Un raudo apretón de manos, fugaces inclinaciones de cabeza, miradas atravesadas. El dandy era consciente de que algo se había roto, tal vez para siempre. Pero, a diferencia del frío, le traía sin cuidado. No había disparado por la espalda a los policías. Ciertas cosas se pueden hacer y otras, en cambio, no. Esa era la lección de tío Carlo. Incluso el libanés habría hecho lo mismo. Tratándose de Nicolino Gemito, bueno. Pero dos policías. Si les hubiese disparado, dos horas después le habrían saltado encima todos los uniformes de Italia. Peor que las brigadas rojas. En lugar de eso, había que pensar en el futuro. En los negocios. El problema del frío y del resto de los muchachos era que seguían viviendo de recuerdos. Y, además, esa historia de la venganza. Empezaba a aparecer el cuento de nunca acabar. Pero es que de verdad creían que existía un más arriba, desde el que el libanés les miraba y les bendecía. El libanés. Nadie lo había conocido mejor que él. Cuántas cosas habían pasado juntos. Y pensar que ahora había quedado reducido a un trozo de carne podrida. Como el sardo, como rizo de oro, como ese otro. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, el terrible. Qué miedo le habían tenido. Va a saber cómo lo estaría pasando ahora en compañía de los gusanos. Sí, podía haber disparado, y se había abstenido de hacerlo deliberadamente. Volvería a disparar, pero sólo en el momento oportuno. El tío Carlo tenía razón cuando afirmaba que la venganza es noble, pero los negocios son importantes. A ser posible, había que ir en pos de ambas cosas. En caso contrario, que los muertos descansasen en paz. Cuarto. De ambos cuernos hubo uno, el más saliente que empezó a estremecerse murmurando cuál llama que una ráfaga en sí siente. Luego, la punta aquí y allá cimbrando como una lengua que de pronto hablara, echó fuera la voz y dijo. ¿Cuándo? Nota al pie divina comedia, Dante Alighieri, versión poética de Avilio Echeverría, Alianza Editorial, 1995. Fin de nota. Había sido la memoria la que, un año después, lo había hecho regresar a Bolonia. La memoria, sí, y una nueva conciencia que se iba abriendo camino. Estialoja había aprendido a desconfiar de las apariencias. La captura del negro había sido el último golpe. Estialoja no podía imaginarse a uno tan experto y curtido como el negro, dejando que una asustadiza patrulla lo llenase de perdigones como a un tordo en el curso de un control casual. El negro sólo abría la boca para confirmar la versión oficial. Trataba de escapar, me sorprendieron, tenía un arma, fueron más rápidos que yo y eso me ha traído hasta aquí. Estialoja no le creía. La bomba era fascista. El negro era fascista. El negro no podía haber puesto la bomba porque el 2 de agosto de 1980 estaba en la cárcel. Pero el negro era uno de la organización que Borgia y él combatían. Z y X protegían a dicha organización. Z y X se encontraban en la estación pocas horas después de la explosión. La protección consistía en un intercambio de favores. Y sobre eso precisamente debían concentrarse. Favores. ¿Qué tipo de favores? ¿Hasta qué punto estaban dispuestos a exponerse? A Z y X les podía venir bien tener a mano gente dispuesta a todo. Intercambio de favores. ¿Qué tipo de favores? Considera estirpe y ascendencia. Narcisteis no para vivir cual brutos, sino para adquirir virtud y ciencia. Estialoja había comentado su teoría a Borgia. Borgia lo había puesto en contacto con un fiscal de Bolonia. Bulgarelli era su hombre de confianza. Lo había escuchado con gran atención. El negro hace o sabe algo. Z y X deciden cerrarle la boca. ¿Qué ha hecho el negro? ¿Qué sabe el negro? Algo muy, muy gordo, si de verdad habían decidido desembarazarse de él. Estialoja no conseguía imaginarse nada peor que la masacre. Bulgarelli le había abierto nuevos horizontes. En Bolonia llevaban ya algún tiempo investigando sobre las conexiones entre los servicios secretos, los fascistas y la criminalidad. En Bolonia se tomaban muy en serio ciertas cosas. Consideraban su colaboración un valioso estímulo investigador. ¿Por qué eran tan distraídos en Roma? ¿Era sólo distracción? En Bolonia se respiraba un cierto optimismo. Se susurraba, a media voz, que un pez gordo de la derecha estaba a punto de cantar, vencido por una dura reclusión. En Bolonia no creían que los servicios hubiesen puesto la bomba. En todo caso, podían haber intervenido después. Para proteger, despistar, truncar, calmar. Y cuando Estialoja le había preguntado por qué, Bulgarelli lo había arrastrado hasta la calle. Mira esta gente, le había dicho, mira esta ciudad. La capital roja de Italia. Si consiguen doblegar a Bolonia, doblegarán a toda Italia. Así que se trataba sólo de eso, de detener a los rojos. A cualquier precio. La breve arenga no tardó en dar frutos. Nada pudo a mi gente entusiasmada frenar, y el viaje se aprestó en minutos. Popa Oriente, cambió nuestra remada en juego de alas para el loco vuelo. El grito de Bene. Su voz que perforaba las estrellas. La plaza enmudecida, las calles de alrededor enmudecidas. Cien, doscientos mil rostros anónimos, abandonados al vértigo, con el corazón encendido, recorrían como oficiantes de un antiguo rito el último viaje de Ulises. Bene cantaba para Bolonia. Bene cantaba para el mundo de los vivos. Bene cantaba para él. No había nada que entender. Es necesario vivir algunas cosas. Estialoja sintió que le apretaban un brazo. Bulgarelli tenía los ojos anegados en lágrimas. No habían doblegado a Bolonia. La estación había sido reconstruida. En lo alto, la luna competía con los reflectores que rayaban las torres repletas de autoridades que felicitaban al actor. Estialoja y Borgia no eran los únicos que veían las implicaciones, que intuían las conexiones. Aunque las pruebas se desvaneciesen, aunque la certeza se resquebrajase, había que seguir adelante. El profesor Cortina les anunció que el examen del búfalo se presentaba arduo. Vuestro amigo se ha hecho el listo durante los test y mis colegas no se lo han tragado. De forma que han puesto por escrito que se trata de una bonita y genuina simulación. Necesitamos un golpe de escena. El hecho es que no disponemos de la menor documentación a nuestro favor. Y, por si fuera poco, el muchacho parece gozar de una salud de hierro. La palabra salud, le dio una idea a treinta monedas quien, tras hablar con Vanessa, entregó a Cortina un voluminoso expediente algunos días después. ¿Cree que podrán servir, profesor? El profesor lanzó un rápido vistazo a los documentos. ¿Ahora me decís esto? Va, se nos había olvidado. También él se había olvidado. Él el primero, profesor. Ya sabemos que no le rige la cabeza, ¿no? Intercambiaron una mirada elocuente. El profesor aceptó otros quince millones y se despidió de treinta monedas con una sonrisa tranquilizadora. Con la bomba que les vamos a echar, quedaremos bien protegidos. Al día siguiente, Cortina mostró a los expertos la documentación. El búfalo había nacido prematuro y en el momento del parto había sufrido una hipoxia transitoria con el consiguiente trauma neurológico. A consecuencia de ello, la funcionalidad de algunas áreas cerebrales se había visto gravemente comprometida. Cuando, a la edad de quince años, había empezado a presentar comportamientos extraños, había sido alejado del colegio e ingresado en una famosa clínica de la capital para ser sometido a observación. El dossier, que sus colegas habían puesto a disposición con gran diligencia, certificaba la presencia de focos de epilepsia y de una amplia zona de Malasia en sede cortical. El búfalo estaba, sin lugar a dudas, realmente enfermo. Los expertos encajaron el golpe. Cortina era una lumbrera cuya competencia quedaba fuera de toda discusión. La documentación estaba perfectamente en regla, con todos sus sellos, fechas y firmas. Todo gracias a mi intuición, explicó treinta monedas a los demás, y a la habilidad de Vanessa, que se había apoderado del dossier de un desgraciado fallecido diez años atrás y lo había unido al del búfalo con la ayuda de un medicucho de nariz empolvada. El asunto había costado un buen montón de pasta pero, a fin de cuentas, el que pagaba era el dandy. Y el dandy pagaba porque no tenía problemas de dinero. El asunto de los terrenos en Cerdeña iba viento en popa. El maestro era puntual en los pagos y el capital inicial empezaba a rendir unos buenos extras que Nembo Kid y él habían decidido, de común acuerdo, no compartir con los demás. Como decía el tío Carlo, era cosa de ellos, y de nadie más. El tío Carlo había apreciado su comportamiento durante el homicidio de Nicolino Yemito, y así se lo había hecho saber. Veo que el discurso que te hice sobre la pasma sirvió para algo. ¿Tú estás a salvo, libre y en la calle? Lo de los demás es una cuestión de riesgo profesional. También el viejo había apreciado su sentido táctico y se lo había hecho saber a través de ZX. Los espías se habían ofrecido a organizarle alguna cosita, al policía. El dandy, el nuevo dandy había eludido el tema. Las cosas iban de maravilla. Las investigaciones acababan una tras otra en punto muerto. De nada servía, pues, azuzar al perro. Además, el policía le obligaba a pensar en Patricia. Y aquel era un tema abierto que había que manejar con gran sensibilidad. El dandy había dejado de intentar el coloquio que ella se obstinaba en negarle. Patricia estaba a todas luces enojada y no se lo podía reprochar. Basta se había resignado a esperar el transcurso de los plazos de reclusión preventiva, lo que suponía unos meses de paciencia. El dandy estaba descubriendo el valor de la paciencia, el placer de jugar con el tiempo. Las palabras del tío Carlo le habían abierto amplias perspectivas. Había mucho que aprender de los hombres de honor. El dandy estudiaba. Le giraba regularmente una cuota de los beneficios del negocio de los cerreros al seco, y también aquella vía le procuraba una gran satisfacción. Por eso, cuando Jaina lo echó de casa en otoño, el dandy le pasó 30 millones sin parpadear. Tal vez su mujer había encontrado un amigo, tal vez se pudiese empezar a hablar de divorcio. Tal vez, cuando Patricia saliera de la cárcel le ofreciese como regalo una bonita bola. Pero una mañana en la que había pasado por su antiguo domicilio conyugal para recoger un cuadro futurista que tenía ganas de colocar en el boudoir de su nueva casa, se encontró cara a cara nada menos que con don Dante. El capellán de la cárcel había hecho carrera. Ahora estaba al frente de una parroquia del corso frecuentada por miembros de la más rancia aristocracia, actores y políticos. Con una gran sonrisa, don Dante le dijo que acababa de dar la comunión a su Jaina, su inestimable mujer, criatura de elevadísima devoción. Y le agradeció su cristianísima generosidad. El dandy abrió los ojos desmesuradamente. El cura le aseguró que, para cualquier problema, tenía en el y en la sotana que vestía a su mejor aliado. El dandy interrogó a Jaina. De los 30 millones, 10 habían acabado en misas por la recuperación del papa, herido algunos meses atrás por un delincuente turco. El resto del importe había sido destinado a obras prías para los pobres de la parroquia. Señal tangible de júbilo por la milagrosa salvación del santo padre y tributo debido a la divinidad por su intervención que, sin duda, había resultado decisiva. El dandy se encolerizó. ¿Qué modo era aquel de malgastar el dinero? ¿Por qué no se compraba un bonito abrigo de pieles, como hacían togas, o hacía un buen viaje? Lo hago también por ti, por la salvación de tu alma. Le respondió su mujer con cara de pocos amigos. El dandy se dio por vencido. Después de todo, sí quería hacerse monja. Con tal de que ese cadáver de mujer se quitase de en medio. Por aquel entonces, 30 monedas pasó unos cuantos días en Nápoles, donde se reunió con el Bigotes. Ambos eran primos. El Bigotes, al igual que él, era de los que no tenía ningún empacho en cambiar de chaqueta a menudo y de buena gana. En un principio fue acólito de Giuliano Di Forcella, luego se hizo cutoliano, y después de un breve periodo con el clan Mariano había vuelto con el profesor hasta que, a raíz del asesinato de cinco criminaluchos en la zona de Toledo, había huido a Uruguay, país notoriamente acogedor y sin acuerdo de extradición. Ahora vivía como un señor rodeado de chicas en una hacienda de ensueño, y regresaba a Italia dos o tres veces al año con algunos kilos de coca para vender, cuestión de no perder la mano. 30 monedas le contó las últimas novedades y, al abordar el delicado tema de las pruebas periciales, el Bigotes le aconsejó que no se metiese con el profesor Sesudo y los suyos. Ante todo, todos esos profesores son unos espías. ¿Cómo espías? Sí, espías, agentes secretos, ¿cómo los llamáis en Roma? Averiguan sobre asuntos confidenciales y después los venden. Pero, ¿qué dices? Guay, lo que oyes. En segundo lugar, a ese se sudó, o lo matan en la cárcel o los de la camorra se lo cepillarán en cuanto salga. ¿Por qué? Porque hace el doble juego, por eso. Por esa razón, una bonita mañana, 30 monedas llevó al frío a un despacho situado en las cercanías del Parlamento. Los recibió un cincuentón afectado y elegante que aseguró ser gran amigo, del juez instructor, el mismo que tenía en sus manos la suerte del búfalo. Con 20 millones les podía asegurar el resultado del proceso. El frío lo habría dejado estar de buena gana, todo en aquel hombre, desde el olor a sacristía a la sonrisa empalagosa, denotaba hipocresía, pero 30 monedas estaba tan seguro de lo que hacía que al final el montón de dinero pasó de unas manos a las otras. Mientras tanto, la profecía del Bigotes se iba cumpliendo. Primero eliminaron a golpe de metralleta a los ayudantes de Sesudo. Radio Cárcel, que atribuía la acción a los napolitanos, posibles miembros tanto de la nueva como de la vieja familia, hizo correr la voz de que el profesor estaba encerrado en su celda, dispuesto a cantar. Probablemente se trataba de una mentira, pero el profesor los había metido ya en demasiados líos. De esta forma, cuando poco tiempo después el Tribunal de Casación anuló todas las órdenes y fue excarcelado, los de la camorra lo cogieron y lo eliminaron con un buen corte en la garganta. Patricia fue puesta en libertad a finales de octubre. Algunos días antes de salir había salvado la vida a Palma, la terrorista. En la cárcel había corrido el rumor de que su compañero estaba a punto de arrepentirse. No quedaba más remedio que castigar aquella delación. Las rojas la aislaron. Palma habría podido pedir que la transfirieran. Pero no lo hizo. Desafió a las demás. Estaba dispuesta a someterse al juicio del Tribunal del Pueblo. Sus camaradas le tomaron la palabra, se reunieron y la condenaron a muerte. La consideraban sometida a su hombre, y por ello temían una posible traición. La cogieron durante el paseo de la tarde, seis de ellas se abalanzaron sobre ella, dos la sujetaban por los brazos y dos por las piernas, en tanto que las otras dos apretaban al cuello la cuerda pacientemente elaborada con los jirones de unos vaqueros rotos. Patricia, al percatarse de que algo extraño estaba sucediendo, se había abalanzado gritando sobre el grupo. Palma daba ya las últimas boqueadas. Patricia se puso a dar puntapiés, arañazos, moriscos, tiró del pelo a una tipa menuda pero feroz, pellizcó tetas, les dio patadas en las nalgas, hundió los pulgares en los globos oculares de sus adversarias. La varaunda alertó por fin a las carceleras. Patricia se había colgado de una de las ejecutoras y le había hundido las uñas en la garganta. En vano, porque la tipa y su amiga seguían apretando la cuerda y palma se iba poniendo cada vez más morada mientras sus piernas temblaban fuera ya de control. A pesar de los porrazos, ninguna de las dos cejaba. Estaba claro hasta qué punto deseaban acabar con aquella desgraciada. Fueron necesarios seis agentes y dos carabineros de los duros para arrancársela de las manos. La llevaron a reanimación del policlínico. El día en el que le notificaron a Patricia la orden de excarcelación, palma regresaba a la enfermería fuera ya de peligro. Patricia fue a verla. Palma llevaba un collarín ortopédico y, cuando la vio, le dedicó tan sólo un gélido saludo. Como revolucionaria, consideraba que el juicio había sido justo, y la condena equitativa. Casi estaba enojada con Patricia por haberle salvado la vida. Patricia se puso furiosa. Tienes veinticuatro años. Eres guapa, has estudiado. E insistes en perder tu tiempo con esas cabronas. ¿Te dije o no que eran unas cabronas? Deberías hacer como tu amigo, denunciarlas a todas y mandarlas a tomar por culo, camarada. A tomar por culo tú, delincuente. Patricia se enterneció. Puede que haya matado a dos hombres, esta palma, pero aquí dentro, entre todos estos lobos, es como una niña. He dejado un cartón de tabaco al jefe de la enfermería, y he hecho correr la voz de que estás bajo la protección del dandy. Tal vez te concedan una celda individual. No puedo hacer más. Palma exhaló un suspiro, acto seguido, una leve sonrisa frunció sus labios secos. Bueno, me voy, concluyó Patricia, dado que estoy libre, no quiero entretenerme demasiado. No se vayan a pensar que me gustaría quedarme y me manden la cuenta. Como en un hotel. Palma se echó a reír. Patricia casi había alcanzado la puerta cuando su amiga la llamó. Patri. Ah, veo que has recuperado el habla. Estupendo. No te eches a perder. El nuevo por sí una cesta de orquídeas. Patricia se acercó a él sonriente, lo besó y, sin mediar palabra, le asestó una tremenda bofetada que lo hizo tambalearse. Acto seguido subió a toda prisa al coche, arrancó, y partió rozando al dandy, que maldecía a todos los santos sabidos y por haber. Sexto. Estialoja dormía abrazado al almohadón. Patricia lo velaba. Seguía con almirada la curva de su nariz, acariciaba su pecho amplio y musculoso, descendía por las piernas recorriendo el contorno de un brazo marcado por las pequeñas heridas de sus juegos amorosos. Amor. Patricia se deslizó fuera de la cama, lo tapó y se dirigió al baño a encenderse un cigarrillo. La luz del espejo resaltaba su palidez. Se vio abatida, inquieta, volvió a sentirse fuera de lugar. Aunque, a decir verdad, ¿cuándo se había sentido de otro modo? Tal vez en la cárcel. En la cárcel no debes rendir cuentas a nadie de tu tiempo. Solo a ti misma. Tal vez sea solo esto lo que busco, pensó. Tal vez sea solo aburrimiento. Patricia se puso una gruesa bata, se metió en el bolsillo la cajetilla y el encendedor, y se dirigió a la puerta de cristal que daba a la terraza de la suite del Marina Grande. Al pasar por delante de la cama, lo vio aún dormido. Una vaga sonrisa flotaba en sus labios. Patricia abrió y volvió a cerrar quedamente la puerta de cristal. Una ráfaga helada la hizo estremecerse. Un gajo de luna colgaba de lo alto del cielo. El mar arreciaba contra la frágil bardera rocosa. En el centro de la vasta extensión negra se incluían las luces de Capri. Le había dicho, siempre he querido ver Capri. Él se había apresurado a reservar un barco. En el último momento había anulado la excursión con un pretexto. Había estado ya una infinidad de veces en Capri. Con hombres, con mujeres, con mujeres y hombres cuyo rostro había olvidado. Pero recordaba sus risas. Sus bromas pesadas. El escarnio continuo. El dinero pasando de mano en mano. Por aquel entonces no se sentía desgraciada, pero tampoco feliz. Aunque, bien mirado, ahora tampoco experimentaba ni una cosa ni otra. Patricia se encendió el segundo cigarrillo con la colilla del primero, que arrojó a lo lejos. Le habría gustado seguir su estela hasta la arena de la playa, más abajo. Pero el fuego murió a mitad camino. Después oyó el ruido que hacía la puerta de cristal al abrirse, y él apareció a sus espaldas. Instintivamente dejó caer la cabeza sobre su pecho. Estialoja la rodeó por los hombros y la besó en el cuello. Entra, aquí hace un frío terrible. El macho tenía el torso desnudo. Patricia se dejó llevar sonriendo. ¿Estás preocupada? Le preguntó él mientras sacaba dos botellines de champán del minibar. No. ¿Quieres que hablemos? Después, susurró ella. Era la palabra que pronunciaba más a menudo aquellos días. Después. Lo había abordado a la puerta de la comisaría, cerrándole el paso con el Porsche del Dandy. Vamos a tu casa, le había dicho, quiero ver dónde vives. Al ver el apartamento cercano a la universidad había arrugado la nariz. La nevera semivacía la había entristecido. Le había impedido que se diese una ducha. Quiero que estés tan sucio como yo. Quiero que sientas el sabor de la cárcel. Habían hecho el amor como un hombre y una mujer. Él le había dado largos besos en el cuello y los senos. Se habían tomado con furor. Háblame de ti, le había pedido él. Después. Estaremos juntos. Al menos un poco. Después. Tengo muchas cosas que decirte. Después. Por la mañana lo había llevado a Positano. Él había palidecido al ver el Porsche. Pero la había seguido. Se había deshecho de todo y de todos con una llamada telefónica. Ahora estaba con ella. Y era feliz. Por los amores imposibles, propuso ella. Patricia apuró de un sorbo su copa. Ven aquí, le ordenó. Él se arrojó a sus pies. Ella le arañó la mejilla. Él gimió de placer. Ella se aferró a su cuello y apretó. Él la tendió como si fuese una niña, una cestita de plumas. Patricia, con los ojos abiertos, contemplaba el techo. No había vuelto a soñar desde aquella noche en la cárcel. Palma decía, no te eches a perder. El rana decía, jodelos a todos. Patricia estaba intentando ser una mujer, su mujer. Patricia cerró los ojos. Él le susurraba palabras dulces, insultos. Patricia abrió los ojos. Vio un rostro deformado por la tensión del placer, con las venas en relieve, con las gotas de sudor resplandeciendo sobre los músculos tensos por el esfuerzo de retrasar el orgasmo. Lo apartó con un estremecimiento de horror. Él no lo entendió. ¿Y cómo habría podido? Ella había visto a otro hombre. A uno de tantos. Hagámoslo por detrás, lo tranquilizó con un susurro ronco. Estialoja la aferró por los senos. Se deslizó dentro de ella. Patricia cerró de nuevo los ojos. Ven, suspiró, lleguemos juntos. Amor mío. Poco antes del amanecer, Patricia escribió una breve nota de adiós, recuperó la bolsa que había preparado la noche precedente, pagó la cuenta y le rogó al gestor, un viejo amigo del rana, que mantuviese la boca cerrada. En el garaje le esperaba el Porsche del Dandy. Cuando se despertó, Estialoja lo comprendió todo. Para sufocar el llanto se metió bajo una ducha helada. La nota la encontró mientras metía sus cosas desordenadamente en la maleta. En la misma figuraba escrita una palabra, armas, y una dirección. Séptimo. Mientras cenaban en el restaurante de siempre, el tío Carlo le preguntó al Dandy y a Nembo Kid si estaban dispuestos a hacerle un favor. El Dandy aceptó con los ojos cerrados. Al tío Carlo cada vez le gustaba más aquel muchacho. Nembo Kid, en cambio, le preguntó de qué tipo de favor se trataba mientras se servía la salsa de langosta. El tío Carlo, disgustado, le cedió la palabra al maestro. Tenemos un problema con el corbatero. ¿Qué problema? Últimamente está un poco estresado. Ya no se comporta bien. No respeta los pactos. El tío Carlo corroboró sus palabras con una amplia sonrisa. El Dandy comprendió que el destino del corbatero estaba marcado. ¿Por qué nosotros? Cada uno es amo en su propia casa, puntualizó el tío Carlo sin dejar de sonreír, y en casa de los demás las personas bien nacidas no se sirven de beber solas. ¿Estáis de acuerdo? El tío Carlo sabía de sobra que el corbatero era un viejo amigo. Al confiarles ese trabajo les demostraba su estima, a la vez que los ponía a prueba. El Dandy y Nemboquid le dieron su palabra y tres noches después de la cena, acompañados por el tapón, dispararon al corbatero a la salida de Villa Candy. Fue una cosa repentina y anómala. El corbatero llevaba en el AMPA veinte años. Estaba considerado un intocable. Las necrológicas se interrogaban sobre el fin violento de un empresario hábil y sin escrúpulos, que tras un inicio de oscuros contornos, vivía en el lujo y gozaba de la estima de la sociedad romana. El mismo Borgia pensó en una cuestión privada, quizá una historia de cuernos o, como mucho, la venganza de un usurero exasperado. A nadie se le ocurrió que ellos pudieran tener algo que ver. Jamás se había visto un homicidio tan limpio. Sólo el frío lo entendió al vuelo. Reconoció el estilo. En aquellos días se encontraba en la cárcel expiando el residuo de una pena de 1976. Mandó un mensaje a sus compañeros a través de Roberta, y los de fuera convocaron al dandy. El dandy tuvo la desvergüenza de negarlo todo. Mientras disparaban al pobre del corbatero, él asistía con una nueva amiga al concierto de Franco Califano. Incluso le había concedido dos autógrafos. ¿Es que el califa también era sospechoso? El esqueleto y Ojo Feroz no se tragaron la historia. ¿Fueron ellos? Claro que sí. A saber, ¿qué lío tenían con ese desgraciado? Esos están haciendo grupo aparte. Me gustaría controlar las cuentas, vaya si me gustaría. De las cuentas ya se ocupa 30 monedas. ¿Y tú te fías de ese? Ah no, esta vez no podían desentenderse. El frío sintió que se acercaba el momento de tomar una decisión. Hizo saber a los demás que iba a tomar medidas. Aquello no se podía retrasar más. Y, sin embargo, eso fue precisamente lo que hicieron. Poco antes de Navidad el antiterrorismo precintó el depósito del ministerio. El olor de la sangre. 1982, enero-abril. Primero. Durante la conferencia de prensa, el jefe de la policía explicó que habían encontrado las armas por pura casualidad. Brugli, el vigilante, había sido acusado en el pasado de pertenecer a la extrema izquierda. Un funcionario diligente había tenido la brillante idea de efectuar un control de rutina, uno de los muchos registros que se realizaban a la ligera. Solo que al miserable le había bastado verse delante a cuatro cachas en uniforme de asalto para desmoronarse. Es culpa de Zicone. Zicone por aquí, Zicone por allá, llantos, cabezazos contra la pared, y al final los había acompañado al sótano donde aquellos, al ver el arsenal, se habían quedado pasmados. Un par de periodistas se atrevieron a preguntar si la brillante operación de la policía no se debía al soplo de un informador. Mientras el jefe de policía manifestaba Urbie Torbi su desdén por aquella hipótesis, Estialoja se escabulló de la sala con una sonrisita de escarnio en los labios. Había acordado con sus superiores que no se presentaría de manera oficial. El jefe de policía apenas podía creer lo que estaba oyendo. A lo largo de sus años de carrera había visto a policías menos dotados que él matarse por un buen artículo en la crónica romana, y ahora que Estialoja tenía la oportunidad de aparecer en primera página. Pero Estialoja se había mostrado inflexible. Forma parte de una estrategia, le había explicado, y, en cualquier caso, no quiero perjudicar a la fuente. El jefe de policía se había encogido de hombros. Contento él. Borgia se había limitado a soltarle una pulla. Veo que sus relaciones con la vallesi están a pedir de boca, comisario. Estialoja le había respondido con un rictus de amargura. Borgia había tenido un arranque de misericordia y se había dejado de bromas. Sí, el soplo había sido el regalo de adiós de Patricia. Estialoja la había buscado por todas partes. Ella se hacía la escurridiza. Estialoja no se resignaba a la idea de una historia sin futuro. La seguiría buscando. Tenía que encontrarla. Tenía que ceder. Habían hecho el amor como un hombre y una mujer. Ella se había abandonado en sus brazos. ¿Pero había sido auténtico, aquel abandono? Ahora se explicaba ciertos silencios, ciertas sonrisas vagas, su eterno postergar. La había tenido entre sus manos y la había dejado escapar. No había podido retenerla. Aunque, ¿sería alguien capaz de hacerlo? Estialoja reprimía a duras penas el tumulto que reinaba en su corazón tanto en los dolorosos despertares como en las noches de tormento. Tenía que encomendarse a la razón. Olvidarla. Concentrarse en la investigación. Estialoja se metía en el despacho al amanecer y cerraba la puerta a sus espaldas a altas horas de la noche. Y la noche era negra. Y dura. Ellos, mientras tanto, estaban metidos en un buen lío. Nada más sentarse delante del dirigente de Lúcidos, nota al PIE Oficina General para Investigaciones Generales y Operaciones Especiales. Fin de nota. Ese animal de Brugli, fíate tú de los rojos. Había desgranado todos los nombres. Lo que supuso el arresto nocturno de Zicone, treinta monedas, el esqueleto Inemboquid mientras que al búfalo, que tenía ya sus problemas, y al frío, que estaba a punto de ser liberado, les cayó una nueva y flamante orden de detención. A esos, y no a otros, acusó el mentecato. La razón de que en el catálogo faltasen algunos asiduos frecuentadores del ministerio como el negro, ojo ferozo el mismo Dandy, quedaría para siempre rodeada de misterio. Borgia, en cualquier caso, se frotó las manos y elevó de inmediato una imputación por tenencia de armas a lo que se añadía otra por asociación delictiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 416 del Código Penal. Se está convirtiendo en una obsesión, bromeo vasca, cada vez que uno de mis clientes es acusado injustamente de algo se saca usted de la manga el delito de asociación. Sigue buscando a su fantasmagórica banda, doctor Borgia. Siento curiosidad por ver cómo se las va a arreglar usted esta vez. La acusación está bien fundada. Al final conseguiré demostrar la inocencia de mis clientes, como siempre. Palabras que iban dirigidas a la galería y a aquel cretino del juez instructor. Pero, una vez en el locutorio, basta mudó la expresión afable por el ceño propio de las situaciones de mierda. La acusación de complicidad de Brooklyn es inatacable. Menos mal que Cicone se ha comportado como un hombre, de no ser así estaríamos acabados. Hay que encontrar el modo de dar una nueva dimensión a los hechos. El problema es que ahí dentro hay pistolas ardiendo, observó el frío. Basta se embaró y adoptó un aire profesional. Esas cosas no me conciernen. El frío se quedó de piedra. Hacía ya tiempo que el abogado no se permitía con ellos ciertos jueguecitos. Entre ellos las cosas estaban ahora claras como el agua. ¿Qué pasa, abogado, retrocedes? Hay cosas que es mejor no revelar incluso al propio abogado, le atajó Basta, mientras recogía sus notas y su maletín, hablaremos dentro de unos días. Que Basta se escabulliese significaba que las cosas se estaban poniendo feas. Y, en cualquier caso, seguían teniendo el problema de las armas. En el depósito estaba la pistola del tígame, la del arenque y, sobre todo, la tanfolio que había usado el negro para eliminar al piojo. ¿Quién había quedado en libertad? El dandy, ojo feroz, los bufones, el tapón. Y también el rata, a pesar de que éste no contase nada, pobre capullo. Les correspondía encontrar una solución. Vanessa sacó un mensaje de la cárcel. En la nota que la enfermera había escondido donde no se registra, el frío había escrito, al dandy ojo tanf punto piojo negro. El dandy se puso seriamente manos a la obra. Aunque solo fuese porque aquel asunto le tocaba muy de cerca. Brugli, con el que se había cruzado en el ministerio, podía irse de la lengua en cualquier momento. El riesgo de que se produjese una oleada de arrestos era tangible. Y las consecuencias podían ser desastrosas. Como primera medida, todos desaparecieron de la circulación. Algunos de ellos optaron por encerrarse en un hotel, en el que se registraron con documentación falsa. Mientras que otros, como ojo feroz, fueron a pasar el invierno a casa de unos parientes en las marcas. Del tema de la droga quedó encargado, previa amenaza, el rata. Cuando se calmasen las aguas, tendría que justificar cada céntimo, o podía considerarse hombre muerto. La caja común fue confiada a Donatella, con la orden de ocuparse de los detenidos. Cuota doble para el búfalo y ricota, que no dejaban nunca de dar la tabarra. El dandy pidió ayuda a Z y a X. Los espías se encogieron de hombros. Aquello no era asunto suyo. Ah, ¿sí? Cuando necesitáis un favor todo es amigo por aquí, amigo por allá. Y, ahora, ¿qué ha sido de vuestra cacareada amistad? Nosotros no tenemos la culpa de que os hayan cogido. Arreglaos solos. Mira que el negro iba también al depósito. ¿Y qué? ¿Qué coño me importa a mí el negro? Entre esas armas está también en el hierro del piojo. Z se encolerizó, ¿pero qué podía hacer? Lo tenían cogido por los huevos. Si la cosa llegaba a oídos del viejo, él y su socio estaban jodidos. Como poco, los encerraría en uno de sus jueguecitos mecánicos. Z se precipitó a casa del tío Carlo. El siciliano estaba también involucrado en el asunto del piojo, así que lo mejor era informarlo e intentar encontrar juntos una solución. El tío Carlo, sin perder la compostura, le dijo que reflexionaría sobre ello e invitó a cenar al dandy. Una vez, en Palermo, pillaron a dos tipos. Había tres testigos, y a ellos los encontraron delante del cadáver con un fusil aún caliente. Pero un experto lo examinó, y el arma resultó ser farsana. Nota al pie en dialecto palermitano en el original. Fin de nota. ¿Qué significa farsano? Significa que era como fabuso, como se dice. Falso. No funcionaba. Como un trozo de madera. Jamás había disparado y jamás podría hacerlo. Los dos tipos fueron puestos en libertad con mil disculpas. Entiendo, tío Carlo. ¿Pero qué hicieron con los testigos? Nada, aseguraron que se habían equivocado, y se disculparon también. No había nada más que añadir. Antes de despedirse del dandy, el tío Carlo lo riñó afectuosamente por ir mal aceitado. Son días difíciles, tío. El dandy vio el Porsche aparcado bajo la casa, alzó la mirada, la centró en las ventanas iluminadas del apartamento y comprendió que Patricia había vuelto. Subió de cuatro en cuatro los escalones, jadeando a causa del esfuerzo ya que, últimamente había engordado unos cuantos kilos. Inga, la austríaca que lo acompañaba desde hacía un mes, lo seguía maldiciendo sobre sus tacones de aguja. Patricia estaba sentada en el sofá, bajo el cuadro de tamburi, con un vaso en la mano y las piernas cruzadas. Se había tenido de rubio. El dandy gritó desde el umbral. ¿Se puede saber cómo coño has entrado? Con las llaves, le respondió ella impávida. ¿Quién es esa? Inga se había plantado en medio del salón con las manos en las caderas, y el ceño fruncido. Patricia examinó a la furcia de un metro y ochenta, miró con desdén la chaqueta que apenas podía contener el abundante par de tetas, estigmatizó el exceso de maquillaje, olfateó afligida el exceso de perfume, y esbozó una sonrisa de escarnio. Dile a esa puta que se vaya. Tenemos que hablar. ¿A qué puta? El dandy detuvo a la austríaca, la obligó a dar marcha atrás y consiguió librarse de ella con unas cuantas palabras melosas y con un sustancioso cheque. Cuando regresó al salón, Patricia fumaba con deleite un cigarrillo. El dandy había decidido hacerse el duro. ¿Puedo preguntarte dónde coño te has metido estos meses? En la peluquería, ¿no se nota? El dandy se acercó a ella con el brazo extendido. Aquella mujer conseguía sacarlo de quicio. Si me rozas, aunque sea con un solo dedo, no me volverás a ver. El dandy abrió los brazos en señal de resignación, y optó por esbozar una sonrisa diplomática. A fin de cuentas, había regresado. A fin de cuentas, nada más verla solo había pensado en una cosa, tirársela. De acuerdo, de acuerdo. ¿Puedo sentarme, por lo menos? Qué bien olía, Dios mío. El dandy se sentía arder por dentro. Hizo una torpe tentativa. Patricia lo rechazó. Se puede saber para qué has vuelto, coño. He perdido mi casa. Quiero otra. Patricia se levantó, miró en derredor, por lo visto a que ella le gustaba. Esta. Ya tienes las llaves. Entras y sales cuando quieres. Hablo de la propiedad, cariño. Paredes. Contrato. Escritura notarial. ¿Queda claro el concepto? Patricia arrojó primero un zapato, a continuación el otro. Se masajeó delicadamente el talón, luego, con un ademán repentino, se desabrochó la chaqueta. Debajo llevaba un sujetador escotado. De color carmín. El dandy suspiró. ¿Quieres la casa? Es tuya. Patricia sonrió y se aproximó a él. El dandy extendió una mano y la apoyó sobre el seno. Ella retrocedió. Ahora que lo pienso. Una casa va bien para vivir, pero para trabajar. ¿Qué es eso de trabajar? Trabajar para vivir, quiero decir. ¿Quieres volver a abrir el burdel? Nada de burdel. Basta ya de espías y de muchachos de pistola fácil. Quiero una casa pequeña, discreta, con clase. Mía y solo mía. Sin exagerar ahora, ¿eh? Patricia se quitó la falda. Lucía unas bragas minúsculas del mismo color del sostén. Se puso delante de él. Le acerró la cabeza rizada y la hundió entre sus piernas. Empezó a moverse lentamente. O todo o nada. Embriagado por el olor de ella, el dandy se debatía entre el deseo y la ponderación. Luchaba por convertirse en un jefe. Y convertirse en un jefe significaba poder permitirse caprichos propios de éstos. El dandy sabía que no volvería a encontrar una mujer como ella ni aunque lo coronasen como octavo rey de la infame Roma. El dandy se decidió. A la mierda el tío Carlo, a la mierda los muchachos y a la mierda los escrúpulos. Estaban hechos el uno para el otro. Lo sentía en su fuero interno. Patricia quería una casa. Dos casas. Le compraría un edificio entero. Una calle. Una ciudad. Para eso servía el dinero. Para vivir. La vida era eso. Todo gimió, tratando de deslizarse entre los pliegues de la tela roja. Patricia le apartó con delicadez a las manos y le apoyó una de sus largas piernas en el pecho. Todavía no te he oído llamar al notario, mi querido dandy. En el corazón de la noche, cuando las cosas habían vuelto a ser como en los viejos tiempos, inclusive la exigencia de Patricia de que se duchase antes de cada sacrosanto polvo, en el corazón de la noche, cuando el dandy roncaba exhausto y con el pene dolorido por el exceso de uso, Patricia encendió todas las luces y lo sacó de la cama. ¿Qué coño quieres ahora? Ese animal, le combinó Patricia indicando a Alonso, que daba vueltas inquieto en la jaula excesivamente pequeña ya para su condición de puma adolescente. Quiero que te deshagas de él. Tercero. Las negociaciones con los peritos nombrados por el juez instructor corrieron a cargo de Z. Uno de los expertos en balística llevaba ya tiempo recibiendo dinero del servicio, y no pudo negarse. Además de que, en cualquier caso, salía ganando con ello. El otro, un lombardo de aire franco, era un hueso duro de roer. Demasiado honesto como para que se pudiese hablar con él. O lo eliminaban, cosa que resultaba contraproducente y antieconómica, o encontraban otra solución. Borgia había ordenado un examen pericial comparado consistente en exhumar los casquillos y los proyectiles de los últimos cinco años de tiroteos. El perito aliado convenció a su colega de que se dividiese en la tarea. Mientras el lombardo se concentraba tranquilamente en las armas que no presentaban mayor problema, el otro neutralizaba las comprometedoras a base de ácidos, martillazos y sustancias corrosivas. Las puntas de los proyectiles, las rayaduras, y los cañones fueron nivelados, troquelados, y poco menos que destrozados. Cualquier cotejo con los homicidios precedentes se hizo imposible. Fue un modo brillante de limitar el daño. Sólo costó nueve millones de liras. Del resto se ocuparon el tapón y ojo feroz. Cuando Borgia obtuvo la libertad condicional en recompensa por sus revelaciones, fueron a buscarlo y le ofrecieron tan sólo dos liras para que se retractase. La alternativa, una bala en la nuca y un chapuzón en el río, no hizo falta mencionarla. Como prueba de su buena voluntad, Brooklyn les entregó una bolsa con tres semiautomáticas y un fusil ametralladora que, por razones que también él desconocía, había escapado al registro. A primera hora del día siguiente Borgia se lo encontró en el despacho con toda una corte de abogados y declaraciones. Zicone no tenía nada que ver con el asunto y sólo se le podía achacar que le hubiese presentado al búzalo. Este, personaje terrible, espantoso y medio loco, iba y venía a voluntad y a veces lo acompañaba un amigo que él, por otra parte, desconocía. Brooklyn, aterrorizado por el registro y angustiado por las maneras violentas e intimatorias de la brigada antiterrorista, poco o nada respetuosa con sus derechos, se había visto obligado a desembuchar un nombre tras de otro. Los leí en el periódico, señoría, por eso los acusé. Pero le juro por mis hijos que jamás los he visto. Cuando el búfalo se enteró de que había sido elegido como cabeza de turco, hizo añicos del televisor, arrancó la taza del váter, e incluso dobló dos barrotes de la ventana. Para calmar al increíble Hulk en acción fue necesario un equipo especial, y el búfalo acabó en la enfermería con dos costillas rotas. El frío fue a visitarlo en compañía del niño para explicarle que si habían pensado en él, era porque ya tenía sobre sus espaldas lo sucedido en el Fleming. Mira que si luego sale bien el examen pericial, lo de las armas lo resuelves también con la enfermedad mental. El búfalo no atendía a razones, y de no haber sido por las palabras persuasivas del niño, el chico tenía un poder realmente mágico sobre sus nervios, se habría comido vivo al frío en ese mismo momento. Al final, consiguieron convencerlo. Pero dentro de él el rencor no hacía sino aumentar. A pesar de las fanfarronadas de Borgia, treinta monedas, Nembo Kid, Zicone y el esqueleto fueron excarcelados. Cuando el abogado Basta se presentó para cobrar sus honorarios, faltó poco para que treinta monedas le diese unas cuantas bocetadas. Pero si esta vez lo hemos hecho todo nosotros. Eso no es exacto, insistió con frialdad el experto jurista, la idea de dar una dimensión diferente a los hechos ha funcionado. Y la idea fue mía. Al frío, en cambio, no lo soltaron. Borgia había conseguido hacerse con una nueva orden. Esta vez lo acusaban de sobornar y de intimidar a Brugli. Nadie ponía en duda que el asunto se resolvería en un abrir y cerrar de ojos. Pero al quedarse dentro, el frío se perdió la fiesta en honor del marrano feliz. El marrano feliz, un bruto corpulento y peludo, más próximo a un gorila que a un ser humano, había colaborado con el Escoria en tiempos del varón Rosellini. Se decía que era él a quien había visto el rehén, circunstancia que supuso la condena a muerte del aristócrata. Las cosas no les iban muy bien a los tipos del Escoria. Los 500 millones que habían cobrado por el secuestro los habían despilfarrado de mala manera entre mujeres, viajes, coca y champán. Un par de ellos habían acabado desplomados en el empedrado durante un asalto fallido. Los demás se habían dispersado entre la cárcel y la heroína. El mismo Escoria malvivía a base de chantajes en la zona noroeste y eso era todo a cuanto podía aspirar después del embargo que había sido decidido a raíz del pésimo papel que había hecho con el pobre varón. El marrano feliz, tras un período de entradas y salidas del hotel de los barrotes, se había sorbido el seso. En primer lugar se había presentado nada más salir de la cárcel en casa de treinta monedas y le había dado una tunda sin motivo aparente. A continuación había pedido 15 millones a fondo perdido amenazando con denunciarlos por el secuestro si no se los daban. Para el dandy y los demás, 15 millones era una cantidad insignificante. Podían darle perfectamente esa limosna y desembarazarse de él cómodamente, pero el marrano feliz se había mostrado demasiado arrogante y por ello lo habían mandado a hacer puñetas después de haberlo molido a golpes. El marrano feliz se la había jurado, y dado que estaba aislado, y que era un cobarde y un canalla, la había emprendido con las mujeres. Para empezar se había presentado en la nueva casa de Patricia, contando con la complicidad involuntaria del idiota de ojo feroz al que se le había escapado la dirección. Cuando Patricia le había dejado bien claro que no había nada que hacer, había tratado de mirársela a la fuerza. Por fortuna Patricia era una auténtica artista con las uñas y la cosa no había pasado a mayores. El marrano feliz había atacado entonces a Barbarella, la viuda de Rizo de Oro. Patricia se había hecho amiga de ella, pero Barbarella era mucho más débil. El asunto había terminado en una auténtica violación y la pobre todavía llevaba en la cara las marcas de la brutalidad del marrano feliz. De haberse quedado ahí la cosa, tampoco habrían tomado represalias. El marrano feliz era un ser insignificante, aún más insignificante que el tígame, que el arenque, era menos que nada. Pero Nembo Kid daba la impresión de haber perdido el control desde que lo habían puesto en libertad. A causa de los problemas con Donatella, de los celos absurdos de ella, o de una partida de boliviana rosa, que había ido a parar directamente a su nariz sin pasar ni por la calle ni por la caja común. O tal vez fuese tan solo que su breve estancia en la cárcel le había aflojado algún tornillo. El caso es que Nembo iba buscando un enfrentamiento físico, sentía nostalgia de un enemigo, y deseos de oler a sangre. Yo mato al marrano feliz. El dandy se retiró del asunto. El búfalo le hizo saber desde la cárcel que si tenía tantas ganas de encañonar con el fusil, bien podía tratar de ayudarlo a escapar. Estilo prima línea. ¿Cómo era posible que los rojos consiguiesen hacer ciertas cosas y a ellos, en cambio, les saliese siempre el tilo por la culata? El frío votó en contra de la ejecución. Si bien podían salir de rositas del hallazgo de las armas, aún quedaba sin zanjar el problema del arsenal. Llenar otro depósito de mitras, pistolas y fusiles era demasiado arriesgado. Cada uno de ellos debería ocuparse ahora de sus propias armas. Por descontado no se podían tener en casa. Había que encontrar escondites seguros y personas de confianza a las que pasar la patata caliente. Y era oportuno evitar los intercambios y la circulación de pistolas. Así como su reciclaje. Lo ideal era deshacerse de los hierros nada más usarlos. Las reservas aseguran la victoria, como el campeonato de fútbol. Por ello necesitaban muchas más armas de las que estaban acostumbrados a tener. Moraleja de la historia. En lugar de pensar en gilipolleces había que dar con las armas y procurar que no las encontrasen. Treinta monedas apoyó esta línea de acción, pero Nembo Kid la rechazó con dureza. Por el prestigio del grupo, porque el marrano feliz había ultrajado a sus mujeres y eso era intolerable, y por una cuestión personal. He decidido que lo mato y lo haré. Si no os parece bien, lo haré yo solo. Al final dos de ellos, el esqueleto y el tapón, decidieron ayudarlo. Patricia se negó a prestarles la casa. Recurrieron entonces a Barbarella, quien organizó en un abrir y cerrar de ojos una fiesta con unas amigas e hizo correr la voz de que sí, el marrano feliz había sido un poco brutal con ella. Pero qué hombre. Qué poderío. Así pues, cuando el esqueleto le llevó la ramita de olivo, el marrano no se amilanó ante la perspectiva de una orgía gratis. Cualquier otro, en su lugar, habría tomado el primer vuelo para Río. Pero él se colocaba con spitball, chutes de tres partes de coca y una de heroína, como ese actor americano gordo que había muerto hacía algunos días. Un polvo para saltar a la estratosfera y otro para planear con inmensa dulzura. El flipe le llegaba a tal punto que pensó. Me temen. Quieren estar ya buenas conmigo. Barbarella había tirado la casa por la ventana. Chicas, las mejores. Droga, la más fina. Champán, el más frío. Al marrano feliz se le concedió la posibilidad de llegar a las puertas del mejor orgasmo de su vida, cuando éste estaba a punto de producirse, el esqueleto lo separó a la fuerza de su pelirroja y le dijo que lo necesitaba para un trabajito especial. El marrano feliz lo siguió confiado y aún medio desnudo. Subieron a un panda. El tapón estaba sentado detrás y bromeaba, como si fueran dos amigotes. Nembo Kid los esperaba en frejene. El marrano feliz se acercó a él con la mano tendida. Nembo efectuó el primer disparo desde el bolsillo de la gabardina, y el marrano feliz se desplomó con una rótula destrozada. Sin perder tiempo, el tapón le ató las muñecas y los tobillos con un hilo de hierro. El esqueleto disparó en la otra rótula. En tanto que el gusano se arrastraba torsiendo e implorando piedad, se hicieron dos o tres rayas a la par que comentaban la última hazaña de Falcao. El marrano feliz casi había alcanzado el panda. ¿Pero dónde creía que iba, ese pobre desgraciado? Lo pusieron de pie, por decir algo, procurando no mancharse de sangre, y lo ataron a un tronco. El esqueleto encendió la radio y metió una cinta de música disco. Nembo Kid tenía ganas de divertirse un poco con la navaja. Cada corte debía tener su motivo. Este por Patricia, por haberla ofendido. Este por Donatella, a lo que todavía le dura el susto. Este por Barbarella, por la paliza que le diste, marrano. Este porque me caes mal. Y este porque me da la gana. El arma pasó después a manos del esqueleto, que al final se le cedió al tapón. Pero este se negó. Alguien debía vigilar por si se producía alguna llegada inesperada. No tardaron en hartarse. Era difícil saber si el marrano feliz, con la cabeza colgando y chorreando sangre, seguía con vida o no. Para mayor seguridad le dispararon tres tiros cada uno, luego metieron el cadáver en el coche y encendieron una buena hoguera. El tapón nos llevó de vuelta a casa en el Audi de Nembo. Conducía con mucha prudencia, y se sentía un poco molesto. El cadáver semicarbonizado fue encontrado el día después. Estialoja convocó al frío con el pretexto de un coloquio informal. Sin abogado. Vaya porquería le habéis hecho a ese desgraciado. Esta vez tengo una coartada a prueba de bomba. Hay quien ordena y quien ejecuta. Si lo dice usted. Sin embargo, hay algo extraño, ¿sabe? A lo largo de estos años creía haber aprendido un montón de cosas sobre ustedes. Usted, por ejemplo, es una persona. No diré que honesta. Tal vez, si hubiese hecho otras elecciones en la vida, a esta hora. No lo veo torturando durante tres horas a un pobre desgraciado drogado hasta las orejas. Yo estaba aquí dentro. Ahí es precisamente a donde quiero llegar. Usted está aquí dentro, pero los demás están fuera. Usted es un líder. Pero, ¿qué dice? Venga, vamos. Usted es un líder, igual que lo era el libanés. En tiempos del libanés una cosa tan absurda jamás habría sucedido. Venga ya. Ese rollo ya me lo has contado, malero. Si se trata de una acusación, quiero un abogado, protestó el frío. Estialoja sonrió. Ahí fuera están perdiendo la cabeza. Sucede, ¿sabe? Es como una borrachera. Tarde o temprano se acabarán matándoos unos a otros. Guardia. Gritó el frío mientras se ponía de pie de un salto. Guardia. Quiero salir. Quiero volver a mi celda. El carcelero entró apresuradamente en la sala de visitas. Estialoja lo detuvo con un gesto brusco. Recuerde que manda a quien está en la calle. Y a quien está dentro. No tardan en olvidarlo. El frío regresó a la celda azuribundo. Sí, aquel hijo de puta tenía vista. Y siempre había tratado de dividirlos. Como si fuese necesario. La historia del marrano feliz era una gilipollez. Peor aún. Se habían comportado como unos críos que se divierten metiendo petardos en el culo del gato. Una chiquillada. Una trágica chiquillada. ¿Querían eliminar al marrano feliz? Una bala en la cabeza habría bastado. ¿Qué necesidad había de encarnizarse con él? Al tío Carlo, en cambio, aquella ejecución le recordó los buenos tiempos de la campaña contra los palermitanos. Vidani, los llamaba, campesinos rudos, carne de cañón. Al verse excluidos de forma sistemática de las decisiones más relevantes, los Vidani habían decidido reaccionar. Limitarse a disparar a los palermitanos no era suficiente. Servía, pero no bastaba. Había que arrancar uñas, quemar pezones, meter los testículos en la boca, como se hace con los animales. Sembrar el terror. Hacerlo serpentear incluso en los salones barrocos de sus discretos y refinados círculos. Era el único lenguaje posible. El maestro estaba estupefacto. Son una potencia y aún se dedican a esas pequeñas carnicerías. No se olvide de una cosa, maestro. Nosotros decimos, quien nace redondo no puede morir cuadrado. La sangre es sangre, no sé si me explico. Y es bueno que la gente tenga miedo. Satisface y procura alivio a la verga. Una semana antes de carnaval, en 48 horas encontraron en el tucello a tres drogadictos con la baba en la boca y la jeringuilla en la vena. Dos de ellos pasaron a mejor vida, el tercero se salvó por milagro de la sobredosis. La prensa organizó un escándalo sobre la heroína letal. La policía se puso la máscara de los represores honestos, y cinco o seis camellos fueron a parar de golpe a Revivia. Convocaron al responsable de la zona, Bonalana, y el tipo se quedó de piedra. Las tres víctimas, viejos conocidos, pero hacía ya tiempo que no compraban. Se rumoreaba que habían acabado en manos de uno de esos curas que se ganan el paraíso salvando el alma de los colgados. Pero, a todas luces, el asunto no tenía nada que ver con aquello. Alguien estaba tratando de introducirse en el mercado. El Bonalana parecía estar al margen. Decidieron hacer algunas averiguaciones. Treinta monedas, que tenía en mano las riendas del negocio, se ocupó de ellas. Gracias al soplo del drogata superviviente, en dos días desenmascararon al canalla. A ver si adivináis quién es ese miserable. Satanás. Y la vende a un 30% menos que nosotros. Si el frío no hubiese estado adentro, las cosas habrían sido distintas. No tardarían en arrepentirse. Que Satanás debía pagar por ello, quedaba fuera de toda discusión. Pero este no era el principal problema. Tarde o prano lo eliminarían. Por eso debían hacer funcionar el cerebro antes de dar cualquier paso. El hecho más grave era la muerte de los drogadictos. Sólo un idiota puede desentenderse de la muerte de un drogadicto. Y no por piedad, sino por una cuestión de mercado. Cada drogadicto muerto supone una fuente de ganancias menos. Aquel par de desgraciados la habían palmado por cambiar de proveedor. Así revientan esos colgados, pasando de un tipo de droga a otra sin preocuparse por la cantidad. Sucede porque no piensan. Son animales. Alguien tiene que cavilar por ellos. El rata, el catador oficial, les había dicho que la heroína de Satanás tenía un grado de pureza excepcional. Era evidente que había canales que escapaban a su control. Antes de matar a Satanás había que encontrar al proveedor. Descubrir si tenía socios, conocidos o desconocidos. Obligarlo a cantar. Eso habría impuesto el frío de no haber tenido las manos atadas en la cárcel. Y, en cambio, fuera hervían de excitación por el olor a sangre. Nemboquid los arrastraba, y el dandy le dejaba hacer. ¿Tenían a Satanás? Había que liquidarlo. Entre otras cosas, todavía tenían pendiente aquella vieja cuenta de tiempos del libanés. Satanás debería haberse quedado en Rieti, o donde demonios estuviese. Sabían que frecuentaba un garito de la zona de tu fello. El jueves de carnaval se presentaron allí y, lo dejaron pies o a golpes de mitra y de revólver. Los tres que integraban el comando, Nembo, el esqueleto y Ojo Feroz iban enmascarados. Un toque de clase sugerido por el mismo Nembo. Así, los testigos sólo pudieron decir que Ufi, Pluto y el pato Donald habían bajado de un coche y que acto seguido habían rematado a Satanás. Amén. Cuarto. Después de aquellas pequeñas masacres, la inquietud que corroía a Nemboquid se transformó en auténtico frenesí. Nembo había empezado a decir cosas extrañas. Sobre los amigos de Milán y de Roma que, según él, no estaban a la altura. Sobre aquellos a los que había que metérselo por el culo. Sobre el hecho de que los hombres de verdad no se comprometen y no se someten a nadie. Exageraba con la coca. Perdía el control por cualquier insignificancia. Una noche le dio una tunda a uno que había tropezado con él sin querer en un bar. Esperó a que el tipo apurase su consumición, lo retó, y le habría arrancado la cabeza a patadas si treinta monedas no hubiese intervenido. La víctima regresó con dos amigos y una vieja lujer de antes de la guerra. Nemboquid estaba con el dandy. La lujer se atascó en el momento oportuno y la cosa no pasó a mayores. Nemboquid pretendía organizar una expedición de castigo. El dandy, con cara de pocos amigos, le recordó que él era el que había empezado. Además estoy harto de tus gilipolleces. Incluso a Donatella le costaba reconocerlo. En la cama le pedía cosas cada vez más extravagantes y salía de sus encuentros irritado y enfurruñado. Cuando el tío Carlo lo mandó a Milán, todos exhalaron un suspiro de alivio. Milán. Esta vez fue muy distinta del viaje precedente. Para empezar, Donatella no lo acompañaba, y eso le resultaba insoportable. Por si fuera poco, el maestro había sido categórico. Nada de contactos o de citas, especialmente con los viejos amigos. Olvidar ciertas direcciones y cierto tipo de reuniones. Utilizar documentación falsa. Demorarse lo indispensable en los sitios. Contactar de inmediato al alemán, quien tenía las instrucciones para la fase operativa de la acción. Y, sobre todo, nada de coca y de locuras. Lo habían tomado por un jodido fraile. ¿Por qué no habían mandado entonces al dandy? En cualquier caso, los consejos del tío Carlo quedaban fuera de toda discusión. Nembo Kid no quería verlo sonreír. Así pues, nada de coca. El primer día lo pasó encerrado en el hotel. Cuando uno corta el consumo de golpe, la realidad cambia de ritmo. El paso de la vida, que antes corría a velocidad hiperbólica, empieza a fluir con líquida lentitud. La cabeza queda aprisionada en un círculo de hierro, el corazón se separa del tórax y se va a bombear aire por su propia cuenta. Nembo Kid se consoló pensando que la abstinencia era sólo una exigencia momentánea. El segundo día salió a dar una vuelta por las calles del centro. Milán desquiciada, con Llobizna y Edora Coches. Veía a los edificios inclinarse peligrosamente, hasta el punto de que casi llegaban a aplastarlo. De los árboles, los escasos, míseros y enclenques árboles de judas milaneses, partían unos de dos curvos que parecían ansiosos por apresarlo. Cada mirada celaba un peligro. Caída la noche, de vuelta en el hotel, consideró que en esas condiciones no podía llegar muy lejos. Llamó al maestro por teléfono. Sin droga no sigo adelante. ¿Has llamado al alemán? El alemán era un hombre menudo y atezado que debía su apodo a una tía que había colaborado con los alemanes y que había sido rapada al cero por los partisanos en 1945. Le dio las instrucciones y dos tarros de Valium. En uno estaba el sedante, en el otro la coca. Esnifó con avidez, y el mundo volvió a girar alrededor de su eje. La cita estaba fijada para el día siguiente. Por la tarde, Nembo Kira saltó un negocio de lencería femenina de la gallería. Pagó con una tarjeta de crédito en regla y se hizo enviar los paquetes al hotel. El tío Carlo no le había prohibido las mujeres. El portero lo puso en contacto con una agencia de azafatas. Milán tecnológica y avanzada. La chica que le mandaron tenía los ojos almendrados. Un buen bocado, tal vez demasiado delgada, con las tetas pequeñas y al principio un poco comedida. Pero los billetes y la coca la desenfrenaron y Nembo Kira pudo permitirse algunos caprichos que no se atrevía a confesar a Donatella. Al final, completamente satisfecho, le regaló un camisón de seda. Acto seguido llamó al maestro. Gracias. Va mucho mejor. Es para mañana. Atención. El tío Carlo está muy interesado. El alemán iba montado en una Suzuki de carreras. Nembo Kira admiró la línea del bólido y ciertas modificaciones del cadenado, obra de un auténtico apasionado. Era una bonita moto. Una vez ejecutado el encargo le propondría un cambio. Pero tenía tiempo. El alemán tenía una bronin semiautomática y un revólver de cañón largo. Nembo Kira eligió este último. Se pusieron los cascos, se subieron la cremallera de las cazadoras y arrancaron. La meta era una placita en las inmediaciones del barrio financiero. El alemán puso el motor al ralentí. Le indicó un portal discreto, casi anónimo, presidido por un portero con galones. El banquero es una persona rutinaria. Todas las mañanas, a las ocho en punto, sale de ese portal y sube al coche de servicio. El conductor no tardará en llegar. Aparca siempre ahí enfrente. Tenemos que pillarlo mientras cruza la calle para llegar al coche. Son cuarenta y cinco pasos. No tenemos mucho tiempo. No te preocupes. El tema blindado se detuvo al otro lado de la calle a las ocho menos cinco. A las ocho menos un minuto se abrió el portón, y el portero se hirguió. El alemán dio gas. Nembo Kira empuñó el revólver e hizo saltar el seguro. El banquero pasó por delante del portero sin devolverle el saludo. Era un hombre pequeño, de aire altivo. El alemán se lanzó en dirección a él. Nembo Kira adoptó la posición adecuada, protegió el brazo y, cuando la moto estuvo tan cerca que casi podía rozar el blanco, disparó dos tiros seguidos. El banquero giró sobre sí mismo y se desplomó. Pocos instantes después se volvió a levantar con una mano apoyada en el bajo vientre. Trataba de regresar al portal. Alguien gritó desde alguna parte. El alemán dio media vuelta con la Suzuki. Nembo Kira apuntó. Tenía que rematarlo. La coca que había esnifado al amanecer le procuraba una perfecta lucidez. Su pulso era firme. ¡Alto! ¿Quién había gritado? ¿Desde dónde? Vieron a un tipo en uniforme. En el centro de la calle. Con la espalda arqueada, las piernas abiertas, y empuñando una metralleta con ambas manos. Nembo Kira vaciló. Un golpe terrible lo arrancó del sillín. El arma le resbaló de la mano. Por el rabillo del ojo vio que el alemán salía volando por los aires. La moto se le venía encima fuera de control. Buscó a tientas la pistola. En el pecho sentía un fuego devorador. Trató de acolarse. El segundo golpe lo dejó seco sin que tuviese tiempo de formular un último pensamiento. Quinto. El pequeño teatro mecánico en el que se representaba la escena del encuentro entre Tamino y Pamina estaba siendo subastado. El viejo se mostraba indiferente a las divinas notas de la flauta mágica, que en cambio embelesaban a los espectadores ocasionales, hacinados en el patio de butacas. Pero a los coleccionistas, que, sentados en sus sillones de terciopelo rojo, se disputaban aquella maravillosa joya que había alegrado la infancia del gran duque del palatinado, Mozart les importaba bien poco. Meya alzó la paleta. El viejo hizo una oferta superior. Meya volvió a levantar la paleta. El viejo alzó la suya dos veces, con rabia. Un ojo, cargado de tensión recorrió el público. Long distance call for you, sir. Italy. Yes, sir. I'll call back. They say it's very important, sir. Shut up. No talpió una llamada de larga distancia para usted. Señor, ¿de Italia? Sí, señor. Dígales que les llamaré luego. Dicen que es muy importante, señor. Callese. Fin de nota. El director se retiró con una inclinación. Aquel viejo italiano era intratable. Algunas veces podía ser, sin embargo, increíblemente amable. El director regresó junto al teléfono y comunicó que el interlocutor no se encontraba disponible por el momento. Desde Roma, Z le rogó que lo volviese a intentar. Al final, el viejo accedió a responder. Espero que lo que tiene que decirme sea de verdad de la mayor urgencia. Esta mañana, a las ocho, han herido al banquero en un atentado. ¿Y qué? Un vigilante que pasaba por allí en ese momento mató al fallido asesino. Era un tal. Nembo Kid. ¿Le dice algo este nombre? ¿Ha frecuentado últimamente un curso para humoristas? Difunda una nota oficial. El cobarde atentado. La atención de las fuerzas del orden. La inquietante presencia de un conocido miembro de la criminalidad romana. Lo de siempre, vaya. ¿Algo más? No de más el coñazo, Z. Mientras regresaba a la sala de subastas, se cruzó con May ya cargado con el teatro bajo el brazo. Se intercambiaron un saludo. Sorry. This time the winner is May. Sonrió el americano. Next time I'll be looking. Nota al pie lo siento. Esta vez he ganado yo. La próxima vez tendré más suerte. Fin de nota. Replicó educadamente el viejo. Cuando se quedó a solas en la suite presidencial, anotó en su cuaderno. 28 de abril. Vivimos en una época degenerada. Incluso la mafia ya no es la de antes. No obstante, este mal sirve en parte para algo. Una pieza más que añadir al mosaico del caos. Sexto. No era un asesino cualquiera. Uno de los jefes de la AMPA romana vuela a Milán para llenar de plomo a un pez gordo del mundo de las finanzas. El delito se decide y planea en Roma. La presencia de un boss del calibre de Nembo Kit tiene la doble función de asegurar el éxito de la empresa a aquellos que la han encargado y, por otra parte, de sellar el pacto de sangre de una alianza entre poderes. Milán y el poder del dinero. Roma y el palacio. Las cuentas del banquero estaban en números rojos. Su banco cumplía las órdenes del Vaticano. El río subterráneo que fluía entre Roma y Milán era un río de sangre y dinero. Estudiar, investigar, descifrar, comprender y golpear. Borgia y Estialoja regresaron de Milán cargados de esperanzas y de informaciones. Durante los días sucesivos Estialoja trabajó en un informe sobre el asesinato de Nembo Kit rodeado del máximo secreto. Incluyó todo en él. La banda. Los espías. El tráfico de droga. A través de la centralita del hotel se descubrió que Nembo se había puesto en contacto desde Milán con un sujeto del que jamás habían oído hablar antes. Lo llamaban el maestro. Estialoja hizo algunas averiguaciones. El tal maestro había nacido como un pequeño delincuente que, de repente, había dado un salto de calidad. Propiedades inmobiliarias. Terrenos. Sociedades financieras. Inversiones en Cerdeña realizadas a través de un pequeño banco que sólo tenía dos ventanillas. Una en Milán, claro está, y la otra en Palermo. Estialoja trató de abrir un canal con sus colegas sicilianos. Pidió ayuda a Borgia. Se topó con un muro de desconfianza. Fueron necesarias dos semanas para que llegara la llamada de Palermo. Se disculpaban por el retraso, pero antes habían tenido que conseguir algunas informaciones. Esos cabrones me han hecho el informe antimafia. Para asegurarse de que estaba limpio, se lamentó Borgia, en cualquier caso, la información es suculenta. Su maestro es la mano derecha del tío Carlo. ¿Y quién es ese tío Carlo? ¿Tío Carlo? En una palabra, la mafia. Estialoja incluyó el dato en el informe. Por otro lado, al ojear los primeros resultados sobre las armas halladas en el sótano, maldijo a toda la raza de los peritos. Entre una disertación y otra sobre la epistemología de la balística, los profesores habían logrado echarlo todo a rodar. Una materia grasa contaminante y causante del llamado fenómeno de la tropicalización, había aparecido unida a ciertas huellas identificadoras que había que analizar. La historia del cartucho tropical había causado las carcajadas de los colegas de la científica. Un espíritu alegre colgó en una de las paredes del despacho de Borgia al dibujo de un revólver descansando cómodamente en el atolón mientras saboreaba una bebida. A fin de cuentas, no se podía hacer gran cosa. Estaba escrito con toda claridad. Las pistolas buenas jamás habían disparado, por lo que no servían para las confrontaciones. Y las que habían disparado se encontraban en tal estado que era imposible obtener de ellas ninguna información. No obstante, había sido posible hacer un milagro. Habían secuestrado algunos cartuchos Winchester que resultaban extraños a causa de una particular alteración. Correspondían a los proyectiles que habían sido encontrados en el cuerpo del piojo. Estialoja se concentró en esta circunstancia. El piojo, otro crimen sin resolver a pesar de los ríos de tinta que habían corrido sobre la revista sensacionalista que dirigía, sobre sus relaciones con el poder y, mira tú por dónde, con los servicios. Seguro que al piojo también lo eliminaron ellos. Seguro que él también había sido víctima de un intercambio de favores. No había ninguna certeza, pero eso no le impidió redactar un volumen de trescientas páginas. El estilo no está nada mal, bromeó Borgia. Siempre podrá servir para la posteridad, replicó sombrío Estialoja. Esta vez se había esmerado para no errar el tiro. Era de esperar una reacción vibrina. Una semana después de la entrega del dossier, Estialoja recibió una llamada del rana. Se encontraron en un aparcamiento del Prenestino, entre caravanas de gitanos y un vaivén de drogadictos, envueltos en un flamígero atardecer. Se dieron la mano. Entonces, preguntó Estialoja, ¿cuáles son esas noticias tan clamorosas? El rana le pasó una bolsa de plástico llena de droga. Se la envían sus amigos Z y X. Estialoja miró perplejo la bolsa. El rana le indicó con un ademán que le echase una ojeada. Estialoja la abrió, hundió un dedo en la cáscara de cristales blancos, y la probó. El rana esbozó una sonrisa maliciosa. Peruana blanca. Un gramo. La calidad no es maravillosa. Dado que el suministro era gratis, el dandy ha exagerado con las anfetaminas. ¿Qué significa? Yo le llamo y usted viene, porque espera tener noticias de Patricia. No digas tonterías, rana. No, escuche. Ellos saben todo. Esos dos saben siempre todo. De verdad. Estialoja se encendió un cigarrillo. Algo le decía que podía fiarse del rana. Así que Patricia te ha abierto su corazón, ¿eh? Fue ese tipo del hotel, el hombre depositano. Bueno, a decir verdad no era precisamente Ricardo corazón de león. Y ni siquiera un amigo, si es por eso. Luego, yo también, modestamente, algo había intuido ¿recuerda? El rictus, que pretendía ser sensual y de complicidad a la vez, hacía que resultase, si cabe, aún más repugnante. Era sorprendente que pudiese mantenerse de pie. Y olía a ácido y a perfume. ¿Qué tiene que ver Patricia con esta historia? No sabe nada. A su modo, Patricia es leal. O desleal, elija usted. ¿Dónde está ahora? ¿De verdad quiere saberlo? Sí. Ha vuelto con el dandy. Pero no se enoje, comisario. ¿Recuerda a Escarlata o Ara? Nunca he entendido si prefería a ese merluzo embalsamado de Ashley o a ese hijo de la gran puta de Rept. Sea como sea, ese par de cabronazos, los espías, tienen un plan. Cosas de la pasma. Nosotros nos encontramos, a mí me da un ataque, usted tiene buen corazón, se ofrece para acompañarme al hospital, me mete en su coche, yo deslizo en el interior del vehículo el sobrecito con la droga, luego me recupero, nos despedimos, muchas gracias, madero, no hay de qué, mi querido mariposón. Usted sigue su camino. Debajo de su casa se encuentra con una patrulla. Un control casual. Usted se ríe. Vamos, somos colegas. Pero ellos no cejan. Lo han acusado. ¿Entiende el juego? Oiga, esos dos se la tienen jurada. Estialoja le pasó el cigarrillo. El rana se lo agradeció. Dio dos caladas y tuvo un acceso de tos. Apagó el cigarrillo con rabia. Perdió el equilibrio. Estialoja se apresuró a sostenerlo. El rana le sonrió mostrando unos dientes en flanco mal estado. Ya ve, ni siquiera hace falta disimular. ¿A qué debo su ayuda? ¿Qué quiere que le diga? Lo hago por Patricia, porque me han tocado los huevos, porque usted es un cachas, porque cada vez que toso escupo un trozo de pulmón, y el doctor dice que hay cosas en mi sangre que no funcionan pero no consigue entender cuáles, porque me gustan las películas de aventuras y en esta fase de mi vida me identifico con la divina Marlene en el expreso de Shanghai. ¿Recuerda? ¿Qué has hecho durante todo este tiempo? Le pregunta él. Y ella, parpadeando bajo el gran sombrero, misteriosa, echa una puta. Son largos, cinco años en China. Con la S, similante de Tina Latanzi. ¿Sabe? La que mujer que la doblaba. Hay tantos motivos. Elija usted el que prefiera. Estialoja trató de cerrar la verdad esquiva de aquella mirada tiñosa. El rana tenía unos ojos idénticos a los de Patricia. Ojos huirizos, que estaban con uno sin estar. ¿Está dispuesto a denunciarles? Con todo el respeto, que le den por culo, comisario. La ley me produce náuseas. Ellos entenderán. Está corriendo un gran riesgo. Me importa un carajo. Es demasiado divertido. Estialoja tuvo una idea. Arriesgada, desde luego, pero, tal y como acababa de decir su salvador, demasiado divertida. Devuélvame la bolsa. ¿Para qué la quiere? Démela, venga. Estialoja le explicó su plan. Usted los llama, digamos, dentro de una hora y media. Les dice que ha habido un cambio en el programa. Que hemos estado en mi casa. ¿Entiende? El rana soltó una carcajada. Ahora me puedo morir contento. Por fin he encontrado a uno que está aún más harto que yo. Lástima que no le gusten los hombres, doctore. Estialoja volvió a casa. Por el camino compró un kilo de sal gorda en la tienda de la Plaza Boloña. Se preparó un bocadillo con la media lata de atún que se estaba poniendo rancia en la nevera, abrió la última cerveza y se concentró en el tenis que retransmitían en la televisión. El tenis era el deporte más estúpido del mundo. El televisor era el electrodoméstico más estúpido del mundo. Unidos, constituían el antídoto más eficaz contra la ansiedad. Z y X echaron abajo la puerta unos minutos antes de la medianoche. Los acompañaba una brigada de forzudos en uniforme de asalto. Estialoja los recibió con una sonrisa sarcástica y les manifestó su disgusto por no poder ofrecerles otra cosa que no fuese el agua del grifo. Z lo informó de su derecho a contar con la asistencia de un abogado. Estialoja se encogió de hombros. El registro duró apenas unos instantes. X se dirigió de inmediato al dormitorio, cogió la bolsa y gritó. Bingo. Z fingió examinar con aire crítico el hallazgo. Fingió un estupor exagerado. Parecía una escena de las calles de San Francisco. Michael Douglas tiene más estilo, le provocó Estialoja. ¿Sabe cuál es la cosa más repugnante del mundo, comisario? ¿Silboceta con falsa indignación? Un policía corrupto. Santas y venerables palabras, corroboró Estialoja, mirándolo fijamente a los ojos. Cualquier otro quizá habría entendido. Pero esos dos eran demasiado presuntuosos como para permitirse el lujo de pensar. Lo empaquetaron y se lo llevaron al departamento operativo donde les esperaba un suboficial del grupo de investigaciones científicas que cogió la droga en depósito. Z llamó al fiscal adjunto de turno. Estialoja rechazó el abogado y se encendió un cigarrillo. Z lo hizo volar de sus manos. El fiscal adjunto se presentó con Borgia. Lo había despertado en plena noche. Cortesía entre colegas, después de todo, Estialoja era su policía. Borgia montó una escena a los espías, que ni siquiera pestrañearon. ¿Y usted no dice nada? Gritó a Estialoja, quien por fin había conseguido encenderse en paz su cigarrillo. Me acojo a mi derecho a no responder. Prefiero esperar los resultados del narcotest. Borgia captó la mirada irónica de su compañero y entendió. Al igual que Z. El fiscal y el espía abandonaron a toda prisa la estancia. En ese momento, el suboficial salía del laboratorio vestido con una bata blanca, y con aire visiblemente molesto. No reconoció, o fingió que no reconocía a Borgia, y apuntó con el dedo a Z. Buena, la droga. Me sacas de la cama, me obligas a encender las máquinas y todo por un miserable gramo de cloruro de sodio. Molido en la batidora, para más inri. Menuda broma. Z lo acerró por un brazo y lo empujó hasta el laboratorio. Cerró la puerta a sus espaldas, sin hacer el menor caso de las protestas de Borgia. ¿Has mirado bien? Bromeas. ¿No se puede realizar un contraanálisis? Lo que podemos hacer con esa sal es una pasta a la amatriciana. ¿De verdad no se puede hacer nada? El suboficial escrutó al espía. Observó su indumentaria de policía en noche de gala, el chaleco de firma pija, los resplandecientes mocasines de moda, los vaqueros marcando paquete. Aspiró el olor a colonia, consideró con disgusto el pelo cortado al rape. Soltó una carcajada y le dio una palmadita en la espalda. Guay, amigo, ¿cuánto os dan a vosotros, los espías, de prima especial? ¿Tres millones extra al mes? ¿Sabes lo que te daría yo? Tres millones de patadas en salva sea la parte. Este aloja fue puesto en libertad con mil disculpas. Borgia le preguntó por qué no había aclarado de inmediato el equívoco. No quería perderme la cara de Z en el momento de la revelación. ¿Me redacta un pequeño informe? Cualquiera se puede equivocar. Borgia maldijo. A veces sentía la tentación de estamparlo contra la pared. Me gustaría saber quién le ha sacado las castañas del fuego esta vez. La consabida vallesi, ciencia. Negativo, señor juez. Digamos que estoy en deuda con la comunidad gay. Sivispa Zen Parabellum. 1982-1983 Primero. Roberta lo esperaba en el portal. El frío, a contrasol, dio algunos pasos vacilantes. Se besaron lentamente. Olía a fruta, a benévola calidez. El frío tragó algo húmedo y trató de introducirle la lengua entre los dientes. Ahora no. Era la primera vez que Roberta se resistía. El frío la siguió hasta el coche sin hablar. Roberta se sentó al volante de su viejo mini y embocó la calle con cautela. Estoy cansada. Bueno, ya pasó. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la próxima vez que te cojan? El frío manipuló la radio. No se hablaba de otra cosa que de los delitos clave, de los últimos días. Todas las emisoras execraban a Nembo y, deploraban la muerte del camarada Pío la Torre. Nota al pie Pío la Torre. Miembro relevante del Partido Comunista Italiano que en 1982 fue asesinado por la mafía en Palermo a causa de su proyecto de ley contra los patrimonios mafiosos. Fin de nota. Fusilado en Palermo. De haber tenido un teléfono a mano, los habría llamado. Para desahogarse. Pero ¿a qué vienen tantas lamentaciones, capullos? ¿Acaso no sabéis que el mundo es así? ¿Has oído lo que estoy diciendo? Roberta estaba muy seria. El frío se había esperado otro recibimiento. Se encerró en su caparazón. Has ahorrado bastante como para retirarte. Vámonos. Marchémonos de aquí. Ya no soporto esta vida. El frío tuvo la tentación de confesarle que él también se sentía cansado. Tarde o temprano le caería una condena definitiva. Si se circunscribían a las menudencias, cuatro o cinco años como mucho. Pero si abandonaba todo, ¿cuánto podía durar? Ellos dos, quizá en un país extranjero, sin una lira. Sin la calle. Sin los amigos. Déjame aquí. Iré a casa más tarde. Ella frenó en seco. El frío trató de esbozar una sonrisa, pero le salió una especie de rictus torcido. Roberta se alejó a toda velocidad. Los próximos días se anunciaban duros. Frío, amigo mío. El dandy estaba en casa en compañía de su decorador, un maricón de unos sesenta años con el pelo teñido que lucía unos collares de estilo hippie. Le aconsejó vivamente que no coloque juntos un maza y un bespignandi. Aquí quedaría bien un masón. ¿Qué le parece? Ah, sí, de acuerdo. Hablamos otro día, maestro. Acaba de llegar un amigo que hace tiempo que no veía. El decorador recibió el cheque de seis ceros con la firma abuela pluma del dandy y se despidió con una cortés reverencia. ¿Qué te parece, frío? Has engordado. Me refería a la casa. Ah, el museo. Con todas aquellas piezas bien alineadas, las paredes cubiertas de cuadros, un aroma a incienso y acera, los altavoces escondidos tras las cortinas con melodías semejantes a las que flotaban en el picadero de treinta monedas. Abajo he instalado una sala de billar. ¿Quieres que juguemos una partida? Abajo, hacía referencia a un sótano dispuesto como taberna para organizar cenas, fiestas y todo tipo de farrás. El frío pasó la tiza sobre el taco y notó la jaula vacía y triste. ¿Y esa? ¿Esa? Ah, esa. Pobre Alonso. Se hizo demasiado grande, empezaba a dar guerra. En fin, que tuve que eliminarlo. Aquel re quien reflejaba a la perfección el carácter del dandy, en el que se conjugaban hipocresía y violencia. El frío efectuó una jugada de mala gana y se encendió un cigarrillo. Observó al amigo. Su aspecto era idéntico al que tenía durante la última cena con el libanés. Solo que ya no les unía el afecto de antaño. Le debía una justificación. Bueno, vaya, las cosas van bien. Ahora tú también estás fuera, así que... Se hacía el loco, pero era evidente el remordimiento que sentía. El frío apagó la colilla en un cenicero con un gallito azul. El dandy frunció el ceño. Ten cuidado, perdona. Es una pieza firmada. Cerámica de Grotaglie. Me lo regaló el Pugliese. Aquí, querido, todo es de la mejor clase. Ah, ¿y es esta la clase? ¿Por qué, te parece mal? En la vida hay que ascender. ¿Y cuándo fue la última vez que ascendiste? ¿Cuándo acuchillasteis al marrano feliz? ¿O cuándo liquidasteis a Satanás sin ni siquiera preguntarle dónde había conseguido la mercancía? ¿Sabes lo que dice Radio Cárcel? Que una noche en la que estabais de mala leche quemasteis a un mendigo. Menuda gilipollez. ¿Explotó el dandy? Yo no sé nada. Claro, faltaría más. Tú no te ensucias las manos, tú. El frío estaba fuera de sí. El dandy probó con las maneras dulces. Está bien, frío. Reconozco que los chicos han exagerado. Piensa en Nembo Kid. Se nos fue de las manos, el pobre. Y era él el que los arrastraba. ¿Qué podía hacer yo? En cualquier caso, acabó como acabó. Supongo que de eso tampoco sabrás nada, ¿no? Si te digo. Nada de nada. Se marcha, va a Milán, se aloja en un hotel de cinco estrellas con pasaporte diplomático, por poco se carga un pez gordo de las finanzas y tú no sabes nada. La cosa se ponía fea. Estaba claro que al frío la cárcel se le había quedado atravesada. Imposible esquivar el tema. El dandy decidió poner las cartas sobre la mesa. Segundo. El frío explicó a los incondicionales que el dandy había ocupado por su propia cuenta el lugar del libanés. Tiene contactos y negocios que se niega a compartir, pero como no quiere líos, propone que sigamos juntos con la droga y con la caja común para los encarcelados y sus familias. En todo lo demás, nos disolvemos. ¿También en lo tocante a las inversiones? Preguntó ojo feroz. En todo. A mí, más que al libanés me recuerda al sardo. Observó uno de los bufones. No, le corrigió el frío. El sardo pretendía el mando, él se está separando. Es distinto. ¿Y quién nos asegura que uno de estos días no nos organiza una buena? Preguntó el esqueleto. ¿De esas con las que os divertíais tú, el tapón y membo? Lo fulminó el frío que sospechaba de él tras la historia del marrano feliz. El esqueleto agachó la cabeza. ¿Qué te puedo decir, frío? No sé lo que me pasó. Fue una gilipollez. Pero yo estoy contigo. Y nosotros también. Aseguraron los bufones. Ya se ve. Afirmó ojo feroz. También el búfalo y ricota están con nosotros. El cabreo no se les ha pasado. Añadió el esqueleto enferborizado. Él cuenta con el tapón. Solo con él. Bueno, tal vez también con treinta monedas, porque hace circular la droga. Y con el seco, ¿qué hace circular el dinero? El seco no pertenece al grupo. Se limita a echar una mano cuando hace falta. Pero, ¿qué dices? Si lo controla todo. ¿Y treinta monedas? Seguro que está de la otra parte. A saber con quién está treinta monedas. Ese es como una peonza. Entonces, ¿a qué esperamos? Concertemos una cita y... El frío apaciguó los ánimos. A nadie le convenía una guerra. El dandy no los había desafiado. Y, después de todo, su proposición era razonable. El esqueleto parecía decepcionado. ¿Razonable? Pero es que ahora se las vamos a pasar todas a ese pedazo de mierda. Yo solo he dicho que a nadie nos conviene una guerra. Ahora no. ¿Y cuándo? Cualquier momento podía ser el adecuado, aunque también era posible que éste no llegase nunca. En otras palabras, precisó el frío, jamás habían tenido problemas con la droga. El mecanismo funcionaba y el dinero entraba puntualmente. No tenía sentido reñir ahora por eso. También era conveniente mantener la caja común. Hasta la fecha, tanto el dandy como el tapón habían ingresado su dinero con regularidad en el fondo para gastos. ¿Quieres decir entonces que no ha sucedido nada? No. Había sucedido lo que en su día predijo el libanés, al que Dios ojalá tuviese en su gloria. Habían invocado caminos diferentes, pero en tanto se respetasen los acuerdos, podían continuar así. Como simples socios de negocios. Podemos vender juntos, comprar juntos, disparar juntos, incluso invertir juntos. Pero el evangelio no dice que tengamos que acostarnos juntos. Esas habían sido las últimas palabras del dandy. La lealtad al grupo se estaba convirtiendo en lealtad a los grupos. Por una parte al del dandy, por otra al de ellos. La campaña de adquisiciones estaba abierta, por supuesto. Por el momento ellos eran más numerosos, pero en este mundo no hay nada seguro. Así pues, que traficasen en paz con la mafia y los espías, mientras se comportasen como era debido no había inconveniente. En caso contrario, los eliminarían como al sardo. El búfalo y ricota fueron informados en la cárcel, y se adhirieron al nuevo pacto. Treinta monedas les comunicó que prefería quedarse al margen. Era, y sería siempre, amigo de todos. En cuanto al seco, fue a ver al frío y le dijo que incluso el búfalo le había confiado un poco de dinero para invertir. Los únicos que seguís sin fiaros de mí sois tú, el esqueleto, ojo feroz y los bufones. Tus amigos no tienen ni una lira, cuanto más dinero les entra, más gastan. Pero tú, en cambio, si quisieras. El frío lo mandó a freír espárragos, y el seco juró que se la haría pagar con una sonrisa de sumisión en los labios. Después fue a ver al dandy y le contó que sus amigos estaban confabulando contra él, pero sus advertencias cayeron en saco roto. Esos cuatro miserables, le respondió el dandy, me importan un carajo. Al final de la historia, el frío volvió con Roberta, que estaba demasiado enamorada de él como para perderlo. Cuando ella, después de haber hecho el amor, le preguntó por enésima vez por qué hacía todo aquello, obtuvo una respuesta sincera. Porque así me siento libre. Tercero. Dos simples movimientos de fondos bastaron para que el dandy y el tapón se convirtiesen en propietarios oficiales del Clímax 7. Al seco le correspondía también una cuota. Con el nuevo acuerdo los asuntos estaban tácitamente divididos. El frío y los suyos controlaban férreamente el tráfico de droga y ponían todo tipo de peros a las cuentas de 30 monedas. El dandy había suscrito un contrato con uno del exe al que había conocido a través de sus paisanos, vendedores de hachís, lo que le había permitido entrar en el mundillo del videopóker, que amenazaba con convertirse en el negocio del siglo. Después habían incorporado al esmirriado, un siciliano impulsivo que se estaba imponiendo en la zona de Primavalle. El esmirriado había entrado con armas y dinero en el ambiente de la heroína y de las partidas de poquerí, sin dejar de guardar un cierto respeto por el frío, se había unido a 30 monedas. Amigo de todos, socio de cualquier tipo de bandera. En el Interim, pasaron de una orgía por los mundiales de España a una cena íntima ofrecida por el tío Carlo para celebrar dignamente la pequeña masacre de ese gran cornudo del general Daya Chiesa. No talpie Carlo Alberto Daya Chiesa, general de los carabineros y gobernador de Sicilia conocido por su lucha contra el terrorismo en Italia durante los años 70. Fue asesinado junto a su mujer en el curso de una emboscada mafiosa. Fin de nota. Evento que también reconfortó sobremanera al maestro. Hacía un año que las cosas no iban bien en Milán, donde un par de jueces estaban metiendo las narices en ciertas listas que debían permanecer secretas, y en Padermo, donde a esos infames de la Fiscalía se les había metido en la cabeza que había que compartir la información. Durante una de estas veladas, el abogado Basta, que ignoraba oficialmente la identidad del siciliano, había afirmado que los magistrados, una banda de rojos fanáticos como era público y notorio, acabarían pagando la loca perversión de arremeter contra las personas relevantes. Con un poco de paciencia los pondrían en su sitio. El tío Carlo había sonreído al oír aquella abierta declaración. Basta se había apresurado a precisar que hablaba de forma puramente teórica. Quiero decir, existen las leyes, la defensa de los derechos. Esos tipos no pueden pisotear esos derechos. Cosas como esa. El tío Carlo, que en cualquier caso estaba siempre de buen humor, había asentido significativamente. Todos parecían haberse olvidado del pobre Nembo Kid. Solo Donatella seguía llorándole día y noche. Había adelgazado hasta el punto de quedar reducida a la sombra de la matrona imperial que había sido en su día. Patricia tuvo la mala idea de invitarla a una velada con unos árabes acaudalados. Donatella le arañó en la cara, rompió dos cuadros de autor, y estalló en sollozos sobre el almohadón. ¿Se puede saber cuándo piensas parar? Le preguntó Patricia mientras trataba de taponar el arañazo. Donatella dio rienda suelta a su pesar. Era mi hombre. Era una bestia, se le había metido en la cabeza que hiciésemos cosas a Domasó, pero era mi hombre. Cuando estábamos juntos, éramos como dos tigres furiosos. Lo echo de menos, todo. Los golpes, los besos, incluso las cuchilladas que me tocaba dar cuando se traía a la cama a alguna furcia. Pero era mi hombre. Jamás habrá otro como él. Patricia le acariciaba el pelo. Estaba encrespado, sucio, mojado. Eso sí que era pasión. ¡Qué cosa tan rara! Recordó el dulce arrebato del policía. Pensó en los toqueteos del dandy. Hombres entre los hombres, tan parecidos el uno al otro. Y ella, ella debía concederse eternamente. A saber dónde estaba la pasión, en qué parte del cuerpo. Entre las piernas no, en la cabeza no, en el corazón no. En otro lugar, por descontado. Tal vez se tratase de una glándula que sólo tenían algunos. Ya encontrarás otro, le dijo para consolarla. Mejor que él. En lo más profundo de su corazón la envidiaba. Ella jamás había sentido en su interior aquella glándula. Cuarto. En un primer momento, el viejo pensó en enterrar aquel asunto. A fin de cuentas, este aloja era asunto exclusivo de ZX. Pero luego lo reconsideró y ordenó que le llevasen al policía. El cambio de idea se debía a la calma que reinaba en aquel periodo. El viejo detestaba la tranquilidad, aunque fuese relativa. Los brigadistas se fundían como la nieve al sol. Les había bastado catar la dureza de la cárcel para doblegarse. Una prudencial infiltración había hecho el resto. La rapidez con la que deponían las armas era emblemática. El problema de los rojos siempre había sido el mismo. Falta de huevos. Sin contar a Stalin. El único que de verdad los había hecho temblar. El viejo admiraba a Stalin. A pesar de que sus preferencias se inclinaban más bien por el pequeño y demoníaco Laurenti Beria, mano derecha del líder soviético. En cualquier caso, el terrorismo de izquierda había agotado su función histórica. Los sociólogos de corazón tierno empezaban ya a buscar el modo de recuperar a la generación de la lucha armada. En pocas palabras, un tedio mortal. El viejo, sin mesas ya sobre las que desplegar su mágica habilidad de Taur, se sentía como un Rafael sin paleta, como un Thomas Mann víctima del pánico de la página en blanco. Por eso ordenó que le llevasen al policía a un despacho de cobertura con el escritorio abarrotado de falsos expedientes y de teléfonos mudos, donde le entregó el original del informe que había sido redactado después del asesinato de Nembo Kid. Estialoja recorrió con una mirada irónica el amplio ventanal que enmarcaba la cúpula de San Pedro, la actitud indiferente, pero en realidad vigilante, de ZX, y el viejo, impenetrable y compacto, que lo escrutaba con los párpados entornados mientras sus dedos rechonchos jugueteaban con un minúsculo lapislazuli. Estialoja sacó de un bolsillo la bolsa con la cocaína y la colocó con delicadeza sobre el escritorio. El viejo frunció el ceño. No falta nada. Quizá haya cogido un poco de humedad. El viejo movió imperceptiblemente la cabeza en dirección a Z. El agente se apresuró a meterse la droga en el bolsillo. Es la que pagamos con los fondos reservados, ¿recuerda? Se sintió obligado a precisar X. Os la dio el dandy, río secamente Estialoja. El viejo atajó la incipiente protesta de Z. Dejadnos solos. Los dos espías salieron dejando a sus espaldas un rastro de malhumor. Estialoja cruzó las piernas. Veo que le gusta rodearse de gente de confianza. El viejo atrajo hacia sí una caja de madera, extrajo de ella dos puros habanos y ofreció uno de ellos a Estialoja. Gracias, prefiero los toscanos. En eso se equivoca. Coja uno. Es un auténtico coiba. Puede que sea un tópico, que los puros cubanos son los mejores del mundo, pero los tópicos no hay que despreciarlos. Estialoja aceptó. Encendió el cigarro. Era fuerte y aterciopelado, con aroma a bosque y a coñac a lejo. Excelente. No me diga que se los manda Fidel en persona. Tuche, se rió el viejo con una mueca que, a saber por qué, a Estialoja le hizo recordar al espantoso rana. Esos dos lo han enredado, dijo Estialoja, retomando el hilo de la conversación. Bah. Gruñó el viejo. No me preocupa. Forma parte de las reglas. Detesto a la gente de confianza. La gente de confianza es leal y, por tanto, carece de fantasía. Si me hubiese rodeado de gente de confianza, a esta hora llevaría ya bastante tiempo bajo tierra. ¿Y dónde está, en cambio? ¿En el tablón de mandos? ¿En la habitación de los botones? ¿En la rama más alta de la secuoya? ¿Dónde demonios está Auster? El viejo abrió los brazos. En un despacho que no existe, en un edificio que no existe, ocupado con una conversación que no existe. ¿Le satisface la respuesta? Estialoja ojeó el informe. Estaba lleno de subrayados, notas al margen, puntos exclamativos. Después de todo, estos documentos existen. Y un día u otro tendrá que rendir cuentas de ellos. Tal vez sí, tal vez no. ¿Sabe? Esa historia de un día u otro, me recuerda a una vieja poesía de Cognell. La marquís. La marquesa en cuestión es una cortesana. ¿Sabe a qué tipo de mujer me refiero, no? Creo que usted las prueba de vez en cuando, ¿no? Touché. Al viejo le gustó el estilo. Empezaba a divertirse. Está bien, accedió, volvamos a lo nuestro. Así pues, la marquesa es joven y hermosa y Cognell, en el ápice de su gloria, se muere por poseerla. Pero es tan feo, arrugado y viejo. En pocas palabras, la marquesa se ríe en su cara. El poeta decide vengarse. Escribe una canción. Atenta, marquesa, hoy te mozas de mí porque eres hermosa y lozana, pero no olvides que un día tú también envejecerás y tu linda cara se cubrirá con las mismas arrugas que hoy me reprochas, que si patatín, que si patatán. En fin, casi una amenaza, ¿no le parece? Pero escuche. Tres siglos más tarde. O cuatro, no soy muy bueno con las fechas, ¿sabe? Tres siglos después un espíritu iluminado llamado Tristan Bernard retoma la canción de Cognell y escribe la respuesta de la marquesa. De acuerdo, mi viejo Cognell, es posible que suceda lo que dices, pero mientras tanto yo tengo 27 años y te desprecio. De una claridad meridiana, ¿no cree? Estialoja lo había entendido a la perfección, pero decidió dar cuerda al viejo. No. Se me escapa el sentido, susurró, volviendo a encender su cigarro. El viejo se enojó. Venga. Todo gira alrededor de la expresión mientras tanto, que en francés se dice Cependant. Cabe la posibilidad de que un día un tribunal decida ocuparse en serio de ciertas cosas, es posible que se llegue a un proceso, incluso a unas cuantas condenas, pero mientras tanto. Cependant. Yo por descontado ya no viviré. Y, mientras tanto. Cependant. Lo que había que hacer ha sido hecho. ¿Y qué es lo que había que hacer? ¿Asesinatos? ¿Bombas? ¿Pequeñas masacres? El viejo se ensombreció. Añoraréis esta época que ahora os parece tan oscura. ¿Añorarlo de moro? ¿Alpiojo? ¿Bolonia? Ya verá. Usted tiene la suerte de vivir en estrecho contacto con los últimos hombres de verdad. Hombres que tienen pasiones e identidad. Pero, por desgracia, a todo esto le queda muy poco de vida. Se está cerrando una época y la que está por venir será del dominio exclusivo de los banqueros y de los tecnócratas. Ah, y, cómo no, de esos chicos medio imbéciles de la televisión. Estialoja apagó su cigarro. ¿Para qué me ha hecho venir? No me está contando nada nuevo. Puede ser. Pero el problema es suyo, no mío. Usted se obstina en buscar una trama donde no la hay. Abandone esa absurda pretensión. El violín y el calendario reposan junto sobre la mesa del anatomopatólogo y nada los relaciona más allá de la mera casualidad. Este ya no es el siglo de Hegel. Este es el siglo de Magritte. Estialoja se estaba hartando. El viejo se dejó caer sobre el respaldo de su amplio sillón, y cerró los ojos. Su voz se convirtió en un murmullo casi inaudible. Le doy mi palabra de honor de que el aparato al que pertenezco no tiene nada que ver con la masacre de Bolonia. ¿Palabra de honor? Entiendo que la cosa le pueda dejar perplejo, pero es así. Se lo aseguro. Y le aseguro también que un día u otro. Como dice usted. Un día u otro la justicia le echará el guante al que colocó esa maldita bomba. ¿Y los que ordenaron hacerlo? A menudo son los mismos que los ejecutores materiales. ¿Está dispuesto a jurar también esto por su honor? Ahora me pide demasiado. Se rió el viejo, dando una manotada sobre el escritorio. Estialoja había alcanzado ya la puerta cuando el viejo lo llamó. Su tono delataba premura. ¿Quiere que le acompañe en Z y X? Faltaría más. Como dice el proverbio, más vale solo. Le entiendo. Pero le garantizo que no volverá a ser molestado por esa parte. Y. Me gustaría volver a charlar con usted, comisario. Dado que este despacho no existe, tendrá que buscarme usted. Lo haré, puede estar seguro. ¿Debo entenderlo como una propuesta de reclutamiento? Por el amor de Dios. No sabría qué hacer con uno como usted. Gracias. No hay de qué. Estialoja cerró la puerta a sus espaldas. Cuando se encontraba a mitad del pasillo desierto, al que daban toda una serie de puertas cerradas recién pintadas, recordó que todavía tenía que decirle una cosa al viejo. Volvió sobre sus pasos. Entró sin llamar. El viejo estaba haciendo sonar un carillón, un antiguo juguete en el que dos damis se las bailaban delicadamente. La irrupción lo pilló por sorpresa. Estialoja lo vio lanzar una mirada aterrorizada y cerrar de golpe la cajita mecánica como un niño al que acaban de sorprender entreteniéndose con un pasatiempo prohibido. Lamentaría que al pobre rana le sucediese algún accidente. El viejo se relajó. Vaya tranquilo, le atajó con una sonrisa maligna. Quinto. Estos encuentros con Estialoja se están convirtiendo ya en costumbre, pensó el frío. El madero vestía un suéter de cuello cisne de color rojo. Se esforzaba por dividirlo sin saber que a esas alturas era ya inútil. Porque ellos estaban ya divididos. La banda se había desmembrado sin la ayuda de nadie. ¿Qué puede decirme de Terencio Yemito? ¿Y qué le podía decir? Nicolino Yemito tenía un sobrino. Terencio. Uno que se ocupaba de sus asuntos sin meterse en los de los demás. No estaba implicado en la muerte del libanés. Para confirmar el hecho, el dandy y el frío habían llegado incluso a encontrarse delante de la taberna a gustar ello, en el testacio. Y no porque de repente volviesen a ser amigos, pero igual que se habían visto se habían despedido. En paz. Nada, comisario. Esta noche alguien le ha disparado miento volvía a su casa. Lo siento, pero yo. Ha muerto. Seis balas calibre 38. Hay un testigo. Nos ha contado que Yemito fue atacado por un solo hombre. El asesino ha sido descrito como un individuo bajo, achaparrado, de cara redonda. ¿Por qué me dice estas cosas? Yo no soy un chivato. Mire aquí. El frío se encontró entre las manos un retrato robot realizado con carboncillo, y tuvo que hacer un esfuerzo para no saltar en su silla. Era idéntico al tapón, o a su hermano gemelo. Y el tapón era hijo único. ¿Quién es? Suspiró con aire de hastío mientras le devolvía la hoja. Es inútil que se precipite a casa de su amigo el tapón, susurró el policía con una sonrisa de exasperación, tarde o temprano detendremos. Por este y por los demás hechos. Les detendremos a todos. No se hagan ilusiones. Yo en su lugar trataría de salvar el pellejo mientras todavía está a tiempo. Era una invitación, una oferta de delación. El frío se encendió un cigarrillo y echó el humo en la cara del canalla. ¿Puedo irme ya? En caso contrario, quisiera llamar a mi abogado. Lo soltaron sin ulteriores comentarios. En la puerta de la comisaría se topó con el juez Borgia. Pasó de largo fingiendo que no lo había visto. Era evidente que aquello era un montaje. Era evidente que querían ponerlo nervioso. Por la noche se presentó en el Clímax 7. En el local celebraban la fiesta de cumpleaños de un democristiano liado con una furcia del mundo del espectáculo. El invitado de honor era un famoso cantante. El gorila, uno nuevo, no quería dejarlo pasar alegando que la cazadora y los vaqueros corrían el riesgo de no estar a la altura del ambiente. El dandy remedió el problema y lo condujo al despacho. El frío divisó unos caparazones de ostras sobre el escritorio. En el aire flotaba el perfume inconfundible de Patricia, una mezcolanza exagerada de esencias florales y de sexo en estado puro. Embarados y con el pecho fuera, el dandy y el frío, más que dos viejos compañeros de armas, recordaban a los árabes y a los judíos en la mesa de negociaciones. El frío había preparado un sermón sencillo y contundente. El acuerdo se podía mantener siempre y cuando se respetasen los límites. Las acciones comunes debían decidirse de común acuerdo. El asunto de los gemmito afectaba a ambos grupos por lo que, en caso de que tuviesen que actuar contra uno de ellos, debían disponerlo juntos. Por ese motivo, el que había matado a ese desgraciado que, ante todo, jamás había movido un dedo en su contra, había violado las reglas. Y que conste, dandy, que si por el momento hemos dejado al tapón en paz, ha sido por respeto a ti. El dandy resopló, ojeó algo entre los folios que se apilaban sobre el escritorio y le arrojó a la cara un puñado de fotografías. En las mismas aparecían el tapón y el maestro, en smoking. El tapón y el dandy, con una copa en la mano. El tapón y Patricia, con vestido largo. El dandy, el maestro y un hombre grueso, vestido de gris, con el pelu al rape y ojos astutos e inquietantes. ¿Quién es? Lo llaman el viejo. Es uno que da órdenes. Pero es un contacto que no forma parte de la causa común. Mejor para ti. Ya he visto las fotos, dandy. ¿Y qué? ¿Qué me dices del tapón? Lo que te digo es esto, frío. En primer lugar, anoche vino al clímax se ven el embajador americano. ¿Recuerdas las barras y estrellas? Tatatatatata. En segundo lugar, todos estábamos aquí. Desde las 7 a las 4 de la mañana. El tapón en primera fila. Si hubiese sabido que estaba a punto de suceder algo, te habría invitado también a ti. En tercer lugar, si a Borgia le da por incorriar, 350 personas pueden procurar una coartada al tapón. Una auténtica coartada, mi querido frío, y no como en los viejos tiempos. Y por último, ten cuidado, que con tanta sospecha te estás volviendo paranoico. Estaba claro que el tapón era inocente. Al igual que el dandy y los demás. Restaba el hecho de que, gracias a esta bonita idea, tarde o temprano les adjudicarían un homicidio con el que, por una vez, no tenían nada que ver. Procedieron a hacer averiguaciones. Se enteraron de que Terencio Yemito debía una partida de cocaína en mal estado a un camello de la zona de Acilia, el liante. Un tipo taimado, pequeño y rechoncho. Como el tapón. Treinta monedas, que controlaba la zona, lo invitó resueño a beber algo en el bar del mercado de abastos. Cuéntame la historia de ese Yemito, anda. No os habréis cabreado, ¿verdad? No. Quienquiera que lo haya matado nos ha hecho un favor. Fui yo. No pagaba. Os perjudicaba. Había que darle su merecido. No me gusta farrolear pero la verdad es que, cuando me empeño. Con aquella ufana reivindicación, el liante sentaba las bases para su afiliación al grupo y firmaba su condena de muerte. Nadie podía cometer la osadía de administrar justicia en nombre y por cuenta del grupo sin su permiso. Con la excusa de que los jefes querían agradecerle en persona el interés demostrado, treinta monedas invitó al condenado a reunirse con ellos. Se encontraron fuera del bar de Franco. El liante, que se había puesto su mejor traje para la ocasión, fue invitado a subir a un alfeta robado. Al volante iba el frío. Detrás, el esqueleto y treinta monedas. El napolitano había insistido en acompañarlos. Cualquiera con menos perspicacia que él se habría percatado de que se estaba cociendo un arreglo de cuentas con todas las de la ley. Y las cuentas eran precisamente su problema. Las que le había enviado al frío habían sido hábilmente maquilladas por un contable amigo de Santini, Fabio. Pero un examen más detenido sacaría sin duda a la luz la sisa sistemática que se operaba sobre las compraventas de droga. Treinta monedas consideraba que aquellas apropiaciones eran una compensación más que justa por la valiosa labor que desempeñaba en la gestión de las ventas y de la caja común. Pero los demás podían no compartir su opinión. Valía, pues, la pena mostrarse diligentes y enérgicos, desviar la menor sospecha. Se dirigían hacia el norte, hacia la mujer muerta, un camino campestre al norte de Roma, una carretera poco transitada, absolutamente segura gracias a la gélida tarde invernal. Al liante le habían dicho que se habían quedado tan impresionados con su hazaña que habían decidido presentárselo a un clandestino. El idiota hablaba por los codos, demostrando una envergadura como criminal que no iba a tardar en reducirlo a mi asma. De repente, un panda que circulaba en dirección contraria les hizo una señal con los faros. Vaya, es el tapón. Comentó treinta monedas. El tapón. Exclamó el liante. Dime una cosa, frío, ¿es verdad que nos parecemos como dos gotas de agua? ¿Eh? Imagínate. El frío aparcó en el borde de la calzada. El tapón les preguntó dónde iban. El frío se encogió de hombros. El tapón decidió seguirlos. Aquí va bien, dijo treinta monedas algunos kilómetros después. ¿Bien para qué? Preguntó receloso el liante. Treinta monedas, como un rayo, le rodeó el cuello con una cuerda. El liante empezó a patalear, con un corazo hizo añicos la ventanilla, la lluvia de cristales y dio al esqueleto, que perdió los estribos. Deja que me ocupe yo, inútil. Se abalanzó sobre el liante, que forcejeaba jadeando, y le cortó la garganta a la manera de los árabes. El liante se aflojó con un borboteo. Para mayor seguridad, el esqueleto le hundió dos o tres veces la hoja antes de retirarla. ¡Qué asco! Estoy todo manchado de sangre. El frío comentó que habría sido más rápido levantarle la tapa de los sesos. El esqueleto repuso que cuando un canalla debe morir, cualquier modo es válido. El tapón llegó cuando todo había concluido, contempló la masacre, y les hizo notar su increíble parecido con el muerto. ¿Has visto? Vaya suerte has tenido. El esqueleto hizo una parte con el frío. Liquidémoslo. ¿A quién? Al tapón. ¿Ahora? Ahora, mañana, ¿qué cuernos importa? Tanto, ¿has entendido ya cómo va a acabar la cosa? El frío lo asió por los hombros. El esqueleto estaba empapado de sudor, y sus ojos habían quedado reducidos a dos cabezas de alfiler. Emanaba un hedor ácido y dulzón. Una pequeña bestia indromable. Mantener la situación bajo control resultaba cada día más difícil. ¿Cuánta te has metido, eh? ¿Cuánta mierda te has metido? Vete al infierno, frío. Quitémoslo de en medio antes de que nos maten a todos, él y esa víbora del dandy. No. ¿Por qué? Porque cuando decidamos hacerlo tendremos que eliminar a los dos a la vez. Al tapón y al dandy. De otra forma no sirve de nada. El esqueleto agachó la cabeza. Dado que la carnicería había dejado al alfeta fuera de uso, regresaron a Roma con el tapón. Poco tiempo después, un explosivo de fabricación anónima hizo saltar por los aires el supermercado que el seco tenía en la calle Oderís y Dagubio. El seco, aterrorizado, pidió protección al dandy. Se supo entonces que desde hacía varias semanas lo bombardeaban con llamadas amenazadoras. El dandy puso a su disposición un ático con la máxima vigilancia y cuatro especialistas en degüello elegidos entre los camellos del laurentino. El frío le hizo saber que sería oportuno averiguar la procedencia de aquella bomba. Si había uno del que era mejor no fiarse, ese era el seco. A saber en qué líos anda metido y con quién. Al loro, dandy. El seco es una anguila. El dandy se encogió de hombros. Ya te lo he dicho, frío. Te estás volviendo paranoico. Ves enemigos por todas partes y, sin embargo, no te das cuenta cuando un amigo te la gasta. ¿Qué quieres decir? Que uno de estos días deberías mantener una conversación con el rata. Canallas. 1983. Primero. El frío se había llevado a Aldo Bufones a Castelporciano. Al mismo sitio donde había hablado una noche con el libanés, el mismo donde había ido a penar con el negro por la muerte del amigo. Lo había elegido porque lo consideraba un lugar sagrado. Aldo, que en esos momentos salía con una pequeña cantante de revista brasileña, iba todo engominado y elegante. Un paseo, le había dicho el frío para convencerlo de que lo acompañase, charlaremos como en los viejos tiempos. El frío aparcó al amparo de las dunas y se encaminó hacia el mar. En la palidez del atardecer se entreveía un cuarto de luna nueva. El tirreno era una extensión llana en cuyo horizonte se divisaban algunas vacas de pescadores. Bueno, frío, ¿qué tenías que decirme? Aldo no veía la hora de regresar a Roma, donde tenía prevista una velada picante con su filli. El frío encendió un canuto y se lo pasó después de darle dos caladas. Aldo lo rechazó con una mueca de disgusto. Prueba esto y verás cómo recuperas el color. Del bolsillo del chaleco Aldo extrajo una tabaquera llena de coca y una cucharita de plata. Echó un poco de polvo en ella y esnifó con voluptuosidad. Cosa fina, frío. Si te digo lo que me ha costado en vulgar y una chuchería como esta. La tabaquera y la cucharita pasaron a manos del frío. ¿Dónde has comprado la coca, Aldo? ¿Y a ti qué coño te importa, frío? ¿La mercancía es nuestra, no? Toda la mercancía de Roma es nuestra. ¿Es que no lo sabías? El frío levantó la tapa, observó por un instante los gránulos de intenso color rosa y a continuación, con un ademán seco, lo volcó todo en la arena. ¿Pero te has vuelto loco? El frío suspiró y lo miró apenado. He hablado con el rata. Ese capullo. Me ha contado todo. Gilipolleces. ¿Te refieres al kilo que mangaste la semana pasada, Aldo? ¿Al embolado que les has metido a los calabreses? Aldo empezaba a entender. Miró a su alrededor, desesperado. El coche estaba cerca, pero las llaves las tenía el frío. Y él estaba desarmado. Levantó las manos, en señal de rendición. Ahora te explico, frío. El frío lo atajó con un ademán sereno. ¿Qué se te ha metido en la cabeza, Aldo? Ya te he salvado una vez. Te lo devolveré todo. Hasta la última lira, te lo juro. El problema. El problema es que esta vez lo saben todos. El dandy. Ese es un vil gusano, no te fíes de él. ¿Y de quién me tengo que fiar, Aldo? ¿De los amigos como tú? Lo dijo dulcemente, manifestando todo el dolor que lo embargaba. Aldo se arrojó a la arena, se arrastró hasta sus pies. ¿Recordaba cuando eran niños? Cuando robaban los talonarios de tickets del derby y los vendían en las mismas narices de los tipos de la reventa oficiales, y se guardaban dos para ellos e iban a apoyar al Roma bajo las banderas de la curva. ¿Eh? Recordaba a Cudicini y al otro, como se llamaba, el español, ese menudo y timioso. Así, del sol. Cuando habían ido por la noche a la timba de Maestro Pepe que estaba detrás del parque Ramazzini, y no los querían dejar entrar porque eran demasiado pequeños y ellos, y Carlo, su carleto, lo llamaba, organizaban tal barullo que al final acababan por dejarlos entrar en aquel templo del juego de azar, y ellos se lo agradecían y se lo pagaban robando las monedas que caían bajo las mesas de esa canete, y los adultos los miraban y no les decían nada, y por la noche en casa recibían una buena tumba, claro que ya entonces eran unos hijos de la gran perra, ¿eh, frío, no te acuerdas, frío? El frío escuchaba sin oír, le habría gustado estar a mil kilómetros y a la vez quería estar allí, y cumplir con su resolución, con lo que era justo hacer, con lo que había quedado decidido hacía ya mucho tiempo, antes de que cualquiera de ellos pudiese afirmar, he elegido. Mientras tanto Aldo había empezado a rememorar la expulsión en Bitinia, ¿eh, frío? Frío, ¿recuerdas cuando robábamos las meriendas? Eh sí, en secundaria, donde todavía no entiendo cómo pudimos llegar. Oh, cuando estábamos a punto de acabar el colegio. Cuando a la entrada obligábamos a los pequeños a que nos diesen sus meriendas y a continuación las revendíamos con el portero. ¿Cómo se llamaba? Cotexia, Catexia. Ayúdame, frío. Esta vez no te puedo ayudar, Aldo. Aldo lloraba ya. Pero claro que había un modo. Se le acababa de ocurrir la idea, la idea que salvaba todo, una vida humana, coño, la valiosa vida humana de un amigo, y la situación, sí, la situación a la que se enfrentaba el frío, que era un líder y claro, él, Aldo, lo entendía de sobra que había motivos, de lo contrario. Llévame a casa, frío, tengo mis ahorros. Recojo a Firi y esta misma noche compramos los billetes para Brasil. Nos marchamos y nadie volverá a oír hablar de nosotros. Nadie te volverá a ver por ahí, amigo. Gracias, frío, gracias, eres más que un hermano para mí, gracias. Dame un abrazo, hermano. Se abrazaron. El frío le disparó a través del bolsillo de la gabardina, con la 357 con silenciador que había preparado antes del encuentro. Acerrado a su espalda, Aldo se agitó. El frío cometió el error de mirarlo a la cara. Tenía los ojos llenos de lágrimas y de estupor. Vio de nuevo el rostro del cordero, arrojó lejos el alma, que se la llevase el mar, maldita pistola, y maldita vida. Se sentía más sucio que un traidor. La caja común pagó los gastos del funeral. Entre ellos era mejor no mencionar lo sucedido. Al dandy y al tapón les daba igual. Treinta monedas, como siempre, no tomaba partido, aunque, dado lo sucedido, dejó de retocar las cuentas durante un tiempo. El búfalo y ricota, por su parte, habían dejado claro que lo último que les preocupaba era que hubiese un socio de más o de menos. El esqueleto y ojo feroz, miembros de la banda desde un principio, se presentaron con una botella de whisky y una sonrisa forzada. Entendían lo duro que debía de haber sido para el frío, pero a fin de cuentas había sido él el que había salido galante por Aldo, suya la confianza traicionada, de forma que la ejecución era de su incumbencia. Quedaba por resolver el tema de Carlos Bufones. Uno que siempre había sido leal, pero al que no se le podía pedir que siguiese haciendo negocios con los asesinos de su hermano gemelo. El frío fue a visitarlo dos días después del funeral y le soltó un discurso palmario. El dandy está ya cabreado contigo. Coge tu parte y desaparece. Si quieres, mañana mismo te doy el dinero. Carlos le escupió en la cara y lo llamó Judas. El frío se contuvo. Dos días después, Carlos retiró lo que le correspondía y compró a su mujer y a la viuda de su hermano dos permisos de peluqueras en Giardinetti. Segundo. El examen pericial del búfalo duraba ya dos años y las cosas seguían sin resolverse. A treinta monedas, que buscaba certezas, el profesor Cortina le suministró una buena dosis de pánico. Uno de los perritos es nuestro, pero con el otro no puedo hacer nada. ¿Eso qué quiere decir? Si todo va bien, obtendremos la irresponsabilidad parcial. ¿Y qué supondría eso? Veinte años de cárcel y unos cinco de manicomio. Como mínimo. El búfalo nos matará a todos, profesor. ¿Y yo qué puedo hacer? El colega no cede. ¿Hace falta pagar? Por el amor de Dios. Es insobornable. ¿Entonces? ¿Cuál es el problema? Tiene miedo. ¿De qué? De acabar como él se sudó. Pero eso es agua pasada. Nosotros somos gente diferente. ¿Se lo explica usted a mi colega? Se encontraban en un callejón sin salida. Treinta monedas y el frío hicieron una breve visita a su gran amigo, el juez, el mismo que había cobrado ya dos millones y se negaba a ponerse al teléfono. Para obtener audiencia, tiraron abajo la puerta del despacho. Y para dejar bien claro lo cabreados que estaban lo colgaron del perchero de la pared y durante un cuarto de hora lo acariciaron a turnos con bofetadas y escupitajos. Después descubrieron que el tipo era sólo un intermediario. Si querían asegurar el resultado, tenían que hablar con el directo interesado. Un poderosísimo funcionario del tribunal, del cual dependía todo. Dicho y hecho. El frío y treinta monedas metieron en el coche al gran amigo, y lo escoltaron hasta la plaza Clodio. A las puertas del tribunal se toparon con el juez Borgia y su escolta, y todos, incluido el correo muerto de miedo, fueron obligados a presentar su documentación. El poderosísimo funcionario, resultó ser un antiguo secretario judicial. Al contemplar los cuadros de autor y las alfombras que decoraban el amplio y lujoso despacho en el cual habían sido recibidos, el frío no pudo dejar de pensar en la pobreza monacal de la oficina de Borgia. Si la influencia y el poder se medían por la ostentación, se encontraban a buen recaudo. Pensamientos cuando menos extraños, dado el momento y la ocasión, pero el frío se dejaba mecer por ellos mientras permanecía ajeno a las negociaciones que estaba conduciendo treinta monedas entre sonrisas y apretones de manos. Salieron del despacho con una lista de peticiones que enviaron directamente al dandy. Este se lo tomó a mal. Un Rolex. Un busto romano antiguo de mármol. Dos o tres abrigos de pieles. Un escritorio de piel. Un espejo de anticuario. ¿Pero qué se le ha metido a este en la cabeza? ¿Y quién nos asegura que no es un puzo? Pero por el momento no se podía hacer nada más. En tanto siguiese vigente el acuerdo tenía que pagar. Además, por aquel entonces estaba ocupadísimo con la historia del atentado al seco. Habían sabido que la bomba había sido fabricada con un explosivo a base de polvo de mina y de dinamita. A petición de treinta monedas, Santini, Fabio, quien a todas luces sabía ganarse el pan, había conseguido echar mano a unas actas de las que resultaba que el polvo podía pertenecer a una partida robada hacía algunas semanas en una cantera. Dicha cantera se encontraba en la zona donde el esmirriado controlaba el tráfico de mercancía. El dandy pidió al esmirriado que efectuase algunas verificaciones. El esmirriado lo llamó pasado un tiempo. Al dandy le gustaba el esmirriado. Era más joven que él, enérgico y parco en palabras. Como el frío al principio, antes de que empezase a hervirle la cabeza con sus ideas paranoicas. El esmirriado le dijo que la denuncia de robo era falsa y que el gerente de la cantera vendía el explosivo en el mercado negro. Todos habían echado mano del mismo. Los rojos, los fachas, los peces gordos y la morralla. La denuncia coincidía con una compra efectuada por los hermanos Bordini. El seco se quedó patidifuso al saberlo. Hasta entonces, su relación con los Bordoni no había superado el mero saludo. Era inconcebible pensar en una agresión, menos aún en una represalia, ambas absolutamente carentes de motivo. O los Bordoni se habían sorbido el seso, o el soplo del esmirriado era mentira. El dandy, que conocía bien al seco y que no podía dar crédito a tanto estupor, puso al corriente a los demás. La reaparición en escena de dos viejos conocidos como los Bordini, de quienes habían sospechado ya en tiempos del asesinato del cuñado del puma, aquel angelito cuya muerte seguía envuelta en el misterio, convertía el asunto en una cuestión que afectaba a todo el grupo. Decidieron buscar a los Bordini. Cuando les echaran el guante iban a tener que darles más de una explicación. Enviaron mensajes a los camellos, registraron garritos, restaurantes y tabernas, pero los dos hermanos parecían haberse evaporado. Hasta que, una noche, una patrulla de la brigada criminal los encontró. Estaban bajo el árbol de la nieve, un gran roble frecuentado por cocainómanos y putas en el campo del acueducto Felice. Ambos muertos y empuñando un revólver. La escena hacía pensar en un duelo, y a pesar de que la idea hacía sonreír a más de una cabeza pensante de la pasma, el asunto fue archivado sin más. Tercero. Roberta se enteró por Aldo. Entre el frío y ella se había abierto un abismo glacial. Después de aquella noche de dos años atrás, la misma en la que había salvado la vida a Aldo, Roberta y Dorotea se habían frecuentado. Dorotea y Aldo se habían dejado casi enseguida. Ella había iniciado de nuevo sus estudios de arte e incluso le había pintado un retrato al frío. Una cosa moderna que a él, a primera vista, le había hecho reír, si bien más tarde, al reflexionar sobre aquella cara deformada y alterada, le había hecho sentir una cierta inquietud. ¿De verdad me ves así? Le había preguntado a Dorotea. Veo a una persona que está mal. El frío había respondido con una risita a sus palabras. ¿Mal yo? Pero si soy el rey de Roma. Después de la historia de Aldo, sin embargo, aquellas palabras le volvían a la mente. No conseguía quitarse de encima la losa que sentía en su interior. Había revivido mil veces la escena de aquel abrazo y, si todavía hubiese creído en algo, habría pedido una sola gracia. Poder revivir aquel maldito instante. Cambiar el final. Por encima de todo, lo atormentaba una pregunta. ¿Por qué no lo había dejado marchar? Mientras tanto, el negro había salido en libertad provisional por motivos de salud. El encontronazo con los carabineros le había dejado como herencia cinco fragmentos de plomo que tras un largo vagabundear se habían asentado en la parte blanda del cerebro. Tenía problemas de equilibrio, lo oprimía un dolor de cabeza feroz que combatía a duras penas con dosis masivas de analgésicos. El frío lo encontró más delgado y combativo. Sigo aquí, compañero, y eso es lo único que cuenta. El negro había llegado a un acuerdo directamente con el viejo. Protección a cambio del silencio, y nada de bromas. Su seguro de vida consistía en un informe que había entregado a una persona de confianza y que, en caso de muerte violenta o misteriosa, acabaría en manos de alguien con la debida competencia. ¿No tienes miedo de que ellos lo encuentren antes? No les conviene. Yo respeto los pactos, y ellos lo saben. En cuanto a su situación judicial, había confesado un par de asaltos y alguna que otra menudencia como comercio de objetos robados, blanqueo de dinero y tenencia de armas. Esperaba librarse con tres o cuatro años en total, y permanecer lo más posible en libertad durante los mismos. ¿Y tú? ¿Cómo va? El frío le abrió el corazón. El negro lo escuchaba afligido, su vacilado rostro se retorcía de cuando en cuando en un rictus de dolor. Yo también habría hecho lo mismo. Oh, pensándolo bien, tal vez no. Explícate mejor. Hablamos de canallas, traiciones, judas. Pero tal vez en la traición haya también una cierta belleza. Yo nunca te traicionaría, negro. ¿Cómo lo sabes? Cuando tu vida depende de cinco minúsculas partículas de plomo que duermen, o fingen dormir en el cerebro, cuando hasta un bostezo o un escupitajo pueden enviarte al otro mundo así, de repente, mientras follas o estás tranquilamente en la cama. Pues bien, compañero, te aseguro que las cosas se ven muy diferentes. ¿Me estás diciendo que ya no crees en nada? Al contrario. Antes no creía en nada. ¿Recuerdas todos aquellos discursos sobre la idea? La idea por aquí, la idea por allá. Gilipolleces. Ahora creo en un montón de cosas, frío. ¿Quieres saber cuál es la más importante? Estar aquí, ahora, contigo. El negro preparó un té al hachís y le dijo que, considerando su estado de salud, estaba autorizado a poseer legalmente una cierta cantidad de drogas con fines terapéuticos. Hasta con receta médica, frío. Naturalmente, las recetas las firma un amigo de Vanessa y así nos procuramos un poco de mercancía fresca y legal para vender. Una insignificancia, lo justo para no quedarnos al margen. El frío se echó a reír. Bienvenido, viejo negro de siempre. De repente llegó la policía para efectuar un control. El frío se escondió en el baño. Cuando los agentes se marcharon, el negro le dijo que había propuesto al dandy y al seco que invirtieran en ordenadores. ¿Qué? Electrónica. El negocio del futuro. Piensa en una red de calculadoras aplicadas a las apuestas y al videopóker. ¿Sabes que el dandy se ha unido a los de Puglia? No me gusta el dandy, ni tampoco el seco. Te entiendo, frío. Pero tú también tienes que decidirte. ¿De qué parte estás? ¿Cómo de qué parte? Estoy conmigo mismo, negro. Tú estás mal contigo mismo, compañero. Tuché, el frío desvió la mirada. Cuarto. Resuelto el asunto de los hermanos Bordini, el seco había vuelto a sus negocios a la vista de todos. El dandy lo encontró en el despacho del director de banco donde, fuera del horario de oficinas, aquel gordo desplumaba adeudores en dificultades y condenaba sus almas al 300% anual. Dandy, amigo mío. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sabes cuál es tu problema, seco? La presunción. ¿Pero qué dices? ¿Piensas que los demás somos idiotas? ¿Te crees el hombre más inteligente de Roma, eh? El seco trató de articular una protesta. El dandy, glacial y rabioso, arrojó del escritorio un montón de billetes y de cheques posfechados. El seco empezó a temblar. El dandy se sentó sobre el escritorio y se encendió un puro cubano. Había empezado a fumarlos después de haber visto una película con Paul Newman, y hasta se había inscrito a un club de forofos de los cigarros habanos. Ahora te contaré lo que pasó con los Bordini. Después del duelo, el tapón, el esmirriado y él habían efectuado averiguaciones suplementarias. Aquella historia del tiroteo entre los dos hermanos podían tragársela a los jueces, pero no la gente conocedora de la calle. Había bastado hacer algunas preguntas a las personas adecuadas, aquellos que ahora, una vez muertos los Bordini, ya no tenían nada que temer de ellos. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que apenas se corre la voz de que estamos buscando a los Bordini y esos tengan la buena ocurrencia de aparecer muertos? Vaya un sentido de la oportunidad. Así se ahorraban un montón de líos. Un montón de preguntas embarazosas. Porque si nosotros hubiésemos dado con los Bordini, habríamos sabido hacerles cantar. Así que me pregunto, ¿quién los mató? La respuesta es obvia. Alguien que no quería que cantasen. ¿Pero por qué? Porque a saber lo que habrían largado. El seco se revolvió en su silla. El dandy hizo caer sobre su barriga un montoncito de ceniza del cigarro, extrajo con parsimonia del bolsillo un revólver, y se rascó la frente con el cañón. El tapón y el esmirriado están esperando fuera. Si llamas a uno de tus amigos en dos segundos, eres hombre muerto. El seco se derrumbó, convertido en una máscara de sudor. El dandy dio una larga calada a su puro. Escúchame pues. Tú, los Bordini y ese desgraciado de angelito encontráis un canal de mercancía que nosotros desconocemos. Y empezáis a vender. Angelito os la juega y lo liquidáis. Cogéis a Satanás. Nosotros lo descubrimos y adiós a Satanás. Nada grave. Seguís adelante. Hasta que les metes un embolado a los Bordini y ellos colocan la bomba. Nosotros nos enteramos y tú matas a los Bordini. Sencillo, ¿no? Dandy. ¿Y sabes de dónde salió el dinero para empezar todo eso? Del tesoro del libanés, mi pobre amigo. Lo sacaste de ahí. Dandy, yo. Siempre he tenido dinero. Es mi especialidad, ¿no? Puede ser, pero jamás tanto al mismo tiempo, Pocholito. Nos has engañado, seco. Nos la has jugado. Dime qué debo hacer. Dandy. Dandy, dandy, dandy. Lo que no entiendo, bramó el dandy, acerrándolo por la pechera, lo que no entiendo es por qué te pusiste a hacernos la competencia desleal. ¿Cuánto sales ganando con una cosa así? Migajas. El mercado nos pertenece. Te hemos cubierto de oro, pero si tenías tu propio canal, ¿por qué no nos lo dijiste? Se juntaba todo. Ahora dime, seco, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer contigo? El seco comprendió que era inútil negarlo. Abrió los brazos con resignación y esbozó su consabida sonrisa empalagosa. Nunca encontrarás otro que sepa hacer circular el dinero tan bien como yo. El dandy soltó el seguro y le apoyó el cañón en la sien. Gilipolleces. Búscate otra mejor. No todos somos iguales. ¿Quiénes? Los hombres. ¿A qué te refieres? Yo no puedo estar a las órdenes de uno como el frío. Yo no soy el frío. Por eso estamos hablando ahora. Poco a poco, el dandy bajó el cañón. El seco se enjugó la frente con un pañuelo bordado. Tenía hombres, y medios. Y un canal chino en el que nadie había reparado. Se había equivocado al no fiarse de él, desde luego, pero era culpa del frío y de los tipos como él, el esqueleto, los bufones, ricota, ojo feroz. Delincuentes callejeros, criminales de tres al cuarto. Uno de estos días caerían inexorablemente. Gente tan ávida como estúpida. Si el libanés no hubiese muerto, las cosas habrían ido por otro camino. A pesar de que él, el dandy, ya no era tan fiel, a un vínculo que había dejado de existir, las cosas habrían ido por otro camino. Los hombres no son iguales. Un puñado de desesperados no puede controlar toda Roma. Hay que seguir adelante mediante acuerdos, disparar sólo cuando sea necesario, dejar a cada uno su espacio. Lo que dices no es ninguna novedad, comentó el dandy. Pero, mientras tanto, la pistola se encontraba de nuevo en el interior de su bolsillo y el dandy se había acomodado en un sillón con un destello de interés en los ojos. El seco fue directo al grano. No se la habrás contado a los demás, ¿verdad? Esta historia, quiero decir, no les habrás hablado. El dandy asintió con la cabeza, vagamente sorprendido por la pregunta. Eso quiere decir, concluyó el seco triunfante, que estás de acuerdo conmigo. Háblame de ese canal chino, dijo el dandy, cruzando las piernas. Otros canallas. 1983. La noche en la que Gigi O sufrió la sobredosis, Roberta estaba en paradero desconocido, el frío miraba Falcao en el televisor y el resto celebraba la victoria en el campeonato. Se enteraron de que había sido el Batsika, un camello de treinta monedas. Cualquier otro, en el lugar del Batsika, se habría limitado a meterse en sus propios asuntos. Teniendo en cuenta, sobre todo, que la parentela del ilustre muchacho era famosa en el ambiente y todos sabían que el frío había prohibido que vendiesen a su hermano cualquier tipo de droga. Pero el Batsika, que en lo más profundo de su alma debía de albergar algo semejante a un sentimiento, se inclinó sobre el cuerpo que estaba sentado en la posición del púgil entre dos pilas de neumáticos que hacían las veces de entrada a un cementerio de automóviles abandonado, y se percató de que Gio respiraba. Se encontraban en uno de esos terrenos grises donde el barrio de la casía dejaba de ser un arrabal y se convertía en campo. El Batsika avisó a Vanessa, y Gio ingresó en Villa del Mirto en menos de una hora. Nadie se atrevía a decirle al frío que su hermano estaba con un pie en el más allá. Se necesitaban huevos. Lo hizo el negro. Cuando el frío lo vio, encuadrado por la luz anaranjada e irreal del telefonillo, con semblante tenso, y diciéndole con dulzura baja, tienes que venir conmigo, lo siguió sin hacer más preguntas. El negro le explicó la situación a grandes rasgos. El frío sintió una antigua punzada. Tengo que llamar a mi padre, susurró. Ya lo he hecho yo, lo tranquilizó el negro. La clínica se encontraba en Pairoli, inmersa en un bosque de magnolias en flor. Delante de la puerta estaban su padre y su madre. El negro y la enfermera se detuvieron a unos pasos de distancia. El frío se encaminó resuelto hacia la habitación de su hermano. La madre tenía el pañuelo entre los dedos y los ojos enrojecidos. El padre le cerró el paso. Quiero verlo, dijo el frío. El padre se había interpuesto entre él y la puerta. Un hombre menudo, consumido, con el pelo cano y una mirada furibunda y dolorida. «Déjame pasar, por favor». La madre le rozó un brazo. El padre se apartó cuanto apenas. En la penumbra azulada, Gigi tenía los ojos cerrados y el rostro marcado por una resignación rabiosa. No había vuelto a verlo desde lo de Roberta. Largos años de silencio y de obstinación. El frío pasó con delicadeza dos dedos sobre aquella frente de cordero, sobre la nariz afilada, acarició la barba descuidada, el pelo mojado. Lloró. Vanessa se asomó a la puerta. «El doctor Espadaro quiere hablar contigo». Fuera, el negro fumaba apoyado sobre una pared cubierta de retratos de curas de todas las razas. Sus padres se sostenían el uno al otro. Vanessa lo condujo a los despachos de la dirección sanitaria. El doctor Espadaro era un cincuentón de buena apariencia, con los ojos pequeños e inyectados en sangre. Su hermano está fuera de peligro. No he encontrado marcas de pinchazos, de forma que no puedo considerarlo un toxicómano. Es evidente que quiso probar la emoción de inyectarse y le salió el tiro por la culata. Por esta vez se salva. Lo mantendré tres o cuatro días en observación y después se podrá marchar a casa. El frío le dio las gracias y le dijo que pagaría todos los gastos. Espadaro sorbió por la nariz. Considerando algunos de los hechos que me ha referido la señorita Vanessa, hemos estimado oportuno no informar del hecho a las autoridades. Mientras regresaban, Vanessa le explicó que el médico esnifaba medio gramo al día. «¿Cuánto pide?» «15 millones por los cuidados médicos y por el silencio, y un poco de polvo de vez en cuando». «Está bien. Dile a treinta monedas que quiero ver a todos los camellos. Mañana a las once en su casa». «¿Y a tu hermano?» «¿A mi hermano qué?» «¿Cuando se despierte?» «¿Debo decirle algo?» «No». Sus padres seguían delante de la habitación. El negro se había sentado en un sillón y ojeaba distraídamente una revista ilustrada. El frío esquivó a su padre y se dirigió directamente a su madre. «Está bien», le dijo, mirándola a los ojos. La mujer se arrojó en sus brazos. El frío la estrechó contra su cuerpo. Ella empezó a sollozar. El frío apretó los puños. Le habría gustado consolarla, le habría gustado. «Vamos, venga». El negro le había apoyado una mano en el hombro. El frío se desasió como pudo del abrazo de su madre y lo siguió a lo largo del pasillo que conducía a la salida. «¿Damos un paseo?» le propuso el negro. «Quiero estar solo». «Está bien. Negro». «¿Sí? Gracias. Tú habrías hecho lo mismo por mí. Piénsalo bien y no hagas tonterías». Las calles estaban abarrotadas de hinchas enloquecidos. Habían esperado aquella victoria durante cuarenta años. Cuarenta años sufriendo bajo el talón de esos cabrones del norte. Ladrones, corruptos, vendidos. Que hasta habían escupido sobre aquella única victoria. Decían que había sido una decisión de Macellone. Ladrones. Los hinchas se tiraban a las fuentes, ondeaban las banderas, rompían los escaparates. Los hinchas lloraban de alegría. A los hinchas les gusta sufrir, casi tanto como ganar. El frío también era del Roma. Y en aquella victoria percibía desde hacía tiempo un sentimiento difuso de redención. Pero ahora estaba a miles de kilómetros de todo aquello. El rostro del cordero seguía atormentándolo. Subió a un autobús nocturno. Desde los tiempos del bachillerato no había vuelto a poner el pie en un transporte público. Cosa de miserables. Pero aquella noche las vibraciones del motor, el tintineo de los cristales en las paradas. Todo esto lo tranquilizaba. Era como volver a casa tras una larga ausencia. Volver y percatarse de que nada había cambiado. Como si entre una cosa y otra no hubiese sucedido nada malo. Durante un cierto tiempo viajó solo con el conductor. Después subió un borracho y se le pegó. La otra noche se me apareció San Gaspar. ¿No era San Vicente? Dime, ¿qué piensas? ¿Era el santo o era una alucinación? El frío se hurgó en los bolsillos e hizo amago de ofrecerle dinero. El borracho lo rechazó ofendido. Subieron dos jóvenes hinchas con los ojos desorbitados y unas latas de cerveza. El borracho se puso a hablar sin ton ni son. Los dos muchachos empezaron a insultarlo. El borracho los ignoraba, perdido en su delirio. Se produjo un empujón, a continuación otro. El borracho se tambaleó y se desplomó entre dos asientos. Los chicos se abalanzaron sobre él. «Dejadlo en paz», dijo el frío. Los dos se volvieron, incrédulos, y soltaron una grosera carcajada. Acto seguido se concentraron de nuevo en el borracho, que trataba de recuperar la posición erecta. Sin mediar más palabra, el frío se lanzó sobre ellos. Al primero lo aferró por los hombros, le dio la vuelta, lo asió por la cazadora y lo estampó contra la máquina de billetes. Al otro lo tiró al suelo con una patada en la entrepierna. «Párate y abre las puertas», ordenó al conductor. El hombre, que había seguido la escena a través del espejo retrovisor, se apresuró a obedecerle. El frío arrojó a los dos gamberros a la calle. «Arranca». El autobús prosiguió su recorrido. El frío ayudó al borracho a levantarse y le metió en el bolsillo todo el dinero que tenía. Luego hizo que el vehículo se detuviese de nuevo. Estaba harto. A la mañana siguiente, en casa de treinta monedas, volvía a ser el frío de siempre. «Mierda. Sois unos pedazos de mierda. Ni siquiera tenéis valor para decir qué pasa. De no haber sido por el negro. El negro que tiene cinco trozos de plomo en la cabeza. Pedazos de mierda». Ojo feroz, treinta monedas y el esqueleto soportaban el chavarrón con la cabeza gacha. Los camellos temblaban de terror. Incluso el tapón parecía lamentarlo seriamente. Solo el Dandy se peinaba su recién estrenado bigote, un capricho de Patricia, y pasaba de todo. «Bueno, a fin de cuentas, la historia ha tenido un final feliz, ¿no? La próxima vez tu hermano tendrá más cuidado. No habrá una próxima vez. Quien venda un solo gramo de droga a Gigi o es hombre muerto. Y ahora quiero saber quién se la dio». Segundo. A principios de verano el búfalo fue repentinamente asignado al manicomio de Montelupo Fiorentino. Los expertos habían decidido someterlo a una observación psiquiátrica suplementaria en telapia asistida mediante fármacos. La misma noche de su llegada, el conde Ugolino, un coloso de viaregio del que se murmuraba que casi había desangrado vivo a un competidor en el tráfico de coca, le explicó el sentido de aquella oscura locución. Te atontan con pastillas y observan el efecto que produce. Y luego, si sigues siendo el de siempre, te libras. Pero si te calmas demasiado. Dirán que estás en tus cabales, y te la meterán por el culo. Pues yo esas pastillas no me las tomo. Como si fuera tan fácil. Esos te las pueden meter en la comida, en el agua, y tú no te darás ni cuenta. Entonces estoy jodido. Pero, ¿qué dices, romano? Ración doble, dos dedos en la garganta y la jugada se la haces tú. Al principio el búfalo se tomó a mal su traslado. Una cosa era simular la enfermedad mental para librarse de la cadena perpetua y otra a acabar entre locos de verdad. Pero no tardó en darse cuenta de que los locos de verdad eran muy pocos y que la mayor parte de los internos se encontraban allí por haber perpetrado unos delitos de risa. Un exguardia napolitano que tenía el vicio de masturbarse sobre las tumbas más recientes porque se lo habían ordenado las voces. Un borracho que llevaba pagando seis años por el hurto de una caja de branca añejo y que no saldría jamás porque no tenía familia. Un drogata que había desplumado a un amigo y el día después le había devuelto el botín, por lo que era posible que el motivo de su encierro fuese precisamente esta extravagancia. El resto de los huéspedes del viejo y austero edificio estaban más o menos tan locos como él y esperaban la declaración de enfermedad mental como el aprobado en los exámenes. Pero estaban mal aconsejados. La locura que fingían era de manual, muecas, rugidos y penes al aire para escandalizar a los enfermeros a los que todo aquello les importaba un bledo. Hasta un novato se habría dado cuenta a primera vista de la simulación. Mejor permanecer al margen y no mezclarse con la masa. Sólo que entonces, ¿con quién iba a pasar el tiempo, hecho que, a fin de cuentas, constituía el problema principal? Quitando al conde Ugolino, un buen tipo a menos que uno lo cabrease, era capaz de levantar al búfalo con un solo brazo, el único que parecía tener la cabeza en su sitio era Turi Funciacha. El siciliano, un muchacho despierto y taciturno, especialista en el ramo de las extorsiones, era uno de los mejores guardianes del orden de las bandas mafiosas de la plaza del Jesús. Arrestado tras una pequeña masacre ordenada por los aliados del clan Corleone, tras haber sido traicionado por un canalla al que le habían liquidado ya, en sentido literal, dos primos y tres sobrinos con ácido muriático, Turiera Cortés pero reservado, hermético y, según el búfalo, algo arrogante. Antes del encarcelamiento nunca había salido de Sicilia o, mejor dicho, de la provincia de Palermo y bajo su apariencia afable era posible adivinar lo que pensaba. Todo aquello que no es cosa nostra, o es estado o no es nada. El búfalo, que en su casa estaba acostumbrado al respeto y al terror de los subordinados, se esforzaba por exagerar, pero el siciliano se limitaba a encogerse de hombros con una sonrisa de suficiencia. Para estar a nuestra altura necesitáis 500 años, amigo. 500 años porque, según explicaba Turi, ese era precisamente el tiempo que existía Cosa Nostra. Desde que tres hermanos aristócratas, Oso, Mastoso y Carcaunoso. Nota al Pí Oso, Mastoso y Carcaunoso, fórmula del antiguo juramento de sangre de la camorra. Fin de nota. Mataron en un duelo en toda regla al hermano del rey de España que les había ofendido. Mataron en un duelo en un duelo en un duelo en un duelo en un duelo.